Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes amigos amigos, amigas y todo lo que está en medio, bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura y estamos aquí reunidos una vez más en el ombligo de México Ay, perdónenme, pero ahora para dar inicio a la segunda parte de esta maravillosa pieza de la literatura española castellana, aunque confieso que ya lo habíamos vuelto a leer ayer, lo empecé de nuevo pero tuve unos problemas de audio, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad así que vamos a volver a empezar con el ingenioso Imalgo, con el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha primero que nada, y antes que todo, quisiera mandarle un saludo quisiera mandarle un saludo quisiera mandarle un saludo a Paolo Callejas, no se crean ellos, ya los saludé a Blackfire y a Hugo Osono, Osino Blackfire y Hugo muchas gracias por ser los más nuevos suscriptores de este proyecto de resistencia cultural y nos quedamos en que Don Quijote de la Mancha manda a Sancho Panza a buscar a Dulcinea del Toboso para entregarle una carta misma que Sancho sea pendeja, por decirlo de una manera social y creíble y bonita y deja a Don Quijote deambulando entre los páramos porque encontraron un enamorado y él ahora está sufriendo con él Sancho se va en búsqueda de Dulcinea para entregar la carta y ahí nos quedamos en el tomo pasado así que sin más por el momento sin más por el momento ni preámbulos que no te importan con ustedes el valeroso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes tomo número 2 comence y piemos el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha deberían de ver cómo huele este libro porque huele delicioso delicioso miñeros impreso en México y hecho en México primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha capítulo 29 que trata del gracioso artificio y orden que se tuvo que ensacar a nuestro enamorado caballero de la aspérrima penitencia en que se había puesto les recuerdo que este es un libro escrito en castellano del viejo entonces tiene muchos hicisteis, dijisteis, fistes palabras con F que hoy no utilizamos reglas de la E y la I que no existen para que ni empiecen de víboras esta es señores la verdadera historia de mi tragedia me la di juzgada ahora si los suspiros que escuchaste las palabras que oiste y las lágrimas que de mis ojos salían tienen ocasión bastante para mostrarse en mayor abundancia y considerada la calidad de mi desgracia veréis que será en vano el consuelo pues es imposible el remedio de ella solo ruego lo que es con facilidad podréis y debéis hacer que me aconsejéis donde podré pasar la vida sin que me acabe el temor y sobresalto que tengo de ser hallada de los que me buscan que aunque sé que en el mundo que aunque sé que el mucho amor que mis padres me tienen me asegura que seré de ellos bien recibida es tanta la vergüenza que me ocupa solo al pensar que no que no como ellos pensaban tengo que parecer a su presencia que tengo por mejor desterrarme para siempre de ser vista que no verles el rostro con pensamiento que ellos miran el mío ajeno a la honestidad que de mí se debían de tener prometida cayó en diciendo esto y el rostro se le cubrió con un color que mostró bien claro el sentimiento y vergüenza del alma en la suya se sintieron las que escuchado la habían tanta lástima como admiración de su desgracia y aunque luego quisiera el cura consolarla y aconsejarla tomó primero la mano cardenio diciendo en fin señora que tú eres la hermosa dorotea la hija única del rico clenardo ni nada que dorotea cuando oyó el nombre de su padre y de ver cuan de poco era que le nombraba porque ya se ha dicho de la mala manera que cardenio estaba vestido y así le dijo y quien sois vos hermano que así sabéis el nombre de mi padre porque yo hasta ahora si mal no me acuerdo en todo el discurso del cuento de mi desdicha no lo he nombrado soy respondió cardenio aquel sinventura que según vos señora habéis dicho lucinda dijo que era su esposo soy el desdichado cardenio aquí en el mar término de aquel que a vos apuesto en el que estáis me ha traído que me veáis el cual me veis roto desnudo falto de todo humano consuelo y lo que es peor de todo falto de juicio pues no le tengo sino cuando al cielo se le antoja dármele por algún breve espacio yo rotea soy el que me halla presente en las sin razones de don fernando y el que aguardó oír el sí que de ser su esposa pronunció lucinda yo soy el que no tuvo ánimo para ver en qué separaba su desmayo ni lo que resultaba del papel que fue hallada en el pecho porque no tuvo el alma sufrimiento para ver tantas desventuras juntas y así deje la casa y la paciencia y una carta que dejé a un huésped mío a quien rogué que en manos de lucinda la pusiese y víneme a estas soledades con intención de acabar en ellas la vida que desde aquel punto aborrecí como mortal enemiga mía más me ha querido la suerte quitarmela contentándose con quitarme el juicio quizá por guardarme para la buena aventura que he tenido en hallaros pues siendo verdad como creo que lo es lo que aquí habéis contado aún podría ser que a ambos nos tuviese el cielo guardado mejor suceso en nuestros desastres que nosotros pensamos porque por supuesto que lucinda no puede casarse con don fernando por ser mía ni don fernando con ella por ser vuestro y haberlo ella tan manifiestamente declarado bien podemos esperar que el cielo nos restituya lo que es nuestro pues está todavía en ser y no se ha enajenado mi desecho y pues este consuelo tenemos nacido no de muy remota esperanza ni fundado en desvariadas imaginaciones suplicos señora que toméis otra resolución en vuestros honrados pensamientos pues yo la pienso tomar en los míos acomodando acomodándoos a esperar mejor fortuna que yo os juro por la fe de caballero y de cristiano de no desampararos hasta veros en poder de don fernando que cuando con razones no le pudiera traer a que conozca lo que os debe de usar entonces la libertad que me concede el ser caballero y poder con justo título desafíale en razón de la sin razón que os hace sin acordarme de mis agravios cuya venganza dejaré al cielo por acudir en la tierra a los vuestros con lo que Cardenio dijo se acabó de admirar a Dorotea y por no saber que gracias y por no saber que gracias volver a tan grandes ofrecimientos quiso tomarle los pies para besárselos mas no lo consistió Cardenio y el licenciado respondió por entre ambos y aprobó el buen discurso de Cardenio y sobre todo les rogó aconsejó y persuadió que se fuesen con él a su aldea donde se podrían reparar de las cosas que les faltaban y que ahí sería orden de como buscar a don fernando o como llevar a Dorotea a sus padres o hacer lo que más les pareciese conveniente Cardenio y Dorotea se lo agradecieron y acertaron la merced que se les ofrecía el barbero que a todo había estado suspenso y callado hizo también su buena plática y se ofreció con no menos voluntad que el cura a todo aquello que fuese bueno para servirles contó a sí mismo con brevedad la causa de que ahí los había traído que le extrañése de la locura de don Quijote y como guardaban a su escudero que había ido a buscarle piniéndosele la memoria a Cardenio como por sueños y la penencia que con don Quijote había tenido y con todo a los demás mas no supo decir por qué causa fue su cuestión en eso oyeron voces y conocieron que el que las daba era Sancho Panza que por no haberlos hallado en el lugar donde los dejó los llamaba voces salieron al encuentro y preguntándole por don Quijote les dijo que le había hallado desnudo en camisa flaco amarillo y muerto de hambre y suspirando por su señora Dulcinea y que puesto que le había dicho que ella le mandaba que saliese de aquel lugar y se fuese al del Toboso donde le quedaba esperando había respondido que estaba determinado de no parecer ante su fermosura fasta que hubiese hecho fasta que hubiese fecho fazañas que le hiciesen digno de su gracia y que si aquello pasaba adelante corría peligro de no venir a ser emperador como estaba obligado ni a un arzobispo que era lo menos que podía hacer por eso que mirasen lo que se debía de hacer para sacarle de ahí el licenciado le respondió que no tuviese pena que ellos le sacaran de ahí mal que le pesase contó luego Cordenio y Dorotea lo que tenían pensado para su remedio de don Quijote a lo menos para llevarle a su casa lo cual dijo Dorotea que ya haría la doncella menesterosa mejor que el barbero y más que tenía ahí vestidos con que hacerlo al natural y que la dejasen el cargo de ser representar todo aquello que fuese menester para llevar adelante su intento porque ella había leído muchos libros de caballerías y se vea bien el estilo que tenían las doncellas cuitadas cuando pedían sus dones a los andantes caballeros pues no es menester más dijo el cura sino que luego se ponga en obra que sin duda la buena suerte se muestra en favor mío pues tan sin pensarlo a vosotros señores se os ha comenzado a abrir la puerta para vuestro remedio y a nosotros se nos ha facilitado la que veamos menester sacó luego Dorotea de su almohada una salla entera de cierta telilla rica y una mantelilla de otra vistosa tela verde y una cajita un collar y otras joyas con que un instante se adornó de manera de que una rica y gran señora parecía todo aquello y más dijo que había sacado de su casa para lo que se ofreciese y que hasta entonces no se le había ofrecido ocasión de hacerlo de abello menester a todos contento en extremo su mucha gracia a todos contento en extremo su mucha gracia don aire y hermosura y confirmaron a don Fernando por poco conocimiento pues tanta belleza desechaba pero el que más se admiró fue Sancho Panza por parecerle como así era verdad que en todos los días de su vida había visto tan hermosura tan hermosa criatura y así preguntó el cura con grande ahínco le dijese quién era aquella tan famosa señora tan fermosa señora y qué era lo que buscaba por aquellos andurreales perdón esta hermosa señora respondió el cura Sancho hermano es como quien no dice nada es la heredera por línea recta del varón del gran reino de mi cómicón la cual viene en busca de vuestro amo a pedirle un don el cual es el que desfaga un tuerto o agravio que un mal gigante le tiene fecho y a la fama que de buen caballero vuestro amo tiene por todo lo descubierto de Guinea ha venido a buscarle esta princesa dichosa buscada y dichoso hallazgo dijo esta sazón Sancho Panza y más si mi amo es tan venturoso que desfaga este agravio y enderece este tuerto matando a este hijo de puta de ese gigante que vuestra merced dice que si matara si él encuentra si ya no fuese fantasma que contra los fantasmas no tiene mi señor poder alguno pero una casa quiero suplicar a vuestra merced entre otras señor licenciado y es que porque mi amo no lo tome de gana de ser arzobispo que es lo que yo temo que vuestra merced le aconseje que se case luego con esta princesa y así quedará imposibilitado de recibir órdenes arzobispales y vendrá con facilidad a su imperio y yo al fin de mis deseos que ya he mirado bien en ello y hallo por mi cuenta que no me está bien que mi amo sea arzobispo porque yo soy inútil para la iglesia pues soy casado y andarme ahora a traer dispensaciones para poder tener renta por la iglesia teniendo como tengo mujer e hijos sería nunca acabar así que señor todo el que está en que mi amo se case luego con esta señora que hasta ahora no se sugrase y así no la llamo por su nombre llámase respondió el cura la princesa micomicomina porque llamándose su reino micomicón claro está que ella se ha de llamar así no hay duda en eso respondió Sancho que yo he visto muchos tomar el apellido del curne del lugar donde nacieron llamándose Pedro de Alcalá Juan de Ubedá y Diego de Valladolid y esto mismo se debe de usar allá en Guinea tomar las reinas y los nombres de sus reinos así debe ser dijo el cura y en lo de casarse vuestro amo yo haré en ello todos mis poderillos con lo que quedó tan contento Sancho cuando el cura admirado de su simplicidad y de ver cuán encajados tenía la fantasía los mismos disparates que su amo pues sin alguna duda se daba a entender que había de venir a ser emperador ya en esto se había puesto Dorotea sobre la mula del cura y el barbero se había acomodado al rostro la barba de la cola del buey y salieron a Sancho y dijeron a Sancho que los guiese a donde estaba Don Quijote al cual advirtieron que no dijese que no dijese que conocía al licenciado ni al barbero porque en no conocerlos consistía todo el toque de venir a ser emperador su amo puesto que ni el cura ni Cardenio quisieron ir con ellos porque no se les acordase a Don Quijote la pendencia que con Cardenio había tenido y el cura porque no era menester por entonces su presencia que si los dejaron ir delante y ellos los fueron siguiendo a pie poco a poco no dejó de avisar el cura lo que había de hacer Dorotea a lo que ella dijo que descuidase que todo sería sin faltar punto como lo pedían y pintaban los libros de caballerías tres cuartos de legua habrían andado cuando descubrieron a Don Quijote entre unas intrincadas peñas ya vestido aunque no armado y así como Dorotea le vio y fue informada de Sancho que aquel era Don Quijote dio el azote a su palafrén siguiéndole el bien barbado barbero y en llegando junto a él el escudero se arrojó de la mula y fue a tomar en los brazos a Dorotea la cual apeándose con gran desenvoltura se fue a hincar de rodillas ante las de Don Quijote y aunque él pugnaba por levantarla ella sin levantarse le fabló en esta guisa de aquí no me levantaré oh valeroso y esforzado caballero fasta que la vuestra bondad y cortesía me otorgue un don el cual redundará en honra y pres de vuestra persona y en pro de la más desconsolada y agraviada doncella que el sol ha visto y si es que el valor de vuestro fuerte brazo corresponde a la voz de vuestra inmortal fama obligado estáis a favorecer a la sinventura que de tan de tan lueñes tierras viene el valor de vuestro famoso nombre buscándoos para remedio de sus desdichas no responderé palabra fermosa señora respondió don Quijote no iré más cosa de vuestra facienda hasta que os levantéis de la tierra no me levantaré señor respondió la afligida doncella si primero por la vuestra cortesía no me es otorgado el don que pido yo vos le otorgo y concedo respondió don Quijote como no se haya cumplir en daño mengua de mi rey de mi patria y de aquella que de mi corazón y libertad tiene la llave no será en daño ni en mengua de los que decís mi buen señor replicó la dolorosa doncella y estando en esto se llegó Sancho Panza al oído de su señor y muy pasito le dijo bien puede vuestra merced señor concederle el don que pide que no es cosa de nada solo es matar a un gigantazo y esta que lo pide es la alta princesa mi comicona reina del gran reino de mi comicón de Etiopía sea quien fuere respondió don Quijote que yo haré que yo haré lo que soy obligado y lo que me dicta mi conciencia conforme a lo que he profesado tengo y volviéndose a la doncella dijo la vuestra gran fermosura se levante que yo le otorgo el don que pedirme quisiere pues el que pido es dijo la doncella que la vuestra magnánima persona se venga luego conmigo donde yo le llevaré me prometa que no sea de entremeter en ninguna otra aventura ni demanda alguna hasta darme venganza de un traidor que contra todo derecho divino y humano me tiene usurpado mi reino digo que así lo otorgo respondió don Quijote y así podéis señora desde hoy más desechar la malencolía que os fatiga y hacer que cobre nuevos brillos y fuerzas vuestra desmayada esperanza que con la ayuda de Dios y la de mi brazo vos os veréis presto restituida en vuestro reino y sentada en la silla de vuestro antiguo y grande estado a pesar y a despecho de los follones que contradecir lo quisiera y a manos a labor que en la tardanza dicen que suele estar el peligro la menesterosa doncella pugnó con mucha profía por besarle las manos mas don Quijote que en todo era cometido y cortés caballero jamás lo consistió antes la hizo levantar y la abrazó con mucha cortesía y con mendimiento y mandó a Sancho que le requiriese las chinchas de Rocinante y le armase luego al punto Sancho descolgó las armas que como trofeo de un árbol estaban pendientes y requiriendo las chinchas en un punto armó a su señor el cual viéndose armado dijo vamos aquí en el nombre de Dios a favorecer a esta gran señora estaba el barberón de rodillas teniendo gran cuenta de disimular la risa y de que no se le cayese la barba con cuya caída quizá quedarían todos sin conseguir su buena intención y viendo que ya el don estaba concedido y con la diligencia que don Quijote se alistaba para ir a cumplirle se levantó y tomó de la otra mano a su señora y entre los dos subieron en la mula y luego subió don Quijote sobre el racinante y el barbero se acomodó se acomodó en su cabalgadura quedándose Sancho a pie donde de nuevo se le renovó la pérdida del rusio con la falta que entonces le hacía mas todo lo llevaba con gusto por parecerle que ya su señor estaba puesto en camino y muy a pique de ser emperador porque sin duda alguna pensaba que se habría de casar con aquella princesa y ser por lo menos rey de mi cómicón solo le daba pesadumbre el pensar que aquel rey no estaba en tierra de negros que la gente que por sus vasallos le diesen habían de ser todos negros a lo cual hizo luego su imaginación un buen remedio y dijo hacia sí mismo que se me ha da que se me da a mí que mis vasallos sean negros habrá más que cargar con ellos y traerlos a España donde los podré vender y a donde me los pagarán de contado de cuyo dinero podré comprar algún título o algún oficio con que vivir descansado todos los días de mi vida no sino dormíos y no tendráis ingenio una vinilidad para disponer de las cosas y para vender treinta o diez mil vasallos en decame estas pajas par Dios que los he hecho que los he devolver chico con grande o con pudiere y que por negros que sellan los he devolver blancos o amarillos llegaos que me mamo el dedo con esto andaba tan solícito y tan contento que se le olvidaba la pesadumbre de caminar a pie todo esto miraban de entre unas breñas cardenio y el cura y no sabían qué hacerse para juntarse con ellos pero el cura que era gran trasista imaginó luego lo que harían para conseguir lo que deseaban y fue que con unas tijeras que traían un estuche quitó con mucha presteza la barba a cardenio y vístole un capotillo pardo que él traía y diole un herrerelo negro y él se quedó en calzas y en jubón y quedó tan otro de lo que antes parecía cardenio que él mismo no se conocería aunque un espejo se mirara hecho esto puesto ya que los otros habían pasado adelante un tanto que ellos se disfrazaron con facilidad salieron al camino real antes que ellos porque las malezas y malos pasos de aquellos lugares no concedían que anduviesen tanto los de a caballo como los de a pie en efecto ellos se pusieron en el llano a la salida de la sierra y así como salió de ella don Quijote y sus camaradas el cura se le puso a mirar muy despacio muy de espacio dando señales de que le iba reconociendo y al cabo de haberle una buena pieza estando mirando se fue a él abiertos los brazos y diciendo a voces para bien se ha hallado el espejo de la caballería el buen mi compatriota don Quijote de la mancha la flor y la nata de la gentileza el amparo y remedio de los menesterosos la quinta esencia de los caballeros andantes y diciendo esto tenía abrazado por la rodilla la pierna izquierda a don Quijote el cual espantado de lo que veía y oía decir a aquel hombre se le puso a mirar con atención y al fin le conoció y quedó como espantado de verle e hizo una gran fuerza para pearse mas el cura no lo consintió por lo cual don Quijote decía déjeme vuestra merced señor licencioso que en el razón que yo esté a caballo y una tan reverenda persona como vuestra merced esté aquí eso no consentiré yo en ningún modo dijo el cura estésele a vuestra grandeza caballo pues estando caballo acaba las mayores fazañas y aventuras que a nuestra edad se han visto que a mí aunque indigno sacerdote bastará me subir en las ancas de una de estas mulas de estos señores que con vuestra merced camina si no lo han por enojo yo no haré cuenta que voy caballero sobre caballo pegaso o sobre la cebra o alfana que cabalgaba aquel famoso moro musaraque que aún hasta ahora ya se ha encantado en la gran cuesta de su lema que dista poco del gran compluto aún no caía yo en tanto mi señor licenciado respondió don Quijote y yo sé que mi señora la princesa será servida por mi amor de mandar a su escudero de a vuestra merced la silla de su mula que él podrá acomodarse en las ancas si es que ella la sufre si sufre a lo que yo creo respondió la princesa y también sé que no será menester mandárselo señor mi escudero que él es tan cortesín tan cortesano que nos consentirá que una persona eclesiástica vaya a pie pudiendo ir a caballo así es respondió el barbero y apeándose en un punto convidó al cura con la silla y él la tomó sin hacerse mucho de rogar y fue el mal que al subir en las ancas del barbero la mula que en efecto era de alquiler que para decir que era mala esto basta alzó un poco los cuartos traseros y dio dos cosas en el aire que al darles en el pecho de maese Nicolás o en la cabeza él diera al diablo la venida por don Quijote con todo esto le sobresalaron de la manera que cayó con el suelo con tan poco cuidado de las barbas que se le cayeron al suelo y como se vio sin ellas no tuvo otro remedio sino acudir a cubrirse el rostro con ambas manos y quejarse que le habían derribado las muelas don Quijote como vio todo aquel mazo de barbas inquijadas sin sangre lejos del rostro del esculero caído dijo vive Dios que es gran milagro este las barbas le ha derribado y arrancado del rostro como si las quitaran a postal el cura que vio el peligro que corría su invención de ser descubierta acudió luego a las barbas y fue con ellas a donde ella se llama ese Nicolás dando a un voces todavía y de un golpe llegándole la cabeza a su pecho se las puso murmurando sobre él algunas palabras que dijo que era cierto ensalmó apropiado para pegar barbas como lo verían y cuando se las tuvo puertas se apartó y quedó el escudero también barbado y tan sano como antes que se admiró don Quijote de sobremanera y rogó al cura que cuando tuviese lugar le enseñase a que era ensalmo que él entendía que su virtud a más que pegar barbas se debía de extender pues estaba claro que donde las barbas se quitasen había de quedar la carne llagada y maltrecha y que pues a todos lo sanaba a más que barbas aprovechaba así es dijo el cura y prometió de enseñársela en la primera ocasión concentraronse que por entonces subiese el cura y a trechos se fuesen los tres mudando hasta que llegasen a la venta que estaría hasta dos leguas de ahí puestos los tres a caballo esa saber don Quijote la princesa y el cura y los tres a pie Cardenio el barbero y Sancho Panza don Quijote dijo a la donceña vuestra grandeza señora mía guíe por donde más gusto le quiere le diere y antes que ella respondiese dijo el licenciado hacia qué reino quiere guiarla nuestra señoría es por ventura hacia el de mi cómicon que si debe de ser que si debe de ser o yo sé poco de reinos ella que estaba bien en todo entendió que había de responder que sí y así dijo sí señor así ese reino es mi camino si así es dijo el cura por la mitad de mi pueblo hemos de pasar y de ahí tomará vuestra merced la derrota de Cartagena donde se podrá embarcar con la buena aventura y si hay viento próspero mar tranquilo y sin barrasca borrasca en poco menos de nueve años se podrán dar a la vista de la gran laguna meona digo meótides que está poco más de cien jornadas más allá más acá del reino de vuestra grandeza vuestra merced está engañado señor mío dijo ella porque no ha dos años que yo partí de él y en verdad que nunca tuve buen tiempo y con todo esto he llegado a ver lo que tanto deseaba que es el señor don Quijote de la mancha cuyas nuevas llegaron a mis oídos así como puse los pies en España y ellas me movieron a buscarle para encomendarme en su cortesía y fiar mi justicia del valor de su invencible brazo no más cesen mis alabanzas dijo a esta sazón don Quijote porque soy enemigo de todo género de adulación y aunque ésta no lo sea todavía ofenden mis castas orejas semejantes pláticas lo que yo sé decir señora señora mía que ahora tenga valor o no el que tuviere o no tuviere sea de emplear en vuestro servicio hasta perder la vida y así dejando esto para su tiempo ruego al señor licenciado me diga que es la causa que él que le ha traído por estas partes tan solo tan sin criados y tan a la ligera que me pone espanto a eso yo responderé yo responderé con brevedad respondió el cura porque sabrá vuestra merced señor don Quijote que yo y maese Nicolás nuestro amigo y nuestro barbero íbamos a Sevilla a cobrar cierto dinero que un pariente que un pariente mío que a muchos años me pasó a Indias me había enviado que a muchos años que pasó a Indias me había enviado y no tan pocos que no pasan de 70 mil pesos ensayados que es otro que tal pasando ayer por estos lugares nos salieron al encuentro cuatro salteadores y nos quitaron hasta las barbas y de modo no las quitaron que le combinó al barbero ponerse las postizas y aún a este mancebo que aquí va señalando Cardenio le pusieron como de nuevo y lo bueno es que eso y es lo bueno que es pública fama por todos estos contornos que los que nos saltearon son unos mismos galeotes que dicen que libertó casi en este mismo sitio un hombre tan valiente que a pesar del comisario y de las guardas lo soltó a todos y sin duda alguna él debía de estar fuera de juicio o debe de ser tan grande y bellaco como ellos o algún hombre sin alma y sin conciencia pues quiso soltar al lobo entre las ovejas a la rasposa entre las gallinas a la mosca entre la miel quiso defraudar la justicia ir contra su rey y señor natural pues fue contra sus justos mandamientos quiso digo quitar a las galeras de sus pies poner en alboroto la santa hermandad que había muchos años que reposaba quiso finalmente hacer un hecho por donde se pierda su alma y no se gane su cuerpo había les contado Sancho al cura y al barbero la aventura de los galeotes que acabó su amo con tanta gloria suya y por esto cargaba la mano al cura refiriéndola por ver lo que hacía o decía don Quijote al cual se le mudaba la color a cada palabra y no osaba decir que él había sido el libertador de aquella buena gente estos pues dijo el cura fueron los que nos robaron que Dios por su misericordia se los perdone se lo perdone al que nos lo dejó al que no los dejó llevar al debido suplicio capítulo 30 que trata de la discreción de la hermosa Dorotea con otras cosas de mucho gusto y pasatiempo no hubo bien acabado el cura cuando Sancho dijo pues mi afe señor licenciado el que hizo esta fazaña fue mi amo y no porque yo no le dije antes y le avisé que mirase lo que hacía y que era pecado darles libertad porque todos iban ahí por los grandísimos bellacos majadero dijo esta sazón don Quijote a los caballeros andantes no les toca ni a taña averiguar si los afligidos encadenados y opresos que encuentran por los caminos van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o por sus gracias solo les toca ayudarles como a sus menesterosos poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías yo tope un rosario y sarta de gente moína y desdichada y hice con ellos lo que mi religión me pide y la demás allá se venga y a quien mal le ha parecido salvo la santa dignidad del señor licenciado y su honrada persona digo que sabe poco de achaque de caballería y que miente como un hijo puta mal nacido y esto lo haré conocer mi espada donde más largamente se contiene y esto dijo firmándose en los estribos y calándose el morrión porque la vacía del barbero que su cuenta era el yelmo de mambrino llevaba colgada del arzón delantero hasta dobarla del mal tratamiento que le hicieron los galeotes Dorotea que era discreta y de gran don aire perdón como quien ya sabía el menguado humor de don Quijote y que todos hacían burla de él sino Sancho Panza no quiso ser para menos y viéndole tan enojado le dijo señor caballero mi embre se lea vuestra merced del don que me tiene prometido y que conforme a él no puede entremeterse en otra aventura por urgente que sea sosiegue vuestra merced del pecho que si el señor licenciado supiera que por este invicto brazo habrían sido liberados los galeotes él se diera tres puntos en la boca y aún se mordiera tres veces la lengua antes de haber dicho palabra que en despecho de vuestra merced redundara eso juro yo bien dijo el cura y hoy no hubiese quitado un bigote yo callaré señora mía dijo don Quijote y reprimiré la justa cólera que ya en mi pecho se había levantado y iré quieto y pacífico hasta tanto que os cumpla el don prometido pero en pago de este buen deseo os suplico me digáis si no se os hace de mal cuál es la vuestra cuita y cuántas quiénes y cuáles son las personas de quien os tengo que dar de vida satisfecha y en entera venganza eso haré yo de gana respondió Dorotea si es que eso si es que no se enfada oír lágrimas y desgracias no enfadará señora mía respondió don Quijote a lo que respondió Dorotea pues así es esténme vuestras mercedes atentos no hubo ella dicho esto cuando Cardenio y el Valvero se le pusieron al lado deseosos de ver cómo fingía su historia la discreta Dorotea y lo mismo hizo Sancho que tan engañado iba con ella como su amo y ella después de haberse puesto bien en la silla y previniéndose con toser y hacer otros ademanes con mucho don aire comenzó a decir de esta manera primeramente señores primeramente quiero que vuestras mercedes sepan señores míos que a mí me llaman y detuvos aquí un poco porque se le olvidó el nombre que el cura le había puesto pero él acudió al remedio porque entendió en lo que se reparaba y dijo no es maravilla señora mía que la vuestra grandeza se turbe y empache contando sus desventuras que ellas suelen ser tales que muchas veces quitan la memoria a los que maltratan de tal manera que aún de sus mismos nombres no se les acuerda como han hecho con vuestra gran señoría que se ha olvidado de que se llama princesa micomicona legítima heredera del reino de micomicón con este apuntamiento puede la vuestra grandeza reducir ahora fielmente fácilmente a su lastimada memoria todo aquello que contar quisiere así es la verdad respondió la doncella y desde aquí en adelante creo que no será menester apuntarme nada que yo saldré a buen puerto con mi verdadera historia la cual es que el rey de mi padre que se llamaba Tinacrio el sabidor fue muy docto en esto que le llaman el arte mágico y alcanzó por su ciencia que mi madre que se llamaba la reina Jaramilla había de morir primero que él que de ahí a poco tiempo el tambrién habría de pasar de esta vida y yo habría de quedar huérfana de padre y madre pero decía él que no le fatigaba tanto esto cuanto le ponía en confusión era saber una cosa muy cierta que un descomunal gigante señor de una grande ínsula que casi alinda con vuestro reino llamado pandafilando de la fosca vista porque es cosa averiguada que aunque tiene los ojos en su lugar y derechos siempre mira al revés como si fuese visco y esto lo hace él de maligno y por poner miedo y espanto a los que mira digo que supo que este gigante ensabiendo mi orfandad habría de pasar con gran poderío sobre mi reino y me lo habría de quitar todo sin dejarme en una pequeña aldea donde me recogiese pero que podía excusar toda esta ruina y desgracia si yo me quisiese casar con él más a lo que él entendía jamás pensaba que me vendría a mí en voluntad de hacer tan desigual casamiento y dijo en esto la pura verdad porque jamás me ha pasado por el pensamiento casarme con aquel gigante pero ni con otro alguno por grande y desaforado que fuese dijo también mi padre que después que él fuese muerto y viese yo que pandafilando comenzaba a pasar sobre mi reino que no aguardase a ponerme en defensa porque sería destruirme sino que libremente le dejase desembarazado el reino si quería excusar la muerte y total destrucción de mis buenos y leales vasallos porque no habría de ser posible defenderme de la endiablada fuerza del gigante sino que luego con algunos de los míos me pusiese en camino de las Españas donde hallaría el remedio de mis caminas de mis males hallando a un caballero andante cuya fama en este tiempo se extendería por todo lo de este reino el cual se habré de llamar si no mal me acuerdo don azote don gigote don quijote diría señora dijo a este sazón Sancho Panza o por otro nombre el caballero de la triste figura así es la verdad dijo Dorotea dijo más que habría de ser alto de cuerpo seco de rostro y que en el lado derecho debajo del hombro izquierdo o por ahí junto habría de tener un lunar pardo con ciertos cabellos a manera de cerdas en oyendo esto don quijote dijo a su escudero ten aquí Sancho hijo ayúdame a desnudar que quiero ver si soy el caballero que aquel salvio rey dejó profetizado pues para qué quiere vuestra merced desnudarse dijo Dorotea para ver si tengo ese lunar que vuestro padre dijo respondió don quijote no hay para qué desnudarse dijo Sancho que yo sé que tiene vuestra merced un lunar de esas señales en la mitad del espinazo que es señal de ser hombre fuerte eso basta dijo Dorotea porque con los amigos no se ha de mirar en pocas cosas y que esté en el hombro o que esté en el espinazo importa poco basta que haya lunar y usted donde estuviere pues todo es una misma carne y sin duda aceptó mi buen padre en todo y yo he acertado en encomendarme al señor don quijote que él es porque en mi padre dijo pues las señales del rostro vienen con las de la buena fama que este caballero tiene no sólo en España pero en toda la mancha pues apenas me hubo desembarcado en Osuna cuando oí decir tantas hazañas suyas que luego me dio el alma que era el mismo que venía a buscar pues como se desembarcó vuestra merced en Osuna señora mía preguntó don quijote si no es puerto de mar más antes que Dorotea respondiese tomó el cura la mano y dijo debe querer decir la señora princesa que después de que desembarcó en Málaga la primer parte de donde oyó nuevas de vuestra merced fue en Osuna eso quise decir dijo Dorotea y esto lleva camino dijo el cura y prosiga vuestra majestad adelante no hay que proseguir respondió Dorotea sino que finalmente mi suerte ha sido tan buena en hallar al don quijote que ya me cuento y tengo por reina y señora de todo mi reino pues él por su cortesía y magnificencia me ha prometido el don de irse conmigo a donde quiera que yo lo llevare que no será a otra parte que a ponerle delante de panda filando de la fosca vista para que le mate me restituya lo que tan contrarrazón me tiene usurpado que todo esto de suceder a pedir de boca pues así lo dejó profetizado Tinacrio el sabidor mi buen padre el cual también dejó dicho y escrito en ciertas caldeas o griegas que yo no las sé leer que si este caballero de la profecía después de haber degollado al gigante quisiese casarse conmigo que yo me otorgase luego sin réplica alguna por su legítima esposa y le diese posesión de mi reino junto con la de mi persona ¿qué te parece Sancho amigo? dijo a este punto don Quijote no oyes lo que pasa no te lo dije yo mira si tenemos ya reino que mandar y reina con quien casar eso juro yo dijo Sancho para el puto que no se casaren abriendo el ganzanico al señor pandagilado pues monta desmal a la reina así se me vuelvan las pulgas de la cama y diciendo esto dio de dos zapateas en el aire con muestras de grandísimo contento y luego fue a tomar la reina desde la munda de Dorotea y haciéndola detener cinco de rodillas ante ella suplicándole le diese las manos para besárselas en señal que la recibiría para su reina y señora quien no habría de reír de los circunstantes viendo la locura del amo y la simplicidad del criado en efecto Dorotea se las dio las manos y le prometió de hacerle gran señor de su reino cuando el cielo le hiciese tanto bien que lo dejase de cobrar y gozar agradeció se los ancho con tales palabras que renovó la risa en todos esta señores prosiguió Dorotea es mi historia que solo resta por deciros que de cuanta gente de acompañamiento saque de mi reino no me ha quedado solo sino solo este buen barbado escudero porque todos se negaron en una gran borrasca que tuvimos a la vista del puerto y él y yo salimos en dos tablas a tierra como por milagro y así es todo milagro y misterio el discurso de mi vida como la habéis notado y si en alguna cosa he andado demasiada o no tan acertada como debiera echad la culpa a lo que el señor licenciado dijo al principio de mi cuento que los trabajos continuos y extraordinarios quitan la memoria al que los padece esta no me quitarán a mí oh alta y valerosa señora dijo don Quijote cuantos yo pasaré en serviros por grandes y no vistos que sean y así de nuevo confirmo el don que os he prometido y juro de ir con vos al cabo del mundo hasta verme con el fiero enemigo vuestro a quien pienso con a quien pienso con la ayuda de Dios y de mi brazo tajar la cabeza soberbia con los filos de esta no quiero decir buena espada merced a Guinness de Pasamonte que me llevó la mía esto dijo entre dientes y prosiguió diciendo y después de habersela tajado y puestos en pacífica posesión de vuestro estado quedará vuestra voluntad hacer de vuestra persona lo que más entalante os viniere porque mientras que yo tuviese que ocupar a la memoria y cautiva la voluntad perdido el entendimiento por aquella y no digo más no es posible que yo arrostre ni por pienso el casarme aunque fuese con el ave Fénix parecióle tan mal a Sancho lo que últimamente su amo dijo acerca de no querer casarse que con grande enojo alzando la voz dijo voto a mí y juro a mí que no tiene vuestra merced señor don Quijote que va al juicio pues como es posible que pone vuestra merced en duda al casarse con tan alta princesa como que esta piensa que la deben ser la fortuna tras cantillo semejante aventura como la que ahora se le ofrece es por dicha más hermosa mi señora Dulcinea no por cierto ni aún con la mitad y aún estoy por decir que no llega a su zapato de la que está delante así normal alcanzaré yo el condado que espero si vuestra merced se anda a pedir con tufas en el golf cásese cásese luego encomiéndole yo a Satanás y tome ese reino que le ha bien en las manos de Bobis Bobis y en siendo reino haga marquesgo adelantado y luego siquiera se lo lleve al diablo todo don Quijote que tales blasfemias oyó decir contra su señora Dulcinea no lo pudo sufrir y alzando el lanzón sin hablarle palabras ancho sin decirle esta boca es mía le dio tales dos palos que dio con él en tierra y si no fuera porque Dorotea le dio voces que no le diera más sin duda le quitará ahí la vida pensáis le dijo a cabo de un rato villano ruin que debe haber lugar siempre para ponerme la mano en la horcajadura y que todo lo y todo ha de ser errar vos y perdonaros yo pues no lo penséis bellaco descomulgado que sin duda lo estás pues has puesto lengua en la en la sin par Dulcinea y no sabéis vos Cañán Fachín Belitre que si que si no fuese por el valor que ella infunde en mi brazo no le tendría yo para matar una pulga de Sid socarrón de lengua viperina y quien pensáis que ha ganado este reino y cortado la cabeza a este gigante y hechos a vos marqués que todo esto doy yo por hecho y por cosa pasada es cosa juzgada si no es el valor de Dulcinea tomando ella mi brazo por instrumento de sus hazañas y ella pelea en mi y vence en mi y yo vivo y respiro en ella y tengo vida y ser o hijo puta bellaco y como sois desagradecido que os veis que os habéis que os veis levantado del polvo de la tierra a ser señor de título y correspondéis a tan buena obra con decir mal a quien no las hizo no estaba tan maltrecho sancho que no oyese todo en cuanto su amo le decía y levantándose con un poco de presteza se fue a poner detrás del palafrén de Dorotea y desde ahí dijo a su amo dígame señor si vuestra merced tiene determinado de no casarse con esta gran princesa claro que está que no será el reino suyo y no siéndolo que mercedes me puede hacer esto es de lo que yo me quejo casese vuestra merced una por una con esta reina ahora que la tenemos aquí como llovida del cielo y después puede volverse con mi señora Dulcinea que reyes debe de haber habido en el mundo que hayan sido amancebados en lo que la hermosura no me entremeto que en verdad si va a decirla que en trambas parecen bien puesto que yo nunca he visto a la señora Dulcinea como que nunca la has visto redor blasfemo dijo don Quijote pues no acabas de traerme ahora un recado de su parte digo que no la he visto tan despacio dijo Sancho que puede haber notado particularmente su hermosura y sus buenas partes a punto por punto pero así abulto me parece bien ahora te disculpo dijo don Quijote y perdóname el enojo que te he dado con los primeros movimientos no son en manos de los hombres ya lo veo respondió Sancho y así en mi la gana de hablar siempre es primero el movimiento y no puedo dejar de decir por una vez siquiera lo que me viene la lengua con todo esto dijo don Quijote mira Sancho lo que hablas porque tantas veces va al cantarillo la fuente y no te digo más ahora bien respondió Sancho Dios está en el cielo que ve las trampas y será juez de quien hace más mal yo en no hablar bien o vuestra merced en no hablarlo no haya más dijo Dorotea corred Sancho y besad la mano a vuestro señor y pedidle perdón y de aquí adelante andad más atentado a vuestras alabanzas y vituperios y no digáis mal de aquella señora Toboso a quien yo no conozco si no es para servirla y tened confianza en Dios que no os ha de faltar un estado donde viváis como un príncipe fue Sancho cabizbajo y pidió la mano a su señor y él se la dio con reposado continente y después de que se lo hubo besado le echó la bendición y dijo Sancho que se adelantasen un poco que tenía que preguntarle y de partir con él cosas de mucha importancia y sólo así Sancho y apartaronse los dos algo adelante y díjole Don Quijote después que viniste no he tenido lugar ni espacio para preguntarte muchas cosas de particularidad acerca de la embajada que llevaste y de la respuesta que trujiste y ahora pues la fortuna nos ha concedido tiempo y lugar no me niegues tú la aventura que puedes darme con tan buenas nuevas pregunte vuestra merced lo que quisiere respondió Sancho que a todo daré tan buena salida como tuve la entrada pero suplico vuestra merced señor mío que no sea de aquí en adelante tan vengativo ¿por qué lo dices Sancho? dijo Don Quijote dígolo respondió porque esos palos de ahora de ahora más fueron por la penitencia que entre los dos trabo el diablo la otra noche que por lo que dije contra mi señora Dulcinea a quien amo irreverencio como una reliquia aunque en ella no la haya solo por hacer cosa de vuestra merced no tornes a esas pláticas Sancho por tu vida dijo Don Quijote que me dan pesadumbre ya te perdoné entonces bien sabes tú que suele decirse a pecado nuevo penitencia nueva mientras esto pasaba vieron venir por el camino donde ellos iban a un hombre caballero sobre un jumento cuando llegó cerca les pareció que era gitano pero Sancho Panza que dondequiera que vía asno se le iba a los ojos y el alma apenas hubo visto al hombre cuando conoció que era Guinness de Pasamonte y por el libro del gitano sacó el ovillo de su asno como era la verdad pues era el rusio sobre el que Pasamonte venía el cual por no ser conocido y por vender el asno se había puesto en traje de gitano cuya lengua y otras muchas sabían muy bien hablar como si fueran naturales suyas violó los Sancho y conocióle y apenas lo hubo visto y conocido cuando a grandes voces le dijo ¡Ah ladrón ginecillo! deja mi prenda suelta mi vida no te empanches con mi descanso deja mi anso mi asno y deja mi regalo huye puto auséntate ladrón y desampara lo que no es tuyo no fueron menester tantas palabras ni baldones porque la primera asaltó Guinness y tomando un trote que parecía carrera en un punto se ausentó y alejó de todos Sancho llegó a su rusio y abrazándole le dijo ¿cómo has estado? bien mío rusio de mis ojos compañero mío con esto le besaba y acariciaba como si fuera una persona el asno callaba y se dejaba besar y acariciar de Sancho sin disponderle palabra alguna llegaron todos y dieron el parabien del hallazgo del rusio especialmente don Quijote el cual le dijo que no por eso anulaba la póliza de los tres pollinos Sancho se lo agradeció en tanto que los dos iban en estas pláticas dijo el curador Otea que iban dando muy discreta así en el cuento como en la brevedad de él y en la similidad que tuvo con lo de los libros de caballerías ella dijo que en muchos ratos había entretenido en leelos pero que no sabía en dónde eran las provincias ni puerto del mar y que así le había dicho atiento que se había desembarcado en Osuna yo lo entendí dijo el cura por eso acudí luego a decir que lo que dije con que se acomodó todo pero no es cosa extraña ver con tanta felicidad que este desventurado Hidalgo todas estas invenciones y mentiras solo porque llevan el estilo y modo de las necedades de sus libros si es dijo Cardenio y tan rara y nunca vista que yo no sé si queriendo inventarla y fabricarla mentirosamente hubiera tan agudo ingenio que pudiera dar en ello pues otra cosa hay en ello dijo el cura que fuera de las simplicidades de este buen Hidalgo dice tocantes a su locura si le tratasen de otras cosas discurren buenísimas razones y muestra tener un entendimiento claro y apacible en todo de manera que como no le toquen en sus caballerías no habrá nadie que le juzgue sino por de muy buen entendimiento en tanto que ellos iban en esta conversación prosiguió Don Quijote con la suya y dijo a Sancho echemos panza amigos pelillos a la mar en estro de nuestras pendencias dime ahora sin tener en cuenta con mi enojo y rencor alguno donde como y cuando hallaste a Dulcinea que hacía que le dijiste y que te respondió que rostro hizo cuando leía mi carta quien te la trasladó y todo aquello que vieres que en este caso es digno de saberse y preguntarse y satisfacerse sin que añadas o mientas por darme gusto ni menos te cortes por no quitarmele señor respondió Sancho si va a decir la verdad la carta no me la ha trasladado nadie porque yo no lleve carta alguna así es como tú dices dijo don Quijote porque el librillo de memoria donde yo la escribí la hallé en mi poder a cabo de dos días de tu partido la calma causó grandísima pena por no saber lo que tú habrías de hacer cuando te vieses sin carta y creí siempre que te volverías desde el lugar donde la echarías de menos así fuera respondió Sancho si no lo hubiera tomado yo en memoria cuando vuestra merced me la leyó de manera que se la dije a un sacristán que me la trasladó del entendimiento tan punto por punto que dijo que en todos los días de su vida aunque había leído muchas cartas de descomunión no había visto ni leído tan linda carta como aquella y tienesla todavía en la memoria Sancho dijo don Quijote no señor respondió Sancho porque después que la di como vi que no había de cero más de provecho di en olvidarla y si algo se me acuerda es que aquello del sobajada digo del soberana señora y lo último vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura que en medio de estas dos cosas le puse más de trescientas almas y vidas y ojos míos capítulo 31 de los sabrosos razonamientos que pasaron entre don Quijote y Sancho Panza su escudero con otros sucesos todo esto no me descontenta pero sigue adelante dijo don Quijote llegaste que hacía aquella reina de la hermosura había inseguro que la hallaste ensartando perlas o bordando alguna empresa con oro de canotillo para este su cautivo caballero no la hallé respondió Sancho sino acechado por dos anegas de trigo en un corral de su casa pues haz cuenta dijo don Quijote que los granos de aquel trigo eran grandes perlas tocados en sus manos y si miraste amigo el trigo era candial o trechel no era sino rubión respondió Sancho pues yo te aseguro dijo don Quijote que acechado por sus manos hizo pan candial sin ninguna duda sin duda alguna pero pasa adelante cuando le diste mi carta vesola puse cela sobre la cabeza hizo alguna ceremonia digna de tal carta o que hizo cuando yo se le iba a dar respondió Sancho ella estaba en la fuga del meneo de una buena parte del trigo que tenía en la criba y dijome poned amigo esa carta sobre aquel costal que no la puedo leer hasta que acabe de cribar todo lo que aquí está discreta señora dijo don Quijote eso debió de ser por él a despacio y recrearse con ella adelante Sancho y en tanto que estaba en su menester que coloquios pasó contigo que te preguntó de mí y tú que le respondiste acaba cuéntamelo todo no se te quede en el tintero una mínima ella no me preguntó nada dijo Sancho a ellos le dije de la manera que vuestra merced por su servicio quedaba haciendo penitencia desnudo de la cintura arriba metido entre las sierras como si fuera salvaje durmiendo en el suelo sin comer pan a menteles ni sin peinarse la barba llorando y maldiciendo su fortuna es decir que maldecía mi fortuna dijiste mal dijo don Quijote porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida por haberme hecho digno de merecer amar a tan alta señora como Dulcinea del Toboso tan alta es respondió Sancho que a buena fue me lleva a mí más de un coto pues como Sancho dijo don Quijote ¿Has te metido tú con ella? me dime en esta manera respondió Sancho que llegando a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento llegamos tan juntos que eché de ver que me llevaba más de un gran palmo pues es verdad replicó don Quijote que no acompaña esa grandeza y la adorna con mil millones de gracias del alma pero no me negarás Sancho una cosa cuando llegaste junto a ella no sentiste un olor sabio una fragancia aromática y un no sé qué de bueno que yo no acierto a dar el nombre digo un tujo o un tufo como si estuvieras en la tienda de algún curioso guantero lo que sé decir dijo Sancho es que sentí un olor chillo un arrocillo algo en Bruno y debería ser que ella con el mucho ejercicio estaba sudado y algo correosa no sería eso respondió don Quijote sino que tú debías de estar romantizado o te debiste doler a ti mismo porque yo sé bien lo que huele aquella rosa entre espinas aquel hirio del campo aquel ámbar desleído todo puede ser respondió Sancho que muchas veces sale de mí aquel olor que entonces me pareció que salía de su merced de la señora Dulcinea pero no hay bien que maravillase que un diablo parece a otro y bien prosiguió don Quijote he aquí que acabo de limpiar su trigo y de enviarle al molino que hizo cuando leyó la carta la carta dijo Sancho no la leyó porque dijo que no sabía leer ni escribir antes la rasgó y la hizo menudas piezas diciendo que no la quería dar a leer a nadie porque no se supiese en el lugar sus secretos y que bastas a lo que yo le había dicho de palabra acerca del amor que vuestra merced le tenía y de la penitencia extraordinaria que por causa quedaba haciendo y finalmente me dijo que dijese vuestra merced que le besaba las manos y que ahí quedaba con más deseo de verle que de escribirle y que así le suplicaba y mandaba que vista la presente saliese de aquellos matorrales y se dejase de hacer disparates y se pusiese luego luego en camino del toboso si otra cosa de más importancia no le sucediese porque tenía gran deseo de ver a vuestra merced yo hace mucho cuando le dije como se llamaba vuestra merced el caballero de la triste figura preguntéle si había ido allá el viscaíno de narras díjome que sí y que era un hombre de muy bien muy de bien también le pregunté por los galeotes mas díjome que no había visto hasta entonces alguno todo va bien hasta ahora dijo don quijote pero dime qué joya fue la que te dio el despedirte por las nuevas que de mí le llevaste porque su sada y antigua costumbre entre los caballeros y damas andantes dar a los escuderos doncellas o enanos que les llevan nuevas de sus damas a ellos a ellas sus andantes alguna rica joya en albricias en agradecimiento de su recado bien puede eso ser así y yo la tengo por buena usanza pero eso debía de ser en los tiempos pasados porque ahora solo se debe acostumbrar dar un pedazo de pan y queso que esto fue lo que me dio mi señora Dulcinea por las bardas de un corral cuando de ella me despedí y aún más señas el alquesto vejuno es liberar en extremo dijo don quijote y si no te dio joya de oro sin duda debió ser porque no la tendría ahí a la mano para dártela pero buenas son mangas después de pasco yo la veré y se está satisfará todo sabes que estoy maravillado sancho de que me parece que fuiste y viniste por los aires pues poco más de tres días has tardado en ir y venir desde aquí al toboso habiendo de aquí allá más de treinta leguas por lo cual me doy a entender que aquel sabio nigromante que tiene cuenta con mis cosas y es amigo mío porque por fuerza le hay y le ha de haber es opena que yo no sería buen caballero andante digo que este tal te debió de haber ayudado te debió de ayudar a caminar sin que tú lo sintieses que hay sabio de estos que coge un caballero andante durmiendo en su cama y sin saber cómo o en qué manera amanece otro día más de cinco mil leguas donde anocheció y si no fuese por esto no se podrían socorrer en sus peligros los caballeros andantes unos a otros como se socorren a cada paso que acaece estar uno peleando en las sierras de Armenia con algún endriago o algún fiero vestígolo con otro caballero donde lleva lo peor de la batalla y está ya a punto de muerte y cuando no os me cato que asoma por Ancuyá encima de una nube o sobre un carro de fuego otro caballero amigo suyo que poco antes se lleva en Inglaterra que le favorece y libra de la muerte y la noche si hay en su posada cenando muy a sabor y suele haber de la una a la otra parte dos o tres mil leguas y todo esto se hace por industria y sabiduría de estos sabios encantadores que tienen cuidado de estos valerosos caballeros así que amigo Sancho no se me hace dificultoso creer que en tan breve tiempo haya sido y venido desde este lugar al del toboso pues como tengo dicho algún sabio amigo te debió de llevar en volandillas sin que tú lo sintieses así sería dijo Sancho porque fue una fe que andaba rocinante como si fuera asno de gitano con la sogue en los oídos y como si llevaba sogue dijo Don Quijote y aún una legión de demonios que es gente que camina y hace caminar sin cansarse todo aquello que se les antoja pero dejando esto aparte ¿qué te parece a ti? debo yo de hacer ahora acerca de lo que mi señora me manda que le vaya a ver que aunque yo veo que estoy obligado a cumplir su mandamiento veome también imposibilitado del don que he prometido a la princesa que con los otros viene y fuérzame la ley de caballería a cumplir mi palabra antes que mi gusto por una parte me acosa y fatiga el deseo de ver a mi señora perdón perdón por una parte me acosa y fatiga el deseo de mirar a mi señora por otra me incita y llena la promesa fe la prometida fe y la gloria que he de alcanzar en esta empresa pero lo que pienso hacer será caminar a priesa llegar presta donde esté este gigante y llegando le cortaré la cabeza y pondré a la princesa pacíficamente en su estado y al punto daré la vuelta a ver la luz que mis sentidos alumbra a la cual daré tales disculpas que ella venga a tener por mi buena tardanza pues verá que todo redonde en aumento de su gloria y fama pues cuánta yo he alcanzado alcanzo y alcanzaré por las armas en esta vida toda me viene del favor que ella me da y de ser yo suyo ay dijo sancho y como está vuestra merced lastimado de estos cascos pues dígame señor piense a vuestra merced caminar este camino en balde y dejar pasar y perder un tan rico y tan principal casamiento como este donde le dan un dedote a un reino que a buena verdad que he oído decir que tiene más de 20 mil lenguas de contorno lenguas de contorno y que es abundantísimo de todas las cosas que son necesarias para el sustento de la vida humana que es mayor que Portugal y que Castilla juntos calle por amor de Dios y tenga vergüenza de lo que se ha dicho y tome mi consejo y perdóneme y cásese luego en el primer lugar que haya cura y si no ahí está nuestro licenciado que lo hará de perlas y advierta que ya tengo edad para dar consejos y que este que le doy le viene de molde que más vale pájaro en mano que buitre volando porque quien bien tiene y mal que escoge por bien que se enoja no se venga mira Sancho respondió Don Quejote si el consejo que me das de que me case porque luego sea rey en matando al gigante y tenga cómodo para hacerte mercedes y darte lo prometido hago tu saber que sin casarme podré cumplir tu deseo muy fácilmente porque yo sacaré a Dala antes de entrar en la batalla que saliendo vencedor de ella ya para que no me case me han de dar una parte del reino para que me la pueda dar quien yo quisiere y en dándomela a quien quieres tú que se la dé si no a ti eso está claro respondió Sancho pero mire vuestra merced que la escoja sea la marina porque si no me contentaré en la vivienda puedo embarcar mis negros vasallos y hacer de ellos lo que yo he dicho y vuestra merced no se cuere de ir por ahora a ver a mi señora Dulcinea si no vayas a matar al gigante y concluyamos este negocio que por Dios que se me asienta que la ha de ser de mucha honra y de mucho provecho hígote Sancho dijo don Quijote que estás en lo cierto y que habré de tomar tu consejo en cuanto a él ir antes con la princesa que haber a Dulcinea y avísote que no digas nada a nadie ni a los que con nosotros vienen de lo que aquí hemos de partido y tratado que pues Dulcinea está enrecatada que no quiere que sepan sus pensamientos no será bien que yo ni otro por mí los descubra pues si eso es así dijo Sancho como hace vuestra merced que todos los que vence por su brazo se vayan a presentar ante mi señora Dulcinea siendo esto firmas de su nombre que la quiere bien y que es su enamorado y siendo forzoso de los que fuesen si ha de ir a hincar de los fijosos ante su presencia y decir que van de parte vuestra a merced de la obediencia a merced a dale la obediencia como se pueden encubrir los pensamientos de entrambos oh que necio que simple eres dijo don Quijote tú no ves Sancho que es todo redonda en su mayor ensalzamiento porque has de saber que en este nuestro estilo de caballería es gran honra tener una dama muchos caballeros andantes que la sirvan sin que se extiendan más sus pensamientos que a servilla no sólo ser ella quien es sin esperar otro premio de sus muchos y buenos deseos sino que ella se contente de acertarlos como por sus caballeros con esta manera de amor dijo Sancho he oído yo predicar que sea de amar a nuestro señor por sí solo sin que nos mueva esperanza de gloria o temor o de pena aunque yo le querría amar y servir por lo que pudiese válate el diablo por villano dijo don Quijote y que de discreciones dices a las veces no parece sino que has estudiado pues a fe mía que no sé leer respondió Sancho en esto le dio voces más de Nicolás que esperasen un poco que querían detenerse a beber en una fuentesilla que ahí estaba detuvo ese don Quijote con poco gusto con no poco gusto de Sancho que ya estaba cansado de mentir tanto y temía que no le cogiese su amo la palabra porque puesto que él sabía que Dulcina era una labradora del Toboso no lo había visto en toda su vida había en este tiempo vestido cardenio los vestidos que Dorotea traía cuando la hallaron que aunque no eran muy buenos hacían mucha ventaja de los que dejaba apareció junto a la fuente y con lo que el cura se acomodaba en la venta satisfacieron aunque poco la mucha hambre que todos traían estando en esto acertó a pasar por ahí un muchacho que iba de camino al cual poniéndose a mirar con mucha atención a los que en la fuente estaban de ahí a poco arremetió a don Quijote y abrazándole por las piernas comenzó a llorar muy de propósito diciéndole ay señor mío no me conoce vuestra merced pues míreme bien que yo soy aquel mozo Andrés que quitó vuestra merced de la encima donde estaba atado donde estaba atado reconocióle a don Quijote y haciéndole por la mano se volvió a los que ahí estaban y dijo porque vean vuestras mercedes cuán de importancia es haber caballeros andantes en el mundo que desafían a los tuertos y agravios que en él se hacen por los insolentes y malos hombres que en él viven sepan vuestras mercedes que los días pasados pasando yo por un bosque oí unos gritos y unas voces muy lastimosas como de persona afligida y minesterosa acudí luego llevado de mi obligación hacia la parte donde me pareció que las lamentables voces sonaban y ahí atado a una encina a este muchacho que ahora está delante de lo que me vuelvo en el alma porque sería testigo que no me dejaría mentir en nada digo que estaba atado a la encina desnudo del medio cuerpo arriba y estábale abriendo azotes con las riendas de una yegua un villano que después supe que era amo suyo y así como yo le vi le pregunté la causa de tan atroz vapulamiento respondió el zafiro el zafío que le azotaba porque era su criado y que ciertos descuidos que tenía nacían más de ladrón que de simple a lo cual este niño dijo señor no me azota sino porque le pido mi salario el amo replicó no sé qué arengas y disculpas las cuales aunque de mí fueron oídas no fueron admitidas en resolución yo le hice desatar y tomé juramento al villano de que le llevaría consigo le pagara un real sobre otro y a uns ahumados no es verdad todo esto hijo Andrés notaste con cuánto imperio se lo mandé y con cuánta humildad prometió de hacer todo cuanto yo le impuse y notifiqué y quise responde no te turbes ni dudes en nada di lo que pasó a estos señores porque se vea y considere ser del provecho que digo de haber caballeros andantes por los caminos todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad respondió el muchacho pero el fin del negocio sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina como al revés replicó Don Quijote luego no te pagó el villano no no solo no me pagó respondió el muchacho pero así como vuestra merced traspuso del bosque y quedamos solos me volvió a atar de la misma encina y me dio de nuevo tantos azotes que quedé hecho un San Bartolo me he desollado y a cada azote que me daba me decía un don aire y chufeta cerca de hacer burla de vuestra merced que a no sentir yo tanto dolor me riera de lo que decía en efecto él me paró tal que hasta ahora he estado curándome en un hospital del mal del mal que el mal villano entonces me hizo de todo lo cual tiene vuestra merced la culpa porque si se fuera a su camino adelante y no viniera donde le llamaban ni se entremetiera a negocios ajenos me amas en contentar con darme una dos docenas de azotes y luego me soltara y pagara cuanto me debía más como vuestra merced le deshonró tan sin propósito y le dijo tantas villanías encendiéndosele la cólera y como no la pudo vengar en vuestra merced cuando solo se vio solo se descargó sobre mí el nublado de modo que me parece que no seré más hombre en toda mi vida el daño es tú dijo don Quijote en irme yo de ahí que no me habría de ir hasta dejarte pagado porque bien debía yo de saber por lenguas experiencias que no hay villano que guarde palabra que diere si él ve que no te está bien guardarla pero ya te acuerdas Andrés que yo juré que si no te pagaba que había de ir a buscarle y que la había de hallar aunque se escondiese en el vientre de la ballena así es la verdad dijo Andrés pero no aprovecho nada ahora verás si aprovecha dijo don Quijote y diciendo esto se levantó muy a prisa y más los Sancho que fue en Asia Rocinante que estaba padeciendo en tanto que ellos comían preguntó a Dorotea qué era lo que iba a hacer preguntóle Dorotea qué era lo que hacer quería él le respondió que quería ir a buscar al villano y castigarle de tan mal término y haber pagado a Andrés hasta el último una maravedí a despecho y pesar de cuántos villanos hubiese en el mundo a lo que ella respondió que advirtiese que no podía conformarse al don prometido entre meterse en ninguna empresa hasta acabar la suya y que pues esto sabía él y que y que pues esto sabía él mejor que alguno otro que sosegase el pecho hasta la vuelta de su reino así es verdad respondió don Quijote y es forzoso que Andrés tenga paciencia hasta la vuelta como vos señora decís que yo le entorno a jurar y a prometer de nuevo de no parar hasta haberle vengado y pagado no me creo de sus juramentos dijo Andrés más quisiera tener ahora con que llegar a Sevilla que a todas las venganzas del mundo denme si tiene ahí algo que coma y lleve y quédese con Dios su merced todos los caballeros andantes que también andantes sean ellos para consigo como lo han sido para conmigo sacó de su repuesto Sancho un pedazo de pan y otro de queso y dándose lo hermoso le dijo toma hermano Andrés que a todos nos alcanza parte que a todos nos alcanza parte de vuestra desgracia pues que parte os alcanza a vos preguntó Andrés esta parte del queso y pan que os doy respondió Sancho que Dios sabe si me ha de hacer falta o no porque os hago saber amigo que los escuderos de los caballeros andantes estamos sujetos a mucha hambruna y mala aventura y otras cosas que se sienten mejor que se dicen Andrés ansió de su pan y queso y viendo que nadie le daba otra cosa abajó su cabeza y tomó el camino en las manos como suele decirse bien es verdad que al partir se dijo don Quijote por amor de Dios señor caballero andante que si otra vez me encontrare aunque vea que me hacen pedazos no me socorra ni ayude sino déjeme con mi desgracia que no será tanta que no sea mayor la que me vendrá de su ayuda de vuestra merced a quien Dios maldiga y a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo irías a levantar don Quijote para castigarle mas él se puso a correr de modo que ninguno se atrevió a seguirlo quedó corridísimo don Quijote del cuento de Andrés y fue menester que los demás tuviesen mucha cuenta con no reírse por no acabarle de correr del todo el capítulo 32 que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de don Quijote acabose la buena comida ensillaron luego y sin que le sucediese cosa digna de contar llegaron otro día a la venta espanto y asombro de Sancho Panza y aunque él quisiera no entrar en ella no lo pudo huir la ventera ventero su hija y maritornes que vieron venir a don Quijote y a Sancho le salieron a recibir con muestras de mucha alegría y él la recibió con grave continente y aplauso y dióles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada a lo cual le respondió la huésped que como le pagase mejor que la otra vez que ella se le daría de príncipes don Quijote dijo que si haría y así le aderezaron uno razonable en el mismo camarachón de marras y él se acostó luego porque venía muy quebrantado y faltó de juicio no subió bien encerrado cuando la huéspeda remetió al barbero y asintiéndole la bárbara dijo para mi santiaguada que no sea aún de aprovechar más de mi rabo para su barba para mi santiaguada que no sea aún de aprovechar más de mi rabo para su barba y que me ha de volver mi cola que anda lo de mi marido por esos suelos que es vergüenza digo el peine que solía yo colgar de mi buena cola no se la quería dar al barbero aunque ella más tiraba y hasta que el licenciado le dijo que se la diese que ya no era menester más usar de aquella industria sino que se descubriese y mostrase en su misma forma y dijiste a don Quijote que cuando lo despojaron los ladrones galeotes se había venido a aquella venta huyendo y que si preguntase por el escudero de la princesa le dirían que ella le habían enviado delante a dar aviso a los de su reino como ella iba y llevaba consigo el libertador de todos con esto dio de buena gana la cola a la ventera el barbero y así mismo le volvieron todos los adherentes que había prestado para la libertad de don Quijote espantaronse todos los de la venta de la hermosura de Dorotea y aún del buen talle del zagal cardenio hizo del culo a que les aderezaran de comer de lo que en la venta hubiese y el huésped con esperanza de mejor paga con diligencia les aderezó una razonable comida y a todo esto dormía don Quijote y fueron de parecer de no despertarle porque más provecho le haría por entonces el dormir que comer trataron sobre comida estando delante del ventero su mujer su hija Maritones y todos los pasajeros de la extraña locura de don Quijote y del modo que le habían hallado la huéspeda les contó lo que con él y con el arriero les había acontecido mirándose acaso estaba ahí Sancho como no le viese contó todo lo de su maneamiento de que no poco gusto lo recibieron y como el cura dijese que los libros de caballería de don Quijote había leído le habrían vuelto el juicio dijo el ventero no sé yo cómo puede ser esto que es verdad que en verdad que a lo que yo entiendo no hay mejor lectura en el mundo que tengo ahí dos o tres de ellos con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida no sólo a mí sino a otros muchos porque cuando es tiempo de la ciega se recogen aquí las siestas muchos cegadores y siempre hay algunos que sabe leer el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos del más de libros en las manos y rodeámonos del más de treinta y estamos le escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas a lo menos de mí sé decir que cuando oyó decir aquellos furibundos terribles golpes que los caballeros pegan que me toma gana de hacer otro tanto y que me querría estar oyendo en los noches y días y yo ni más ni menos dijo la ventera porque nunca tengo buen rato en mi casa sino aquel que voy si estás escuchando leer que estáis tan embobado que no os acordáis de reñir por entonces así es la verdad dijo Maritornes y abonace que yo también abonace que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de los naranjos abrazada de su caballero y que les está en una dueña haciéndoles la guarda muerta de envidia y con mucho sobresalto digo que todo esto es cosa de mieles y a vos que os parece señora doncella dijo el cura hablando con la hija del ventero no sé señor en mi ánima respondió ella también yo lo escucho y en verdad que aunque no lo entiendo que recibo de un gusto en oílo por no gusto yo de los golpes que mi padre gusta sino de las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras que en verdad que algunas veces me hacen llorar de compasión que los tengo luego bien las remediades vos señora luego las remediades vos señora doncella dijo derrotea si por vos lloraran no sé lo que me hiciera respondió la moza solo sé que hay algunas señoras de aquellas tan crueles que las llaman sus caballeros tigres y leones y otras mil inmundicias y Jesús yo no sé que gente es aquella tan desalmada y tan sin conciencia que por no mirar a un hombre honrado le dejan que se muera o que se vuelva loco yo no sé para qué es tanto melindre si lo hacen de honradas cásense con ellos que ellos no desean otra cosa calla niña dijo la ventera que parece que sabes mucho de estas cosas y no está bien a las doncellas saber ni hablar tanto como me lo pregunta este señor respondió ella no pude dejar de responderle ahora bien dijo el cura traedme señor huésped a aquellos libros que los quiero ver que me place respondió él y entrando en su aposento sacó de él una maletilla vieja cerrada con una cadenilla y abriéndola halló en ella tres libros grandes y unos papeles de muy buena letra escritos de mano el primer libro que abrió vio que era don Cironguilio de Tracia y el otro de Félix Marte de Ircania y el otro la historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba con la vida de Diego García de Paredes y así como el cura leyó los dos títulos primeros volvió el rostro al barbero y dijo falta nos hacen aquí ahora el alma de mi amigo y su sobrina no hacen respondió el barbero que también sello llevarlos al corral o a la chimenea que en verdad que hay muy buen fuego en ella luego quiere vuestra merced quemar los libros dijo el ventero no más dijo el cura que estos dos el de don Cironguilio y el de Félix Marte pues por ventura dijo el ventero mis libros son herejes oflemáticos que los quiere quemar sismáticos querés decir amigo dijo el barbero que no flemáticos así es replicó el ventero pero si alguno quiere quemar sea el del gran capitán y de ese Diego García que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar ninguno de nosotros hermano mío dijo el corral estos dos libros son mentirosos y llenos y están llenos de disparates y desvaneos y este el gran capitán es historia verdadera y tiene los hechos de Gonzalo Hernández de Córdoba el cual por sus muchas y grandes hazañas mereció ser llamado en todo el mundo el gran capitán renombre famoso y claro y del solo merecido y de este Diego García Paredes fue un principal caballero natural de la ciudad de Trujillo en Extremadura valentísimo soldado y de tantas fuerzas naturales que detenía con un dedo la rueda del monino en la mitad de su furia y puesto con un montante en la entrada de un puente detuvo a todo un innumerable ejército que no pasase por ella y hizo otras tales cosas que si como las cuenta y las escribirá él a sí mismo con la modestia de caballero y de coronista propio las escribiera otro libre y despasionado pusieran en olvido la de los etores Aquiles y Roldanes fíjate que está chistosa esta parte en la que un fan de un libro quiere quemar otros que no son como los de él ¿no? ¡Ja! Tomaos con mi padre dijo el dicho ventero mirad de que se espanta debe tener una ruina de molino por Dios ahora habría vuestra merced de leer lo que leí yo de Félix Marte de Ircanía que de un revés solo partió cinco gigantes por la cintura como si fueran hechos de habas como los filericos que hacen los niños y otra vez se arremetió con un grandísimo y poderesísimo ejército donde llevó más de un millón y seiscientos mil soldados todos armados desde el pie hasta la cabeza y los desbarató y los desbarató a todos como si fuesen manadas de ovejas pues ¿qué me dirían del bueno de don Ciron Gilio de Tracia que fue tan valiente y animoso como se verá en el libro donde cuenta que navegando por un río le salió de la mitad del agua una serpiente de fuego y él así como la vio se arrojó sobre de ella y se puso horcajadas encima de sus escamosas espaldas y le apretó con ambas manos la garganta con tanta fuerza que viendo la serpiente que le iba ahogando no tuvo otro remedio sino dejarse ir a lo hondo del río llevándose tras sí al caballero que nunca la quiso soltar y cuando llegaron allá abajo se halló en unos palacios y en unos jardines tan lindos que eran maravilla y luego la sierpe se volvió hacia un viejo anciano que le dijo tantas de cosas que no hay más que oír calle señor que si huyese esto se volvería loco de placer dos sigas para el gran capitán y para ese Diego García que dice oyendo esto Dorotea dijo callando Cardenio poco le falta a nuestro huésped para hacer la segunda parte de Don Quijote así me parece a mí respondió Cardenio porque segunda indicio él tiene por cierto todo lo que estos libros cuentan pasó ni más ni menos que lo escribieron ni más ni menos que lo escriben y no le harán creer otra cosa frailes descalzos mirad hermanos torno a decir el cura que no hubo en el mundo Félix Marte de Ircanía ni Don Cirongilio de Tracia ni otros caballeros semejantes que los libros de caballerías cuentan porque todo es con postura y ficción de ingeniosos ociosos que los compunieron para el efecto que vos decís de entretener el tiempo como lo entretienen leyendo los vuestros segadores porque realmente os juro que tales caballeros fueron en el mundo ni tales hazañas ni disparates acontecieron autogol del cura en él a otro perro con ese hueso respondió el ventero como si yo no supiese cuántas son cinco cuántas son cinco y a dónde me aprieta el zapato no piense vuestra merced darme papilla porque Dios que no soy nada blanco bueno es que quiera darme vuestra merced de entender que todo aquello que vuestros libros dicen sean disparates y mentiras estando impreso con licencia de los señores del consejo real como si ellos fueran gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta y tantas batallas y tantos encantamientos que quitan el juicio ya os he dicho amigo replicó el cura que esto se hace para entretener nuestros ociosos pensamientos y así como se consiente con las repúblicas bien concentradas que haya juegos de seguedrez de pelota y de trucos para entretener algunos que ni quieren ni deben ni pueden trabajar así se consiste imprimir y que haya tales libros creyendo como es verdad que no ha de ver alguno tan ignorante que tenga por historia verdadera ninguno de estos libros y si me fuera lícito ahora y en el auditorio lo requiriera yo dijera cosas acerca de lo que han de tener los libros de caballería para ser buenos que quizá fueran de provecho y aún de gusto para algunos pero yo espero que vendrá tiempo en lo que pueda comunicar con quien pueda remerdiarlo y en este entretanto creo usted señor ventero lo que os he dicho y tomad vuestros libros y allá os avenid con sus verdades o mentiras y buen provecho os hagan y quiera Dios que no cogéis en el pie que cogea vuestro huésped don Quijote eso no respondió el ventero que no seré yo tan loco que me haga caballero andante que bien veo que ahora no se usa lo que se usaba en aquel tiempo cuando se dice que andaban por el mundo estos famosos caballeros a la mitad de esta plática se hallo Sancho presente quedó muy confuso y pensativo de lo que los había oído decir que ahora no se usaban caballeros andantes y que todos los libros de caballería eran necesidades y mentiras y propuso en su corazón de esperar en lo que paraba aquel viaje de su amo y que si no salía con la felicidad que él pensaba determinaba de dejarle y volverle con su mujer y sus hijos a su acostumbrado trabajo llevábase la maleta y los libros del ventero mas el cura le dijo esperad que quiero ver que papeles son esos de que tan buena letra están escritos sacó los del huésped y dáselos a leer vio esta obra de ocho pliegos escritos a mano y al principio tenían un título grande que decía novela del curioso impertinente leyó el cura para si tres o cuatro renglones y dijo cierto que no me parece mal el título de esta novela y que me viene a voluntad de leerla toda a lo que respondió y lo entero pues bien puede leerla su reverencia porque le hago saber que algunos huéspedes que aquí la han leído les ha contentado mucho me la han pedido con muchas veras mas yo no se la he querido dar pensando volvérsela quien aquí dejó esta maleta olvidada con estos libros y estos papeles que bien puede ser que vuelva su dueño por aquí algún tiempo y aunque sé que me han de hacer falta los libros a fe se los he de devolver que aunque ventero todavía soy cristiano vos tenéis mucha razón amigo dijo el cura mas con todo eso si la novela me contenta me la veis de dejar trasladar de muy buena gana respondió el ventero mientras los dos esto decían había tomado cardenio la novela y comenzado a leer en ella y pareciéndole lo mismo que el cura le rogó que la leyese de modo que todos la oyese si leyera dijo el cura si no fuera mejor gastar en ese tiempo en dormir que en leer harto reposo será para mí dijo Dorotea entretener el tiempo oyendo algún cuento pues aún no tengo el espíritu tan sosegado que me conceda dormir cuando fuera razón pues de esa manera dijo el cura quiero leerla por curiosidad siquiera quizá tener alguna de gusto acudió maese Nicolás a rogarle lo mismo y Sancho también lo cual visto del cura y entendiendo que a todos haría gusto y él recibiría dijo pues así es esténme todos atentos que la novela comienza de esta manera antes de pasar al capítulo 32 no 33 disculpenme si me parece interesante que veamos esta parte en la que el cura en esta época y en la que sea ¿no? ¿cómo se atreven a decir que hay un libro que es válido y otro que no es válido? ¿no? ¿y por qué hemos permitido nosotros que una institución de esa forma o de ese modo rija o imponga las leyes de la moral porque wey o sea ¿de cuándo acá? ¿no? entonces pues yo les invito a que lo piensen y de que sean conmigo partícipes de estas líneas de pensamiento alterno cuestionable que vale la pena tener porque esta nueva versión de simplemente recibir la información que nos dan como si fueran no sé una bola de personas que no tienen cabeza ni cerebro pues no me guste por eso empezamos este proyecto de resistencia cultural pero si quería como hacer énfasis la verdad en esta parte en la que un sacerdote o bueno un pinche cura toca niños se está burlando de una persona por vivir su vida en base a un libro wey o sea carnal si me entiendes pero bueno capítulo 33 y bueno como queda notado aquí que históricamente la iglesia ha querido destruir todo lo que no no los permita a ellos o no les tenga a ellos esta parte como moral permitida según su doble moral que está basada en un libro que escribieron supuestamente hace 2023 años hazme el reputo favor pero bueno capítulo 33 donde se cuenta la novela del curioso impertinente en Florencia su vida rica y famosa de Italia en la provincia que llaman Toscana vivían Anselmo y Lotario dos caballeros ricos y principales y tan amigos que por excelencia y antonomasia de todos los que conocían de todos los que nos conocían los dos amigos eran llamados eran solteros mozos de una misma edad y de unas mismas costumbres todo lo cual era bastante causa a que los dos con recíproca amistad se correspondiesen bien es verdad que el Anselmo era algo más inclinado a los pasatiempos amorosos que el Lotario al cual llevaban tras sí los de la casa pero cuando se ofrecía dejaba Anselmo de acudir con sus gustos por seguir a los del Lotario y Lotario dejaba los suyos por acudir a los de Anselmo y de esta manera andaban tan una de sus voluntades que no habían concentrado el reloj que así los anduviese Anselmo perdido de amores de una doncella principal y hermosa de la misma ciudad hija de tan buenos padres y tan buena ella por sí que se determinó con el parecer de su amigo Lotario sin el cual ninguna cosa hacía de pedirla por esposa a sus padres y así lo puso en ejecución y el que llevó la embajada fue Lotario y el que concluyó el negocio tan a gusto de su amigo que en breve tiempo se vio puesta en posesión que deseaba y Camila tan contenta de haber alcanzado a Anselmo por esposo que no cesaba de dar gracias al cielo y al Lotario por cuyo medio tanto bien le había venido los primeros días como todos los de la boda suelen ser aglegres continuó Lotario como solía la casa de su amigo Anselmo procurando honrarle festejarle y regocijarle con todo aquello que a él le fue posible pero acabadas las bodas hizo cegada ya la frecuencia de las visitas y para bienes comenzó Lotario a descuidarse con cuidado de las idas en casa de Anselmo de las idas en casa de Anselmo por parecerle a él como es razón que parezca a todos los que fuesen discretos que no sean de visitar ni continuar las casas de los amigos casados de la misma manera que cuando eran solteros porque aunque la buena y verdadera amistad no puede ni debe ni ser sospechosa en nada con todo esto es tan delicada la hora del casado que parece que se puede ofender a un de los mismos hermanos cuando más de los amigos notó Anselmo la remisión del otario y formó del quejas grandes diciéndole que si él supiera que el casarse habría de ser de parte para no comunicarle como solía que jamás lo hubiera hecho y que si por la buena correspondencia de los que los dos tenían mientras él fue soltero habían alcanzado tan dulce nombre como el ser llamado los dos amigos que no permitiese por querer hacerle circunspecto sin otra ocasión alguna que tan famoso y tan agradable nombre se perdiese y que así le suplicaba si era lícito que tal término de hablar se usase entre ellos que volviese a ser señor de su casa y a entrar y salir de ella como antes asegurándole que su esposa Camila no tenía otro gusto ni otra voluntad que la que él quería que tuviese y que por haber sabido ella con cuantas veras los dos se amaban estaba confusa de ver en él tanta esquiveza a todas estas y muchas otras razones que Anselmo dijo al otario para persuadirle volviese como solía a su casa respondió el otario con tanta prudencia discreción y aviso que Anselmo quedó satisfecho de la buena intención de su amigo y quedaron de concierto que los días a la semana y las fiestas fuese el otario a comer con él y aunque esto quedó así concentrado entre los dos propuso el otario que no hacer más de aquello que viese que más convenía a la honra de su amigo cuyo crédito le estaba en más que el suyo propio decía él y decía bien que el casado a quien el cielo había concedido mujer hermosa tanto cuidado había de tener que amigos llevaba a su casa como en mirar con qué amiga su mujer conversaba porque lo que no se hace ni concierta en las plazas ni en los templos ni en las fiestas públicas ni estaciones cosas que no todas las veces le han de negarse los maridos a sus mujeres se concierta y facilita en la casa de la amiga o la parienta de quien más satisfacción se tiene también decía el otario que tenía necesidad los casados de tener en cada uno algún amigo que le advirtiese de los descuidos que en su proceder hiciese porque suele acontecer que con el mucho amor que el marido a la mujer tiene o no la advierte o no le dice por no enojarla que haga o deje de hacer algunas cosas que la celas o no le dará de honra o de vituperio de lo cual siendo del amigo advertido fácilmente pondría remedio en todo pero dónde se hallará amigo tan discreto y tan leal y verdadero como aquí el otario le pide no lo sé yo por cierto sólo el otario era éste que con toda solicitud y advertimiento miraba por la honra de su amigo y procuraba desmar frizar y acortar los días del concierto del ir a su casa porque no parecía ese mal abulgo ocioso y a los ojos vagabundos y maliciosos de la entrada de un mozo rico gentil hombre y bien nacido y de las buenas partes que él pensaba que tenía en la casa de una mujer tan hermosa como Camila que puesto que su bondad y valor podía poner freno a toda maldiciente lengua todavía no quería poner en duda su crédito ni el de su amigo y por esto los más de dos días del concierto los ocupaba y entretenía en otras cosas que él daba a entender ser inexcusables así que en quejas del uno y disculpas del otro se pasaban muchos ratos y partes del día sucedió pues que uno de los dos se andaban paseando por un prado fuera de la ciudad Anselmo dijo a Lotario las semejantes razones pensabas amigo Lotario que a las mercedes que Dios me ha hecho en hacerme hijo de tales padres como fueron los míos y al dármelo con mano escasa a los bienes así los que llaman de naturaleza como los de fortuna no puedo yo corresponder con agradecimiento que llegue al bien recibido y sobre al que me hizo en darme a ti por amigo y a Camila por mujer propia dos prendas que las estimo si no es en el grado que debo en el que puedo pues con todas estas partes que suelen ser el todo lo que los hombres suelen y pueden vivir contentos vivo yo el más despechado y el más desabrido hombre de todo el universo del mundo porque no sé qué días a esta parte me fatiga y aprieta un deseo tan extraño y tan fuera del uso común de otros que yo solo me maravillo de mí mismo y me culpo y me riño a solas y procuro callarlo y encubrirlo con mis propios pensamientos y así me ha sido posible salir con este secreto como si de industria procurara decirlo a todo mundo pues que en efecto él le da de salir a plaza quiero que sea en la del archivo de tu secreto confiado con él y que la diligencia que pondrás como mi amigo verdadero en remediarme yo me veré presto libre de la angustia que me cause y llegará mi alegría por tu solicitud al grado que ha llegado mi descontento por mi locura suspenso tenían al otario las razones de Anselmo y no sabía en que había de parar tan larga prevención o preámbulo y aunque iba revolviendo en su imaginación que deseo podría ser aquel que su amigo tanto fatigaba dio siempre muy lejos del blanco de la verdad y por salir presto de la agonía que le causaba aquella suspensión le dijo que hacía notorio agravio de su mucha amistad de andar buscando rodeos para decirle sus más encubiertos pensamientos pues tenía cierto que podían prometer de él o ya consejos para entretenerlos o ya remedio para cumplirlos así es la verdad respondió Anselmo y con esa confianza te hago saber amigo lotario que el deseo que me fatiga es pensar si Camila mi esposa es tan buena y perfecta como yo pienso y no puedo enterarme en esta verdad si no es probándola de su manera que la prueba manifieste los quilates de su bondad como el fuego muestra los del oro porque yo tengo para mí oh amigo que no es una mujer más buena de cuanto es o no es solicitada y que aquella sola es fuerte que no se dobla a las promesas a las dadivas a las lágrimas y a las continuas oportunidades de los solicitos amantes porque que hay que agradecer decía él que una mujer sea buena si nadie le dice que sea mala que mucho que esté recogida y temerosa la que no le dan ocasión para que se suelte y la que sabe que tiene marido que encogiéndole en la primera desenvoltura se ha de quitar la vida así que la que es buena por temor o por falta de lugar yo no la quiero en aquella estima que tendré a la solicitada y perseguida que salió con la corona del vencimiento de modo que por estas razones y por otras muchas que te pudiera decir para acreditar y fortalecer la opinión que tengo deseo que Camila mi esposa pase por estas dificultades y se acrisole y aquilate en el fuego de verse requerida y solicitada y de quien tenga valor para poner en ella sus deseos y si ella sale como creo que saldrá con la palma de esta batalla tendré yo por sin igual mi ventura podría decir que esta colmo que está colmo el vacío de mis deseos diré que me ocupo en suerte la mujer de fuerte de quien el sabio dice que quien la hallará y cuando esto suceda al revés de lo que pienso con el gusto de ver que hacerte en mi opinión llevaré sin pena la que de razón podrá causarme mi tan costosa experiencia y por supuesto que ninguna cosa de cuantas me dijeres en contra de mi deseo ha de ser algún provecho por dejar de ponerle por la obra quiero oh amigo lotario que te dispongas a ser el instrumento que labre a esta obra de mi gusto que yo te daré lugar para que lo hagas sin faltarte todo aquello que yo viera ser necesario para solicitar a una mujer honesta honrada recogida y desinteresada y muéveme entre otras cosas a fiar de ti de esta tan ardua empresa el ver que si de ti es vencida Camila no ha de llegar el vencimiento de todo trance y rigor sino a solo tener por hecho lo que sea de hacer por buen respeto y así no quedaré yo ofendido más de con el deseo y mi injuria quedará escondida en la virtud de tu silencio que bien sé que en lo que me tocare ha de ser eterno como la muerte así que si quieres que yo tenga vida que pueda decir que lo es desde luego que has de entrar en esta amorosa batalla no tibia ni perezosamente sino con la hinco y diligencia que mi deseo pide y con la confianza que nuestra amistad me asegura esas fueron las razones que Anselmo dijo al otario a todas las cuales estuvo tan atento que si no fueron las que quedaban escritas que le dijo no desplegó sus labios hasta que hubo acabado y viendo que no decía más después que le estuvo mirando un buen espacio como si mirara otra cosa que jamás hubiera visto que le causara admiración y espanto le dijo no me puedo persuadir oh amigo Anselmo a que no sean burlas las cosas que me has dicho que a pesar que de veras las decías no consistiera que tan delante pasaras porque con no escucharte prevenir a tu largarenga sin duda imagino o que no me conoces o que yo no te conozco pero no que bien sé que eres Anselmo y tú sabes que yo soy el otario el daño está en que yo pienso que no eres el Anselmo que solías y tú debes de haber pensado que yo tampoco soy el otario que debía ser porque las cosas que me has dicho ni son de aquel Anselmo mi amigo ni las que me pides se han de pedir aquel otario que tú conoces porque los buenos amigos han de probar a sus amigos y valerse de ellos como dijo un poeta que quiso decir que no sabían de valer de su amistad en cosas que fueran contra Dios pues si esto sintió un gentil de la amistad cuanto mejor es que lo siente el cristiano que sabe que por ninguna humana ha de perder la amistad divina y cuando el amigo tirase tanto la barra que pusiese aparte de los respetos del cielo por acudir a los de su amigo no ha de ser por cosas ligeras y de poco momento sino por aquellas en que vaya la honra y la vida de su amigo pues dime tú ahora Anselmo ¿cuál de estas dos cosas tienes en peligro para que yo me aventure a complacerte y hacer una cosa tan detestable como me pides? ninguna por cierto antes me pides según yo entiendo que procure y solicite quitarte la honra y la vida y quitarme la a mí juntamente porque si voy a procurar quitarte la honra claro está que te quito la vida pues el hombre sin honra peor es que un muerto y siendo yo el instrumento como tú quieres que lo sea de tanto mal tuyo yo vengo a quedar deshonrado y por el mismo consiguiente sin vida escucha amigo Anselmo y ten paciencia de no responderme hasta que acabe de decirte lo que se me ofreciere acerca de lo que te ha pedido tu deseo que tiempo quedará para que tú me repliques si yo te escuche que me place dijo Anselmo di lo que quisieres y Lotario prosiguió diciendo paréseme oh Anselmo que tienes tu obra el ingenio como el de siempre tienen los moros a los cuales no se les puede dar a entender el error de su secta con las acotaciones de la Santa Escritura ni con razones que consistan en la especulación del entendimiento ni que vayan fundadas en artículos de fe sino que les han de traer ejemplos palpables fáciles inteligibles demostrativos indubitables con demostraciones matemáticas que no se puedan negar como cuando dicen si de dos partes iguales quitamos partes iguales las que quedan también son iguales y cuando esto no entiendan de palabra como en efecto no lo entienden hace se les debe demostrar con las manos y ponérselo delante de los ojos y aun con todo esto no basta nadie con ellos de persuadirles las verdades de nuestra sacra religión y este mismo término y modo me convendrá usar contigo porque el deseo que en ti ha nacido va tan descaminado y tan fuera de todo aquello que tenga sombra de razonable que me parece que ha de ser tiempo mal gastado el que ocupar en darte a entender tu simplicidad que por ahora no le quiero dar otro nombre y aun estoy por dejarte en tu desatino en pena de tu mal deseo mas no me deja usar de este rigor la amistad que te tengo la cual no consiste que te deje puesto en tan manifiesto peligro de perderte y porque claro lo veas dime Anselmo tu no me has dicho o tu no sabes o tu no sabes lo que pides si no la tienes por la que dices para que quieres probarla sino como amala hacer de ella lo que más te viniera en gusto mas si es tan buena como crees impertinente cosa sería ser experiencia de la misma verdad pues después de hecha se ha de quedar con la estimación que primero tenía así es que razón concluyente que el intentar las cosas de las cuales antes nos puede suceder daño de provecho es de juicios sin discurso y de temerarios y más cuando quieren intentar aquellas que no son forzados ni compélidos y que de muy lejos traen descubierto que el intentar las es manifiesta locura las cosas dificultosas se intentan por Dios o por el mundo o por entrambos a los dos o por entrambos a dos las que se acometen por Dios son las que se acometieron los santos acometiendo a vivir la vida de ángeles en cuerpos humanos las que se acometen por respeto del mundo son las de aquellos que pasan tanta infinidad de agua tanta diversidad de climas tanta extrañeza de gentes por adquirir estos que llaman bienes de fortuna y las que se intentan por Dios y por el mundo justamente son aquellas que los valerosos soldados que apenas ven en el contrario muro abierto tanto espacio es el que pudo hacer una redonda bala de artillería cuando puesto aparte de todo temor sin hacer discurso ni advertir al manifiesto peligro que les amenaza llevados en vuelo de las alas del deseo de volver por su fe por su nación y por su rey se arrojan intrépidamente por la mitad de mil contrapuestas muertes que los esperan estas cosas son las que suelen intentarse y es honra gloria y provecho intentarlas aunque tan llenas de inconvenientes y peligros pero la que tú dices que quieres intentar y ponerlo por obra ni te da alcanzar gloria de Dios vienes de la fortuna ni fama con los hombres porque puesto que salgas con ella como deseas no has de quedar ni más ufano ni más rico ni más honrado que estás ahora y si no sales te has de ver en la mayor miseria que imaginarse pueda porque no te ha de aprovechar pasar entonces que no sabe nadie la desgracia que te ha sucedido porque bastará para afligirte y deshacerte que la sepas tú mismo y para confirmación de esta verdad te quiero decir una estancia que hizo el famoso poeta Luis Transilo Tansilio en el fin de la primera parte de las lágrimas de San Pedro que dice así crece el dolor y crece la vergüenza en Pedro cuando el día se ha demostrado y aunque ahí no vea nadie esa vergüenza de sí mismo por ver que había pecado que a un magnánimo pecho de haber vergüenza no sólo ha de moverle el ser mirado que de sí se vergüenza cuando hierra si bien otro no ve que cielo y tierra así que no excusarás con el secreto tu dolor antes tendrás que llorar continuo sino lágrimas de los ojos lágrimas de sangre del corazón como las lloraba aquel simple doctor que nuestro poeta nos cuenta que hizo la prueba del vaso que con mejor discurso se excusó de hacerle el prudente Reinaldos que puesto que aquello sea ficción poética tiene en sí encerrados secretos morales dignos de ser advertidos y entendidos e intimidados imitados cuando más cree que con lo que ahora pienso decirte acabarás de venir en conocimiento del gran error que quieres cometer dime Anselmo si el cielo o la suerte buena te hubieran hecho señor ilegítimo posesor de un finísimo diamante de cuya bondad y quilates estuviesen satisfechos cuantos lapidarios le vieren y que todos a una voz de común parecer dijesen y que llegaban quilates bondad y fineza cuanto se podía extender la naturaleza de tal piedra y tú mismo lo creyes es así sin saber otra cosa en contrario sería justo que te viniese en deseo de tomar aquel diamante y ponerle entre un ayunque y un martillo y ahí a pura fuerza de golpes y brazos probar si es tan duro y tan fino como dicen y más si lo pusieses por obra que puesto caso que la piedra hiciese resistencia a tan necia prueba no por eso se le añadiría más valor ni más fama y si se le rompiese cosa que podría hacer no se perdía todo si por cierto dejando a su dueño una estimación de que todos le tengan por simple pues haz cuenta Anselmo amigo mío que Camila es finísimo diamante y así en tu estimación como la ajena y que no es razón ponerla en contingencia de que se quiebre pues aunque se quede con su interés no puede subir más de valor del que ahora tiene y si faltase y no resistiese coincidiera desde ahora cuál quedaría sin ella y con cuánta razón te podrías quedar quejar de ti mismo por haber sido causa de su perdición y la tuya mira que no hay joya en el mundo que tanto valga como la mujer casta y honrada y que todo el honor de las mujeres consiste en la opinión buena de ellas que de ellas se tiene y pues la de tu esposa es tal que llega al extremo de bondad que sabes para qué quieres poner esta verdad en duda mira amigo que la mujer es el animal imperfecto y que no se le han de poner embarazos donde tropiece y caiga sino que társelos y despejarle en el camino de cualquier inconveniente para que sin pesadumbre corra ligera alcanzar la perfección que le falta que consiste en el ser virtuosa cuentan los naturales que el arminio es un animalejo que tiene una piel blanquísima y que cuando quieren cazarle los cazadores usan de este artificio que sabiendo las partes por donde suele pasar y acudir le atajan con lodo y después ojeándole le encaminan hacia el lugar así como el arminio llega a lodo se está quedo y se deja prender y cautivar a trueco de no pasar por el cielo y perder y ensuciar su blancura que lastima en más que la libertad y la vida la honesta y casta mujer es arminio y es más que nieve blanca y limpia la virtud de la honestidad y el que quisiera que no la pierda antes la guarda y conserve ha de usar de otro estilo diferente que con el arminio se tiene porque no le han de poder delante el cieno de los regalos y servicios que los importunos amantes porque quizá y aún sin quizá no tiene tanta virtud y fuerza natural que pueda por sí mismo atropellar y pasar por aquellos embarazos y es necesario quitárselos y ponerle delante la limpieza de la virtud y la belleza que encierra en sí la buena fama es así mismo la buena mujer como espejo de cristal luciente y claro pero está sujeto a empañarse y oscurecerse oscurecerse con cualquier aliento que le toque hace de usar con las honestas mujer el estilo que con las reliquias adorarlas y no tocarlas hace de guardar y estimar la mujer buena como se guarda y estima un hermoso jardín que está lleno de flores y rosas cuyo dueño no consiente que nadie le pase ni manosé basta que desde lejos y por entre las verjas de hierro gocen de su fragancia y hermosura finalmente quiero decirte unos besos que me han venido a la memoria que los oí en una comedia moderna que me parece que hacen al propósito de lo que vemos tratando aconseja un prudente viejo a otro padre de una moncella que la recogiese guardase y encerrase y entre otras razones les dijo estas es de vidrio la mujer pero no sabe probar si se puede o no quebrar porque todo podría ser y es más fácil el quebrarse y no es cordura oponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse y en esta opinión estén todos y en razón la fundo que si hay danáes en el mundo hay pluvias de oro también cuanto hasta aquí te he dicho oh Anselmo ha sido por lo que a ti te toca y ahora es bien que se oiga algo de lo que a mí me conviene y si fuera largo perdóname que todo lo requiere el laberinto donde tú estés entrado y donde quieres que yo te saque tú me tienes por amigo y quieres quitarme la honra cosa que es costa cosa que es contra toda amistad y aún no solo pretendes esto sino que procuras que yo te la quite a ti que me la quieres quitar a mí está claro pues cuando Camila vea que yo la solicito como me pides cierto está que me ha de tener por hombre sin honra y mal mirado pues intento y hago una cosa tan fuera de aquello que el ser quien soy y tu amistad me obliga de que vieres que te la quite a ti no hay duda porque viendo Camila que yo la solicito ha de pensar que yo he visto en ella alguna liviandad que me dio atrevimiento a descubrirle mi mal deseo y teniéndose por deshonrada te toca a ti como cosa suya su misma deshonra y de aquí nace lo que comúnmente se platica que el marido de la mujer adúltera puesto que él no lo sepa ni haya dado ocasión para que su mujer no lo sea la que debe ni haya sido en su mano ni en su descuido y poco recato estorbar su desgracia con todo le llaman y le nombran con nombre de vituperio y bajo y en cierta manera le miran los que la maldad de su mujer saben con ojos de menosprecio en cambio de mirarle con los de lástima viendo que no por su culpa sino por el gusto de su mala compañera está en aquella desventura pero quiero te decir la causa porque con justa razón es deshonrado el marido de la mujer mala aunque él no sepa que lo es ni tenga culpa ni haya sido parte ni ha dado ocasión para que lo sea y no te canses de oírme que todo ha de redondar en tu pecho cuando Dios crió primero a nuestro padre en el paraíso terrenal dice la divina escritura que infundió Dios sueño en Adán y que estando durmiendo le sacó una costilla del lado siniestro de la cual formó a nuestra madre Eva y así como Adán despertó y la miró dijo esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos y Dios dijo por esta dejará el hombre a su padre y madre y serán dos en una carne misma y entonces fue instituido el divino sacramento del matrimonio con tales lazos que sólo la muerte puede desatarlos y tiene tanta fuerza y virtud de este malagroso sacramento que hace que dos diferentes personas sean una misma carne y aún ese más en los buenos casados que aunque tienen dos almas no tienen más de una voluntad y de aquí viene que como la carne del esposo sea una misma con la del esposo las manchas que en ella caen o los defectos que se procuran redundan en la carne del marido aunque él no haya dado como queda dicho ocasión para aquel daño porque así como el dolor de pie o de cualquier miembro del cuerpo humano le siente todo el cuerpo por ser todo de una carne misma y la cabeza siente el daño del tobillo sin que ella se le haya causado así el marido es participante de la deshonra de la mujer por ser una misma cosa con ella y como las honras y deshonras del mundo sean todas y nazcan de carne y sangre las de la mujer mala sean de este género es forzoso que al marido le quepa parte de ellas y se ha tenido por deshonrado sin que él lo sepa mira pues oh anselmo al peligro que te pones en querer turbar el sosiego en que tu buena esposa vive mira por cuan vana e impertinente curiosidad quieres revolver los humores que ahora están sosegados en el pecho de tu casta esposa advierte que lo que aventuras es ganar a poco a ganar es poco y que lo que perderás será tanto que lo dejaré en su punto porque me faltan palabras para encarecerlo pero si todo cuanto he dicho no basta de moverte a tu mal propósito bien puedes buscar tu instrumento de tu deshonra y tu desventura que yo no pienso serlo aunque por ello pierda tu amistad que es la mayor pérdida que imaginar puedo cayó en diciendo esto el virtuoso y prudente lotario y anselmo quedó tan confuso y pensativo que por un buen espacio no le pudo responder palabra pero en fin le dijo con la atención que has visto y he visto he visto he escuchado lotario amigo cuanto has querido decirme y en tus razones ejemplos y comparaciones he visto la mucha discreción que tienes y el extremo de la verdadera amistad que alcanzas y así mismo veo y confieso que si no sigo tu parecer y me voy tras el mío voy huyendo del bien y corriendo tras el mal por supuesto esto has de considerar ahora que yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener algunas mujeres que se les antoja comer tierra y eso carbón y otras cosas peores aún asquerosas para mirarse cuanto más para comerse así que es menestero usar algún artificio para que yo sane y esto se podría hacer con facilidad solo que comiences aunque tibia y fingidamente a solicitar a Camila la cual no debe ser tan tierna que a los primeros encuentros de con su honestidad por tierra con solo este principio quedaré contento y tú habrás cumplido con lo que debes a nuestra amistad no solamente dándome la vida sino persuadiéndome de no verme sin honra y estás obligado a hacer esto por una razón sola y es que estando yo como estoy determinado a deponer en plática esta prueba no has tú de consentir que yo dé cuenta mi destino a otra persona aunque podría con quien pondría en aventura el honor que tú procuras que no pierda y cuando el tuyo no está en el punto que no debe en la intención de Camila en tanto que la solicitares importa poco o nada pues con brevedad viendo en ella la interesa que esperamos le podrás decir la pura verdad de nuestro artificio con que volverá tu crédito al ser el primero y pues tampoco aventuras y tanto contento me puedes dar aventurándote no lo dejes de hacer aunque más inconvenientes se te pongan delante pues como ya he dicho con solo que comiences daré por concluida la causa viendo el otario la resulta voluntad de Anselmo y no sabiendo qué más ejemplos traerle ni qué más razones mostrarle para que no la siguiese y viendo que le amenazaba que daría otro cuenta de su mal deseo por evitar mayor mal determinio de contarle y hacer lo que le pedía con propósito e intención de guiar aquel negocio a modo que sin alterar los pensamientos de Camila quedase Anselmo satisfecho y así le respondió que no comunicase su pensamiento con otro alguno que él tomaba su cargo aquella empresa la cual convencería cuando a él le diese más gusto abrazole Anselmo tierna y amorosamente y agradecióle su ofrecimiento como si alguna grande merced le hubiera hecho y quedaron de acuerdo entre los dos que desde otro día siguiente se comenzase la obra que él daría lugar y tiempo como a sus olas pudiese hablar a Camila y a sí mismo le daría dineros y joyas que darla y que ofrecerla aconsejóle que le diese músicas que escribiese versos en su alabanza y que cuando él no quisiese tomar trabajo de hacerlos él mismo los haría a todos ofreció el otario bien con diferente intención que Anselmo pensaba con esta cuerda se volvieron a casa de Anselmo donde hallaron a Camila con ansia y cuidado esperando a su esposo porque aquel día tardaba en venir más de lo acostumbrado fuese el otario a su casa y Anselmo quedó en la suya tan contento como el otario fue pensativo no sabiendo que traza dar para salir bien de aquel impertinente negocio pero aquella noche pensó el modo que tardaría que tendría para engañar a Anselmo sin ofender a Camila y otro día vino a comer con su amigo y fue bien recibido de Camila la cual le recibía y regalaba con mucha voluntad por entender la buena que su esposo le tenía acabaron de comer levantaron los manteles y Anselmo dijo al otario que se quedase ahí con Camila en tanto que él iba a un negocio forzoso que dentro de hora y media volvería luego le cambió a Camila que no se fuese y el otario se ofreció a hacerle compañía más nada aprovechó con Anselmo antes importunó al otario que se quedase y le aguardase porque tenía que tratar con él una cosa de mucha importancia dijo también a Camila que no dejase solo al otario en tanto que él volviese en efecto él supo también fingir la necesidad o necedad de su ausencia que nadie pudiera entender que era fingida fuese Anselmo y quedaron solos a la mesa Camila y el otario porque la demás de la gente toda se había ido a comer chan 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 vio a ser otario puesto en la estacada que su amigo deseaba con el enemigo delante que pudiera vencer con sola su hermosura de un escuadrón de caballeros con sola su hermosura a un escuadrón de caballeros armados mirad si era razón que le temiera al otario pero lo que hizo fue poner el codo sobre el brazo de la silla y la mano abierta en la mejilla pidiendo perdón a Camila del mal comedimiento dijo que quería reposar un poco en tanto que Anselmo volvía Camila le respondió que mejor reposaría en el estrado que en la silla y así le rogó centrarse a dormir en él no quise el otario y ahí se quedó dormido hasta que volvió Anselmo el cual como halló Camila en su aposento y el otario durmiendo creyó que como se había tardado tanto ya habrían tenido los dos lugar para hablar y aún para dormir y no vio la hora en que el otario despertase para volverse con él fuera y preguntarle de su aventura todo le sucedió como quiso el otario despertó y luego salieron los dos de casa y así le preguntó lo que deseaba y le respondió el otario que no le había parecido hacer bien que la primera vez que se descubriese del todo y así no habría hecho otra cosa que alabar a Camila de hermosa diciéndole que en toda la ciudad no se trataba de otra cosa que su hermosura y discreción y que éste le había parecido buen principio para entrar ganando la voluntad y disponiéndola a que otra vez le escuchase con gusto usando ésta del artificio que el demonio usa cuando quiere engañar a alguno que está puesto en la talalla de mirar por sí que se transforma en ángel de luz siéndolo él de tinieblas y poniéndole delante para aparencias buenas al cabo le descubre quién es y sale con su intención si a los principios no es descubierto en su engaño todo esto le contentó mucho a Anselmo y dijo que cada día daría el mismo lugar aunque no saliese de casa porque en ella se ocuparían cosas que Camila no pudiese venir en conocimiento de su artificio sucedió pues que se pasaron muchos días que sin decir lotario palabra a Camila respondía Anselmo que la alababa y jamás podía sacar de ella una pequeña muestra de venir en ninguna cosa que mal fuese ni aún dar una señal de sombra de esperanza antes decía que le amenazaba si de aquel mal pensamiento no se le quitaba que le había hecho que le había de decir a su esposo bien está dijo Anselmo hasta aquí ha resistido Camila las palabras es menester ver cómo resiste las obras yo os daré mañana dos mil escudos de oro para que se los ofrezcáis y aún se los deis y otros tantos para que compréis joyas con que celebrarla que las mujeres suelen ser aficionadas y más si son hermosas por más castas que sean a esto de traerse bien y andar galanas y si ella resiste esta tentación yo quedaré satisfecho y no os daré más pesadumbre Lotario respondió que ya había comenzado que él llevaría hasta el fin a aquella empresa puesto que entendía salir de ella casado y vencido cansado y vencido otro día recibió los cuatro mil escudos y con ellos cuatro mil confusiones porque no sabía qué decirse para mentir de nuevo pero en efecto le terminó que decirle que Camila estaba tan entera a las dadivas y las promesas como a las palabras y que no había para qué cansarse más porque todo el tiempo se gastaba en balde pero la suerte que las cosas guiaba de otra manera ordenó que habiendo dejado Anselmo solos a Lotario y Camila como otras veces solía él se encerró en un aposento y por los agujeros de la cerradura estuvo mirando y escuchando lo que los dos trataban y vio que en más de media hora Lotario no habló palabra a Camila ni se le hablara si allí estuviera un siglo y cayó en la cuenta de que cuánto su amigo le había dicho de las respuestas de Camila todo era ficción y mentira y para ver si esto era así salió del aposento y llamando a Lotario aparte le preguntó qué nuevas había y de qué temple estaba Camila Lotario respondió que no pensaba más darle puntada en aquel negocio porque respondió tan áspera y desabridamente que no tendría ánimo para volver a decirle cosa alguna ah dijo Anselmo Lotario Lotario y cuán mal correspondes a lo que me debes y a lo mucho que de ti confío ahora te he estado mirando por el lugar que concede la entrada de esta llave y he visto que no has dicho palabra a Camila por donde me estoy a Camila por donde me doy a entender que aún las primeras le tienes por decir si esto es así como sin duda lo es para que me engañes o porque quieres quitarme con tu industria los medios que yo podría llevar para conseguir mi deseo no dijo más Anselmo pero bastó lo que había dicho para dejar corrido y confuso a Lotario el cual casi como tomando por punto de honra el haber sido hallado en mentira juró a Anselmo que desde aquel momento tomaba tan a su cargo el constante el contestarle y no mentirle cual lo vería si con curiosidad lo espiaba cuanto más que no sería menester usar de ninguna diligencia porque la que él pensaba poner en satisfacerle le quitaría de toda sospecha querido Anselmo y para darle comodidad más segura y menos sobresaltada le terminó de hacer una ausencia de su casa por ocho días yéndose a la de un amigo suyo que estaba en una aldea no lejos de la ciudad con el amigo concretó que le enviase llamar con muchas veras para tener ocasión con Camila de su partida desdicharlo y mal advertido de ti Anselmo que es lo que haces que es lo que trazas que es lo que ordenas mira que haces contra ti mismo trazando tu deshonra y ordenando tu perdición buena es tu esposa Camila quieta y sosegadamente la posee nadie sobresalta a tu gusto sus pensamientos no salen de las paredes de tu casa tú eres su cielo en la tierra el blanco de sus deseos el cumplimiento de sus gustos y la medida por donde mide su voluntad ajustándola en todo con la tuya con la del cielo pues en la mina de su honor hermosura honestidad y recogimiento te da sin ningún trabajo toda la riqueza que tiene y tú puedes desear para que quieres ahondar la tierra y buscar nuevas vetas de nuevo y nunca visto tesoro poniéndote a peligro que toda venga abajo pues en fin se sustenta sobre los débiles arrimos de su flaca naturaleza mira que el que busca lo imposible es justo que lo posible se lo niegue como lo dijo mejor un poeta diciendo busco en la muerte la vida salud en la enfermedad y en la prisión libertad en lo encerrado salida y en el traidor lealtad pero mi suerte de quien jamás espero algún bien con el cielo ha estatuido que pues lo imposible pido lo posible aún no me dé fue ese otro día Anselmo la aldea dejando dicho a Camila el tiempo que le estuviese ausente vendría el otario a mirar por su casa y a comer con ella que tuviese cuidado de tratarle como a su misma persona afligióse Camila como mujer discreta y honrada de la orden que su marido le dejaba y díjole que advirtiese que no estaba bien que nadie el ausente ocupase la silla de su mesa y que si la hacía por no tener confianza aquella sabría gobernar su casa que probase por aquella vez y vería por experiencia como para mayores cuidados era bastante Anselmo le replicó que aquel era su gusto y que no tenía más que hacer que bajar la cabeza y obedecerle Camila dijo que así lo haría que así lo haría aunque contra su voluntad partióse Anselmo y otro día vino a su casa al otario donde fue recibido de Camila con amoroso y honesto quejimiento la cual jamás se puso en parte donde el otario la viese a solas porque siempre andaba rodeada de sus criados y criadas especialmente de una doncella suya llamada Leonela a quien ella mucho quería por haberse criado desde niñas las dos juntas en casa de los padres de Camila y cuando se casó con Anselmo la trujo consigo en los tres días primeros nunca el otario le dijo nada aunque pudiera cuando se levantaran los manteles y la gente se iba a comer con mucha prisa porque así se los tenía mandado Camila y aún tenía orden Leonela que comiese primero que Camila y que de su lado jamás se quitase más ella que en otras cosas de su gusto tenía puesto el pensamiento y había menester aquellas horas y aquel lugar para ocuparle en sus contentos no cumplía todas las veces el mandamiento de su señora antes los dejaba solos como si aquello le hubieran mandado más la honesta presencia de Camila la gravedad de su rostro la compostura de su persona era tanta que ponía freno a las lenguas del otario pero el provecho que las muchas virtudes de Camila hicieron poniendo silencio en la lengua del otario redundó más en daños de los dos porque si la lengua callaba el pensamiento discurría y tenía lugar de contemplar por parte por parte todos los extremos de bondad y de hermosura que Camila tenía bastante se enamoraron a una estatua de mármol no un corazón de carne mirábala rotario en el lugar y espacio que había de hablarla y consideraba cuan digna era de ser amada y esta consideración comenzó poco a poco a dar asalto a los respetos que Anselmo tenía y mil veces quiso ausentarse de la ciudad e irse a donde jamás Anselmo le viese a él ni viese a Camila mas ya la hacía impedimiento y tenía el gusto que llevaba en mirarla así hace fuerza y peleaba consigo mismo por desechar y no sentir el contento que le llevaba a mirar a Camila culpabase a solas de su desatino llamabase mal amigo y aún mal cristiano hacia discursos y comparaciones entre él y Anselmo y todos paraban en decir que más habría sido la locura y confianza de Anselmo que su poca fidelidad que si así tuviera disculpa para con Dios como para con los hombres de lo que pensaba hacer que no temiera pena por su culpa en efecto la hermosura y la bondad de Camila justamente juntamente con la ocasión que el ignorante madido le había puesto en las manos dieron con la lealtad del letario en la tierra y sin mirar en otra cosa que aquella que su gusto le inclinaba al cabo de tres días de la ausencia de Anselmo en los cuales estuvo en continua batalla por resistir a sus deseos comenzó a requebrar a Camila con tanta turbación y con tantas amorosas razones que Camila quedó suspensa y no hizo otra cosa que levantarse de donde estaba y entrarse en su aposento sin responderle palabra alguna mas no por esta sequedad se desmayó en lotario la esperanza que siempre nace juntamente con el amor antes estuvo en masa Camila la cual habiendo visto en lotario lo que jamás pensara ni sabía que hacerse y pareciéndole no hacer cosa segura ni bien hecha darle ocasión ni lugar a que otra vez le hablase determinó de enviar aquella misma noche como lo hizo a un criado suyo con un billete a Anselmo donde le escribió estas razones y este es el capítulo 34 donde se prosigue la novela del curioso impertinente así como suele decirse que parece mal el ejército sin su general y el castillo sin su castellano digo yo que parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido cuando justísimas ocasiones no lo impiden yo me hallo tan mal sin voz y tan imposibilitada de no poder sufrir esta ausencia que sin presto no venís me habré de ir a entretener a casa de mis padres aunque deje sin guardia la vuestra porque la que me dejaste si es que quedó con tal título creo que mira más por su gusto que por lo que a vos toca y pues sois discreto no tengo más que deciros ni aún es bien más que más os oiga esta carta recibió Anselmo y entendió por ella que el otario había comenzado ya la empresa y que Camila debía de haber respondido como él deseaba y alegre sobremanera de tales nuevas respondió a Camila de palabra que no hiciese mundamiento de su casa en modo ninguno porque él volvería con mucha brevedad admirada quedó Camila de la respuesta de Anselmo que la puso en más confusión que primero porque ni se atrevía a estar en su casa ni menos irse a la de sus padres porque en la quedada corría peligro su honestidad y en la ida iba contra el mandamiento de su esposo en fin se resolvió en lo que estuvo peor que fue en el quedarse con determinación de no huir la presencia del otario por no dar decir a sus criados y ya le pesaba de haber escrito lo que escribió a su esposo temerosa de que no pensase que el otario había visto en ella alguna desenvoltura que le hubiese movido a no guardarle el decoro que debía pero fiada en su bondad se fió en dios y en su buen pensamiento aunque pensaba resistir callando a todo aquello que el otario decirle quisiese sin dar más cuenta a su marido por no ponerle en alguna pendencia y al trabajo y aún andaba buscando manera como disculpar al otario con anselmo cuando le preguntase la ocasión que le había movido a escribirle aquel papel con estos pensamientos más honrados que acertados ni provechosos estuvo otro día escuchando al otario el cual cargó la mano de manera que comenzó a titubear la firmeza de camila y su honestidad tuvo harto que hacer en acudir a los ojos para que no dicesen muestras de alguna amorosa compasión que las lágrimas y las razones del otario en su pecho habían despertado todo esto notaba al otario y todo lo encendía finalmente a él le pareció que era menester en el espacio y lugar que daba la ausencia de anselmo apretar el cerco a aquella fortaleza y así acometió a su presunción con las alabanzas de su hermosura porque no hay cosa más presto rinda y hallan en las encastilladas torres de la vanidad de las hermosas que la misma vanidad puesta en las lenguas de la adoración en efecto él con toda diligencia minó la roca de su interesa con tales pertrechos que aunque Camila fuera toda de bronce viniera al suelo lloró rogó ofreció aduló porfiró y fingió el otario con tantos sentimientos con muestras de tantas veras que dio otra vez con el recato de Camila y vino a triunfar de lo que menos se pensaba y más deseaba rindose Camila Camila se rindió pero que muchos y la amistad del otario no quedó en pie ejemplo claro que nos muestra que sólo se vence la pasión amorosa con huilla y que nadie se ha de poner en brazos con tan poderoso enemigo porque es menester fuerzas divinas para vencer las suyas humanas sólo supo Leonela la flaqueza de su señora porque no se la pudieron encubrir los dos malos amigos y nuevos amantes no quiso el otario decir a Camila la pretensión de Anselmo ni que él le había dado el lugar para llegar a aquel punto porque no tuviese en menos su amor y pensase que así acaso y sin pensar y no de propósito la habría solicitado volvió de ahí a pocos días a Anselmo a su casa y no echó de ver lo que faltaba en ella que era lo que menos tenía y más estimaba fuese luego a ver al otario ya lloré en su casa abrazaronse los dos y el uno le preguntó por las nuevas de su vida o de su muerte las nuevas que te podré dar oh amigo Anselmo dijo el otario sonda que tienes es que una mujer que dignamente puede ser ejemplo y corona de todas las mujeres buenas las palabras que le he dicho se las ha llevado el aire los ofrecimientos se han tenido en poco las dadivas no se han admitido de algunas lágrimas fingidas mías se ha hecho burla notable en resolución así como Camila es cifra de toda la belleza es archivo de donde asiste la honestidad y vive el comedimiento y el recato y todas las virtudes que pueden hacerlo hable y bien afortunada a una honrada mujer vuelve a tomar tus dineros amigo que aquí los tengo sin haber tenido necesidad de tocar a ellos que la interesa de Camila no se rinde a cosa tan baja como son dadivas ni promesas conténtate Anselmo y no quieras hacer más pruebas que las hechas y pues a pie en junto has pasado el mar de las dificultades y sospechas que de las mujeres suelen y pueden tenerse no quieras entrar de nuevo en el profundo piélago de nuevos inconvenientes ni quieras hacer experiencia con otro piloto de la bondad y la fortaleza del navío que el cielo te dio en suerte para que en él pasases la mar de este mundo si no has cuenta que en estas ya si no has cuenta que estás ya en seguro puerto aferrate con las ancorras de la buena consideración y déjate estar hasta que te vengan a pedir la deuda que no hay de alguien alguna humana que de pagar las excuses contentísimo quedó Anselmo de las razones del otario y así se las creyó como si fueran dichas por algún oráculo pero con todo esto le rogó que no dejase la empresa aunque no fuese más por curiosidad y entretenimiento aunque no se aprovechase en adelante de tan hincadas diligencias como hasta entonces y solo quería que le escribiese algunos versos en su alabanza debajo del nombre de Clory porque le daría a entender a Camila que andaba enamorado de una dama a quien le había puesto aquel nombre para poder celebrarla con el decoro que su honestidad se le debía y cuando el otario no quisiera tomar trabajo de escribir los versos que los haría no será menestreso dijo el otario pues no me son tan enemigas las musas que algunos ratos del año no me visite dile a tu Camila lo que has dicho del fingimiento de mis amores que con los versos yo los haré si no tan buenos como el sujeto merece serán por lo menos los mejores que yo pudiera quedaron de este acuerdo y el impertinente y el traidor amigo y vuelto a Anselmo a su casa preguntó a Camila lo que ella ya se maravillaba que no se lo hubiese preguntado que fue que le dijese la ocasión que le había escrito el papel que le envió Camila le respondió que le había parecido que el otario la miraba un poco más desenvueltamente que cuando él estaba en casa pero que ella estaba desengañada y creía que había sido imaginación suya porque ya el otario vía de bella y de estar con ella solas dijo el Anselmo que bien podría estar segura de aquella sospecha porque él sabía que el otario andaba enamorado de una doncella principal de la ciudad a quien él celebraba bajo el nombre de Clory y que aunque no lo estuviera no había que temer de la verdad del otario y de la mucha amistad entre ambos y a no estar avisada Camila del otario de que eran fingidos aquellos amores de Clory y que él se lo había dicho a Anselmo por poder ocuparse algunos ratos en las mismas alabanzas de Camila ella sin duda cayera en la desesperada red de los celos más por estar ya advertida pasó por aquel sobresalto sin pesadumbre otro día estando los tres en sobremesa rogó a Anselmo al otario dijese alguna cosa de las que había compuesto asomada Clory que pues Camila no la conocía seguramente podía decir lo que quisiese aunque la conociera respondió el otario no cubriera yo nada porque cuando algún amante lo ha a su dama cuando algún amante lo ha a su dama de hermosa y la nota de cruel ninguno pobrio hace de su buen crédito pero sea lo que fuere lo que sé decir que ya hice un soneto la ingratitud de hasta Clory que dice Ansi soneto en silencio de la noche cuando ocupa el dulce sueño a los mortales la pobre cuenta de mis ricos males estoy al cielo y a mi cloridando y al tiempo cuando el sol se va mostrando por las rosadas puertas orientales con suspiros y acentos desiguales voy la antigua querella renovando con el sol de su estrellado asiento desechos rayos a la tierra envía el llanto crece y doblo los gemidos vuelve la noche y vuelvo al triste cuento y siempre ello en mi motar porfía al cielo sordo al Clory sin oídos ok bien le pareció el soneto a Camila pero mejor Anselmo pues la lavó y dijo que era demasiadamente cruel la dama que a tan claras verdades no correspondía a lo que dijo Camila luego todo aquello que los poetas enamorados dicen es verdad en cuanto a poetas no la dicen respondió Lotario mas en cuanto a enamorados siempre quedan tan cortos como verdaderos no hay duda de eso replicó Anselmo todo por apoyar y acreditar los pensamientos de Lotario con Camila tan descuidada del artificio de Anselmo como ya enamorada de Lotario y así con el gusto que de sus cosas tenía y más teniendo que entendido que sus deseos y escritos a ella se encaminaban y que ella era la verdadera Clory le rogó que si otro soneto o otros versos había lo dijese si lo sé respondió Lotario pero no creo que es tan bueno como el primero o por mejor decir menos malo y podérselo bien juzgar pues es este soneto yo sé que muero y si no soy creído es más cierto el morir como es más cierto verme a tus pies o ella ingrata muerto antes que adorarte arrepentido podré yo verme en la región del olvido de vida y gloria y de favor desierto y ahí verse podrá en mi pecho abierto como tu rostro hermoso está esculpido que a esta reliquia guardo para melduro trance que me aguarda mi profía que en tu mismo rigor se fortalece hay de aquel que navega el cielo oscuro por mar no usado y peligrosa vía a donde norte o puerto no se ofrece también alabó este segundo soneto de Anselmo como había hecho el primero y de esta manera iba añadiendo eslabón a eslabón a la cadena con que enlazaba y trazaba su deshonra pues cuando más lotario de él le deshonraba entonces le decía que estaba más honrado y con esto todos los escalones que Camila bajaba hacia el centro de su menosprecio lo subía en la opinión de su marido hacia la cumbre de la virtud y de su buena fama sucedió en esto que hallándose una vez entre solas Camila con su doncella le dijo corrida estoy amiga Leonela de ver en cuán poco he sabido estimarme pues siquiera no hice con el tiempo comprar al lotario la entera posesión que le di tan presto de mi voluntad tengo que estimar mi presteza o ligereza sin que eche a ver la fuerza que él me hizo para no poder resistirle no te deten a eso señora mía respondió Leonela que no está en la monta ni es causa para menguar la estimación darse lo que se da presto sin efecto lo que se da es bueno y por ello si digno de estimarse y aún suele decirse que él aún suele decirse que el que luego da da dos veces también se suele decir dijo Camila que lo que cuesta poco se estima en menos no corre por ti esa razón respondió Leonela porque el amor según he oído decir unas veces vuela y otras anda con este corre y con aquel va despacio a unos se entibia y a otros abraza a unos hiere y a otros mata en un mismo punto comienza la carrera de sus deseos y en aquel mismo punto la acaba y concluye por la mañana suele poner el cerco a una fortaleza y a la noche la tiene rendida porque no hay fuerza que la resista y siendo así de que te espantas o de que temes si lo mismo debe de haber acontecido al otario habiendo tomado el amor por instrumento de rendiros la ausencia de mi señor y era forzoso que en ella se concluyese lo que el amor tenía determinado si dar tiempo el tiempo para que Anselmo le tuviese de volver y con su presencia quedase imperfecta la obra porque el amor no tiene otro ministro para ejecutar lo que desea que es la ocasión de la ocasión se sirven todos sus hechos principalmente en los principios todo esto sé yo muy bien más de experiencia que de oídas y algún día te lo diré señora que yo también soy de carne y de sangre moza cuanto más señora Camila que no te entregaste ni diste tan luego que primero no hubieses visto en los ojos en los suspiros en las razones y en las promesas y de adivas del otario toda su alma viendo en ella y en sus virtudes cuán digno era el otario de ser amado pues si esto es ansí no te salta en la imaginación estos escrupulosos y melindrosos pensamientos sino asegúrate que el otario te estima como tú le estimas a él y vive con contento y satisfacción de que ya que caíste en el aso amoroso es el que aprieta de valor y de estima y que no solo tiene las cuatro doble S que dicen que han de tener los buenos enamorados sino todo una vez entero si no escúchame y verás como te lo digo de coro él es según yo veo y a mí me parece agradecido bueno caballero dadivoso enamorado firme gallardo honrado ilustre leal mozo noble honesto sin H principal cuantioso rico y las CSS que dicen y luego tácito verdadero la X no le cuadra porque es letra áspera y la Y ya está dicha la Z celadora de tu honra le dice Camila de la BC de su doncella y tuvo la por más plática en las cosas de amor que ella decía y así lo confesó ella descubriendo Camila como trataba a amores como un mancebo bien nacido de la misma ciudad de lo cual se turbó Camila temiendo que era aquel camino por donde su honra podría correr riesgo apuróla si pisaban sus pláticas a más que serlo ella con poca vergüenza y mucha desenvoltura le respondió que si pasaban porque es cosa ya cierta que los descuidos de las señoras quitan la vergüenza a las criadas las cuales cuando ven a las amas echar tras pies no se les da nada a ellas de cojear ni de que lo sepan no pudo hacer otra cosa Camila sino rogar a Leonela no dijese nada de su hecho al que decía ser su amante y que tratase sus cosas con secreto porque no viniese en la noticia de Anselmo ni del otario Leonela respondió que si lo haría mas cumplió lo de manera que hizo cierto el temor de Camila que de por ella habría de perder su crédito porque la deshonesta y atrevida Leonela después que vio el proceder de su ama no era el que solía atrevió a centrar y poner dentro de su casa a su amante confiada que aunque su señora le viese no había de usar descubrirle que este daño acarrean entre otros los pecados de las señoras que se hacen esclavas de sus mismas criadas y se obligan a encubrirle sus deshonestidades y vilezas como aconteció con Camila que aunque vio una y muchas veces que su Leonela estaba con su galán en un aposento de su casa no solo no la usaba reñir mas dábale lugar a que lo encerrase y quitábale todos los estorbos para que no fuese visto de su marido pero no los pudo quitar de que el otario lo viese una vez al salir al romper el alba el cual sin conocer quien era pensó primero que debía de ser algún fantasma mas cuando le vio caminar embosarse y cubrirse con cuidado y recato cayó de su simple pensamiento y dio en otro que fuera la perdición de todos si Camila lo lo remediara pensó el otario que aquel hombre que aquí ha visto salir tan a deshora de la casa de Anselmo no había entrado por Leonela ni aun se acordó si Leonela era en el mundo solo creyó que Camila de la misma manera que había sido fácil y ligera con él lo era para otro que estas añadiduras trae consigo la maldad de la mujer mala que pierde el crédito de su honra con el mismo a quien se entregó rogada y persuadida y cree que con mayor facilidad se entrega a otros y da infalible crédito a cualquiera sospecha que de esto le venga y no parece sino que le faltó al otario en este punto todo su buen entendimiento y se le fueron de la memoria todos sus advertidos discursos pues sin hacer alguno que fue no fuese ni aun razonable más ni más antes de que Anselmo se levantase y paciente impaciente y ciego de la celosa rabia que las entrañas le roía muriendo por venganza de Camila de ninguna cosa que en ninguna cosa le había ofendido se fue a Anselmo y le dijo sábete Anselmo que hay muchos días que he andado peleando conmigo mismo haciéndome fuerza a no decirte lo que ya no es posible ni justo que más te encubra sábete que la fortaleza de Camila está ya rendida y sujeta a todo aquello que yo quisiera hacer de ella y si tardaron en descubrirte esta verdad ha sido por ver si era algún liviano antojo suyo o si lo hacía por probarme y ver que tan propósito firme tratados los amores que con tu licencia con ella había comenzado creía en sí mismo que ella si fuera la que debía y la que entre la que entrambos pensábamos ya te hubiera dado cuenta de mi solicitud pero habiendo visto que te tarda conozco que son verdaderas las promesas que me ha dado de que cuando otra vez hagas ausencia de tu casa me hablarán en la recámara donde está el repuesto de tus alhajas y era la verdad que ahí le solía hablar a la Camila y no quiero que precipitosamente corras a hacer alguna venganza pues no está aún cometido el pecado sino con pensamiento y podría ser que desde este hasta el tiempo de ponerle por obra se mudase el de Camila y naciese en lugar en su lugar el arrepentimiento y así ya que todo o en parte ha seguido siempre mis consejos sigue y guarda uno que ahora te daré para que sin engaño y con medroso atrevimiento te satisfagas de aquello que más vieres que te convenga finge que te ausentas por dos o tres días como otras veces sueles y es de manera que te quedes escondido en tu recámara pues los tápices que hay ahí y hay otras cosas con que te puedes encubrir te ofrecen mucha comunidad entonces verás por tus mismos ojos y yo por los míos lo que Camila quiere y si fuera la maldad que se puede tener antes que esperar con silencio sagacidad y discreción podrás ser el verdugo de tu agravio absorto suspenso y admirado quedó Anselmo con las razones del otario porque le cogieron en tiempo donde menos lo esperaba oír porque ya tenía Camila por vencedora de los fingidos asaltos del otario y comenzaba a gozar la gloria del vencimiento callado estuvo por un buen espacio mirando al suelo sin mover pestaña y al cabo dijo tú lo has hecho el otario como yo esperaba de tu amistad en todo he de seguir tu consejo haz lo que quisieres y guarda aquel secreto que ves que conviene en caso tan no pensado prometió ser el otario y en apartándose de él se arrepintió totalmente de cuanto le había dicho vio cuán neciamente habían dado pues pudiera él vengarse de Camila y no por camino tan cruel y tan deshonrado maldeciado de entendimiento afiaba su ligera determinación y no sabía que medio tomase para deshacerlo hecho o para darle alguna razonable salida al fin acordó de dar cuenta de toda Camila como no faltaba lugar para poderlo hacer aquel mismo día la halló sola y ella así como vio que le podía hablar le dijo sabed amigo lotario que tengo una pena en el corazón que me aprieta de suerte que parece que quiere reventar en el pecho y ha de ser maravilla si no lo hace pues ha llegado la desvergüenza de Leonela tanto que cada noche encierra un galanzullo en esta casa y se está con él hasta el día tan a costa de mi crédito cuánto le costará cuánto le quedará campo abierto de juzgarlo al que le viera salir ahora están insucitadas de mi casa y lo que me fatiga es que no la puedo castigar ni le reñir que el ser ella secretario de nuestros tratos me ha puesto un freno en la boca para callar los suyos y temo que de aquí ha de nacer algún mal suceso hay que pensar antes de actuar mis chavos al principio que Camila decía esto creyó el otario que era artificio para desmentirle que el hombre que había visto salir era de Leonela y no suyo pero viéndola llorar y afligirse y pedirle remedio vino a creer la verdad y en creyéndola acabó de estar confuso y arrepentido del todo pero con todo esto respondió a Camila que no tuviese pena que le ordenaría remedio para atajar la insolencia de Leonela dijo la sí mismo lo que instigado de la furiosa rabia de los celos había dicho Anselmo y como estaba concertado de esconderse en la recámara para ver desde ahí a la Clara la poca lealtad que ella le guardaba pidióle perdón de esta locura y consejo para poder remediarla y salir bien de tan revuelto laberinto como en su mal discurso le había puesto espantada quedó Camila de ver lo que el otario le decía y con mucho enojo y muchas discretas razones le riñó y afeó su mal pensamiento y la simple y mala determinación que había tenido pero como naturalmente tiene la mujer ingenio presto para el bien y para el mal más que el varón puesto que le va faltando cuando de propósito se pone a hacer discursos luego al instante yo Camila el modo de remediar tan al parecer irremediable negocio dijo el otario que procurarse que otro día se escondiese Anselmo donde decía porque ya pensaba sacar de su escondimiento comodidad para que desde ahí en adelante los dos se gozacen sin sobresalto alguno y sin declararle de todo su pensamiento le advirtió que tuviese cuidado que en estado Anselmo escondido él viniese cuando Leonela le llamase y que a cuanto ella le dijese le respondiese como respondiera aunque no supiera que Anselmo le escuchaba profirió el otario que le acabase de declarar su intención porque con más seguridad y avisó guárdase todo lo que viese de ser necesario dijo Camila que no hay más que resguardar si no fuese si no fuera responderme como yo os preguntaré no queriendo Camila darle antes cuenta de lo que pensaba hacer temerosa que no quisiese seguir el parecer que a ella tan bueno le parecía y siguiese y buscase otros que no podían ser tan buenos con esto se fue el otario y Anselmo otro día con la excusa de ir a aquella aldea de su amigo se partió y volvió a esconderse que lo pudo hacer con comodidad porque de industria se la dieron Camila y Leonela escondido pues Anselmo con aquel sobresalto que se puede imaginar que tendría el que esperaba ver por sus ojos hacer nomotomía de las entrañas de su honra iba hacia pique de perder el zumo bien que él pensaba que tenía en su querida Camila seguras ya y ciertas Camila y Leonela que Anselmo estaba escondido entraron a la recámara y apenas hubo puesto los pies en ella Camila cuando dando un suspiro grande dijo ay Leonela amiga no sería mejor que antes que llegase a poner en ejecución lo que no quiero que sepas porque no procures estorbarlo que tomases la daga de Anselmo que te he pedido y pases con ella en este infame pecho mío pero no hagas tal que no será razón que yo lleve la pena de la ajena culpa primero quiero saber que es lo que vieron en mí los atrevidos y deshonestos ojos del otario que fuese causa de darle atrevimiento a descubrirme un tan mal deseo como es el que me han descubierto en desprecio de su amigo y en reshonra mía ponte Leonela a esa ventana y llámale que sin duda él debe de estar en la calle esperando poner en efecto su mala intención pero primero se pondrá la cruel cuanto honrada mía ay señora mía respondió la sagaz y advertida Leonela y qué es lo que quieres hacer con esta daga quieres por ventura quitarte la vida o quitársela el otario cualquiera de esas cosas que quieras han de redundar en pérdida de tu crédito y fama mejor es que disimules tu agravio y no des lugar que este mal hombre entre ahora en tu casa y nos halle solas mira señora que somos flacas mujeres y él es hombre determinado y como viene con aquel mal propósito ciego y apasionado quizá antes que tú pongas en ejecución el tuyo hará él lo que te estará más a mal que quitarte la vida mal haya mi señor Anselmo que tanta mano ha querido dar en este deshuellacaras en su casa y ya señora que le mates como yo pienso que quieres hacer que hemos de hacer de él después de muerto que amiga respondió Camila dejaremosle para que Anselmo le entierre pues será justo que tenga por descanso el trabajo que tomar de imponer debajo de la tierra su misma familia llámale acaba de todo el tiempo que tarda en tomar la debido venganza de mi agravio parece que ofendo la lealtad que a mi esposo debo todo esto escuchaba Anselmo y a cada palabra que Camila decía se le mudaban los pensamientos más cuando entendió que estaba resuelta matar al otario quiso salir y descubrirse porque tal cosa no se luciese pero detuve el deseo de ver en que paraba tanta gallardía y en esta resolución con propósito de salir al tiempo que la estorbase hasta donde pueden llegar las inseguridades de un individuo tomó el enesto Camila un fuerte desmayo y arrojándose encima de una cama que ahí estaba comenzó a Leonela a llorar muy amargamente y decir ay desdichada de mí si fuese tan sinventura que me muriese aquí entre mis brazos la flor de la honestidad del mundo la corona de las buenas mujeres el ejemplo de la castidad con otras cosas a estas semejantes que ninguno le escuchara que no la tuviera por más lastimada y lealdoncella del mundo y a su señora por otra nueva y perseguida Penélope poco han tardó volver de su desmayo Camila y al volver en se dijo ¿por qué no vas Leonela a llamar al más desleal amigo de amigo que vio el sol o cubrió la noche? Acaba corre aguija camina no se desenfoque con la tardanza el fuego de la cólera que tengo y se pasen amenazas y maldiciones la justa venganza que espero ya voy a llamarle señora mía dijo Leonela mas hazme de dar primero esa daga porque no hagas cosa en tanto que falto que dejes con ella que llorar toda la vida a todos los que bien te quieren ve segura Leonela amiga que no haré respondió Camila porque ya sea atrevida y simple en tu parecer en volver por mi honra no lo debe ser tanto como aquella Lucrecia que de quien dicen se mató sin haber cometido algún error y sin haber muerto primero a quien tuvo la culpa de su desgracia yo moriré si muero pero ha de ser vengada y satisfecha del que me ha dado ocasión de venir a este lugar a llorar sus atrevimientos nacidos tan sin culpa mía mucho se hizo de rogar Leonela antes de que saliese llamar al otario pero en fin salió y entre tanto que volvía quedó Camila diciendo como que hablaba consigo misma válgame Dios me fuera más acertado haber despedido al otario como otras muchas veces lo he hecho que no ponerle en condición como ya le he puesto que me tenga por deshonesta y mala siquiera este tiempo que he de tardar en desengañarle mejor fuera sin duda pero no quedara yo vengada ni la hora de que mi marido ni la honra de mi marido satisfecha si tan manos lavadas y tan paso llano se volviera a salir de donde sus malos pensamientos le entraron paga el traidor con la vida lo que intentó con tan lascivo deseo sepa el mundo si acaso llegara a saberlo que de Camila no solo guardó la relatada a su esposo sino que le dio venganza del que se atrevió a ofenderle más con todo creo que se fuera mejor dar cuenta de esto Anselmo pero ya se lo apunté a dar en la carta que le escribí a la aldea y creo en no acudir a él al remedio del daño que ahí le señale debió ser que de puro bueno y confiado no quiso ni pudo creer que en el pecho de su tan firme amigo pudiese caber género de pensamiento que contra la honra fuese ni aún yo lo creí después de muchos días ni lo creyera jamás si su insolencia no llegara tanto que las manifestas davivas y las largas promesas y las cantiguas lágrimas no me lo manifestaran mas para que hago yo ahora de estos discursos tiene por ventura una resolución gallarda necesidad de consejo alguno no por cierto afuera pues traidores aquí venganzas entre el cielo entre el falso venga llegue muera acabe y suceda lo que sucediere limpia entre el poder de la que el cielo que me dio por mío y limpia he de salir de él y cuando mucho saldré bañada en mi casta sangre y en mi impura del más falso amigo que vio la amistad en el mundo y diciendo esto se paseaba por la sala con la daga desempeinada dando tan desconcertados y desaforados pasos y haciendo tales ademanes que no parecía sino que le faltaba el juicio y que no era mujer delicada sino un rufián desesperado todo lo miraba Anselmo cubierto detrás de unos tapices donde se había escondido y de todo se admiraba y se le parecía que lo que había visto y oído era bastante satisfacción para mayores sospechas y ya quisiera que la prueba de venir Lotario faltara temeroso de algún más repentino y suceso y estando ya para manifestarse y salir para abrazar y desengañar a su esposa se detuvo porque vio que Leonela volvía con Lotario de la mano y así como Camila le vio haciendo con la daga en el suelo con una gran raya delante de ella le dijo Lotario advierte lo que te digo si a dicha te atrevieres a pasar de esta raya que ves ni aún llegar a ella en el punto que vire lo que lo intentas en ese mismo me pasaré el pecho con esta daga en las manos tengo y antes que a esto me respondas palabra quiero que otras algunas me escuches que después responderás lo que más te agrade agradaré lo primero quiero Lotario que me diga si conoces a Anselmo mi marido y en qué opinión le tienes lo segundo quiero saber si me conoces a mí respóndeme a esto y no te turbes ni pienses mucho lo que has de responder pues no son dificultades las que te pregunto no era tan ignorante Lotario que desde el primer punto que Camila le dijo que hiciese esconder a Anselmo no hubiese dado en la cuenta que lo que ella pensaba hacer y así correspondió con su intención tan discretamente y tan a tiempo quisieran los dos pasar aquella mentira por más cierta verdad y así respondió a Camila de esta manera no pensé yo hermosa Camila que me llamabas para preguntarme cosas tan fuera de la intención con que yo aquí vengo si lo haces por dilatarme la prometida Merced desde más lejos lo pudieras entretenerla porque tanto más faltiga el bien deseado cuanto la esperanza está más cerca de poseerlo pero porque no digas que no responda a tus preguntas digo que conozco a tu esposo Anselmo y nos conocemos los dos de nuestros más tiernos años no quiero decir lo que tú también sabes de nuestra amistad por no hacerme testigo del agravio que el amor hace que le haga poderosa disculpa de mayores hierros a ti te conozco y te tengo en la misma posesión que él te tiene que a no ser así por menos prendas que las tuyas no había yo de ir contra lo que debo hacer quien soy y contra las santas leyes de la verdadera amistad ahora por tan poderoso enemigo como el amor por mí rompidas y violadas si eso confiesas respondió Camila enemigo mortal de todo aquello que justamente mereces ser amado con qué rostro osas aparecer ante quien tú sabes que es el espejo de donde se mira aquel en quien tú te debieras mirar para que vieras con cuán poca ocasión le agravias pero ya caigo hay desdichada de mí en la cuenta de quien te ha hecho tener tan poca con la que a ti mismo debes que debe de haber sido alguna desenvoltura mía que no quiero llamarla deshonestidad pues no habría procedido de liberar de determinación sino de algún descuido de los que las mujeres que piensan que no tienen de quien recatarse suelen hacer inadvertidamente si no dime ¿cuándo oh traidor respondí a tus ruegos con alguna palabra o señal que pudiese despertar el ti alguna sombra de esperanza de cumplir tus infames deseos ¿cuándo? tus amorosas palabras no fueron desechas y reprendidas de las mías con rigor y con aspereza ¿cuándo? tus muchas promesas y mayores dadivas fueron de mí creídas ni admitivas pero por parecerme que alguno no puede perseverar en el intento amoroso loengo tiempo si no es sustento de alguna esperanza quiero atribuirme a mí la culpa de tu impertinencia pues sin duda algún descuido mío ha sustentado tanto tiempo tu cuidado y así quiero castigarme y darme la pena de tu culpa que tu culpa merece y porque vieses que siendo conmigo tan inhumana no era posible dejar de serlo contigo quise traerte a ser testigo del sacrificio que pienso hacer a la ofendida honra de mi tan honrado marido agraviado de ti con el mayor cuidado que ha sido posible y de mí también con el poco recato que he podido que he tenido de lo ir la ocasión si alguna te di para favorecer y canonezar tus malas intenciones torno a decir que la sospecha que tengo que algún descuido mío engendró en ti tan desvariados pensamientos es lo que más me fatiga y la que yo más deseo castigar con mis propias manos porque castigándome a otro verdugo quizás sería más pública mi culpa pero que antes que esto haga quiero matar muriendo y llevar conmigo quien me acabe de satisfacer el deseo de la venganza que espero y tengo viendo allá donde quiera que fuere la pena que da la justicia desinteresada y que no se dobla al que en términos tan desesperados me ha puesto y diciendo estas razones con una increíble fuerza y ligereza arremetió el otario con la daga desenvainada con tales muestras de querer enclavarse en el pecho que casi le estuvo en dudas si aquellas demostraciones eran falsas o verdaderas porque le fue forzoso valerse de su industria y su fuerza para estorbar que Camila no le diese la cual tan vivamente fingía que el extraño embuste y falsedad que por darle por lo mejor de verdad le quiso matar con su misma sangre porque viendo que no podía ir al otario o fingiendo que no podía dijo pues la suerte no quiere satisfacer del todo mi tan justo deseo a lo menos que no será tan poderosa que en parte me quite que no le satisfaja y haciendo fuerza para soltar la mano de la daga que el otario la tenía asida la sacó y ya en su punta por parte que pudiese herir no profundamente se le entró y escondió por más arriba de la silla del lado izquierdo junto al hombro y luego se dejó caer en el suelo como desmayada estaban leonela y el otario suspensos quietónitos de tal suceso y todavía dudaban de la verdad de aquel lecho viendo a Camila tendida en tierra y bañada en su sangre acudió el otario con mucha presteza despavorido y sin aliento a sacar la daga y en ver la pequeña herida salió del temor que hasta entonces tenía que de nuevo se admiró de la sagacidad prudencia y mucha discreción de la hermosa Camila y por acudir con lo que a él le tocaba comenzó a hacer una larga y triste lamentación sobre el cuerpo de Camila como si estuviera esa difunta echándose muchas maldiciones no solo a él sino al que había sido causa de haberle puesto en aquel término como sabía que le escuchaba a su amigo Anselmo decía cosas que él oyera le tuviera mucha más lástima que a Camila aunque por muerte la juzgara no le la tomó en brazos y la puso en el lecho suplicando al otario fuese a buscar a quien secretamente a Camila curase pedíale a sí mismo consejo y parecer de lo que dirían Anselmo de aquella herida de su señora si acaso viniese antes de que estuviera sana y le respondió que dijesen lo que quisieran que él no estaba para dar consejo que fue de provecho fuese que de provecho fuese solo le dijo que procurase tomarle la sangre porque él se iba donde gentes no le viesen y con muestras de mucho dolor y sentimientos se salió de la casa cuando se vio solo y en parte donde nadie le veía no cesaba de hacerse cruces maravillándose de la industria de Camila y de los ademanes tan propios de Leonela consideraba cuán enterado había de quedar Anselmo de lo que tenía por mujer una segunda porcia y deseaba verse con él para celebrar los dos la mentira y la verdad más disimulada que jamás pudiera imaginarse Leonela tomó como se ha dicho la sangre de su señora que no era más de aquello que bastó para acreditar su embuste y lavando con un poco de vino la herida se la ató lo mejor que supo diciéndole tales razones en tanto que la curaba que aunque no hubieran parecido otras bastaran para hacer creer a Anselmo que tenían a Camila en un simulacro de la honestidad juntaronse las palabras de Leonela otras de Camila llamándose cobarde y de poco ánimo pues le había faltado el tiempo que fuera más necesario tenerle para quitarse la vida tan aborrecida tenía pedía consejo a su doncella si diría o no todo aquel suceso a su querido esposo la cual le dijo que no se lo dijese porque le pondría en obligación de vengarse del otario lo cual no podría ser sin mucho riesgo suyo y que la buena mujer estaba obligada a no dar ocasión a su marido a que riñese sino a quitarle todas aquellas que le fuese posible respondió Camila que le parecía muy bien en su parecer y que ella le seguiría pero que en todo caso convenía buscar decir que decir Anselmo de la causa de aquella herida que él no podía dejar de ver a lo que Leonela respondía que ella ni aún burlando no sabía mentir pues yo hermana replicó Camila que tengo que saber que no me atrevería a forjar ni sustentar una mentira si me fuese en ello la vida y si es que no hemos de saber dar salida a esto mejor será decirle la verdad desnuda que no nos alcance en mentiros a cuenta no tengas pena señora de aquí a mañana respondió Leonela yo pensaré que le digamos y quizá que por ser la herida donde es se podrá encubrir sin que la vea y el cielo será servido de favorecer a nuestros tan justos y tan honrados pensamientos sosiégate señora mía y procura sosegar tu alturación porque mi señor no te haya sobresaltada y lo demás déjalo a mi cargo y al de Dios que siempre acude a los buenos deseos atentísimo había estado Anselmo de escuchar y ver representar la tragedia de la muerte de su honra la cual con tan extraños y eficaces aspectos la representaron los personajes de ella que pareció que se habían transformado en la misma verdad de lo que fingían deseaba mucho la noche y el tener lugar para salir de su casa y ir a verse con su buen amigo lotario con gratos saludándose con él de la margarita precisa que habían hallado en el desengaño de la bondad de su esposa tuvieron cuidado las dos de darle lugar y comodidad a que saliese y él sin perder ya salió y luego fue a buscar al lotario el cual hallado no se puede buenamente contar los abrazos que le dio las cosas que de su contento le dijo las alabanzas que dio a Camila todo lo cual escuchó al lotario sin poder dar muestras de alguna alegría porque se le representaba la memoria cuán engañado estaba su amigo y cuán injustamente él la agraviaba y aunque creía que y aunque Anselmo veía que el lotario no se alegraba creía ser la causa de haber dejado a Camila herida y él y haber él sido la causa y así entre otras razones le dijo que no tuviese pena del suceso de Camila porque sin duda la herida la ligera pues quedaban de concierto de encubrírsela a él y que según esto no habría de qué temer sino que de ahí adelante se gozase y alegrase con él pues por su industria y medio él veía levantado a la más alta felicidad que acertara a desearse y que quería que no fuesen otros sus entendimientos que en hacer versos en alabanza a Camila que le hiciesen eterna en la memoria de los siglos venideros Lotario alabó su buena determinación y dijo que él por su parte ayudaría a levantar tan ilustre edificio con esto quedó Anselmo el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo él mismo llevaba por la mano de su casa creyendo que llevaba el instrumento de su gloria toda la perdición de su fama recibíale Camila con rostro al parecer torcido aunque con alma risueña duró este engaño algunos días hasta que al cabo de unos meses volvió Fortuna a su rueda y salió a la plaza la maldad con tanto artificio hasta allá encubierta y a Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad pues fíjate que fue un buen paréntesis cultural para poner contexto de la situación social en la que se vivía ¿no? un poco en esas épocas creo que está interesante la novela fíjate y si todos los que estamos aquí siendo partícipes de esta historia o de este de platicar podemos encontrar una situación parecida a la que nos está platicando la novela a Anselmo capítulo treinta y cinco que trata de la brava y descomunal batalla que Don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto y se da fin a la novela del curioso impertinente poco más quedaba por leer de la novela cuando del camarachón donde reposaba Don Quijote salió Sancho Panza todo arborotado diciendo voces acudir acudid señores presto y socorrida a mi señor que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto vive Dios que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona que le ha tajado la cabeza crecen a crecen como si fuera un nabo que dices hermano dijo el cura dejando de leer lo que de la novela quedaba estás en voz Sancho como diablos puede ser eso que decís estando el gigante a dos mil leguas de aquí en esto lloró un gran rito en el aposento y de Don Quijote decía voces tente ladrón maladrín follón que aquí te tengo y no te debo leer tu cimitarra y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes y dijo Sancho no tienen que pararse a escuchar si no entren de partir la pelea o ayudar a mi amo aunque ya no será melester porque sin duda alguna el gigante está ya muerto y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida que ya vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado que es tamaña como un gran cuero de vino que me maten dijo esta sazón el vendero si Don Quijote o Don Diablo no ha dado alguna cochillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos y el vino derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre y con esto entré en el aposento y todos tras él y hallaron a Don Quijote en el más extraño traje del mundo estaba en camisa la cual no era tan comprida que por delante le acabase de cubrir los muslos y por detrás tenía seis dedos menos las piernas las piernas eran muy largas y flacas llenas de vello y no nada limpias tenía en la cabeza un bonetillo colorado graciento que era del ventero en el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama con quien tenía ojeriza Sancho y él se sabía bien el por qué y en la derecha desenvainada la espalda con la cual la espada con la cual daba cuchilladas a todas partes diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Micomicón que ya estaba en la pelea con su enemigo y había dado tantas cuchilladas en los cueros creyendo que las daba en el gigante que todo el aposento estaba lleno de vino lo cual visto por el ventero tomó tanto enojo que arremetió con Don Quijote a puño cerrado y le comenzó a dar tantos golpes que si Cardenín y el cura no le quitaran él acabara la guerra del gigante y con todo aquello no despertaba el pobre caballero hasta que el balbero trujo un gran caldero de agua fría del posis se le echó por todo el cuerpo de golpe con lo cual despertó Don Quijote mas no con tanto acuerdo de echase de ver de manera en que estaba Dorotea que vio con corta y sutilmente estaba vestido no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su contrario andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo como no la hallaba dijo ya yo sé que todo lo que está en esta casa es de encantamiento que la otra vez en este mismo lugar donde ahora me hallo me dieron mojos, chos, mojicones y porrasos sin saber quién me los daba y nunca pude ver a nadie y ahora no parece por aquí esta cabeza que vi cortar por mis mismos ojos la sangre corría del cuerpo como una fuente qué sangre ni qué fuente dice ese enemigo de Dios y de sus santos dijo el ventero no ves ladrón que la sangre y la fuente no es otra cosa que de estos cueros que están aquí horadados ni el vino tinto que nada en este aposento que nadando vea yo el alma de los infiernos de quien los horadó no sé nada respondió Sancho sólo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de hacer de mi condado como la sala en el agua y estaba pero Sancho despierto que su armó dormido tal le venían las promesas que su amo le había hecho el ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor y juraba que no había de ser como la vez pasada que se le fueron sin pagar y que ahora no le habrían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y lo otro aún hasta que le pudiesen costar las botanas que se le habían de echar los cueros rotos tenía el cura de las manos a don Quijote el cual creyendo que ya había acabado la aventura que se lleva delante de la princesa mi comicona cinco de rodillas delante del cura diciendo bien puede la vuestra grandeza alta y fermosa señora vivir de hoy más segura que sin sin que la pueda hacer mal esta malnacida criatura y yo también de hoy más soy quito de la palabra que os di pues con ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro también la he cumplido no le dije yo dijo oyendo esto Sancho sin que no sí que no estaba yo borracho mira si tiene puesto ya en sal mi amo al gigante ciertos son los toros mi condado está de molde quien había de reír con los disparates de los dos amo y mozo todos reían sino el ventero que se daba Satanás pero en fin tanto hicieron el barbero cardenio y el cura que con no poco trabajo dieron con Don Quijote en la cama el cual se quedó dormido con muestras de grandísimo cansancio dejaron de dormir y salieronse al portal de la venta a consolar a Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante aunque más tuvieron que hacer en aplacar al ventero que estaba desesperado por la repentina muerte de sus cueros y la ventera decía en voz y en grito en mal punto y hora menguada entró en mi casa este caballero andante que nunca mis ojos le hubieran visto que tan caro me cuesta dale baboso la vez pasada se fue con el costo de una noche de cena cama paja y cebada para él y su escudero y un rosín y un jumento diciendo que era caballero aventurero que mala aventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay en el mundo y que por esto no estaba obligado a pagar nada que así estaba escrito en los aranceles de la caballería andantesca y ahora por su respeto vino estotro señor y me llevó mi cola y ya me la ha vuelto con más de dos cuartillos de daño toda pelada que no puede servir para lo que me la quiere mi marido y por fin remate de todo romperme mis cueros y derramarme mi vino que derramada la vea yo su sangre pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro o no me llamaría yo como me llamo ni sería hija de quien soy estas y otras razones tales decía la ventera con gran enojo y ayudaba a su buena criada Maritornes la hija callaba y de en cuando en cuando se sonreía el cura lo sosegó todo prometiendo de satisfacerle su pérdida lo mejor que pudiese así de los cueros como del vino y principalmente del menoscabo de la cola de quien tanta cuenta hacía Dorotelo consultó a Sancho Panza diciéndole que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante le prometía que en viéndose pacífica en su reino de darle el mejor condado que en él hubiese consolóse con esto Sancho y aseguró a la princesa que tuviese por cierto que le había visto la cabeza del gigante y que por más señas tenía una barba que le llegaba a la cintura que si no parecía era porque todo cuanto en aquella casa pasaba por vía del encantamiento como lo había probado otra vez que había posado en ella Dorotea dejó que así le creía y que no tuviese pena que todo sería bien y sucedería a pedir de boca sosegados todos el cura quiso acabar de leer la novela porque vio que faltaba Carlos Poco Cardenio Dorotea todos los demás le rogaron que acabase él que a todos quiso dar gusto porque él tenía que leerla prosiguió el cuento que así decía agárrense las tetas sucedió pues que por la satisfacción que Anselmo tenía de la bondad de Camila vivió una vida contenta y descuidada y Camila de Industria se llama el rostro al otario porque Anselmo entendiese el revés de la voluntad que le tenía para más confirmación de su hecho pidió licencia al otario para no venir a su casa pues claramente se mostraba la pesadumbre que con su vista Camila recibía más el engañado Anselmo le dijo que de ninguna manera tal hiciese de esta manera por mil maneras era Anselmo el fabricador de su deshonra creyendo que lo era de su gusto en esto el gozo que tenía Leonera de verse calificada en sus amores llegó a tanto que sin mirar otra cosa se iba tras él a suelta rienda fiada en que su señora la encubría y aún la advertía del modo que con poco recelo pudiese poseerse en ejecución en fin una noche sintió Anselmo pasos en el aposento de Leonela queriendo entrar a ver cuándo los daba sintió que le detenían la puerta cosa que le puso más voluntad en abrirla y tanta fuerza hizo que la abrió y entró adentro a tiempo que vio un hombre saltaba por la ventana a la calle y acudiendo con presteza a cansarlo reconocerlo no pudo conseguirlo uno ni lo otro porque Leonela se abrazó de él diciéndole sosiégate y no te alborotes ni sigas al que de aquí saltó es cosa mía y tanto que es mi esposo no lo que hizo creer Anselmo antes ciego de enojo sacó la daba y quiso herir a Leonela diciéndole que le dijese la verdad si no que la mataría ella con miedo sin saber lo que se decía le dijo no me mates señor que yo te diré cosas de la más importancia de las que puedes imaginar dilas luego dijo Anselmo si no muerta eres por ahora será imposible dijo Leonela según estoy deturbada déjame hasta mañana que entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar y está seguro que el que saltó por la ventana es un mancebo de esta ciudad que me ha dado la mano de ser mi esposo sosegóse con esto Anselmo y quiso guardar el término que se le pedía porque no pensaba oír otra cosa que contra Camila fuese por estar de su voluntad tan satisfecho y seguro y así se salió de la pusento y se dejó encerrada en el a Leonola diciéndole que de ahí no saldría hasta que le dijese lo que tenía que decirle fue luego a ver a Camila y a decirle como le dijo todo aquello que con su doncella había pasado y la palabra que le había dado decirle grandes cosas y de importancia si se turbó Camila o no no hay para qué decirlo porque fue tanto el temor y espanto que cobró creyendo verdaderamente y era de creer que Leonel habría de decir a Anselmo lo que sabría de su poca fe que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha sería falsa o no y aquella misma noche cuando le pareció que Anselmo dormía juntó las mejores joyas que tenía y algunos dineros y sin ser de nadie sentida salió de la casa y se fue a la del otario a quien contó lo que pasaba y le pidió que la pusiese en cobro que sustentasen lo de donde los dos donde Anselmo pudiesen estar donde de Anselmo pudiesen estar seguros la confusión en que Camila puso al otario fue tal que no le sabía responder palabra ni menos sabía resolverse en lo que haría en fin acordó de llevar a Camila a un monasterio en quien era prior a una hermana era prior a una su hermana consistió Camila en ello y con la depresteza que el caso pedía la llevó al otario y la dejó luego en el monasterio y él mismo se asentó luego de la ciudad sin dar parte a nadie de su ausencia cuando amaneció sin echar de ver a Anselmo que Camila faltaba de su lado con el deseo que tenía de saber lo que Leonela quería decirle se levantó y fue a donde la habría dejado encerrada abrió dentro en el aposento pero no halló en él a Leonela solo halló puestas unas sábanas anuñudadas a la ventana y di su señal de que por ahí se había descolgado e ido volvió luego muy triste a decírselo a Camila y no hallándolo en la cama ni en toda la casa quedó asombrado preguntó a los criados de la casa por ella pero nadie le supo dar razón de lo que pedía acertó acaso andando a buscar a Camila que vio cofres abiertos que de ellos faltaban las más de sus joyas y con esto acabó de creer en la cuenta de su desgracia y que no era Leonela la causa de su desventura y así como estaba sin acabarse de vestir triste y pensativo fue a dar cuenta de sus desdichas amigo lotario más cuando no le ayudó y sus criados le dijeron que aquella noche había faltado de casa y había llevado consigo todos los dineros que tenía pensó perder el juicio y para acabar de concluir con todo volviéndose a su casa no halló en ella ninguno de sus cuantos criados ni criadas tenía sino la casa desierta y sola no sabía qué pensar qué decir ni qué hacer y poco a poco se le iba volviendo el juicio contemplabas y mirabas en un instante sin mujer sin amigos y sin criados desamparado desamparado a su parecer del cielo que le cubría y sobre todo sin honra porque en falta de Camila porque en la falta de Camila vio su perdición resolvióse en fin acabó de una gran pieza de irse a la aldea de su amigo donde había estado cuando dio lugar a que se maquillase toda aquella desventura cerró las puertas de su casa subió al caballo y con desmayado aliento se puso en camino y apenas hubo andado a la mitad cuando acosado de sus pensamientos le fue forzoso a pearse y a arrendar su caballo a un árbol a cuyo tronco se dejó caer dando tiernos y dolorosos suspiros y ahí se estuvo hasta casi que anochecía ya que ya ahora vio que venía un hombre caballo de la ciudad y después de haberle saludado le preguntó qué nueva sabía en Florencia el ciudadano respondió la más extraña es que muchos días se han oído desde en ella porque dice públicamente que el otario aquel grande amigo de Anselmo el rico que vivió en San Juan se llevó esta noche a Camila mujer de Anselmo el cual tampoco parece todo esto ha dicho una criada de Camila que anoche la halló el gobernador descolgándose con una sábana por las ventanas de la casa de Anselmo en efecto no sé puntualmente cómo pasó el negocio solo sé que toda la ciudad está admirada de este suceso porque no se podía esperar tal hecho de la mucha familiar amistad de los dos que dicen que era tanta que los llamaban los dos amigos sabes de por ventura dijo Anselmo el camino que llevan lotario y Camila no por pienso dijo el ciudadano puesto que el gobernador ha usado mucha diligencia en buscarlos adiós vais señor dijo Anselmo con el que dijo Anselmo con el que deis respondió el ciudadano y fuese con tan desdichadas nuevas casi casi llegó a términos Anselmo no sólo de perder el juicio sino de acabar la vida levantóse como pudo y llegó a la casa de su amigo que aún no sabía de su desgracia más como le vio llegar amarillo consumido y seco pretendió que aquel algún grave mal venía fatigado pidió luego a Anselmo que le acostasen y que le diesen aderezo de escribir hizo él así y dejaron acostado y solo porque él así lo quiso y aunque le cerraran la puerta viéndose pues solo comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura que claramente conoció por las premisas mortales que en sí sentía que se le iba acabando la vida y así ordenó de dejar noticia de la causa de su extraña muerte y comenzando a escribir antes que acabase de poner todo lo que quería le faltó el aliento y dejó la vida en las manos del dolor que le causó su curiosidad impertinente viendo el señor de la casa que ya era tarde y que Anselmo no llamaba acordó de entrar para saber si pasaba delante o sin disposición y halló le tendido boca abajo la mitad del cuerpo en la cama la otra mitad sobre el bufete sobre el cual estaba con el papel escrito y abierto y él tenía aún la pluma en la mano llegóse el huésped a él habiéndole llamado primero y trabándole por la mano viendo que no le respondía y hallándole frío vio que estaba muerto admiróse y congojose en la gran manera y llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia de Anselmo sucedida finalmente y halló el papel que conoció que de su misma mano estaba escrito el cual contenía estas razones un necio e impertenente deseo me quitó la vida si las nuevas de mi muerte llegaran a los oídos de Camila sepa que yo la perdono porque no estaba ella obligada a hacer milagros ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese y pues yo fui el labrador de mi deshonra no hay para qué hasta aquí escribió Anselmo por donde se echó de ver que en aquel punto sin poder acabar la razón se le acabó la vida otro día avisó su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte los cuales ya sabían de su desgracia y el monasterio donde Camila estaba casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje no por las nuevas del muerto esposo más por las que supo del ausente amigo dícese que aunque se vio viuda no quiso salir del monasterio ni menos hacer profesión de monja hasta que no de ahí muchos días le vinieron nuevas que el otario había muerto en una batalla en aquel tiempo dio Montserio de la TREC el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo el cual sabido por Camila hizo profesión y acabó en breves días la vida de las rigurosas manos de tristezas y melancolías este fue el fin que tuvieron todos nacido de un tan desatinado principio bien dijo el cura me parece esta novela pero no me puedo persuadir que esto sea verdad y si es fingido fingió mal el autor porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quisiera ser tan costosa experiencia como Anselmo si este caso se pusiera entre un galán y una dama pudiérase llevar pero entre marido y mujer algo tiene de imposible y en lo que toca al modo de contarle no me descontenta capítulo treinta y cinco que trata de otros raros sucesos que en la venta sucedieron don quijote de la mancha miguel ángel no miguel de cervantes saavedra ay cabrón que rico es el café en la mañana la verdad la verdad capítulo treinta y cinco que trata de otros raros sucesos que en la venta sucedieron estando en esto el ventero que estaba en la puerta de la venta dijo esta que viene aquí esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes si ellos paran aquí gaudeamus tenemos que gente es dijo cardenio cuatro hombres respondió el ventero vienen a caballo a la jineta con lanzas adargas y todo con antifaces negros y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco en un sillón a sí mismo encubierto el rostro y otros dos mozos de a pie vienen muy cerca preguntó el cura tan cerca respondió el ventero que ya llegan oyendo esto Dorotea se cubrió el rostro y cardenio se entró en el aposento de don quijote y que eso no habían tenido lugar para esto cuando entraban en la venta todos los que el ventero había dicho y apeándose los cuatro de caballo que de muy gentil talle y disposición eran fueron a pear a la mujer que en el sillón venía y tomándola a uno de ellos en sus brazos las entró a una silla que estaba a la entrada del aposento donde cardenio se vea escondido en todo este tiempo ni ella ni ellos se habían quitado los antifaces ni hablado palabra alguna solo que al sentarse la mujer en la silla dio un profundo suspiro y dejó caer los brazos como persona enferma y desmayada los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza viendo esto el cura deseoso de saber que gente era aquella que con tal traje y tal silencio estaba se fue donde estaban los mozos y a uno de ellos le preguntó lo que ya deseaba el cual le respondió para diez señor yo no sabré deciros que gente sea esta solo sé que muestra ser muy principal especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos a aquella señora que habéis visto y esto dígolo porque todos los demás le tienen respeto y no sé otra cosa más de la que lo ordena y manda y la señora quien es preguntó el cura tampoco sabré decir eso respondió el mozo porque en todo el camino no le he visto el rostro suspirar si le he oído muchas veces y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar el alma y no es de maravillar que no sepamos más de lo que hemos dicho porque mi caballero y yo no ha más de dos días que los acompañamos porque habiéndolos encontrado en el camino nos rogaron y persuadieron que viniéramos con ellos hasta el Andalucía ofreciéndose a pagárnoslo muy bien ¿y habéis oído nombrar alguno de ellos? preguntó el cura no por cierto respondió el mozo porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla porque no se oye entre ellos otra cosa que suspiros y sus hoyos de esta pobre señora que nos mueven a la lástima y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va y según se puede colegir por su hábito ella es monja o hacerlo que es lo más cierto y quizá porque no le debe de nacer de voluntad lo del monjío va triste como parece todo podría ser dijo el cura y dejándolo se volvió donde estaba Dorotea la cual como había oído suspirar a la embosada movida de natural compasión se llevó a ella y le dijo que mal sentí señora mía mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros a todo esto callaba la lastimada señora y aunque Dorotea tornó con mayores esfuerzos todavía se estaba en su silencio hasta que llegó el caballero embosado que dijo al mozo que los demás obedecían y dijo a Dorotea no os canséis señora en ofrecer nada a esa mujer porque tiene mejor costumbre de no agradecer cosas que por ella se hace ni procuréis que os responda si no queréis oír alguna mentira de su boca jamás la dije dijo esta sazón la que hasta ahí había estado callando antes por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas me veo ahora en tanta desventura y de esto vos mismo quiero que seáis testigo pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso oyo esta razón escardenio bien clara y distantemente como quien estaba tan junto de quien las decía que solo la puerta del aposento de Don Quijote estaba en medio y así como las oyó dando una gran voz dijo válgame Dios que es esto que oigo que voz es esta la que ha llegado a mis oídos volvió la cabeza estos gritos a aquella señora toda sobresaltada y no viendo quien los daba se levantó en pie y fue a centrar en el aposento lo cual visto por el caballero la detuvo sin dejarla mover un paso a ella con la turbación y desasosiego se le cayó el tafetán con el que traía descubierto el rostro y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso aunque descolorido y asombrado porque con los ojos andaba rodeando todos los lugares donde alcanzaba con la vista con tanto ahínco que parecía persona fuera de juicio cuyas señales sin saber por qué las hacía pusieron gran lástima en Dorotea y en cuantos la miraban tenía el caballero fuertemente aizada por las espaldas y por estar tan ocupado en tenerla no pudo acudir al salse el emboso que se le caía como en efecto se le cayó del todo y alzando los ojos Dorotea que abrazada con la señora estaba vio que el que abrazada que el que abrazada a sí mismo la tenía era su esposo don Fernando y apenas lo hubo conocido cuando arrojando de lo íntimo de sus entrañas un luengo y tristísimo ahí se dejó caer de espaldas desmayada y a no hallarse ahí junto el barbero que la recogió en los brazos ella diera consigo en el suelo acudió luego el cura a quitarle el emboso para echarle agua en el rostro y así como la descubrió la conoció don Fernando que era el que estaba abrazado con la otra y quedó como muerto en verla pero no porque dejase con todo de tener a Lucinda que era el que procuraba soltarse de sus brazos la cual había conocido en el suspiro a Cardenio y él la había conocido a ella oyó a sí mismo Cardenio el hay que dio Dorotea cuando se cayó desmayada y creyendo que era su Lucinda salió del aposento despavorido y lo primero que vio fue don Fernando que tenía abrazada a Lucinda también don Fernando conoció luego a Cardenio y todos tres Lucinda Cardenio y Dorotea quedaron mudos y suspensos casi sin saber lo que les había acontecido callaban todos y mirabanse todos Dorotea a don Fernando don Fernando a Cardenio Cardenio a Lucinda y Lucinda a Cardenio mas quien primero rompió el silencio fue Lucinda hablando a don Fernando de esta manera dejadme señor don Fernando por lo que no debéis a saber quién sois por lo que debéis a ser quién sois ya que por otro respeto no lo hagáis dejadme llegar al muro de quien yo soy hiedra al arrimo de quien no me han podido apartar vuestras importunaciones vuestras amenazas vuestras promesas ni vuestras dadivas notad como el cielo por desasusados y nosotros encubiertos caminos me ha puesto mi verdadero esposo delante y bien sabéis por mil costosas experiencias que sólo la muerte fuera bastante para borrarla de mi memoria sean pues parte tan claros desengaños para que volváis ya que no podáis hacer otra cosa el amor en rabia la voluntad en despecho y acabadme con él la vida que como yo la rinda delante de mi buen esposo la daré por bien empleada quizá con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida había en este entre tanto vuelto Dorote en sí y había estado escuchando todas las razones que Lucinda dijo por las cuales vino en conocimiento de quien era ella y viendo que don Fernando aún no le dejaba de sus brazos ni respondía sus razones esforzándose lo más que pudo se levantó y se fue a hincar de rodillas a sus pies y derrabando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas así le compodazó así es que es el primero de la mañana discúlpenme si ya no es señor mío que los rayos de este sol que en tus brazos eclipsado tienes te quitan y ofuscan lo de tus ojos y habrás echado de ver que la que a tus pies está arrodillada es la sinventura hasta que tú quieras y la desdichada Dorotea yo soy aquella labradora humilde a quien tú por tu voluntad o por tu gusto quisiste levantar a la alteza del poder llamarse tuya soy la que encerrada en los límites de la honestidad vivió la vida contenta hasta que a las voces de tus oportunidades y al parecer justos y amorosos sentimientos abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad de adiva de a ti tan malagradecida cual lo muestra bien claro haber sido forzoso hallarme en el lugar donde me hallas y verte yo a ti de la manera que te veo pero con todo esto no quería que cayese en tu imaginación pensar que he venido aquí con pasos de mi deshonra habiéndome traído solo los del dolor y el sentimiento de verme de ti olvidada tú quisiste que yo fuese tuya y quisiste lo de manera que aunque ahora quieras que no lo sea no será posible que tú dejes de ser mío mira señor mío que puede ser recompensada la hermosura y nobleza por quien me dejas la incomparable voluntad que te tengo tú no puedes ser de la hermosa Lucinda porque eres mío ni yo puedes ser tuya porque es de Cardenio y es y más fácil será si en ello miras reducir tu voluntad a querer a quien te adora que no encaminarla que te aborrece a quien te quiera tú solicitaste mi descuido tú rogaste mi interés tú no ignoraste mi calidad tú sabes bien de la manera que me entregué a toda tu voluntad no te queda lugar mi acogida de llamarte engaño y si esto es así como lo es y tú eres tan cristiano como caballero ¿por qué tantos rodeos dilatas en hacerme venturosa en los fines como me lo hiciste en los principios? y si no me quieres por la que soy que soy tu verdadera y legítima esposa quiéreme al menos y admíteme por tu esclava que como yo esté en tu poder me tendré por dichosa y bien afortunada no permitas con dejarme y desampararme que se hagan y junten corillos en mi deshonra no des tan mala vejez a mis padres pues no lo merecen los leales servicios que como voy es vasallos a los tuyos siempre han hecho y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino y que la que se toma de las mujeres no es la que hace no hace al caso en las ilustres descendencias cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud y si esta a ti te falta negándome lo que tan justamente me debes yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes en fin señor lo que últimamente digo lo que últimamente te digo es que quieras o no quieras yo soy tu esposa testigo son tus palabras que no han ni deben ser mentirosas si es que te perecías de aquello porque me desprecias testigo será la firma que hiciste y testigo el cielo a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías y cuando todo esto falte tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces callando en mitad de tus alegrías volviendo por esta verdad que te he dicho y turbando tus mejores gustos y contentos estas y otras razones dijo la lastimada Dorotea con tanto sentimiento y lágrimas que los mismos que acompañaban a don Fernando y cuantos presentes estaban la acompañaron en ellas escúchala don Fernando sin replicarle palabra hasta que ella dio fin a las suyas y principió a tantos sollozos y suspiros que bien había ser había de ser corazón de bronce el que con muestras de tanto dolor no se enterneciera mirándola estaba Lucinda no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura y aunque quisiera llegarse a ella y decir algunas palabras de consuelo no la dejaban en los brazos de don Fernando que apretada la tenía el cual lleno de confusión y espanto al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando a Dorotea abrió los brazos y dejando libre a Lucinda dijo venciste hermosa Dorotea venciste porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas con el desmayo que Lucinda había tenido así como lo dejó don Fernando iba a caer en el suelo masallándose cardenio ahí junto que las espaldas de don Fernando se había puesto porque no le conociese pero puesto todo temor y aventurado a todo riesgo acudió a sostener a Lucinda y cogiéndola entre sus brazos le dijo si el piadoso si lo gusta y quiere que ya tengas algún descanso leal firme y hermosa señora mía ninguna parte creo yo la tendrás más seguro que en estos brazos que ahora te reciben y a otro tiempo te recibieron cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía a estas razones puso Lucinda en cardenio los ojos y habiendo comenzado a conocerle primero por la voz asegurándose que él era con la vista casi fuera de sentido y sin tener cuenta ningún honesto respeto le echó los brazos al cuello y juntando su rostro con el de cardenio le dijo vos sí señor mío sois el verdadero dueño de esta vuestra cautiva aunque más lo impida la contraria suerte y aunque más amenazas le hagan a esta vida es la nuestra en la vuestra se sustenta extraño espectáculo fue este para don Fernando y para todos los circunstantes admirándose de tan no visto suceso pareció la dorotea que don Fernando había perdido el color del rostro y que hacía ademán de querer vengarse de cardenio porque le envió encaminar la mano a ponerle la espada y así como lo pensó con no vista presteza se aprazó con él por las rodillas besándolas y teniéndole apretado que no le dejaba de mover y sin cesar un punto sus lágrimas le decía que es lo que piensas hacer único refugio mío en este tan impensado trance tú tienes a tus pies a tu esposa y la que quieres que lo sea está en los brazos de su marido mira si te estará bien o te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho o si te convendrá querer levantar a igualar a ti mismo a la que he pospuesto todo inconveniente confirmada su verdad y firmeza delante de tus ojos tiene los suyos bañados de licor amoroso el rostro y pecho de su verdadero esposo por quien Dios es este ruego y por quien tú eres te suplico que este tan notorio desengaño no sólo no acreciente tu ira sino que la mengüe en tal manera que con quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiese concedérsele quien estrobo mostrará la generosidad de tu ilustre y noble pecho y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito en tanto que esto desea Dorotea aunque Cardenio tenía abrazada a Lucinda no quitaba los ojos de don Fernando con determinación de que si lo viese hacer algún movimiento en su prejuicio procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrase aunque le costase la vida para esta sazón acudieron los amigos de don Fernando y el cura y el barbero que a todo habían estado presentes sin que faltase el bueno de Sancho Panza y todos rodeaban a don Fernando suplicándole que tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea y que siendo verdad como sin duda ellos decían que lo era lo que en sus razones había dicho que no permitiese quedarse defraudada de sus tan justas esperanzas que considerarse por no acaso como parecía siendo con particular providencia del cielo se habían todos juntado en el lugar donde menos ninguno pensaba y que advirtiese dijo el cura que sólo la muerte podía apartar a Lucinda de Cardenio y aunque los dividiese en filos de alguna espada ellos tendrían por felicísima su muerte y que en los casos irremediables era suma cordura forzándose y venciéndose a sí mismo mostrar un generoso pecho permitiendo que por sola su voluntad los dos gozase en el bien que el cielo ya les había concedido que pusiese los ojos a sí mismo en la veldad de Dorotea y vería que pocas o ninguna se podían igualar cuanto más hacerle ventaja y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía y sobre todo advirtiese que si se preciaba de caballero y de cristiano no podía ser otra cosa que cumplirle la palabra dada y que cumpliéndosela cumpliría con Dios y satisfaría a las gentes discretas las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura aunque esté en sujeto humilde como se acompaña con la honestidad poder levantarse e igualarse a cualquier alteza sin nota de menoscabo sin nota de menoscabo del que se levanta igual a sí mismo y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto como en ello no intervenga pecado no debe ser culpado el que la sigue en efecto a estas razones añadieron todos otros tales y tantas que el valeroso pecho de don Fernando en fin como alimentado con ilustre sangre se ablandó y se dejó vencer en la verdad que él no pudiera negar aunque quisiera y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto fue a bajarse y abrazar a Dorotea diciéndole levantaos señora mía que no es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo quizás sido por orden del cielo para que viniendo yo en vos la fe con la que me amáis os sepa estimar en lo que merecéis lo que os ruego es que no me reprendáis mi mal término y mi mucho descuido pues la misma ocasión y fuerza que me movió para cretaros por la mía esta misma me impelió para procurar no ser vuestro y que esto sea verdad volví de mirar los ojos de la ya contenta Lucinda y en ellos hallaréis disculpa de todos mis hierros y pues ella yo y alcanzó lo que deseaba y yo haya hallado en vos lo que me cumple viva ella segura y contenta luego si felices años con su cardenio que yo de rodillas rogaré al cielo que me los deje vivir con mi dorotea y diciendo esto la tornó a abrazar y juntar su rostro con el suyo con tan tierno sentimiento que le fuese necesario tener gran cuenta con que las lágrimas no acabasen de dar inovitables señales de su amor y arrepentimiento no le hicieron así las de los indicardeño y aún las de casi todos los que ahí presentes estaban porque comenzaron a derramar tantas los unos de contento propio y los otros del ajeno que no parecía sino algún grave y mal caso a todos había sucedido hasta Sancho Panza lloraba aunque después dijo que no lloraba él aunque después dijo que no lloraba él sino por ver que Dorotea no era como él pensaba la reina micomicona de quien él tantas mercedes esperaba duró algún espacio junto con el llanto la admiración de todos y luego Cardeno y Lucina se fueron a poner de rodillas ante don Fernando dándole gracias de la merced que les había hecho con tan corteses razones que don Fernando no sabía qué responderles y así los levantó y abrazó con muestras de mucho amor y de mucha cortesía preguntó luego a Dorotea le diese cómo había venido a aquel lugar tan lejos del suyo ella con breves y discretas razones contó todo lo que antes había contado a Cardeno de lo cual gustó tanto don Fernando y los que con él venían que querían que durara el cuento más tiempo tan era la gracia con que Dorotea contaba sus desventuras y así cómo hubo acabado dijo don Fernando lo que en la ciudad le había acontecido después de que cayó el papel en el seno de Lucinda donde declaraba ser esposa de Cardeno y no poderlo ser suya dijo que la quiso matar y lo hiciera si de sus padres no fuera impedido y que así salió de su casa despechado y corrido con determinación de vengarse con más comodidad y que otro día supo cómo Lucinda había faltado de casa de sus padres sin que nadie supiese decir dónde se había ido y que en resolución al cabo de algunos meses vino a saber cómo estaba en un monasterio con voluntad de quedarse en él toda la vida si no la pudiese pasar con Cardenio y que así como lo supo escogiendo para su compañía aquellos tres caballeros vino al lugar donde estaba al cual no había querido hablar temeroso que sabiendo que él estaba ahí había de haber más guarda en el monasterio y así aguardando un día que la portería estuviera abierta dejó a los dos de guarda la puerta y él con otro habían entrado en el monasterio buscando a Lucinda la cual hallaron en el claustro hablando con una monja arrebatándola sin darle lugar a otra cosa se habían venido con ella a un lugar donde se acomodaron de aquello que hubieron de menester para traerla todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo por estar en el monasterio en el campo buen trecho fuera del pueblo dijo que así como Lucinda se vio en su poder perdió todos los sentidos y que después de vuelta en sí no había hecho otra cosa sino que llorar y suspirar sin hablar palabra alguna y que así acompañados de silencio y de lágrimas habían llegado a aquella venta que para él era haber llegado al cielo donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra fíjense cómo van o bueno cómo podemos ver un poco de o un mucho de la forma de pensar y tal vez chicas mujeres seres humanos con vagina digo porque en esta pinche economía ya no sabemos qué onda este tal vez lo que le hace falta a esta tierra son más autores femeninos imagínense los relatos históricos de estas épocas castellanas relatados por una mujer hubiera estado muy cabrón porque no las dejaban leer ni escribir no pero vale la pena que pensemos en fin capítulo 37 donde se prosigue la historia de la famosa infanta micomicona con otras graciosas aventuras todo esto escuchaba sancho no con poco dolor de su ánima viendo que se le desaparecía y iba en humo la esperanza de su ditado las esperanzas de su ditado y que la linda princesa micomicona se le había vuelto en dorotea y el gigante en don fernando y su amo se estaba durmiendo a sueño suelto bien descuidado de todo lo sucedido no se podía asegurar dorotea si era soñado el bien que poseía cardenio estaba en el mismo pensamiento y el de lucinda corría por la misma cuenta don fernando daba gracias al cielo por la merced de recibida y haberle sacado de aquel intrincado laberinto donde se hallaba tan a pique de perder el crédito y el alma finalmente cuantos en la mente estaban estaban contentos y gozosos del buen suceso que habían tenido tan trabados y desesperados negocios todo lo ponía en su punto el cura como discreto y cada uno daba el para bien del bien alcanzado pero quien más jubilaba y contenta y se contentaba era la ventera por la promesa de que cardenio y el cura le habían hecho de pagarle todos los daños e intereses que por cuenta de don Quijote le hubiesen venido solo Sancho como ya se ha dicho era el afligido y desventurado y el triste y así con melancólico con malencólico semblante entró a su amo el cual acababa de despertar a quien dijo bien puede nuestra merced señor triste figura dormir todo el que quisiere sin cuidado de matar a ningún gigante ni de volver a la princesa a su reino que ya todo está hecho y concluido eso creo yo bien respondió don Quijote porque he tenido el gigante porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida y de un revés ¡zas! le derribé la cabeza en el suelo y fue tanta la sangre que salió que los arroyos corrían por la tierra como si fueran agua como si fueran de vino tinto pudiera decir vuestra merced mejor respondió Sancho porque quiero que sepa vuestra merced si es que no lo sabe que el gigante muerto es un cuero honrado horadado y la sangre seis arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre y la cabeza cortada es la puta que me parió y llévelo todo Satanás ¿y qué es lo que dices loco? replicó don Quijote ¿estás en tu seso? levántese vuestra merced dijo Sancho y verá el buen recado que ha hecho y lo que tenemos que pagar y verá la reina convertida en una dama particular llamada Dorotea con otros sucesos que si cae en ellos le han de admirar no me maravallaría nada de eso replicó don Quijote porque si bien te acuerdas la otra vez que aquí estuvimos te dije yo que todo cuanto aquí sucedía eran cosas de encantamiento y no sería mucho que ahora fuese lo mismo todos lo creyera yo respondió Sancho si también mi mantenimiento fuera cosa de cejaes más no lo fue sino real y verdaderamente y vi yo que al ventero que aquí estaba hoy día tenía del cabo de la mata y me empujaba hacia el cielo con mucho don aire y brío y con tanta risa como fuerza y donde interviene conocerse a las personas tengo para mí aunque simple y pecador que no hay encantamiento alguno sino mucho molimiento y mucha malaventura ahora bien Dios lo remediará dijo don Quijote dame de vestir y déjame salir allá afuera que quiero ver los sucesos y transformaciones que dices diole de vestir Sancho y en el entretanto que se vestía contó el cura don Fernando y a los demás que ahí estaban las locuras de don Quijote y del artificio que habían usado para sacarle de la peña pobre donde él se imaginaba estar por desdañes de su señora contóles a sí mismo casi todas las aventuras que Sancho había contado que de no poco se admiraron y rieron por parecerles lo que a todos parecía ser el más extraño género de locura que podía caber en pensamiento disparatado dijo más el cura que pues ya el buen suceso de la señora Dorotea impedía pasar con su designio adelante que era menester inventar y hallar otro para poderle llevar a su tierra ofreciéndose Cardenio de proseguir lo comenzado que lucindaría en una representación suficientemente la persona de Dorotea no dijo don Fernando no ha de ser así que yo quiero que Dorotea prosiga su invención que como no sea muy lejos de aquí el lugar de este buen caballero yo holgaré de que se procure su remedio no está más de dos jornadas de aquí pues aunque estuviese más gustara yo de caminarlas a trueco de hacer tan buena hombra salió en esto don Quijote armado de todos sus pertrechos con el yelmo aunque avallado de mombrillo de mambrino en la cabeza envasado de su rodela y afirrimado a su tronco lanzón suspendió don Fernando y a los demás la extraña presencia de don Quijote viendo su rostro de media lengua de andadura seco y amarillo la desigualdad de sus armas y su mesurado continente y estuvieron callando hasta ver lo que él decía el cual con mucha gravedad y reposo puestos los ojos en la hermosa Dorotea dijo soy informado hermosa señora de este mi escudero que la vuestra grandeza se ha aniquilado y vuestro ser se ha deshecho porque de reina y gran señora que solía ceser os habéis vuelto en una particular donceña si esto ha sido por orden del rey nigromante de vuestro padre temeroso que yo nos diese lo necesaria y debida ayuda digo que no supo ni sabe de la misa medida y que fue poco versado en las historias caballerescas porque si él las hubiese leído y pasado tan atentamente y con tanto espacio como yo las pasé y leí hallar a cada paso como otros caballeros de menor fama que la mía habían acabado con cosas más dificultosas no siéndolo mucho matar a un gigantillo por arrogante que sea porque no muchas horas que yo me vi con él y quiero callar porque no me digan que miento pero el tiempo descubridor de todas las cosas lo dirá cuando lo menos pensemos viste esos vos con dos cueros que no con un gigante dijo esta sazón el ventero al cual mandó don Fernando que callase y no interrumpiese la plática de don Quijote de ninguna manera y don Quijote prosiguió diciendo digo en fin alta y desheredada señora que si por la causa que he dicho vuestro padre ha hecho este metamorfoseos en vuestra persona que no le deis crédito alguno porque no hay ningún peligro en la tierra porque no se abra camino mi espada con el cual poniendo la cabeza de vuestro enemigo en tierra os pondré a vos la corona de la vuestra en la cabeza en breves días no dijo más don Quijote y espero que la princesa le respondiese la cual como ya sabía la determinación de don Fernando de que prosiguiese delante el engaño hasta llevar a su tierra don Quijote con mucho don aire y gravedad le respondió quienquiera que os dijo valeroso caballero de la triste figura que yo me había movado y tocado de mi ser no os dijo lo cierto porque la misma que ayer fui me soy hoy verdad es que alguna mudanza han hecho en mí ciertos acasimientos de buena aventura que me la han dado la mejor dese que yo pudiera desearme pero no por eso he dejado de ser la que antes y de tener los mismos pensamientos de valerme del valor de vuestro valeroso e invencible brazo que siempre he tenido así que señor mío vuestra bondad vuelva la honra al padre al que me engendró y téngale por hombre advertido y prudente pues con su ciencia yo camino tan fácil y tan verdadero para remediar mi desgracia que yo creo que si por vos señor no fuera jamás acertar a tener la aventura que tengo y en esto digo tanta verdad como son buenos testigos de ella los más de estos señores que están presentes lo que resta es que mañana nos pongamos en camino porque ya hoy se podrá hacer poca jornada y en lo del más del buen suceso que espero lo dejaré a Dios y al valor de vuestro pecho esto dijo la discreta Dorotea y en oyéndolo Don Quijote se volvió a Sancho con muestras de mucho enojo le dijo ahora te digo Sanchuelo que eres el mayor bellacuelo que hay en España dime ladrón vagamundo no me acabaste de decir ahora que esta princesa se había vuelto una doncella que se llama Dorotea y que la cabeza que entiendo que corté a un gigante era la puta que te parió con otros disparates que me pusieron en la mayor confusión que jamás he estado en todos los días de mi vida voto y miro al cielo y aprieto los dientes que estoy por hacer un estrago en ti que le pongas al en la mollera a todos cuantos mentirosos escudiosos hubiere de caballeros andantes de aquí adelante en el mundo vuestra merced se sosiegue señor mío respondió Sancho que bien podría ser que yo me hubiese engañado en lo que me toca la mutación de la señora princesa mi comicona pero en lo que toca la cabeza del gigante o al menos salvo a la odación de los cueros y a lo de ser vino tinto la sangre no me engaño vive Dios porque los cueros ahí están heridos a la cabecera del lecho de vuestra merced y el vino tinto tiene hecho un lago en el aposento y si no al freír de los huevos lo verá quiero decir que lo verá cuando su merced del señor ventero le pida el menoscabo de todo de lo demás de que la señora reina no se esté como se estaba me regocijo el alma porque va de mi parte como a cada hijo de vecino ahora yo te digo Sancho dijo don Quijote que eres un mentecato y perdóname y basta basta dijo don Fernando no se hable más en esto pues la señora princesa dice que se camine mañana porque ya hoy es tarde hágase así y esta noche la podremos pasar en buena conversación hasta el venidero día donde todos acompañaremos al señor don Quijote porque queremos ser testigos de las valerosas e inauditas hazañas que ha de hacer en el discurso de esta grande empresa que a su cargo lleva yo soy el que tengo de serviros y acompañaros respondió don Quijote y agradezco mucho la merced que se hace y la buena opinión que de mí se tiene la cual procuraré que salga verdadera o me costará la vida y aún más sin más costar me puede muchas palabras de comedimiento y muchos ofrecimientos pasaron entre don Quijote y don Fernando pero a todo puso un silencio pasajero que en aquella sazón entró en la venta el cual en su traje usaba ser cristiano recién venido de tierra de moros porque venía vestido con una casaca de paño azul corta de faldas con medias mangas y sin cuello los calzones eran a sí mismo de lienzo azul con bonete de la misma color tenía unos borseguíes datilados y un alfanaje morisco puesto en un tajalí que le atravesaba el pecho entró luego tras él encima de un jumento una mujer a la morisca vestida cubierto el rostro con una toca en la cabeza tenía un bonetillo de brocado y vestido en almalafa que desde los hombros a los pies le cubría era el hombre de robusto y agradecido talle de edad de poco más de 40 años algo moreno de rostro largo de bigotes y la barba muy bien puesta en resolución él mostraba en su postura que si estuviera bien vestido le juzgaran por persona de calidad y bien nacida pidió en entrando un aposento y como le dijeron que en la venta no había mostró recibir pesadumbre y llegándose a las que en el traje parecía mora le apó en sus brazos Lucinda Dorotea la ventena y su hija y maritones llevadas de nuevo para ellas nunca visto traje rodearon a la mora y Dorotea que siempre fue agraciada comedida y discreta pareciéndole que hacía ella que así ella como el que la traía no se congojaban por la falta del aposento le dijo no os da no os de mucha pena señora mía la incomodidad de regalo que aquí falta pues es propio de ventas no hallarse en ellas pero con todo esto si gustar es de posar con nosotras señalando a Lucinda quizá en el discurso de este camino habréis hallado otros no tan buenos acogimientos no respondió nada a esto la desbosada ni es otra cosa que levantarse de donde sentado se había y puestas entre tantas manos cruzadas sobre el pecho inclinada a la cabeza dobló el cuerpo en señal de que lo agradecería por su silencio imaginaron que sin duda alguna debía de ser mora y que no sabía hablar cristiano llegó en esto el cautivo que entendiendo en otra cosa hasta entonces había estado y viendo que todas tenían cercada a la que con él venía y que ella cuanto le decían callaba dijo señoras mías estas docellas esta doncella apenas entiende mi lengua ni sabe hablar otra ninguna sino conforme a su tierra y por esto no debe de haber respondido ni responde a lo que se le ha preguntado no se le pregunta otra cosa ninguna respondió Lucinda sino ofrecerle por esta noche nuestra compañía y parte del lugar donde nos acomodaremos donde se le hará el regalo que la comodidad ofreciere con la voluntad que obliga a servir a todos los extranjeros que de ello tuviera necesidad especialmente siendo mujer a quien se sirve por ella y por mí respondió el cautivo os beso señora mía las manos y estimo mucho en lo que razón la merced ofrecida que en tal ocasión y de tales personas como vuestro parecer muestra bien se echa de ver que ha de ser muy grande decidme señor dijo Dorotea esta señora es cristiana o mora porque el traje y el silencio nos hace pensar que es lo que no querríamos que fuese mora es en traje y en el cuerpo pero en el alma es muy grande cristiana porque tiene grandísimos deseos de serlo luego no es bautizada replicó Lucinda no ha habido lugar para ello respondió el cautivo después que salió de Ergel su patria y tierra y hasta ahora no se ha visto en peligro de muerte tan cercana que obliga a irse a bautizarla sin que supiese primero todas las ceremonias que nuestra madre la santiglesia manda pero Dios era servido que presto se bautice con la decencia que la calidad de su persona merece que es más de lo que muestra su hábito y el mío con estas razones puso gana en todos los que escuchándole estaban de saber quien fuese la mora y el cautivo pero nadie se lo quiso preguntar por entonces por ver que aquella sazón era más para procurarle descanso que para preguntarle sus vidas Dorotea la tomó por la mano y la llevó a sentar junto a sí y le rogó que se quitase el emboso ella miró al cautivo como si le preguntase le preguntara le dijese lo que decían y lo que ella haría él en lengua arábiga le dijo que le pidían que se quitara el emboso y que lo hiciese y así se lo quitó y descubrió su rostro tan hermoso que Dorotea la tuvo por más hermosa que a Lucinda y Lucinda por más hermosa que a Dorotea y todos los circunstantes desconocieron que si alguno se podría igualar a las de las dos era el de la mora y aún hubo algunos que aventajaron en alguna cosa y como la hermosura tenía prerrogativa y gracia de reconciliar los ánimos y atraer las voluntades luego se rindieron todos al deseo de servir y acariciar a la hermosa mora preguntó don Fernando al cautivo cómo se llamaba cómo se llamaba la mora el cual respondió que Lela Zoraida y así como estoy yo ella entendió lo que le habían preguntado al cristiano y dijo con mucha parieza llena de congoja y don aire no no Zoraida María María dando a entender que se llamaba María y no Zoraida estas palabras y el grande afecto con que la mora las dijo hicieron derramar más de una lágrima a algunos de los que las escucharon especialmente a las mujeres que de su naturaleza son tiernas y compasivas ajá abrazó la Lucinda con mucho amor diciéndole sí, sí María María a lo cual respondió la mora sí, sí María Zoraida Macange que quiere decir no ya en esto llegaba la noche y por orden de los que venían con don Fernando había el ventero puesto de diligencia y cuidado en aderezarles de cenar lo mejor que a él le fue posible llegada pues la hora sentarse todos a una larga mesa como de tinelo porque no la había redonda ni cuadrada en la venta y dieron la cabecera y principal asiento puesto que él lo rehusaba a don Quijote el cual quiso que estuviese a su lado la señora Micomicona pues él era su guardador luego se sentaron Lucinda y Zoraida y frontero de ellas don Fernando y Cardenio luego el cautivo y los demás caballeros y al lado de las señoras el cura y el barbero y así cenaron con mucho contento ya crecen toles más viendo de dejando de comer don Quijote movido de otro semejante espíritu que el que le movió a hablar tanto como habló cuando cenó con los cabreros comenzó a decir verdaderamente si bien se consideran señores míos grandes e inauditas cosas ven los que profesan la orden de la andante caballería si no cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara que la suerte que estamos nos viera que juzgue y crea que nosotros somos quien somos quien podrá decir que esta señora que está a mi lado es la gran reina que todos sabemos y que yo soy aquel caballero de la triste figura que anda por ahí en boca de la fama ahora no hay que dudar sino que esta arte y ejercicio excede a todas aquellas y aquellos que los hombres inventaron y tanto más se detener en estima cuanto más peligros está sujeto quítense en me delante los que dijeran que las letras hacen ventaja a las armas que les diré y sean quien fueren que no saben lo que dicen porque la razón que los tales suelen decir a lo que ellos más se atienen es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo y que las armas solo con el cuerpo se ejercitan como si fuese su ejercicio oficio de ganaje ganapanes para el cual no es menester más de buenas fuerzas o como si esto que llamamos armas los que las profesamos nos encerrasen los actos de la fortaleza las cuales piden para ejecutarlos mucho entendimiento como si no trabajase el ánimo de un guerrero que tiene a su cargo un ejército o la defensa de una ciudad o a la defensa de una ciudad sitiada así con el espíritu como con el cuerpo si no veas si se alcanza con las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del enemigo los designios las estratagemas las dificultades el prevenir los daños que se temen que todas estas cosas son acciones del entendimiento en quien no tiene parte alguna el cuerpo siendo pues ansí que las armas requieren espíritu como las letras veamos ahora cual de los dos espíritus el del letrado o el del guerrero trabaja más y esto se vendrá a conocer por el fin y paradero que cada uno se encamina porque aquella intención sea de estimar en más que tiene por objeto más noble fin es el fin y paradero de las letras y no hablo ahora de las divinas que tienen por blanco y llevar y encaminar las almas al cielo que a un fin tan sin fin como este ninguno otro se le puede igualar hablo de las letras humanas que es su fin poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo entender y hacer que las buenas leyes se guarden fin por cierto generoso y alto y digno de grande alabanza pero no de tanta como merece aquel que las armas atienden las cuales tienen por objetivo y fin la paz que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida y así las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvieron los hombres fueron los que dieron los ángeles la noche que fue nuestro día cuando cantaron en los aires gloria sea en las alturas y paz en la tierra los hombres de buena voluntad y la salutación que el mejor maestro de la tierra y del cielo enseñó a sus allegados y favorecidos fue decirles que cuando entrasen en alguna casa dijesen pasea en esta casa y otras muchas veces le dijo mi paz os doy mi paz os dejo paz sea con vosotros bien como joya y prenda dada y dejada de tal mano joya que sin ella en la tierra ni en el cielo puede haber bien alguno esta paz es el verdadero fin de la guerra pues lo mismo no es decir armas que a guerra por la supuesta pues esta verdad que el fin de la guerra es la paz y que en esto viene y que en esto se ventaja al fin de las letras vengamos ahora a los trabajos del cuerpo del letrado y a los del profesor de las armas y véase cuáles son mayores de tal manera y por tan buenos términos iba prosiguiendo en su plática don Quijote que obligó a que por entonces ninguno de los que escuchando le estaban le tuviesen por loco antes como todos los más eran caballeros a quien son anejas las armas le escuchaban de muy buena gana y él prosiguió diciendo digo pues que los trabajos del estudiante son estos principalmente pobreza no porque todos sean pobres sino por poner este caso en todo el extremo que pueda ser y en haber dicho que padece pobreza me parece que no había que decir más de su mala aventura porque quien es pobre no tiene cosa buena esta pobreza la padecen por sus partes ya en hambre ya en frío ya en desnudez ya en todo junto pero con todo eso no es tanta que no coma aunque sea un poco más tarde de lo que se usa aunque sea de las obras de los ricos que es la mayor miseria del estudiante esto que entre ellos llaman andar a la sopa y no les falta algún ajeno bracero chimenea que si no calienta a lo menos sentí bien su frío y en fin la noche duermen muy bien debajo de cubierta no quiero llegar a otras menudencias conviene saber de la falta de camisas y no sobra de zapatos la realidad y poco pelo del vestido ni aquel aitarse con tanto gusto cuando la buena suerte les depara algún banquete por este camino que he pintado áspero y dificultoso tropezando aquí cayendo allí levantándose a cuya tronando a caer acá llegan al grado que desean el cual alcanzado a muchos hemos visto que habiendo pasado por estas cirtes y por estas silas y caribidis como llevados en vuelo de la favorable fortuna digo que los hemos visto mandar y gobernar el mundo desde una silla tocada su hambre en su hartura su frío en refrigerio su desnudez en galas y su dormir en una estera en reposar en holandas y damascos premio justamente merecido de su virtud pero contrapuestos y comparados sus trabajos con los del milite guerrero se quedan muy atrás en todo como ahora diré quiero nada más hacer un paréntesis cultural ahorita terminando este bonito capítulo de cómo puede ser la gente básica y mediocre que no tiene eh a ver vamos a volver a empezar cómo puede ser la gente y cómo pueden todos girar alrededor de alimentar la locura de otro ¿no? y cómo conforme más se van dando cuenta que en su locura hay ciertas características lo empiezan a querer seguir y empiezan a alimentar esa locura aún sabiendo ellos que está mal eh no importa si el objetivo por ejemplo como ahorita estamos viendo del toca niños perdón del sacerdote y del otro este ay se me olvida su nombre porque nunca los uso barbero de llevar a Don Quijote engañado a su cantón ¿no? yo creo que si es un reflejo de una situación social que podemos ver que viven muchas personas que son originales que son auténticas y que se ven atacadas por una población o por un grupo de personas con la mente de este tamaño güey y que como no entienden la locura o la originalidad de la persona en cuestión deciden mejor juntarse para reírse entonces tú dime qué es lo que vale ser la pena en este mundo como Don Quijote como Sancho o como cualquiera de las otras personas ahora también está bien chistoso e interesante el tema social de la mujer el peso que tenía la mujer como la querían tener pero de la misma manera como era admirada cuidada y etc 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 supuestamente capítulo 38 que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras prosiguiendo Don Quijote dijo pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus partes veamos si es más rico el soldado y veremos que no hay ninguno más pobre en la misma pobreza porque está tenida la miseria de su paga que viene o tarde o nunca o a lo que garabaré por sus manos con notable peligro de su vida y de su conciencia y a veces suele ser su desnudez tanta que un coleto acuchillado le sirve de gala y de camisa y en la mitad del invierno se suele reparar de las inclemencias del cielo estando en campaña rasa con solo el aliento de su boca que como sale del lugar vacío tengo por averiguado que debe de salir frío con toda naturaleza pues esperad que espere que llegue toda la noche para restaurarse de todas estas incomodidades en la cama que le guarda la cual si no es por su culpa jamás pecará de estrecha que bien puede medir en la tierra los pies que quisiera y revolverse en ella a su sabor sin temor que se le encojan las sábanas lléguese pues lléguese pues a todo esto el día y la hora de recibir el grado de su ejercicio lléguese un día de batalla que ahí le pondrán la borla en la cabeza hecha de hilas para curarle algún balazo que quizá le habrá pensado las sienes o la dejará estropeado de brazo o pierna y cuando esto no suceda sino que para el cielo piadoso le guarde y conserve sano y vivo podrá ser que se quede en la misma pobreza que antes estaba y que una y que sea menester que suceda uno y otro reencuentro una y otra batalla y que desde toda salga vencedor para medrar en algo pero estos milagros viese vencer raras veces pero decidme señores si habéis mirado en ello cuan menos son los premiados por la guerra que los que han parecido en ella perecido en ella sin duda habéis responder que no tienen comparación ni se pueden reducir a cuenta los muertos y que se pondrá a contar los premiados vivos con tres letras de guarísimo todo esto es al revés en los letrados porque de faldas que no quiero decir de mangas todos tienen que entretenerse así que aunque es mayor el trabajo del soldado es mucho menor el premio pero a esto se puede responder que es más fácil premiar a dos mil letrados que a tienta mil soldados porque aquellos se premian con darles oficios que por fuerza se han de dar a los de su profesión y a estos no se pueden premiar sino con la misma hacienda del señor a quien sirven y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo por eso pero dejemos esto aparte que es laberinto de muy dificultosa salida si no volvamos a la permanencia de estas armas contra las letras materia que hasta ahora está por averiguar según son las razones que cada una de su parte elega y entre las que he dicho dicen las letras que sin ella no se podrán sustentar las armas porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados a esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas porque con las armas se defienden las repúblicas se conservan los reinos se guardan las ciudades se aseguran los caminos se despojan los mares de los corsarios y finalmente si por ellas no fue las repúblicas los reinos las monarquías las ciudades los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y la confusión que trae consigo la guerra el tiempo que dura y tiene licencia de usar sus privilegios y de sus fuerzas y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe de estimar en más alcanzar alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo vigilias hambre desnudez vágidos de cabeza indigestiones de estómago y otras cosas que estas adherentes que en parte yo las tengo referidas mas llegar uno por sus términos a buen soldado a ser buen soldado le cuesta todo lo que al estudiante en tanto mayor grado que no tienen comparación porque a cada paso está a pique de perder la vida y que temor de necesidad y pobreza puede llegar ni fatigar al estudiante que llegue al que tiene un soldado que hallándose cercado en alguna fuerza y estando de posta o guarda en algún rebelín o caballero siente que los enemigos están mirando hacia la parte donde está y no puede apartarse de ahí por ningún caso ni oír el peligro de que tan cerca la amenaza solo lo que puede hacer es dar noticia de su capitán de lo que pasa para que remedie con alguna contramina y el estar se quedó temiendo esperando cuando improvisadamente ha de subir a las nubes sin alas y bajar al profundo sin su voluntad y si este parece pequeño peligro veamos si le iguala o hace ventaja el de embestirse dos galeras por las pruebas en mitad de mar espacioso las cuales enclavijadas y trabadas no le queda al soldado más espacio del que conceden dos pies de tabla de espolón y con todo esto viendo que tiene viendo que tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan cuantos cañones de artillería se acrestan en la parte contraria que no distan de su cuerpo una lanza y viendo que al primer descuido de los pies irá a visitar los profundos sueños senos de Neptuno y con todo esto con intrépido corazón llevado de la honra que le incita se pone a ser blanco de tanta arcabucería y procura pasar por tan estrecho paso al baja el contrario y lo que más es de admirar que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta la fin del mundo cuando otro ocupa su mismo lugar y si ese también cae en el mar que como enemigo lo aguarda y otro y otro le sucede sin dar tiempo al tiempo de sus muertes valentía y entrevimiento el mayor que se puede hallar en todos los trances de la guerra bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de a que estos endemoniados instrumentos de la artillería a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención con la cual dio causa que un infame cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero y que sin saber cómo por dónde en la mitad del coraje hibrio que enciende y anima a los valientes pechos llega una desmandada bala disparada de quien quizás huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar la maldita máquina y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecería gozar perdón y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecía gozar luego siglos y así considerando esto estoy por decir que en el alma me pesa haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como está en que ahora vivimos porque ahora a mí ningún peligro me pone miedo todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada por todo el descubierto de la tierra pero haga el cielo lo que fuere servido que tanto seré más estimado si salgo con lo que pretendo cuanto a mayores peligros me he puesto que se pusieron los caballeros andantes de los pasados siglos todo este largo preámbulo dijo don Quijote en tanto que los demás cenaban olvidándose de llevar bocado a la boca puesto que algunas veces se le había dicho Sancho Panza que se nace que después habrá lugar para decir todo lo que quisiese en los que escuchado le habían sobrevino nueva lástima de ver que hombre que al parecer tenía buen entendimiento y buen discurso en todas las cosas que trataba le hubiese perdido tan rematadamente en tratándole de su negra y pismienta caballería el cual le dijo el cura le dijo que tenía mucha razón en todo cuanto habían dicho en favor de las armas y que él aunque letrado y graduado estaba en su mismo parecer acabaron de cenar levantaron los manteles y en tanto que la ventera su hija y Maritornes aderezaban el camarón el camaranchón de don Quijote de la Mancha donde habían determinado de aquella noche las mujeres solas en que recogiesen don Fernando rogó al cautivo le contase el discurso de su vida porque no podría ser sino que fuese peregrino y gustoso según las muestras que había comenzado a dar viniendo en su compañía viniendo en compañía de Zoraida a lo cual respondió el cautivo que de muy buena gana haría lo que se le mandaba y que sólo temía que el cuento no había de ser tal que les diese el gusto que él deseaba pero que con todo eso por no faltar en obedecerle le contaría el cura y todos los demás se lo agradecieron y de nuevo se lo rogaron y él viéndose rogar de tantos dijo que no eran menestes ruegos a donde el mandar tenía tanta fuerza y así estén vuestras mercedes atentos y oirán un discurso verdadero a quien podría ser que no llegasen los mentirosos que con curioso y presado antificio suelen componerse con esto que dijo hizo que todos se acomodasen y le prestasen un grande silencio y él viendo que ya cañaban y esperaban lo que decir quisiese con voz agradable y reposada comenzó a decir de esta manera Don Quijote de la Mancha capítulo 39 donde el cautivo cuenta su vida y sus sucesos en un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba a mi padre fama de rico y verdaderamente lo fuera si así se diera maña a conservar su hacienda como se le daba en Gastalla y la condición que tenía de ser liberal y gastador le procedió de haber sido soldado a los años de su juventud que es escuela la soldadesca donde el mezquino se hace franco y el franco prodigio y si algunos soldados se hallan miserables son como monstruos que se ven raras veces pasaba a mi padre los términos de la libertad y rayaba los de ser prodigio cosa que no le tienen que no le es de ningún provecho al hombre casado y que tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser los que mis padres tenía eran tres todos varones todos de edad de poder elegir estado viniendo pues mi padre que según él decía no podía irse de la mano contra su condición quiso privarse del instrumento y causa que le hacía gastador y dadivoso que fue privarse de la hacienda sin la cual el mismo Alejandro pareciera estrecho y así llamándonos un día todos tres a solas en un aposento nos dijo unas razones semejantes a las que ahora diré hijos para deciros que os quiero bien basta saber y decir que sois mis hijos y para entender que os quiero mal basta saber que no me voy a la mano en lo que toca conservar vuestra hacienda pues para que entendáis desde aquí en delante que os quiero como padre y que no os quiero destruir como padrastro quiero hacer una cosa con vosotros que hace muchos días que la tengo pensada y con madura consideración dispuesta vosotros estáis ya en edad de tomar estado o al menos de elegir ejercicio tal que cuando mayores os honre y aproveche y lo que he pensado es hacer de mi hacienda cuatro partes las tres os daré a vosotros a cada una lo que le tocare sin exceder en cosa alguna y con la otra me quedaré yo para vivir y sustentarme los días que en el cielo fuera servido en darme vida pero querría que después de cada uno tuviese en su poder la parte que le toca de su hacienda si es uno de los caminos que le diré hay un refrán en nuestra España a mi parecer muy verdadero como todos lo son por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta experiencia y el que yo digo dice iglesia o mar o casa real como si más claramente dijera quien quisiese valer y ser rico siga o la iglesia o navegue ejercitando el arte de la mercancía o entre a servir a los reyes en sus casas porque dice más vale mi gaja de rey que merced de señor digo esto porque querría y es mi voluntad que uno de vosotros siguiese las letras otro la mercancía y el otro sirviese al rey en la guerra pues es dificultoso entrar a servirle en su casa que ya que que ya que la guerra no dé muchas riquezas suele dar mucho valor y mucha fama dentro de ocho días os daré toda vuestra parte en dineros sin defraudaros en un ardite como lo veréis por la obra decidme ahora si queréis seguir mi parecer y consejo en lo que os he puesto y mandándome a mí por ser el mayor que respondiese después de haberle dicho que no se deshiciese de la hacienda sino que gastase todo lo que fuese su voluntad que nosotros éramos mozos para saber ganarla vine a concluir en que cumpliría su gusto y que el mío era seguir el ejercicio de las armas sirviendo a él en él a Dios y a mi rey el segundo hermano hizo los mismos ofrecimientos y escogió el irse a las indias llevando empleada a la hacienda que cumpliese el menor y ya lo que yo creo el más discreto dijo que quería seguir la iglesia o irse a acabar sus comenzados estudios a Salamanca así como acabamos de concordarnos y escoger nuestros ejercicios mi padre nos abrazó a todos y con la brevedad que dijo puso por obra cuanto nos había prometido y dando a cada uno su parte que a lo que se me acuerda fueron cada tres mil cada tres mil ducados en dinero porque un nuestro tío compró toda la hacienda y la pagó de contado porque no saliese del tronco de la casa en el mismo día nos despedimos todos tres de nuestro padre y en aquel mismo pareciéndome a mí ser pareciéndome a mi ser inhumanidad que mi padre quedase viejo y con tan poca hacienda hice con él que de mis tres mil tomase los dos mil ducados porque a mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que había menester un soldado mis dos hermanos movidos de mi ejemplo cada uno le dio mil ducados de modo que a mi padre le quedaron cuatro mil ducados en dineros y más tres mil que a lo que parece valía la hacienda que le cupo no quiso vender sino quedarse con ella en raíces digo en fin que nos despedimos de él y de aquel nuestro tío que te he dicho no sin mucho sentimiento y lágrimas de todos encargándonos que le hiciéramos saber todas las veces que hubiese comunidad para ello de nuestros sucesos prósperos los adversos prometímoselo y abrazándonos y echándonos su bendición el uno tomó el viaje de Salamanca el otro de Sevilla y yo el de Alicante el de Alicante perdón donde tuve nuevas que había una nave genovesa que cargaba ahí lana para Genova este era 22 años que salí de casa de mi padre y en todos años puesto que he escrito algunas cartas no he sabido de él ni de mis hermanos nuevo alguna y lo que en este discurso de tiempo he pasado lo diré brevemente embarquéme en Alicante llegué en próspero viaje a Genova fui desde allá a Milán donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado de donde quise iría a sentar mi plaza al Piamonte y estando ya de camino para Alejandría de la Paya tuve nuevas de que el gran duque de Alba pasaba de Finlandes o de propósito fuíme con él servirle en las jornadas que hizo halléme en la muerte de los condes de Guemón y de Hornos alcancé a ser alferés de un hermoso capitán de Guadalajara llamado Diego de Urbina y a cabo de algún tiempo que llegué a Flandes se tuvo nuevas de la Liga de la Santidad del Papa Pío V de feliz recordación había hecho con Venecia y con España contra el enemigo común que es el turco el cual en aquel mismo tiempo había ganado con su armada la famosa isla de Chipre que estaba bajo el dominio de venecianos perdida lamentablemente y desdichada supuse cierto que venía por el general de esta liga el serenísimo don Juan de Austria hermano natural de nuestro buen rey don Felipe divulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacía todo lo cual me incitó y conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que se esperaba y aunque tenía barrundos y casi promesas ciertas de que en la primera ocasión que se ofreciese sería promovido a capitán lo quise dejar todo y venirme como me vine a Italia y quiso mi buena suerte que el señor don Juan de Austria acababa de llegar a Genova que pasaba a Nápoles a juntarse con la armada de Venecia como después lo hizo en Mesina digo en fin que yo me haya en aquella fillísima jornada ya hecho capitán de infantería a cuyo enroso cargo me subió mi buena suerte más que mis merecimientos y aquel día que fue para la cristiandad tan dichoso porque en él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban creyendo que los turcos eran invencibles por la mar en aquel día digo donde quedó el orgullo y soberbia otomana quebrantada entre tantos venturosos como hubo ahí porque más ventura tuvieron los cristianos que ahí murieron que los vivos y vencedores quedaron yo solo fui el desdichado pues en cambio de que pudiera esperar si fueran los romanos siglos alguna namal corona me vi aquella noche que siguió tan famoso día con cadenas a los pies y esposas en las manos y fue de esta suerte que habiendo el Ushkali rey de Argel atrevido y venturoso corosario embestido y rendido la capitana de Malta que son los tres caballos quedaron vivos en ella y estos malheridos acudió la capitana de Juan Andrea socorrela en cual yo iba con mi compañía y haciendo lo que debía en ocasión semejante salté en la galera contraria la cual desviándose de la que me habían vestido estorbó que mis soldados me siguieran y así me hallé solo entre mis enemigos a quien no pude resistir por ser tantos en fin me rindieron y en heridas como ya sabéis señores oído decir que el Ushkali se salvó con toda su escuadra vino yo a quedar cautivo en su poder y solo fue el triste entre tantos alegres el cautivo entre tantos libres porque fueron quince mil cristianos los que aquel día alcanzaron la deseada libertad que todos venían al remo de la turquesca armada llevaronme a Constantinopla donde el gran turco Selim hizo general de la mar a mi amo porque había hecho su deber en la batalla habiendo llevado por muestra de su valor al estandarte de la religión de Malta a Yemen segundo año que fue el de 72 en Navarino bogando en la capitana de los tres fanales vi y noté la ocasión que ahí se perdió de no coger en el puerto toda la armada turquesca porque todos los levantes y genizaros que en ella venían tuvieron por cierto que les habían de embestir dentro del mismo puerto y tenían a punto su ropa y pasamanques que son sus zapatos para huirse luego por tierra sin esperar ser combatidos tanto era el miedo que habían cobrado a nuestra armada pero el cielo lo ordenó de otra manera no por culpa ni descuido del general que a los nuestros regía sino por pecados de la cristiandad y porque quiere y permite Dios que tengamos siempre verdugos que nos castiguen en efecto el Luchcali se recogió a Modón que es una isla que está junto a Navarino y echando a la gente en tierra fortificó la boca del puerto y estuvo ese quedo hasta que el señor don Juan se volvió en este viaje se tomó la galera que se llamaba la presa de quien era capitán un hijo de aquel famoso corsario Barbarroja tomó la capitana de Nápoles llamada La Loba regida por aquel rayo de guerra por el padre de los soldados por aquel venturoso y jamás vencido capitán don Álvaro de Bazán marqués de Santa Cruz y no quiero dejar de decir lo que sucedió en la presa de la presa era tan cruel el hijo de Barbarroja y trataba tan mal a sus cautivos que así como los que veían al remo vieron la galera La Loba les iba entrando y que los alcanzaba soltaron todos a un tiempo los remos y así eron de su capitán que estaba sobre la estanterol gritando que abogasen a presa y pesándole de banco en banco de proa a proa de popa a proa le dieron tantos bocados que a poco más que pasó del árbol ya había pasado su animal infierno tal era como he dicho la crueldad con que los trataba y el odio que ellos le tenían volvimos a Constantinopla y el año siguiente que fue el del 73 se supo en ella como el señor don Juan había ganado a Túnez y quitado aquel reino a los turcos y puesto en posición de él a Muley Hamid cortando las esperanzas de que volver a reinar en él tenía Muley Hamid el moro más cruel y más valiente que tuvo el mundo sintió mucho esta pérdida del gran turco y usando de la sagacidad que todos los de su casa tienen hizo paz con los venecianos que mucho más que él la deseaban y al año siguiente se acometió a la goleta y al fuerte que junto a Túnez había dejado medio levantado al señor don Juan en todos estos trances andaba yo a remo sin esperanza de libertad alguna al menos no esperaba tenerla por rescate porque tenía determinado de no escribir las nuevas de mi desgracia a mi padre eso eso perdióse en fin la goleta perdióse el fuerte sobre las cuales plazas hubo de soldados turcos pagados 75 mil de moros 75 mil y de moros y al árabes de toda la África más de 400 mil acompañado de este gran número de gente con tantas municiones y pertrechos de guerra y con tantos gastadores que con las manos y puñados de tierra pudieran cubrir la goleta y el fuerte perdíase primero la goleta tenida hasta entonces por inexpugnable y no se perdió por culpa de sus defensores los cuales hicieron en su defensa todo aquello que debían y ponían sino porque la experiencia mostró la facilidad con que se podrían levantar las trincheras en aquella desierta arena porque a dos palmos se hallaba agua y los turcos no la llevaron a dos varas y así con muchos sacos de arena levantaron las trincheras tan altas que sobrepujaban las murallas de la fuerza y tirándoles a caballero ninguno podía parar ni asistir a la defensa fue como una opinión que no sabían de encerrar a los nuestros en la goleta sino esperar en campaña en el desembarcadero y los que esto dicen hablan de lejos y con poca experiencia de casos semejantes porque si en la goleta y en el fuerte apenas había siete mil soldados como podía tan poco número aunque más esforzado fuesen a salir a la campaña y a quedar en las fuerzas contra tanto como era el de los enemigos y como es posible dejar de perderse fuerza que no es ocurrida y más cuando la acercan enemigos y muchos porfiriados y en su misma tierra perdón pero a muchos les pareció y así me pareció a mí que fue particular gracia y merced que el cielo hizo España en permitir que se le asolase aquella oficina y capa de maldades y aquella gomia o esponja y polilla de la infinidad de dineros que ahí sin provecho se gastaban sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos V el chocolate como si fuera menester para hacerla eterna como lo es y será que aquellas piedras le ausentara pero dice también el fuerte pero fueronle ganando los turcos palmo a palmo porque los soldados que lo defendían pelearon tan valerosa y fuertemente que pasaron de 25 mil enemigos los que mataron en 22 asaltos en 22 asaltos generales que les dieron ninguno cautivaron sano de 300 que quedaron vivos señal cierta y clara de su esfuerzo y valor y de lo bien que se habían defendido y guardado sus plazas rindióse a partido un pequeño fuerte o torre que estaba en mitad de la estaña a cargo de don Juan Sanoguera caballero valenciano y famoso soldado cautivaron a don Pedro Puerto Carreño general de la Goleta el cual hizo cuanto le fue posible por defender su fuerza y sin dio tanto el haberla perdido que de pesar murió en el camino de Constantinopla donde le llevaban cautivo cautivaron a sí mismo al general del fuerte que se llamaba Gabriel Cerbellón caballero milanés grande ingeniero y valentísimo soldado murieron en estas dos fuerzas muchas personas de cuenta de las cuales fue una paganda orilla caballero del hábito de San Juan de condición generosa como lo mostró la suma liberalidad que usó con su hermano el famoso Juan Andrea de Ori y lo que más me hizo y lo que más hizo lastimosa su muerte fue haber muerto a mano de unos árabes de quien se enfrió de que se enfrió viendo ya perdiendo el fuerte que se ofrecieron a llevarle en hábito de moro a Tabarca que es un portesuelo o casa que en aquellas riberas tienen los jinoveses que se ejercitan en la pesquería del coral los cuales al árabe le cortaron la cabeza y se la trujeron al general de la armada turquesca el cual cumplió con ellos nuestro refrán castellano que dice aunque la traición aplace el traidor se aborrece y así se dice que mandó al general a ahorcar a los que le trujeron el presente porque no le habían traído vivo entre los cristianos que en el fuerte se perdieron fue uno llamado don Pedro de Aguilar natural no sé de qué lugar de Andalucía en el cual había sido el ferez en el fuerte soldado de mucha cuenta y de raro entendimiento especialmente tenía particular gracia en lo que llaman poesía dígolo porque su suerte le trujo a mi galera y a mi banco y a ser esclavo de mi mismo patrón y antes de que nos partiésemos de aquel puerto hizo este caballero dos sonetos a manera de epitafios el uno a la goeta y el otro al fuerte y en verdad que los tengo que decir porque los he de memoria creo que antes causarán gesto de pesadumbre en el punto que el cautivo nombró don Pedro de Aguilar don Fernando miró a sus camaradas y todos tres se sonrieron cuando llegó a decir llegó a decir los sonetos dijo el uno antes antes que vuestra merced pase adelante le suplico que me diga lo que se hizo a ese don Pedro de Aguilar que ha dicho lo que se es respondió el cautivo que al cabo de dos años que estuvo en Constantinopla se oyó en traje de Aranaute con un griego espía y no sé si vino en libertad puesto que creo que sí porque de ahí a un año vi yo al griego en Constantinopla y no le pude preguntar al suceso de aquel viaje pues no fue respondió caballero porque ese don Pedro es mi hermano y está ahora en nuestro lugar bueno y rico casado y con tres hijos gracias sean dadas a Dios dijo el cautivo por tantas mercedes como le hizo porque no hay en la tierra conforme mi parecer contento que es igual y alcanzar la libertad perdida y más replicó el caballero porque yo sé los honestos que mi hermano hizo dígalos pues vuestra merced dijo el cautivo que lo sabrá decir mejor que yo que me place respondió el caballero y el de la goeta decía así fíjense que como paréntesis cultural antes de seguir con el capítulo como se utilizan estos recursos para hablarnos un poco de la temporalidad yo creo que las dudas que tenía el pinche barbitas del pasado sobre de cuando como y a que horas estaba escribiendo nuestro amigo Cervantes el Don Quijote creo que nos las acaban de responder acentuando la temporalidad con estos sitios históricos de los cuales si podemos nosotros buscar referencia y que nos ofrece además una connotación histórica del tiempo y nos los pone ya en fecha parece que casi casi que le pone el título y la fecha a la parte superior derecha de nuestra hoja y ya nos dice exactamente la temporalidad en la que vivían nuestros personajes lo cual nos permite a nosotros los que estamos leyendo en el futuro o ustedes los que están escuchando todavía en el futuro entender el contexto histórico de nuestros personajes y este pues es un muy buen recurso bibliográfico en fin capítulo 40 donde se prosigue la historia del cautivo soneto almas dichosas que del mortal velo libres y extentas por el bien que obrastes desde la baja tierra los levantastes a lo más alto y a lo mejor del cielo y ardiendo en ira y en honroso celo de los cuerpos la fuerza ejercitastes que en propia y sangre ajena colorastes el mar vecino y arenoso suelo primero que el valor faltó la vida en los cansados brazos que muriendo con ser vencidos llevan la victoria y esta era vuestra moral triste caída entre el muro y el rierro os va adquiriendo fama que el mundo os deja y el cielo gloria de esa misma manera le selló dijo el cautivo pues el del fuerte si mal no recuerdo dijo el caballero dice así y tomó un poco de café soneto de entre esta tierra estéril derribada de estos torreones por el suelo echados las almazantas de tres mil soldados subieron vivas a mejor morada siendo primero en vano ejercitada la fuerza de sus brazos esforzados hasta que al fin de pocos y cansados dieron la vida al filo de la espada y este es el suelo que continuo ha sido de mil memorias lamentables lleno en los pasados siglos y presentes más no más justas que su duro seno habrán al claro cielo alma subido ni aún él sostuvo cuerpos tambanientes no parecieron malos honestos y el cautivo se alegró con las nuevas de que su camarada le dieron y prosiguiendo su cuento dijo rendidos pues la goleta y el fuerte los turcos dieron orden en desmantelar la goleta porque el fuerte quedó tal que no hubo que poner por tierra y para hacerlo con más veredad y menos trabajo la minaron por tres partes pero con ninguna se pudo volar lo que parecía menos fuerte que eran las murallas viejas y todo aquello que había quedado en pie de la fortificación nueva que había hecho el fratín con mucha facilidad vino en tierra en resolución la armada volvió a Constantinopla triunfante y vencedora y de ahí a pocos meses murió mi amigo Uchali al cual llamaban Uchali Fartax que quiere decir en la lengua turca el renegado tiñoso porque lo era y es costumbre entre los turcos ponerse nombres de alguna falta que tengan o de alguna virtud que en ellos haya y esto es porque no hay entre ellos sino cuatro apellidos de linajes que descienden de la casa otomana y los demás como tengo dicho toman nombre y el apellido de las tachas del cuerpo ya de las virtudes del ánimo y este tiñoso bogó al remo siendo esclavo del gran señor catorce años y a más de los treinta y cuatro de su edad renegó de despecho que de un turco estando al remo le dio un bofetón y por poderse vengar dejó su fe y fue tanto su valor que sin subir por los torpes medios y caminos que los más privados del gran turco suben vino a ser rey del argel y después a ser general de la mar que es el tercer cargo que hay en aquel señorío era calabres de nación y moralmente fue un hombre de bien y trataba con mucha humanidad a sus cautivos que llegó a tener tres mil los cuales después de su muerte se repartieron como él lo dejó en su testamento entre el gran señor que también es hijo heredero de cuantos mueren y entre en la parte con los más hijos que deja el difunto y entre sus renegados y yo cupe a un renegado veneciano que siendo grumete de una nave le cautivó el uchali y le quiso tanto que fue uno de los más regalados corazones suyos y él vino a ser el más cruel renegado que jamás se ha visto llamábase a Sanaga y yo a ser muy rico y a ser rey del argel con el cual yo vine de Constantinopla algo contento por estar tan cerca de España no porque pensase escribir a nadie del desdichado suceso mío sino por ver si me era más favorable la suerte en argel que en Constantinopla donde ya había probado mil maneras de vivirme y ninguna tuvo sazón de mi ventura y pensaba en argel buscar otros medios de alcanzar lo que tanto deseaba porque jamás me desamparó la esperanza de tener libertad y cuando en lo que fabricaba pensaba y ponía por obra no correspondía por obra no correspondía el suceso de la intención luego sin abandonarme fingía y buscaba otra esperanza que me sustentase aunque fuese débil y flaca con esto entretenía la vida encerrado en una prisión o casa que los turcos llaman baño donde encierran los cautivos cristianos así los que son del rey como de algunos particulares y los que llaman del almacén que es como decir cautivos del consejo que sirven a la ciudad en obras públicas que hace y en otros oficios y estos tales cautivos tienen muy dificultosa su libertad que como son del común y no tienen amo particular no hay con quien tratar su rescate aunque le tengan en estos baños como tengo dicho suelen llevar a sus cautivos algunos particulares del pueblo principalmente cuando son de rescate porque ahí los tienen holgados y seguros hasta que venga su rescate también los cautivos del rey que son de rescate no salen al trabajo con la demás chusma si no es cuando se trata de su rescate si no es cuando se tarda su rescate que entonces por hacerles que escriban por él con más ahínco les hacen trabajar y ir por leña con los demás que es un no pequeño trabajo yo pues era uno de los de rescate que como se supo que era capitán puesto que dije mi poca posibilidad y falta de hacienda no aprovecho nada para que no me pusiesen en el número de los caballeros y gente de rescate pusieronme una cadena más por señal de rescate que por guardarme en ella y así pasaba la vida en aquel baño con otros muchos caballeros y gente principal señalados y tenidos por de rescate y aunque la hambre y desnudez pudiera fatigarnos a veces y aún casi siempre ninguna cosa nos fatigaba tanto como oír y ver cada paso las jamás vistas ni oídas crueldades que mi amus ama con los cristianos cada día ahorcaba al suyo empalaba a este desorrejaba a aquel y esto por tan poca ocasión y tan sin ella que los turcos conocían que lo hacía no más de por hacerlo y por ser natural condición suya ser homicida del todo de todo el género humano solo libró bien con él un soldado español llamado tal de Saavedra el cual con haber hecho cosas que quedaron en la memoria de aquellas gentes por muchos años y todas para alcanzar libertad jamás le dio palo ni se lo mandó dar ni le dijo mala palabra y por la menor cosa de muchas que hizo temíamos todos que había de ser empalado y así lo temió él más de una vez y si no fuera así lo temió él más de una vez y si no fuera porque el tiempo no da lugar yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo que fuera parte para entretenernos y admiraros harto mejor que con el cuento de mi historia digo pues que encima del patio de nuestra prisión caían las ventanas de la casa de un moro rico y principal las cuales como de ordinario son las de moros más eran agujeros que ventanas y aún estas se cubrían con celosías muy espesas y apretadas acaeció pues que un día estando en un terrado de nuestra presión con otros tres compañeros haciendo pruebas de saltar con las cadenas para entretener el tiempo saltando solos estando solos porque los demás cristianos habían salido a trabajar alcé a caso los ojos y vi que por aquellas cerradas ventanillas que he dicho aparecía una caña y al remate de ella he puesto un lienzo de atado y la caña se estaba baldeando y moviéndose casi como si hiciera señas que llegásemos a tomarla miramos en ello y uno de los que conmigo estaban fue a ponerse debajo de la caña por ver si la soltaban o lo que hacía pero así como llegó alzaron la caña y la movieron a los dos lados como si dijeran no con la cabeza volvióse el cristiano y tornaron a bajar y tornaron a bajar de hacer los mismos movimientos que primero fue otro de mis compañeros y sucedió lo mismo que el primero finalmente fue el tercero y ya vino lo que al primero y al segundo viendo esto viendo yo esto no quise dejar de probar la suerte y así como llegué a ponerme debajo de la caña la dejaron caer y di a mis pies dentro del baño acudí luego a desatar el lienzo en el cual vi un nudo y dentro de él venían diez siaines que son unas monedas de oro bajo que usan los moros que cada una vale diez reales de los nuestros si me holgué con el hallazgo no hay para qué decirlo pues fue tanto el contento como la admiración de pensar de dónde podría venirnos aquel bien especialmente a mí pues las muestras de no haber querido soltar la caña sino a mí claro decían que a mí se hacía la merced tomé mi buen dinero quebré la caña volví al milterradillo volví al milterradillo miré la ventana y vi que por ella salía una muy blanca mano que la abrían y cerraban muy a prisa con eso entendimos imaginamos que alguna mujer que en aquella casa vivía nos debía de haber hecho aquel beneficio y en señal de que lo agradecíamos hicimos alemas al uso de moros inclinando la cabeza doblando el cuerpo y poniendo los brazos sobre el pecho de ahí a poco sacaron por la misma ventana una pequeña cruz hecha de cañas y la abuela volvieron a entrar esta señal nos confirmó que alguna cristiana debía de estar cautiva en aquella casa y era la que bien nos hacía pero la blancura de la mano y las ajorcas que en ella vino vimos nos deshizo este pensamiento puesto que imaginamos que debía de ser cristiana renegada a quien de ordinario suelen por tomar suelen tomar por lequitimas mujeres sus mismos amos y aún lo tienen aventura porque las estiman en más que las de su nación en todos nuestros discursos dimos muy lejos de la verdad del caso y así todo nuestro entretenimiento desde ahí en adelante era mirar y tener por norte la ventana donde nos había aparecido la estrella de la caña está muy caliente todavía pero bien se pasaron quince días en que no la vimos ni la mano tampoco ni otra señal alguna y aunque en este tiempo procuramos con toda solicitud saber quién era quién en aquella casa vivía y si había en ella alguna cristiana renegada jamás hubo quien nos dijese otra cosa sino que ahí vivía un moro principal y rico llamado Agui Morato alcaide que había sido de la pata que es oficio entre ellos de mucha calidad más cuando de descuidados estábamos de que por ahí habían de llover más cianices vimos a deshora aparecer la caña y otro lienzo en ella con otro nudo más crecido y esto fue a tiempo que estaba en el baño como la vez pasada solo y sin gente hicimos la acostumbrada prueba yendo cada uno primero que yo de los mismos tres que estábamos pero a ninguno se rindió la caña sino a mí porque en llegando yo la dejaron caer desaté el nudo y allí cuarenta escudos de oro españoles y un papel escrito en arábigo y al cabo del escrito he hecho una grande cruz pese la cruz tome los escudos volvíme alterrado hicimos todas nuestras alemas torno al parecer la mano hice señas que leería el papel cerraron la ventana quedamos todos confusos y alegres con lo sucedido como ninguno de nosotros no entendía el arábigo era grande el deseo que teníamos de entender lo que el papel contenía y mayor la dificultad de buscar quien lo leyese en fin yo me determiné de fiarme de un renegado natural de Murcia que se había dado por grande amigo mío y puesto prendas entre los dos que le obligaban a guardar el secreto que le encargase porque suelen algunos renegados cuando tienen intención de volverse a tierra de cristianos traer consigo algunas firmas de cautivos principales en que dan fe en la forma que pueden como el tal renegado es hombre de bien y que siempre ha hecho bien a cristianos y que lleva deseo de huirse en primera ocasión que se le ofrezca perdón algunos hay que procuran estas fe con buena intención otros se sirven de ellas acaso y de industria que viniendo a robar a tierra de cristianos si a dicha se pierden a los cautivan sacan sus firmas y dicen que por aquellos papeles se verá el propósito con que venía el cual era de quedarse en tierra de cristianos y que por eso venían en corso con los demás turcos con esto se escapan de aquel primer ímpeto y se reconcilian con la iglesia sin que les haga daño y cuando ven la suya se vuelven a berbería a hacer lo que eran antes otros hay que usan de estos papeles y los procuran con buen intento y se quedan en tierra de cristianos pues uno de los renegados que he dicho era este mi amigo el cual tenía firmas de todas nuestras camaradas donde le acreditábamos cuanto era posible y si los moros le hallaran estos papeles le quemaran vivo supe que se vea muy bien arábigo y no solamente hablarlo sin escribirlo pero antes que del todo me declarase con él le dije que me leyese aquel papel que acaso me había hallado en un agujero de mi rancho abrióle y estuvo un buen espacio mirándole y construyéndole murmurando entre los dientes preguntéle si lo entendía me dijo que muy bien y que si quería que me lo declarase palabra por palabra que dice tinta y pluma porque mejor lo hiciese dimosles luego lo que pedía y él poco a poco lo fue traduciendo y en acabando dijo todo lo que va aquí en romance sin faltar letra es lo que contiene este papel morisco y hace de advertir que a donde dice Lela Marién quiere decir Nuestra Señora de la Virgen María leímos el papel y decía así cuando yo era niña tenía mi padre una esclava la cual en mi lengua me mostró la sala cristianesca y me dijo muchas cosas de Lela Marién la cristiana murió y yo sé que no fue al fuego sino con Lala porque después la vi dos veces y me dijo que me fuese a mi tierra de cristianos que me fuese a tierra de cristianos a ver a Lela Marién que me quería mucho no sé yo cómo vaya muchos cristianos he visto por esta ventana y ninguno me ha parecido caballero sino tú yo soy muy hermosa y muchacha y tengo muchos dineros que llevar conmigo mira tú si puedes hacer como nos vamos y serás allá mi marido si quieres y si no quieres no me dará mucha pena que Lela Marién me dará con quien me case yo escribí esto mira a quien lo vas a leer no te fíes de ningún moro porque son todos marfuches de esto tengo mucha pena quisiera que no te descubrieras a nadie porque si mi padre lo sabe me echará luego en un pozo y me cubrirá de piedras en la caña pondré un hilo hasta ahí la respuesta y si no tienes quien te escriba en arábico dímelo por señas que Lela Marién era la que te entienda ella y Alá te guarde y esa cruz que yo beso muchas veces que así me lo mandó la cautiva mirad señores y era razón de que las razones de este papel nos admirasen y alegrasen y así lo uno y lo otro fue de manera que el renegado entendió que no acaso se había hallado aquel papel sino que realmente alguno de nosotros se había escrito y si nos rogó que si era verdad lo que sospechaba que nos fiásemos de él y se los dijésemos que él aventuraría su vida por nuestra libertad y diciendo esto sacó del pecho un crucifijo de metal y con muchas lágrimas juró por el Dios que aquella imagen representaba en quien él aunque pecador y malo bien y fielmente creía de guardarnos de alta y en secreto en todo cuanto quisiésemos descubrirle porque le parecía y casi adivinaba que por medio de aquella que aquel papel había escrito había él y todos nosotros de tener libertad y verse él en lo que tanto deseaba que era reducirse al gremio de la Santa Iglesia su madre de quien como miembro podrido estaba dividido y apartado por su ignorancia y pecado con tantas lágrimas y con muestras de tanto arrepentimiento dijo esto el renegado que todos de un mismo parecer consentimos y venimos en declararle la verdad del caso y así le dimos cuenta de todo sin encubrirle nada mostramosle la ventanilla por donde aparecía la caña y el marco desde ahí la casa y él marcó desde ahí la casa y quedó de tener especial y gran cuidado de informarse quién en ella vivía acordamos a sí mismo que sería bien responder al billete de la mora y como teníamos quien lo supiese hacer llegó el momento el renegado escribió las razones que yo le fui notando que puntualmente fueron las que te diré porque de todos los puntos sustanciales que en este suceso me acontecieron ninguno se ha mirado de la memoria ni aún se mira en tanto que tuviera la vida en efecto lo que a la mora se le respondió fue esto el verdadero Alá te guarde señora mía y aquella bendita Marién que es la verdadera madre de Dios y es la que te ha puesto en corazón que te vayas a tierra de cristianos porque te quiere bien ruegale tú que se sirva de darte a entender como pudieras poner por obra lo que te manda que ella es tan buena que se hará de mi parte y de la de todos estos cristianos que están conmigo te ofrezco de hacer por ti todo lo que pudiéramos hasta morir no dejes de escribirme y avisarme lo que pensar es hacer que yo te responderé siempre que Alá el grande no que el grande Alá nos ha dado un cristiano cautivo que pudiese hablar y escribir tu lengua también como lo verás por este papel así que sin tener miedo nos puedes avisar de todo lo que quisieres a lo que dices que si fueras a tierra de cristianos que has de ser mi mujer yo te lo prometo como buen cristiano y sabe que los cristianos cumplen lo que prometen ¡Ja! mejor que los moros Alá y Marién su madre sean en tu guarda señora mía escrito y cerrado este papel aguardé dos días a que estuviese el baño solo como solía y luego salí al paso acostumbrado del terraldillo por ver si la caña aparecía que no tardó mucho en asomar así como la vi aunque no podía ver quién la ponía mostré el papel como dando a entender que pusiesen el hilo pero ya venía puesto en la caña al cual até el papel y de ahí a poco tornó a aparecer nuestra estrella con la blanca bandera de paz del atadillo dejaron la caer y alcela yo y ahí en el paño en toda suerte de moneda de plata de oro más de cincuenta escudos los cuales cincuenta veces más doblaron nuestro contento y confirmaron la esperanza de tener libertad aquella misma noche volvió nuestro renegado y nos dijo que había sabido en aquella casa vivía el mismo moro que nosotros nos habían dicho que se llamaba Agui Morato riquísimo por todo extremo el cual tenía una sola hija heredera de toda su hacienda y que era como una opinión en toda la ciudad ser la más hermosa mujer de la verbería y que muchos de los virreyes que ahí venían la habían pedido por mujer y que ella nunca se había querido casar y que también supo que todo y que también supo que tuvo una cristiana cautiva que ya se había muerto todo lo cual concretaba con lo que venía en el papel entramos luego en consejo con el renegado en qué orden se tendría para sacar a la mora y venirnos todos a tierra de cristianos y en fin se acordó por entonces que esperásemos el aviso segundo de Zoraida que así se llamaba la que ahora quiere llamarse María porque bien vimos que ella y no otra alguna era la que había de dar medio a todas aquellas dificultades después es que quedamos en esto dijo el renegado que no tuviéramos pena que él perdería la vida o nos pondría en libertad cuatro días estuvo el baño con gente que fue ocasión que cuatro días tardase en parecer la caña a cabo de los cuales en la acostumbrada soledad del baño pareció con el lienzo tan peneñado que un felicísimo parto prometía inclinóse a mí la caña y el lienzo hallé en él otro papel y cien escuros de oro sin otra moneda alguna estaba ahí el renegado dimoslele el papel dentro de nuestro rancho el cual dijo que así decía yo no sé mi señor cómo dará orden de que nos vamos a España ni Lela Marín me lo ha dicho aunque yo se lo he preguntado lo que se podrá hacer es que yo os daré por esta ventana muchísimos dineros de oro rescataos vos con ellos y vuestros amigos y vaya uno en tierra de cristianos y compre yo una barca y vuelva por los demás a mí me hallará en el jardín de mi padre que está a la puerta de Babazón junto a la marina donde tengo que estar todo este verano con mi padre y con mis criados de ahí de noche me podréis sacar sin miedo y llevarme a la barca y mira que has de ser mi marido porque si no yo pediría a Marín que te castigue si no te fíes de nadie que vaya por la barca rescatate tú y ve que yo sé que volverás mejor que otro porque eres caballero y cristiano procuras a ver el jardín y cuando te pases por ahí sabré que está solo el baño y te daré mucho dinero alá te guarde señor mío esto decía y contenía el segundo papel lo cual visto por todos cada uno se ofreció a querer ser el rescatado prometió de ir y volver con toda puntualidad y también yo me ofrecía lo mismo a todo lo cual se opuso el renegado diciendo en que ninguna manera consentiría que ninguno saliese de libertad hasta que fuesen todos juntos porque la experiencia le había mostrado cuán mal cumplían los libres las palabras quedaban en el cautiverio porque muchas veces habían usado de aquel remedio algunos principales cautivos rescatando a uno para que fuese a Valencia o Mallorca con dineros para poder armar una barca y volver por los que la habían rescatado y nunca habían vuelto porque la libertad alcanzada y el temor de no volver a perderla les borraba de la memoria todas las obligaciones del mundo y en confirmación de la brevedad y en confirmación de la verdad que nos decía nos contó brevemente un caso que casi en aquella misma sazón había caecido unos caballeros cristianos el más extraño que jamás sucedió que en aquellas partes donde a cada paso suelen cosas de gran espanto donde a cada paso suceden cosas de gran espanto y de admiración en efecto él vino a decir que lo que se podía y debía hacer era aquel dinero que se había de dar para rescatar al cristiano que se le diese a él para comprar ahí en Argel una barca con achaque de hacerse mercader y tratante en Tetuán y en aquella costa y que siendo el señor de la barca siendo el señor de la barca fácilmente se daría traza para sacarlos del baño y embarcarlos a todos cuanto más que si la mora como ella decía daba dineros para rescatarlos a todos que estando libres era facilísima la cosa aún embarcarse en la mitad del día y que la dificultad que se ofrecía mayor era que los moros no consintiesen que renegado alguno compren y tenga barca si no es en bajel grande para ir en curso porque se temen que el que compra barca principalmente si es español no la quiere sino para irse a tierra de cristianos pero que él facilitaría este inconveniente con hacer que un moro tagarino fuese a la parte con él en la compañía de la barca y en la ganancia de las mercancías con esta sombra él vendría a ser señor de la barca con que daba por acabado todo lo demás y puesto que a mí y a mis camaradas nos había parecido mejor lo de enviar por la barca a Mallorca como la mora decía nos damos contra decirle temerosos que si no hacíamos lo que él decía nos había de descubrir y poner en peligro de poner nuestras vidas de perder nuestras vidas si descubriese el trato de Zoraida por cuya vida diéramos todas las nuestras y así determinamos en ponernos en las manos de Dios y en las del renegado y en aquel mismo punto se le respondió a Zoraida diciéndole que haríamos todo cuanto nos aconsejaba porque lo había advertido también como si Lela Marín se lo hubiera dicho y que en ella sola estaba a dilatar aquel negocio o ponerlo luego por obra ofrecíemele de nuevo para ser su esposo y con esto otro día que aqueció estar solo al baño en disbesas verses con la caña y el paño nos dio dos mil escudos de oro y un papel donde decía su primer jumá y un papel donde decía que el primer jumá que es el viernes se iba al jardín de su padre y que antes que se fuese nos daría más dinero y que si aquello no bastase que se lo avisásemos que nos daría cuanto le pidiésemos que su padre tenía tantos que no lo echaré de menos cuanto más que ella tenía las llaves de todo dimos luego quinientos escudos al renegados para compirrar la barca con ochocientos me rescaté yo dando el dinero a un mercader valenciano para que la sazón se hallaba en argel el cual que me rescató del rey tomándome sobre su palabra dándola de quien con el primer bajel que viniese de venencia pagaría mi rescate porque si luego diera el dinero fuera de sospechas al rey que había muchos días que mi rescate estaba en argel y que el mercader por sus granjerías la había callado finalmente mi amo era tan cabiloso que de ninguna manera me atrevía que luego se desembolsase el dinero el jueves antes del viernes que la hermosa Zoraida se había ido se había de ir al jardín nos dio otros mil escudos y no se avisó de su partida robándome que si me rescatase supiese luego el jardín de su padre y que en todo caso buscase ocasión de ir allá y verla respondíle en breves palabras que así lo haría que tuviese cuidado de encomundarnos a Lela Marien con todas aquellas oraciones que la cautiva le había enseñado hecho esto dieron orden en que los tres compañeros nuestros se rescatasen por facilitar la salida del baño y porque viéndome a mí rescatado y ellos no pues había dinero no se alborotasen y les persuadiese el diablo que hiciesen alguna cosa en perjuicio de Zoraida que puesto que el ser ellos quien eran me podía asegurar de este temor con todo eso no quise poner el negocio en aventura y así los hice rescatar por la misma orden que yo me rescaté entregando todo el dinero al mercader para que con certeza y seguridad pudiese hacer la fianza al cual nunca descubrimos nuestro trato y secreto por el peligro que había no se pasaron quince días cuando ya nuestro renegado tenía comprada una muy buena barca capaz de más de treinta personas y para asegurar su hecho y darle color quiso hacer como hizo un viaje a un lugar que se llama Sargel que está a veinte lenguas de Argel hacia la parte de Orán en el cual hay mucha contratación de higos pasos dos o tres veces hizo este viaje en compañía del tagarino que había dicho tagarinos llaman en berbería a los moros de Aragón y a los de Granada y a los de Granada muddéllares en el reino de Fes llaman a los muddéllares elches los cuales son la gente de quien aquel rey más se sirve en la guerra digo pues que cada vez que pasaba con su barca daba fondo en la caleta que estaban no dos tiros de ballesta del jardín donde Zoraida espera y ahí muy de propósito se ponía el renegado con los morillos que bogaban el remo o ya hacer la sala como o coa como por ensayarse de burlas de lo que pensaba hacer de veras y así se iba al jardín de Zoraida y le pedía fruta y su padre se la daba sin conocerle y aunque él quisiera hablar a Zoraida como él después me dijo y decirle que él era el que por orden mía la había de llevar a tierra de cristianos que estuviese contenta y segura nunca le fue posible porque las moras no se dejan ver de ningún moro ni turco si no es que su marido o su padre se lo mande de cristianos cautivos se dejan de tratar y comunicar aún más aquello que sería razonable y a mí me hubiera pasado que él le hubiera hablado que quizá le alborotara viendo que su negocio andaba en boca de renegados pero Dios que lo ordenaba de otra manera no dio lugar al buen deseo que nuestro renegado tenía el cual viendo cuán seguramente iba y venía a Sargel y que daba a fondo cuando y como y a donde quería y que el tagarino su compañero no tenía más voluntad de lo que la suya ordenaba y que yo estaba ya rescatado y que sólo faltaba buscar algunos cristianos que bogasen el remo me dijo que mirase yo cuáles quería traer conmigo fuera de los rescatados y que los tuviese hablados para el primer viernes donde tenía determinado que fuese a nuestra patria donde tenía determinado que fuese nuestra partida perdón viendo esto hablé a dos españoles todos valientes hombres de remo y de aquellos que más libremente podían salir de la ciudad y no fue poco oír tantos que en aquella coyuntura porque estaban veinte bajeles en corso y se habían llevado toda la gente de remo y éstos no sellarán si no fuera de que su amo se quedó aquel verano sin ir y éstos no sellarán si no fuera de que su amo se quedó aquel verano sin ir en la corso a acabar una galeota que tenían astillero a las cuales no les dije otra cosa sino que el primer viernes en la tarde se saliesen uno a uno disimuladamente y se fuesen la vuelta y se fuesen la vuelta del jardín de agrimorato y que ahí me guardasen hasta que yo fuere a cada uno di este aviso de por sí con orden que aunque ahí viesen otros cristianos no les dijesen sino que yo les había mandado esperar en aquel lugar hecha esta diligencia me faltaba hacer otra que era la que más me convenía y era la de avisar a Zoraida en el punto que estaban los negocios para que estuviese percibida y sobre aviso que no se sobresaltase si de improviso la saltásemos antes del tiempo que ella podía imaginar que la barca de cristianos podía volver y así determiné de ir al jardín y a ver si podría hablarla con ocasión de coger algunas hierbas un día antes de mi partida fui allá y la primera persona con quien me encontré fue con su padre cual me dijo en lengua que en toda la verbería y aún en Constantinopla se abre entre cautivos y moros que ni es morisca ni castellana ni de otra nación alguna sino una mezcla de todas las lenguas con la cual todos nos entendemos digo pues que en esta manera de lenguaje me preguntó que buscaba que buscaba en aquel su jardín y de quien era respondíle que era esclavo de Aranaute en Miami mami y esto porque sabía yo por muy cierto que era un grandísimo amigo suyo y que buscaba de todas hierbas para hacer ensalada pregúntome por el consiguiente si era hombre de rescate o no y que cuanto pedía mi amo por mi estando en todas estas preguntas y respuestas salió de la casa del jardín la bella Zoraida la cual ya había mucho que me había visto y como las moras en ninguna manera hacen melindre de mostrarse a los cristianos ni tampoco se esquivan como ya he dicho no le dio nada de venir a donde su padre conmigo estaba antes luego cuando su padre vio que venía y despacio la llamó y mandió que llegase demasiada cosa seria decir yo ahora la mucha hermosura la gentileza el gallardo y rico adorno con que mi querida Zoraida se mostró a mis ojos solo diré que más perlas prendía de su hermosísimo cuello orejas y cabellos que cabellos tenía en la cabeza en las gargantas de los pies que descubiertas a su usanza traía traía dos carcajes que así se llaman las manillas o ajorcas de los pies en morisco de purísimo oro con tantos diamantes engastados que ella me dijo después que su padre los estimaba en diez mil doblas y las que traía en las muñecas de las manos valían otro tanto las perlas eran gran cantidad y muy buenas porque la mayor gala y bizarría de las moras es adornarse de ricas perlas y aljofar y así hay más perlas y alfohar entre moros que entre todas las demás naciones y el padre de Zoraida tenía la fama de haber muchas y de las mejores que en Argel había y de tener a sí mismo más de doscientos mil escudos españoles de todo lo cual era señora esta que ahora es la mía si con todo este adorno podía venir entonces hermosa o no por las reliquias que le habían quedado en tantos trabajos se podrá conjeturar débil se podrá conjeturar cuál debía de ser en la prosperidad es porque ya se sabe que la hermosura de algunas mujeres tiene días y sazones y requiere accidentes para disminuirse o acrecentarse y es natural cosa que las pasiones del ánimo la levante no baje puesto que las más veces la destruyen digo en fin que entonces llegó en todo extremo aderezada y en todo extremo hermosa o a lo menos a mí me pareció hacerlo lo más que hasta entonces había visto y con esto viendo las obligaciones que me había puesto me parecía que tenía delante de mí una deuda del cielo venía de la tierra para mi gusto y para mi remedio así como ella llegó le dijo su padre en su lengua como yo era cautivo de su amigo Arnaute Mami y que venía a buscar ensalada ella tomó la mano y en aquella mezcla de lenguas que dijo que tengo dicho me preguntó si era caballero y que era la causa que no me rescataba yo le respondí que ya estaba rescatado y que en el precio podía echar de ver lo que mi amo me estimaba pues había dado por mí mil quinientos soltanís a lo cual ella respondió en verdad que tú si fueras de mi padre que yo hiciera que no te diera él por otros dos tantos porque vosotros cristianos siempre mentís en cuanto decís y esas seis pobres por engañar a los moros bien podría ser eso señor le respondí mas en verdad que yo la he tratado con mi amo y la trato y la tratoré con cuantas personas hay en el mundo y cuando te vas dijo Zoraida mañana creo yo dije porque está aquí un bajel de Francia que se hace mañana la vela y pienso irme con él no es mejor replicó Zoraida esperar a que vengan bajeles de España y irte con ellos que no los de Francia que no son vuestros amigos no respondí yo aunque sí como hay nuevas que vienen ya un bajel de España es verdad todavía yo la guardaré puesto que es más cierto el partirme mañana porque el deseo que tengo de verme en mi tierra y con las personas que bien quiero es tanto que no me dejará esperar otra comunidad si se tarda por mejor que sea debe de ser sin duda calzado en tu tierra dijo Zoraida y por eso deseas ir a verte con tu mujer no soy respondí yo casado más tengo dada la palabra de casarme en llegando allá y es hermosa la dama quien se la diste dijo Zoraida tan hermosa es respondí yo que para encarecela y decirle la verdad se parece a ti mucho de esto se rió muy de ver a su padre dijo o ala cristiano que debe ser muy hermosa si se parece a mi hija que es la más hermosa de todo este reino si no mírala bien y verás como te digo la verdad servíanos de intemprete a las demás palabras y razones el padre de Zoraida como más ladino que aunque ella hablaba la bastarda lengua que como he dicho ahí se usa más declaraba su intención por señas que por palabras estando en estas y otras muchas razones llegó un moro corriendo y dijo a grandes voces que por las bardas o paredes del jardín habían saltado cuatro turcos y andaban cogiendo la fruta aunque no estaba madura sobresaltóse el viejo y lo mismo hizo Zoraida porque es como única sin natural el miedo que los moros a los turcos tienen especialmente a los soldados los cuales son tan insolente y tienen tanto imperio sobre los moros que a ellos están sujetos que los tratan peor que si fuesen esclavos suyos digo pues que dijo su padre a Zoraida hija retírate de la casa y enciérrate en tanto que yo voy a hablar con estos canes y tú cristiano busca tus hierbas y vete en buena hora y llévate a la con bien a tu tierra yo me incliné y él se fue a buscar a los turcos dejándome solo con Zoraida que comenzó a dar muestras de irse donde su padre la había mandado pero apenas él se encubrió con los árboles del jardín cuando ella cuando ella volviéndose a mí llena de los ojos de lágrimas me dijo amexi cristiano amexi que quiere decir baste cristiano baste yo le respondí señora sí pero no en ninguna manera sin ti en la primera juma me aguarda y no te sobresaltes cuando nos veas que sin duda alguna iremos a tierra de cristianos yo le dije esto de manera que ella me entendió muy bien a todas las razones que entre tantos pasamos y echando mi brazo al cuello con desmayados pasos comenzó a caminar hacia la casa y quiso la suerte que pudiera ser muy mala si el cielo no lo ordenara de otra manera que yendo los dos de la manera y postura que os he contado con un brazo al cuello su padre que ya volvía de ir a los turcos nos vio de la suerte y manera que íbamos y nosotros vimos que él nos había visto pero Zoraida advertida y discreta no quiso quitar el brazo de mi cuello antes se llegó a mi más y puso su cabeza sobre mi pecho doblando un poco las rodillas dando clares señales y muestras de que se desmayaba y yo asimismo di a entender que la sostenía contra mi voluntad su padre llegó corriendo hacia donde estábamos y viendo a su hija de aquella manera le preguntó que tenía pero como ella no le respondiese dijo su padre sin duda alguna que con el sobresalto de la entrada de estos canes se ha desmayado y quitándola del mío la rimó a su pecho y ella dando un suspiro y aún no enjutos los ojos de lágrimas volvió a decir amexi cristiano amexi vete cristiano vete a lo que su padre respondió no importa hija que el cristiano se vaya que ningún mal te ha hecho y los turcos ya sonidos no te sobresalte cosa alguna pues ninguna hay que pueda darte pesadumbre pues como ya te he dicho los turcos a mi ruego se volvieron por donde entraron ellos señor la sobresaltaron como has dicho dije yo a su padre más pues ella dice que yo me vaya no la quiero dar pesadumbre quédate en paz y con tu licencia volveré si fuera menester por hierbas a este jardín que según dice mi amo en ninguno las hay mejores para ensaladas que en él todas las que quisierais podrás volver respondió a mi norato que mi hija no dice esto porque tú ni ninguno de los cristianos le enojaban sino que por decir que los turcos se fuesen dijo que tú te fueses o porque ya era hora de que buscas estas hierbas con esto me despedí al punto de entrambos y ella arrancándose el alma al parecer se fue con su padre y yo con achaque de buscar las hierbas lo de muy bien a mi placer todo el jardín miré bien las entradas y salidas de la fortaleza de la casa y la comodidad que se podía ofrecer para facilitar todo nuestro negocio hecho esto me vine y di cuenta de cuanto había pasado al renegado y a mis compañeros y ya no venía la hora de verme gozar sin sobresalto el bien en que la hermosa Zoraida la suerte me ofrecía en fin el tiempo se pasó y se llegó el día y plazo de nosotros tan deseado y siguiendo todos el orden y parecer que con discreción que con discreta consideración y largo discurso muchas veces habíamos dado tuvimos el buen suceso que deseábamos porque el viernes que siguió el día que yo con Zoraida hablé en el jardín el renegado al anochecer dio fondo con la barca casi frontero de donde la hermosísima Zoraida estaba ya los cristianos que habían de vogar el remo estaban prevenidos y escondidos por diversas partes de todos aquellos alrededores todos estaban suspensos y alborosados aguardándome deseos ya de investir con el bajel que a los ojos tenían porque ellos no sabían el concierto del renegado sino que pensaban que a fuerza de brazos habían de haber y ganar la libertad quitando la vida a los moros que dentro de la barca estaban sucedió pues que así como ya me mostré a mis compañeros todos los demás escondidos que nos vieron se vinieron llegando a nosotros esto era tiempo esto era ya a tiempo que la ciudad estaba ya cerrada y por toda aquella campaña ninguna parecía parecía ninguna persona parecía como estuvimos juntos dudamos si sería mejor ir primero por Zoraida o rendir primero a los moros vegarinos que bogaban el remo en la barca y estando con esta duda llegó a nosotros nuestro renegado diciéndonos que en qué nos deteníamos que ya era hora y que todos sus moros estaban descuidados y los más de ellos durmiendo dijimosle en lo que reparábamos y él dijo que lo lo que más importaba era rendir primero el bajel que se podía hacer con él grandísima facilidad y sin peligro alguno que luego podíamos ir por Zoraida parecieronos bien a todos lo que decía y así sin detenernos más haciendo la guía llegamos al bajel y saltando al dentro primero metió la mano en un alfanaje y dijo un morisco ninguno de vosotros se mueva de aquí si no quiere que le cueste la vida y a este tiempo habían entrado dentro casi todos los cristianos los moros que eran de poco ánimo viendo hablar de aquella manera su arraes quedaronse espantados y sin ninguno de nosotros ellos y sin ninguno de todos ellos echar mano a las armas que pocas o casi ningunas tenían se dejaron sin hablar ninguna palabra maniatar de los cristianos los cuales con mucha presteza lo hicieron amenazando a los moros que se alzaban por alguna viva o manera la voz que luego a punto los pasarían todos a cuchillo hecho ya esto quedándose en guardia de ellos la mitad de los nuestros los que quedábamos haciéndonos a sí mismo el renegado la guía fuimos al jardín de Grimorato y quiso la buena suerte que llegando a abrir la puerta se abrió con tanta facilidad como si cerrada no estuviera y así con gran quitud y silencio llegamos a la casa sin ser sentidos de nadie estaba la bellísima Zoraida aguardándonos a una ventana y así como sintió gente preguntó en voz baja si éramos Nizarini como si dijera o preguntara si éramos cristianos yo le respondí que sí que bajase cuando ella me conoció no se detuvo en un punto porque sin responderme palabra bajó en un instante bajó en un instante abrió la puerta y mostróse a todos tan hermosa y ricamente vestida que no lo cierto encarnecer luego que yo la vi le tomé una mano y la comencé a besar y el renegado hizo lo mismo y mis dos camaradas y los demás que el caso no sabían hicieron lo que vieron que nosotros hacíamos que no parecía sino que le dábamos las gracias y le reconocíamos por señora de nuestra libertad el renegado le dijo en lengua morisca si estaba su padre en el jardín ella respondió que sí y que dormía pues sería menester despertarle replicó el renegado y llevárnoslo con nosotros y todo aquello que tiene de valor en este hermoso jardín no dijo ella a mi padre no se te tocar en ningún modo y esta casa no hay otra cosa que lo que yo llevo que es tanto que bien habrá para que todos quedéis ricos y contentos y esperaos un poco y lo veréis y diciendo esto se volvió a entrar diciendo que muy presto volvería que nos estuviésemos quedos sin hacer ningún ruido preguntéle renegado lo que ella había pasado lo que con ella había pasado el cual me contó a quien yo dije que ninguna cosa sabía de hacer más que lo que Zoraida quisiese la cual ya volvió cargada con un cofrecillo lleno de escudos de oro tantos que apenas lo podía sustentar quiso la mala suerte que su padre despertase en el interín y sintiese el ruido que andaba en el jardín y asomándose a la ventana luego conoció que todos los que en él estaban eran cristianos y dando muchas y grandes y desaforadas voces comenzó a decir en arábico cristianos cristianos ladrones ladrones por los cuales gritos nos vimos todos puestos en grandísima y temerosa confusión pero el renegado viendo el peligro en el que estábamos y lo mucho que le importaba salir con aquella empresa antes de ser sentido con grandísima presteza subió donde Agui Morato estaba y juntamente con él fueron algunos de nosotros que yo no osé desamparar a Zoraida que como desmayada se había dejado caer en mis brazos en resolución los que se vivieron los que subieron se dieron tan buena maña que en un momento bajaron con Agui Morato trayéndole atadas las manos y puesto un pañicelo en la boca que no le dejaba hablar palabra amenazándole que le hablara le había de costar la vida cuando su hija le brió se cubrió los ojos por no verle y su padre quedó espantado ignorando cuán de su voluntad se había puesto en nuestras manos más entonces siendo más necesarios los pies con diligencia y presteza nos pusimos en la barca que ya los que en ella habían quedado nos esperaban temerosos de algún manso suceso nuestro apenas serían dos horas pasadas la noche cuando ya estábamos todos en la barca en la cual se le quitó al padre de Zoraida la taluda de las manos y el paño de la boca pero tornóle a decir al renegado que no hablase palabra que le quitarían la vida él vio ahí a su hija comenzó a suspirar terniscamente y más cuando vio que yo estrechamente la tenía abrazada y que ella sin defenderse ni quejarse ni esquivarse se estaba queda pero con todo ello callaba porque no pusiesen en efecto las muchas amenazas que el renegado le hacía viéndose pues Zoraida allá en la barca y que queríamos dar los remos al agua y viendo ya a su padre y a los demás moros que atados estaban le dijo al renegado que me dijese le hiciese merced de soltar aquellos modos y dar la libertad a su padre porque antes se arrojaría en el mar que ver delante de sus ojos y por causa suya llevar cautivo a un padre que tanto la había querido el renegado me lo dijo y yo le respondí que era muy contento pero él respondió que no convenía causa que si allí los dejaban apellidarían luego a tierra y abalborotarían la ciudad y serían causa que saliesen a buscarlos con algunas fragatas ligeras y les tomasen en tierra y la mar de manera que no pudiésemos escaparnos que lo que podría hacer era darles libertad en llegando a primera tierra de cristianos en este parecer vinimos todos y Zoraida a quien se dio cuenta con las causas que nos movían a no hacer luego lo que quería también se satisfazó y luego con recosijado silencio y alegre diligencia cada uno de nuestros valientes remeros tomó su remo y comenzamos encomendándonos a Dios de todo corazón a navegar la vuelta a las islas de Mallorca que es la tierra de cristianos más cerca pero a causa de soplar un poco el viento tramontana y estar la mar algo picada no fue posible seguir la derrota de Mallorca y fue más forzoso dejarnos ir a tierra a la vuelta de Orán no sin mucha pesadumbre nuestra por no ser descubiertos del lugar del Sargel en aquella costa caen no más de 70 millas de Argel asimismo teníamos que encontrar por aquel paraje alguna galeota de las que ordinario venían con mercancía de Tetuán aunque cada uno por sí y por todos juntos presumíamos de que si se encontraba galeota de mercancía como no fuese de las que andaban en corso que no solo nos perderíamos más que tomaríamos bajel donde con más seguridad pudiésemos acabar nuestro viaje iba Zoraida en tanto que se navegaba puesta la cabeza entre mis manos por no ver a su padre y sentía yo que iba llamando a Lela Marien que nos ayudase bien habríamos navegado treinta millas cuando nos amaneció como tres tiros de arcabús desviados de tierra toda la cual vimos desierta y sin que nadie nos descubriese pero con todo eso nos fuimos a fuerza de brazos entrando un poco en el mar que ya estaba algo más sosegada y habiendo entrado casi dos leguas dios la orden que se bogase a cuarteles en tanto comíamos algo que iba bien proveída la barca puesto que los que bogaban dijeron que no era aquel tiempo de tomar reposo alguno que les diesen de comer a los que no bogaban que ellos no querían soltar los remos de las manos en manera alguna y sucesí y en esto comenzó a soplar un viento largo que nos obligó a hacer luego vela y a dejar el remo y enderezar a Orán por no ser posible poder hacer otro viaje todo se hizo con mucha presteza y así a la vela navegamos por más de ocho millas por hora sin llevar otro temor alguno sino el de encontrar con Bajel que de corso fuese dimos de comer a los moros vagarinos y el renegado les consoló diciéndoles como no iban cautivos que en la primera ocasión les darían libertad lo mismo se le dijo al padre de Zoraida el cual respondió cualquier otra cosa pudiera yo esperar y caer de vuestra libertad y buen término oh cristianos mas el darme libertad no me tendrá es por tan simple que lo imagine que nunca os pusiste vosotros al peligro de quitarmela para volverla tan libremente especialmente sabiendo quién soy yo y el interese que os puede seguir de dármela el cual interese si le queréis poner nombre desde aquí os ofrezco todo aquello que quisiéredes por mí y por esta desdichada hija mía o si no por ella sola que es la mayor y la mejor parte de mi alma en diciendo esto comenzó a llorar tan amargamente que a todos nos conmovió que a todos nos movió a compasión y forzó Zoraida que le mirase la cual viéndole llorar así se enterneció que se levantó de mis pies y fue a abrazar a su padre y juntando su rostro con el suyo comenzaron los dos tan tierno llanto que muchos de los que ahí íbamos la acompañamos en él pero cuando su padre la vio adornada de fiesta y con tantas joyas sobre sí le dijo en su lengua ¿qué es esto hija? que ayer al anochecer antes de que nos sucediese esta terrible desgracia en que nos vemos te vi con tus ordenarios y caseros vestidos y ahora sin que hayas tenido tiempo de vestirte y sin haberte dado alguna nueva alegre de solemnizarla con adornarte y pulirte te veo compuesta con los mejores vestidos que yo supe y pude darte cuando nos fue la valentura más favorable respóndeme a esto que me tiene en suspenso y mirando que la misma desgracia en que me hallo que me tiene más suspenso y admirado que la misma desgracia en que me hallo todo lo que el moro decía a su hija no los declaraba el denegado y ella no le respondía palabra pero cuando él vio a un lado de la barca el cofrecillo donde ella solía tener sus joyas el cual sabía el bien que le había dejado a Nargel y no tirándole al jardín quedó más confuso y preguntóle que como aquel cofre había venido a nuestras manos y que era lo que venía dentro a lo cual el renegado sin aguardar que Soraida le respondiese y le respondió no te canses señor en preguntar a Soraida a tu hija tantas cosas porque con una que yo te responda te satisfaré a todas y así quiero que sepas que ella es cristiana y es la que ha sido la hoy lima de nuestras cadenas y la libertad de nuestro cautiverio ella va aquí de su voluntad tan contenta lo que yo imagino de verse en este lado como en el que sale de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida y de la pena a la gloria es verdad lo que dice esta lo que este dice hija dijo el moro así es respondió Soraida que en efecto replicó el viejo tú eres cristiana y a la que ha puesto su padre en poder de sus enemigos a lo cual le respondió Soraida la que es cristiana yo soy pero no la que te ha puesto en este punto porque nunca mi deseo se extendió a dejarte ni hacerte mal sino hacerme a mi bien y que bien es el que te has hecho hija eso respondió ella pregúntaselo tú a Lela Marien que ella sabrá que ella te lo sabrá decir mejor que yo apenas hubo oído esto el moro cuando con una increíble presteza se arrojó de cabeza al mar donde sin ninguna duda se ahogara si el vestido largo y embarazoso que traía no la entretuviera un poco sobre el agua dio voz a Soraida que le sacase ya sacudimos luego todos y haciéndolo de la alamafa le sacamos medio ahogado y sin sentido de que recibió tanta pena Soraida que como si fuera ya muerto hacía sobre él un tierno y doloroso llanto volvimosle boca abajo volvió mucha agua torno en sí al cabo de dos horas en las cuales habiéndose trocado el viento nos convineó volver a esa tierra y asear fuerza de remos por no embestir en ella más quiso nuestra buena suerte que llegásemos a una cala que se hace al otro lado de un pequeño ponotorio promonotorio o cabo que de los moros es llamado el de la cava rumia que nuestra lengua quiere decir la mala mujer cristiana y es tradición entre los moros que en aquel lugar está enterrada la cava por quien se perdió en España porque cava en su lengua quiere decir mujer mala y rumia cristiana y obtiene el por marabuelo llegar ahí a dar a fondo cuando la necesidad le esfuerza a ello porque nunca le dan sin ella puesto que para nosotros no fue abrigo de mala mujer sino por otro seguro de nuestro remedio según estaba alterada la mar pusimos nuestras sentinelas en tierra y no dejamos jamás los remos de la mano comimos a Dios y a nuestra señora de todo nuestro corazón que nos ayudase y favoreciese para que felizmente diésemos fin a tan dichoso principio Dios se orden a suplicación de Zoraida como echásemos en tierra a su padre y a todos los demás moros que ahí atados venían porque no le bastaba el ánimo ni lo podrían sufrir sus blandas entrañas ver delante de sus ojos atado a su padre y a aquellos de su tierra presos prometimosle de hacerlo así al tiempo de la partida pues no corría peligros en dejarlos en aquel lugar que era despoblado no fueron tan vanas nuestras oraciones que no fuesen oídas del cielo que en nuestro favor luego volvió el viento tranquilo el mar convidándonos a que tornásemos alegres a proseguir nuestro comenzado viaje viendo esto desatamos a los moros y uno a uno los pusimos en tierra de lo que ellos se quedaron admirados pero llegando a desembarcar al padre de Zoraida que ya estaba en todo su acuerdo dijo ¿por qué pensáis cristianos que esta mala hembra huelga de que me deis de libertad? ¿pensáis que es propiedad que de mí tiene? no por cierto sino que lo hace por el estorbo que le dará mi presencia cuando quiera poner en ejecución sus malos deseos ni penséis que la ha movido a mudar religión a entender ella que la vuestra es la nuestra y se aventaja sino el saber que en vuestra tierra se usa la deshonestidad más libremente que en la nuestra y volviéndose Zoraida teniéndole yo uno yo y otro cristiano de entre ambos brazos ha sido porque algún desatino no hiciese le dijo oh infame moza y mala aconsejada muchacha ¿a dónde vas? ciega y desatinada en poder de estos perros naturales enemigos nuestros maldita sea la hora en la que yo te engendré y malditos sean los regalos y deleites en que te he creado pero viendo yo que ya va a término de no acabar tan presto di presa a ponerle en tierra y desde ahí abroces prosiguió en sus maldiciones y lamentos rogando a Mahoma rogase a la que nos destruyese confundiese y acabase y cuando por habernos hecho a la vela no pudimos oír sus palabras vimos sus obras que eran arrancarse las barbas ensarse los cabellos y arrastrarse por el suelo mas una vez esforzó la voz a tal manera que pudimos entender que decía vuelve amada hija vuelve a tierra que todo te lo perdono entrega a esos hombres ese dinero que ya es suyo y vuelve a consolar este triste padre tuyo que en esta desierta arena dejará la vida si tú le dejas todo lo cual escuchaba Zoraida y todo lo sentía y lloraba y no supo decirle ni responderle palabras sino plega a la padre mío que le llamarían que has sido la causa de que yo sea cristiana ella te consuela en tu tristeza alá sabe bien que no pude hacer otra cosa que la que te he hecho y que estos cristianos no deben nada a mi voluntad pues aunque quisieran venir con ellos y quedarme en mi casa me fuera imposible según la priesa que me daba mi alma poner por obra esta que a mi me parece tan buena como tú padre amado la juzgas por mala esto dijo a tiempo que ni su padre la oía ni nosotros ya le veíamos y así consolando yo a Zoraida atendimos todos a nuestro viaje el cual nos la facilitaba el propio viento de tal manera que bien tuvimos por cierto de vernos otro día al amanecer en las riberas de España más como pocas veces o nunca viene el bien puro y sencillo sin ser acompañado o seguido de algún mal que le turbe o sobresalte quiso nuestra aventura o quizá las maldiciones que el moro a su hija había echado que siempre se han de temer de cualquier padre que sean quiso digo que estando ya engolfados y siendo ya casi pasadas tres horas de la noche yendo con la vela tendida de alto abajo frenillados los remos porque el próspero viento nos quitaba del trabajo de verlos menester con la luz de la luna que claramente respandecía vimos cerca de nosotros un bajel redondo que con todas las velas tendidas llevando un poco a oriza el timón delante de nosotros atravesaba y esto tan cerca que nos fue forzoso amainar por no embestirle que ellos así mismo hicieron fuerza de timón para darnos lugar a que pasemos habían se puesto a bordo del bargel a preguntarnos quiénes éramos y a dónde navegábamos y de dónde veníamos pero por preguntarnos esto en lengua francesa dijo nuestro renegado ninguno responda porque estos sin duda son corsarios franceses que hacen a toda proa por este advertimiento ninguno respondió palabra y habiendo pasado un poco delante que ya el bajel quedaba sotavento de improviso soltaron dos piezas de artillería y a lo que parecía ambas venían con cadenas porque con una cortaron nuestro árbol por medio y dieron con él y con la otra vela en el mar y al momento disparando otra pieza vino a dar la bala en mitad de nuestra barca de modo que la abrió toda sin hacer otro mal alguno pero como nosotros nos vimos ir a fondo comenzamos todos a grandes voces a pedir socorro y a rogarle a los que el bajel nos acogiese porque nos anegábamos amainaron entonces y echándole esquife o barca a la mar entraron en él hasta doce franceses bien armados con sus arcabuses y cuerdas encendidas y así llegaron junto al nuestro y viendo con pocos éramos y como el bajel se hundía nos recogieron diciendo que por haber usado la descortesía de no responderles nos había sucedido aquello nuestro renegado tomó el cofre y las riquezas de Zoraida y vio con él en la mar sin que ninguno echase de ver lo que hacía resolución todos pasábamos con los franceses los cuales de haberse informado de todo aquello que de nosotros haber quisieron como si fueran nuestros capitales enemigos nos despojaron de todo cuanto traíamos y a Zoraida le quitaron hasta los carcajes que traían los pies pero no me daba a mí tanta pesadumbre la que a Zoraida daban como me daba el temor que temía que habían de pasar de quitar de las riquísimas y precisísimas joyas al quitar que la joya de la joya que más valía y ella más estimaba pero los deseos de aquella gente no se extienden a más que al dinero y de esto jamás se ve harta su codicia la cual entonces llegó a tanto que aún hasta los vestidos de cautivos nos quitarán si de algún provecho les fueran y hubo parecer entre ellos que a todos nos arrojasen a la masa a la mar envueltos en una vela porque tenían intención de tratar en algunos puertos de España con nombre de que eran bretones y si nos llevaban vivos serían castigados siendo descubrir tu surto pues el capitán que era el que había despojado a mi querida Zoraida dijo que él se contentaba con la presa que tenía que no tenía que tocar en ningún puerto de España sino irse luego camino a pasar el estrecho de Gibraltar de noche o como pudiese hasta la Rochella de donde había salido y así tomaron por acuerdo de darnos el esquife de su navío y todo lo necesario para la corta navegación que nos quedaba como lo hicieron otro día ya a vista tierra de España con la cual vista y alegría de nuestras pesadumbres y pobrezas se nos olvidaron de todo punto como si propiamente nos hubieran pasado por nosotros como si propiamente no hubieran pasado por nosotros tanto es el gusto de alcanzar la libertad perdida cerca de mediodía podría ser cuando nos echaron en la barca dándonos dos barriles de agua y algún bizcocho y el capitán movido no sé de qué misericordia al embarcarse la hermosísima Zoraida le dio hasta cuarenta escudos de oro y no consistió que le quitasen sus soldados estos mismos vestidos que ahora tiene puestos entramos en el bajel dimos las gracias por el bien que nos hacían mostrándonos más agradecidos que quejosos ellos se hicieron a lo largo siguiendo la derrota del estrecho nosotros sin mirar al otro norte que a la tierra que se nos mostraba delante nos dimos tanta presa a bogar que al poner del sol estábamos tan cerca que bien pudiéramos a nuestro parecer llegar antes de que fuera muy de noche pero por no aparecer en aquella noche la luna y el cielo mostrarse oscuro y por ignorar el paraje en el que estábamos no nos pareció cosa segura en vestir en tierra como muchos de nosotros les parecía diciendo que diésemos en ella aunque fuesen unas peñas lejos de poblado porque así aseguraríamos el temor que de razón se debía tener por ahí anduviesen bajeres colzarios de Tetuán los cuales anochecen en berbería y amanecen en las costas de España y hacen de ordinario presa y se vuelven a dormir a sus casas pero de los contrarios pareceres el que se tomó fue el que nos llegásemos poco a poco y que si el sosiego del mar lo concediese desembarcásemos donde pudiésemos hizose así y poco antes de la medianoche sería cuando llegamos al pie de una disformísima y alta montaña no tan junto al mar que no concediese un poco de espacio para poder desembarcar cómodamente embestimos en la arena salimos todos a tierra y besamos el suelo y con lágrimas de muy alegrísimo contento dimos todos gracias a Dios nuestro Señor por el bien tan incomparable que nos había hecho nuestro viaje sacamos de la barca los bastimentos que tenía tirámosla en la tierra y subimos un grandioso trecho en la montaña porque aún ahí estábamos y aún no podíamos asegurar el pecho ni acabábamos de creer que era tierra de cristianos la que ya nos sostenía amaneció más tarde a mi parecer de lo que quisiéramos acabamos de subir toda la montaña por ver si desde ahí algún poblado se descubría o algunas cabañas de pastores pero aunque más tendimos la vista ni poblado ni persona ni senda ni camino descubrimos con todo esto determinamos de enterrarnos la tierra adentro pues no podía ser menos sino que presto descubriésemos quien nos dice noticia de ella pero por lo que más a mí me fatigaba era el ir era el ver a ir a pie a Zoraida por aquellas asperezas puesto que alguna vez la puse sobre mis hombros más le cansaba a ella mi cansancio que lo reposaba a su reposo y así nunca más quiso que yo aquel trabajo tomase con mucha paciencia y muestras de alegría llevándola yo siempre de la mano poco menos de un cuarto de legua debíamos de haber andado cuando llegó a nuestros oídos el son de una pequeña esquila señal clara que por ahí había ganado y mirando a todos con atención si alguno se parecía vimos al pie de en el corno que un pasto hermoso con un grande reposo y descuido estaba labrando un palo con un cuchillo dimos voces y él alzando la cabeza se puso ligeramente en pie y a lo que después supimos los primeros que a la vista se ofrecieron fueron al renegado y Zoraida y como los vio en hábito de moros pensó que todos los de la berbería estaban sobre él y metiéndose con extraña ligereza por el bosque adelante comenzó a dar los mayores gritos del mundo diciendo moros moros hay en la tierra moros moros arma arma con estas voces quedamos todos confusos y no sabíamos qué hacernos pero considerando que las voces del pastor habían de alborotar la tierra y que la caballería de la costa había de venir luego a ver lo que era acordamos que el renegado se desnudase las ropas de turco y se vistiese un guileco o casaca de cautivo que uno de nosotros le dio luego aunque se quedó en camisa y así encomendámonos a Dios fuimos por el mismo camino que vimos que el pastor llevaba esperando siempre cuando había de dar sobre nosotros la caballería de la costa y no nos engañó nuestro pensamiento porque aún no habían pasado dos horas cuando habiendo yo salido de aquellas malezas a un llano descubrimos hasta cincuenta caballeros que con gran ligereza corriendo a media rienda a nosotros se venían y así como las vimos nos estuvimos quedos aguardándolos pero como ellos llegaron y vieron en lugar de los moros que buscaban tanto pobre cristiano quedaron confusos y uno de ellos nos preguntó si éramos nosotros acaso la ocasión porque un pastor que había había apellidado arma sí dije yo y queriendo comenzar a decirle mi suceso y de dónde veríamos y quién éramos uno de los cristianos que con nosotros venían conoció el jinente que nos había hecho la pregunta y dijo sin dejarme decir más palabras gracias sean dadas a Dios señores que tan buena parte nos ha conducido porque si yo no me engaño la tierra que pisamos es la de Vélez Málaga si ya los años de mi cautiverio no me han quitado de la memoria el acordarme que vos señor que nos preguntáis quiénes somos sois Pedro de Bustamante tío mío apenas hubo dicho esto el cristiano cautivo cuando el jinete se arrojó del caballo y vino a abrosar al mozo diciéndole sobrino de mi alma y de mi vida ya te conozco y ya te he llorado por muerto yo y mi hermana tu madre y todos los tuyos que aún viven y Dios ha servido de darles vida para que gocen el placer de verte ya sabíamos ya sabíamos que estabas en Argel y por las señales y muestras de tus vestidos y la de todos los de esta compañía comprendo que habéis tenido milagrosa libertad así es respondió el mozo y tiempo nos quedará para contarnos todo luego que los jinetes entendiéramos que éramos cristianos cautivos se aparon de sus caballos y cada uno nos convidaba con el suyo para llevarnos a la ciudad de Belés Málaga que de Guaymedia estaba de ahí algunos de ellos volvieron a llevar la barca a la ciudad diciéndoles donde la habíamos dejado otros nos subieron a las ancas y Zoraida fue en las del caballo del tío del cristiano saliéndonos a recibir todo el pueblo que ya de algunos que se había adelantado sabían la nueva de nuestra venida no se admiraban de ver cautivos libres ni moros cautivos porque toda la gente de aquella costa está hecha a ver los unos y a los otros pero admirabanse de la hermosura de Zoraida la cual en aquel instante y sazón estaba en su punto así con el cansancio del camino como la alegría de verse ya en tierra de cristianos sin sobresalto de perderse y esto le había sacado del rostro tales colores que si no es de que la ficción entonces me engañaba osara decir que más hermosa criatura no había en el mundo a lo menos que yo lo hubiese visto pues al parecer estaba bien chula la Zoraida fuimos derechos a la iglesia a darle gracias a Dios por la merced de la recibida y así como en ella entró Zoraida dijo que había bien rostros que se parecían a los de Lela Marien dijimosle que eran imágenes suyas y como mejor se pudo le dio el renegado a entender lo que significaban para que ella las adorase como si verdaderamente fueran cada una de ellas la misma Lela Marien de la que había hablado ella que tiene buen entendimiento y un natural fácil y claro entendió luego cuán acerca de las imágenes se le dijo desde ahí nos llevaron y repartieron a todos en diferentes casas del pueblo pero al renegado Zoraida y a mí nos llevó el cristiano que vino con nosotros en casa de sus padres que medianamente eran acomorados de los bienes de fortuna y nos regalaron con tanto amor como a su mismo hijo seis días estuvimos en Vélez al cabo de los cuales el renegado hecha su información de cuanto le convenía se fue a la ciudad de Granada a reducirse por medio de la santa inquisición al gremio santísimo de la iglesia los demás cristianos libertados se fueron cada uno donde mejor le pareció solos quedamos Zoraida y yo con solo los escudos de la cortesía del francés le dio a Zoraida de los cuales compré este animal en aquella este animal en que ella viene y sirviéndola yo hasta ahora de padre y escudero y no de esposo vamos con la intención de ver si mi padre es vivo o si alguno de mis hermanos ha tenido más próspera aventura que la mía puesto que por haberme hecho del cielo compañero de Zoraida me parece que ninguna otra suerte me pudiera venir por buena que fuera que más la estimara la paciencia con que Zoraida llega a las incomodidades de la pobreza que la pobreza trae consigo y el deseo que muestra tener de verse ya cristiana es tanto y tal que me admira y me mueve a servirla todo el tiempo de mi vida puesto que el gusto que tengo de haberme suyo y que ella sea mía me le turba y deshace no saber si hallaré en mi tierra algún rincón donde recogerla y se habrán hecho el tiempo y la muerte tal mudanza en la hacienda y vida de mi padre y hermanos que apenas haya quien me conozca si ellos faltan no tengo más señores que deciros que mi historia no tengo más señores que deciros de mi historia la cual si es agradable y peregrina juzguenlo vuestros buenos entendimientos que de mí sé decir que quisiera haberos contado más brevemente puesto que el temor de enfadaros más de cuatro circunstancias me ha quitado de la lengua órale pues está bueno el capítulo la verdad capítulo 42 que trata de lo que más sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse cayó en diciendo esto el cautivo a quien don Fernando dijo por cierto señor capitán el modo con que habéis contado ese extraño suceso ha sido tal que igual a la novedad y extrañeza del mismo caso todo es peregrino y raro y lleno de accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye es de tal manera el gusto que hemos recibido de escucharle que aunque nos hallara el día de mañana entretenidos en el mismo cuento holgáramos que de nuevo se comenzara y en diciendo esto don Antonio y todos los demás se le ofrecieron con todo lo que a ellos posible para servirle con palabras y razones tan amorosas y tan verdaderas que el capitán se detuvo por bien satisfecho de sus voluntades especialmente le ofreció don Fernando que si quería volverse con él que él haría que el marqués su hermano fuese padrino del bautismo de Zoraida y que él por su parte la acomodaría de manera que pudiese entrar en su tierra con él la autoridad y con modo que su persona se debía todo lo agradeció cortesísimamente el cautivo pero no quiso aceptar ninguno de sus liberales ofrecimientos en esto llegaba ya la noche y al cerrar de ella llegó a la venta un coche con algunos hombres de caballo pidieron pasada a quien la ventera respondió que no había en toda la venta un palmo desocupado pues aunque eso sea dijo uno de los de caballo que habían entrado no ha de faltar para el señor oidor que aquí viene a este hombre se le torbó la huéspeda y dijo señor en lo que ello hay es que no tengo camas si es que su merced del señor oidor la trae que si debe de traer entre buena hora que yo y mi marido nos saldremos de nuestro aposento para acomodar a su merced sean buena hora dijo el escudero pero a este tiempo ya había salido del coche un hombre que en el traje mostró luego el oficio y cargo que tenía porque la ropa luenga con las mangas arrocadas que vestía mostraron ser oidor como su criado había dicho no sé que sea el oidor fíjate alguien que oye tal vez se trae de la mano una doncella y al parecer de hasta diez y seis años vestida de camino tan bizarra tan hermosa y tan gallarda que a todos puso en admiración su vista de suerte que a no haber visto a Dorotea y a Lucinda y Zoraida que en la venta estaban creyeran que otra tal hermosura como la de esta doncella fácilmente pudiera ayerse hallóse don Quijota al entrar del oidor y de la doncella y así como le vio dijo seguramente puede vuestra merced entrar y espaciarse en este castillo aunque es estrecho y mal acomodado no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo que no dé lugar a las armas y a las letras y más si las armas y las letras traen por guía y a Dalit la fermosura como la traen las letras de vuestra merced de nuestra hermosa doncella a quien deben no sólo abrirse y manifestarse los castillos sino apartarse los riscos y dividirse y abajarse las montañas para darle acogida entre vuestra merced digo en este paraíso que aquí hallara estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consigo aquí hallara las armas en su punto y la hermosura en su extremo admirado quedó el oidor del razonamiento de don Quijote a quien se puso a mirar muy de propósito y no menos le admiraban su talle que sus palabras y sin hallar ninguna con qué corresponderle se tornó a admirar de nuevo cuando vio delante de sí a Lucinda Dorotea y a Zoraida que a las nuevas de los nuevos huéspedes y a las que la ventera las había dado de la hermosura de la doncella habían venido a verla y a recibirla pero don Fernando Cardenio y el cura le hicieron más llamos y más cortesanos ofrecimientos en efecto el señor oidor entró confuso así de lo que veía como de lo que escuchaba y las hermosas de la venta dieron a bien llegada a la hermosa doncella en resolución bien hecho de ver el oidor que era gente principal toda la que ahí estaba pero el talle pisaje y la postura de don Quijote le desatinaba y habiendo pasado entre dos corteses ofrecimientos y tanteado la comodidad de la venta se ordenó lo que antes estaba ordenado que todas las mujeres entrasen en el camarachón ya referido y que los hombres se quedasen afuera como en su guarda y así fue contento el oidor que su hija que era la doncella se fuese con aquellas señoras lo que ella hizo de muy buena gana y con parte de la estrecha cama del ventero y con la mitad de la que el oidor traía se acomodaron aquella noche mejor de lo que pensaban el cautivo que desde el punto que vio al oidor le dio saltos el corazón y barruntos de que aquel era su hermano preguntó a alguno de los criados que con él venían como se llamaba y si sabían de qué tierra era el criado le respondió que se llamaba el licenciado Juan Pérez de Viedma y que había habido decir que era de un lugar de las montañas de León con esta relación y con lo que él había visto y se acabó de confirmar que aquel era su hermano que había seguido las letras por consejo de su padre y albortado y contento llamando a parte a don Fernando a Cardena y al cura les contó lo que pasaba certificándoles que aquel oidor era su hermano había le dicho también el criado cómo iba proveído por oidor a las indias en la audiencia de México con Jota supo también cómo aquella doncea ya era su hija de cuyo parto había muerto su madre y que él había quedado muy rico con el dote que con la hija se le quedó en la casa pidió el ex consejo de qué modo tendría para descubrirse o para conocer primero si después de descubierto su hermano por verle pobre se afrentaría o la recibiría con buenas entrañas déjenme a mí al hacer esa experiencia dijo el cura cuanto más no hay pensar sino que vos señor capitán seréis muy bien recibido porque el valor y prudencia que en su buen parecer descubre vuestro hermano no da indicios de ser arrogante ni desconocido ni que no ha de saber poner los casos de la fortuna en su punto con todo esto dijo el capitán yo querría no de improviso sino por rodeos dármele a conocer ya os digo respondió el cura que yo los trazaré de modo que todos quedemos satisfechos ya en esto andaba enderezada la cena y todos se sentaron a la mesa aceptó el cautivo y las señoras que cenaron de por sí en su aposento en la mitad de la cena dijo el cura del mismo nombre de vuestra merced señor oidor tuve yo un camarada de Constantinopla donde estuve cautivo algunos años la cual camarada era uno de los valientes soldados y capitanes que había en toda la infantería española pero tanto cuanto tenía de esforzado y valeroso tenía de desdichado y como se llamaba ese capitán señor mío preguntó el oidor llamábase respondió el cura Ruy Pérez de Viedma y era natural de un lugar de las montañas de León el cual me contó un caso que a su padre con sus hermanos les había sucedido que a no contármelo un hombre tan verdadero como él lo tuviera como conseja de aquellas que las viejas cuentan el invierno al fuego porque me dijo que su padre había dividido su hacienda entre tres hijos que tenía y les había dado ciertos consejos mejores que los de Catón y sé yo decir que el que él escogió debe venir a la guerra le había sucedido también que en pocos años por su valor y esfuerzo sin otro brazo que el de su mucha virtud subió a ser capitán de infantería y a verse en camino y predicamento de ser presto maestre de campo pero fue la fortuna y contraria pues donde la pudiera esperar y tener buena ahí la perdió con perder la libertad de la feliz en la feliz pero fue la fortuna contraria pues donde la pudiera esperar y tener buena ahí la perdió con perder la libertad en la felicísima jornada donde tantos la cobraron que fue en la batalla de Lepanto yo la perdí en la boleta y después por diferentes sucesos nos hallados camaradas nos hallamos camaradas en Constantinopla desde ahí vino Argel donde sé que le sucedió uno de los más extraños casos que en el mundo han sucedido y aquí fue prosiguiendo el cura y con brevedad su cinta con todo lo que con Zoraida su hermano le había sucedido a todo lo cual estaba atento el oidor que ninguna sola vez había sido tan oidor como entonces solo llegó el cura al punto de cuando los fraseses despojaron a los cristianos que en su barca venían y la pobreza y necesidad en que su camarada y el hermoso amor habían quedado de los cuales no había sabido en qué habían parado ni sabía si habían llegado a España o llevado los dos fraseses a Francia todo lo que decía el cura estaba escuchado algo de ahí desviado todo lo que el cura decía estaba escuchando algo de ahí desviado el capitán y notaba todos los movimientos que su hermano hacía el cual viendo que ya el cura había llegado al fin de su cuento dando un grande suspiro y llenándosele los ojos de agua dijo oh señor si supieras las nuevas que me habéis contado y como me tocan en el parte que me esfuerzo so dar muestras de ello con estas lágrimas que contra toda mi discreción y recato me salen por los ojos ese capitán tan valeroso que decís es mi mayor hermano el cual como más fuerte y de más altos pensamientos que yo ni otro hermano menor mío escogió el honroso y digno ejercicio de la guerra que fue uno de los tres encaminos que nuestro padre nos propuso según nos dijo vuestra camarada que la conceja ve en la conceja que a vuestro parecer las oíste yo seguí el de las letras en las cuales Dios y mi diligencia me han puesto en el grado que me veis mi menor hermano está en el Perú tan rico que con lo que ha enviado mi padre y a mí ha satisfecho bien la parte que él se llevó y ha hundado las manos de mi padre con que poder hartar su libertad natural y yo asimismo he podido con más decencia y autoridad tratarme en mis estudios y llegar al puesto en que me veo vive aún mi padre muriendo con el deseo de saber de su hijo mayor y pide a Dios con continuas oraciones no cierre la muerte sus ojos hasta que él vea con vida a los de sus hijos del cual me maravillo siendo tan discreto como en tantos trabajos y aflicciones o próspero sucesos se haya descuidado de dar noticia de sí a su padre que si él supiera o alguno de nosotros no tuviera necesidad de guardar al milagro de la caña para alcanzar su rescate pero de lo que yo ahora me temo es de pensar si aquellos franceses le habrán dado su libertad o le habrán muerto por encubrir su hurto esto todo será que yo prosiga mi viaje no con aquel contento con el que comencé sino con toda melancolía y tristeza oh buen hermano mío y quien supiera ahora a dónde estás que yo te fuera a buscar y a librar de tus trabajos aunque fuera a costa de los míos oh quien llevará nuevas a nuestro viejo padre de que tenías vida aunque estuvieses en las mazmorras más escondidas de berbería que de ahí te sacaran tus riquezas las de mi hermano y las mías oh Zoraida hermosa y liberal quien pudiera pagar el bien que a un hermano hiciste quien pudiera hallarse al renacer de tu alma y a las bodas que tanto gusto todos nos dieran estas y otras semejantes palabras decía el oidor lleno de tanta compasión como las nuevas de que su hermano le habían dado que todos lo que le oían acompañaban de andar muestras de sentimiento que tenían de su lástima viendo pues el cura que también había salido con su intención y con lo que deseaba el capitán no quiso tenerlos a todos más tiempo tristes y así se levantó de la mesa y entrando donde estaba Zoraida la tomó por la mano y tras ella se vinieron Lucinda, Dorotea y la hija del oidor estaba esperando el capitán a ver lo que el cura quería hacer y que fue que tomándole él a sí mismo de la otra mano con entre tambos a dos se fue a donde el oidor y los demás caballeros estaban y dijo cesen señor oidor vuestras lágrimas y cólmense vuestro deseo de todo el bien que acertase a desearse pues tenéis delante a vuestro buen hermano y a vuestra buena cuñada este que aquí veis es el capitán Viedma y esta la hermosa mora que tanto bien le hizo los franceses que os dije los pusieron en la estrecheza que veis para que vos mostréis la libertad de vuestro buen pecho acudió el capitán a abrazar a su hermano y él le puso las manos en los pechos por mirarle algo más apartado más cuando le acabo de conocer le abrazó tan estrechamente derramando tan tiernas lágrimas de contento que los más de los que presentes estaban lo hubieron de acompañar en ellas las palabras que entrambos que entrambos hermanos se dijeron los sentimientos que mostraron apenas creo que pudieran pensarse cuanto más describirse ahí en breves razones se dieron cuenta de sus sucesos ahí mostraron puesta en su punto la buena amistad de dos hermanos ahí abrazó el oído a Zoraida ahí le ofreció su hacienda ahí hizo que le abrazase su hija ahí la cristiana hermosa y la mora hermosísima renovaron las lágrimas de todos ahí don Quijote estaba atento sin hablar palabra considerando estos tan extraños sucesos atribuyéndolos todos a quimeras de la andante caballería ahí concretarán que al capitán y a Zoraida se volviesen con su hermano a Sevilla y andasen y avisasen a su padre de su hallazgo y libertad para que como pudiese viniese a hallarse en las bodas y bautismos de Zoraida por no ser al oidor posible dejar el camino que llevaba a causa de tener nuevas que de ahí a un mes partía flota de Sevilla a la nueva España y fuera la de grande incomodidad perder el viaje en resolución todos quedaron contentos y alegres del buen suceso del cautivo y como ya la noche iba casi en dos partes de su jornada acordaron de recogerse y reposar lo que de ella les quedaba don Quijote se ofreció a ser la guardia del castillo porque algún gigante o maleante follón no fuesen acomedidos codiciosos del gran tesoro de hermosuda que en aquel castillo se encerraba agradecieron celos que lo conocían y dijeron al oidor cuenta del humor extraño de don Quijote que de no poco gusto recibió solo Sancho Pancha le desesperaba con la tardanza del recogimiento y solo él se acomodó mejor que todos echándosele sobre los aparejos de su jumento que le costaron tan caros como delante se dirá recogidas pues las damas en su estancia y los demás acomodándose como menos mal pudieron don Quijote salió fuera de la venta a ser de la centinera del castillo como lo había prometido sucedió pues que faltando poco para venir a el alba llevó a los oídos de las damas una voz tan entonada y tan buena que los obligó a que todas le respetasen un atento oído especialmente Dorotea que despierta estaba a cuyo lado dormía la doña Clara de la Viedma que así Ansi se llamaba la hija del oidor nadie podía imaginar quién era la persona que también cantaba y era una voz sola sin que la acompañase instrumento alguno unas veces le parecía que cantaban en el patio otras en la caballeriza y estando en esta confusión muy artentas llegó a la puerta del aposento Cardenio y dijo quien no duerme escuche que oirán una voz de un mozo de mulas que de tal manera canta y que encanta ya lo oímos señor respondió Dorotea y con esto se fue Cardenio y Dorotea poniendo toda la atención posible entendió que lo que se cantaba era esto capítulo 43 donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos marinero soy de amor y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno siguiendo voy una estrella que desde lejos descubro más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro yo no sé a dónde me guía y así navego confuso el alma miral atenta cuidadosa y con descuido recatos impertinentes honestidad contra el uso son nubes que me la encubren cuando más verla procuro oh Clara iluciente estrella en cuya lumbre me apuro al punto que te me encumbras será de mi muerte el punto llegando el que cantaba este punto le pareció a Dorotea que no sería bien que dejase Clara de oír una tan buena voz y así moviéndola una y otra parte le despertó diciéndole perdóname niña que te despierto pues lo hago porque te gustes oír de la mejor voz que quizá habrás oído en toda tu vida Clara despertó toda soñolienta y de la primera vez no se entendió de lo que Dorotea le decía y volviéndoselo a preguntar ella se lo volvió a decir por lo cual estuvo atenta Clara pero apenas hubo oído dos versos que él cantaba que el que cantaba iba prosiguiendo cuando le tomó un temblor tan extraño como si de algún grave accidente de Cuaratana estuviera enferma y abrazándose estrechamente con Dorotea le dijo ay señora de mi alma y mi vida ¿para qué me despertaste? que el mayor bien que la fortuna me podía hacer por ahora era tenerme cerrados los ojos y los oídos para no ver ni oír a este desdichado músico ¿qué es lo que dices niña? mira que el que dicen que canta es un mozo de mulas no es sino señor de lugares respondió Clara y del que él tiene mi alma con tanta seguridad que si él no quiere dejarle no será quitado eternamente admirada quedó Dorotea de las sentidas razones de la muchacha pareciéndole que se aventajaban en mucho la discreción que en sus pocos años prometían y así le dijo habláis de modo señora Clara que no puedo entenderos declaraos más y decidme qué es lo que decís de alma y de lugares y de este músico cuya voz tan inquieta os tiene pero no me digáis nada por ahora que no quiero perder por acudir a vuestro sobresalto el gusto que recibo de oír al que canta que me parece con nuevos versos y nuevo tono torna a su canto sean buena la hora respondió Clara y por no oírle se tapó con las manos en trambos oídos de lo que también se admiró Dorotea la cual estando atenta a lo que se cantaba vio que se proseguían en esta manera dulce esperanza mía que rompiendo imposibles malezas sigues firme la vía que tú misma te finges y aderezas no te desmaya al verte a cada paso junto al de tu muerte no alcanzan perezosos honrados triunfos ni vitor alguna no pueden ni pueden ser dichosos los que no contrastando a la fortuna entregan desvalidos al ocio blando todos los sentidos que amor sus glorias venda caras en gran razón y estrato justo pues no hay más rica prenda que la que se quilata por su gusto y es cosa manifesta que nos estima lo que poco cuesta amorosas porfirias las veces alcanzan imposibles cosas y en sí aunque con las mías sigo de amor las más dificultosas no por eso recelo de no alcanzar desde la tierra el cielo aquí dio fin la voz y principio de nuevos osoyos clara todo lo cual encendía el deseo de Dorotea que deseaba saber la causa de tan suave canto y de tan triste lloro y así le volvió a preguntar qué era lo que quería decir de nantes entonces clara de verosa de que Lucinda no la oyese abrazando estrechamente a Dorotea puso su boca tan junto al oído de Dorotea que seguramente podía hablar sin ser de otro sentido y así le dijo este que canta señora mía es un hijo de un caballero natural del reino de Aragón señor de dos lugares el cual vivía a frontero de la casa de mi padre en la corte y aunque mi padre tenía las ventanas de su casa con lienzos en invierno y celosías en el verano yo no sé qué fue ni lo que no que este caballero que andaba al estudio me vio ni sé si en la iglesia o en otra parte finalmente él se enamoró de mí y me lo dio a entender desde las ventanas de su casa con tantas señas y con tantas lágrimas que yo le hubo de creer y aún querer sin saber lo que me quería entre las señas que me hacía era una de juntarse la mano con la otra dándome a entender que se casaría conmigo y aunque yo me holgaría mucho de que en sí fuera como sola y sin madre no sabía con quién comunicarlo así lo dejé estar sin darle otro favor si no era cuando estaba mi padre fuera de la casa y el suyo también alzar un poco el lienzo o la celosía y dejarme ver toda de lo que él hacía tanta fiesta que daba señales de volverse loco llegó sin esto el tiempo de la partida de mi padre la cual él supo y no de mí pues nunca pude decírselo cayó malo a lo que yo no entiendo de pesadumbre y así el día que nos partimos nunca pude verle para despedirme de él siquiera con los ojos pero al cabo de dos días de caminata al cabo de dos días que caminábamos al entrar a una posada en un lugar una jornada de aquí le vi a la puerta del mesón puesto en hábito de mozo de mulas tan natural que si yo no le trujera tan retratado en mi alma fuera imposible conocerle concíle admíreme y alegreme él me miró a hurto de mi padre de quien él siempre se esconde cuando atraviesa por delante de mí en los caminos y en las ponzadas no llegamos y como yo sé quién es considero que por amor de mí viene a pie y con tanto trabajo uy muérame de pesadumbre y a donde él pone los pies pongo yo los ojos no sé con qué intención viene ni cómo ha podido escaparse de su padre que le quiere extraordinariamente porque no tiene otro heredero y porque él lo merece como la verdad nuestra merced cuando lo vea y más le sé decir que todo aquello que canta y lo saca de su cabeza que he oído decir que es muy grande estudiante y poeta y hay más que cada vez que lo veo o lo oigo cantar tiemblo toda y me sobresalto temerosa de que mi padre le conozca y venga en conocimiento de nuestros deseos en mi vida le he hablado palabra y con todo esto le quiero de manera que no he de poder vivir sin él esto es señora mía todo lo que os puedo decir de este músico cuya voz tanto ha contentado que en sola ella echaréis bien de ver que no es mozo de mulas como decís sino señor de almas y lugares como ya os he dicho no digáis más señora doña clara dijo a esta sazón dorotea y esto besándola mil veces no digáis más digo y esperad que venga el nuevo día que yo espero en Dios de encaminar de manera vuestros negocios que tengan al feliz fin que tan honestos principios merece ay señora ay se ora dijo doña clara que fin se puede esperar si su padre está principal y tan rico que le parecerá que aún yo no puedo ser criada de su hijo cuanto más esposa pues casarme yo a hurto de mi padre no lo haré por cuanto hay en el mundo no querría sino que este muso se volviese y me dejase quizá con ovele y con la gran distancia del camino que llevamos se me aliviaría la pena que ahora llevo aunque si decir que este remedio que se me imaginó me ha de aprovechar bien poco no sé que diablos ha sido esto ni por donde se ha enterado este amor que le tengo siendo yo tan muchacha y el tan muchacho que en verdad que creo que somos de una misma edad y que yo no tengo cumplidos 16 años que para el día de San Miguel que vendrá dice mi padre que los cumplo no puedo dejar de reírse Dorotea no pudo dejar de reírse Dorotea oyendo cuán como niña hablaba doña Clara a quien dijo reposemos señora lo poco que creo que queda de la noche y amanecerá Dios y medraremos o mal me andarán las manos sosegaronse con esto y en toda la venta se guardaba un grande silencio solamente no dormían la hija de la ventera y Maritornos su criada las cuales como ya sabían el humor que pecaba don Quijote y que estaba fuera de la venta armado y a caballo haciendo la guarda determinaron las dos de hacerle alguna burla o al menos de pasar un poco el tiempo oyéndole sus disparates es pues el caso que en toda la venta no había ventana que saliese al campo sino un agujero de un pajar por donde echaban la paja por de fuera a este agujero se pusieron las doce mil doncellas y vieron que don Quijote estaba a caballo recostado sobre su lanzón dando de cuando en cuando tan dolientes y profundos suspiros que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma y así mismo oyeron que decía con voz blanda y regalada y amorosa oh mi señora dulcinea del toboso extremo de toda hermosura fin y remate de la discreción archivo del mejor don aire don aire depósito de la honestidad y últimamente idea del todo lo provechoso honesto y deletable que hay en el mundo y que faragor a la tu merced si tendrás por venturas las mientes de tu canto cautivo caballero que a tantos peligros por solo servirte de su voluntad ha querido ponerse dame tu nueva de ella oh luminaria de las tres caras quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando que o paseándose por alguna galería de sus untuosos palacios o sea o ya puesta de pecho sobre algún balcón está considerando como salva su honestidad y grandeza ha de amansar la tormenta que por ella esté mi cuitado corazón parece que gloria ha de dar mis penas que sosiego a mi cuidado y finalmente que vida mi muerte y que premio a mis servicios y tú sol que ya debes de estar apreciando tus caballos por madrugar y salir a ver a mi señora así como la veas suplícote que de mi padre de mi parte la saludes pero guárdate que al verla y saludarla no le des paz en el rostro que tendré más celos de ti que tú lo estuviste de aquella ligera ingrata que tanto te hizo sudar y correr por los llanos de Tesalía o por las riberas de Peneo que no me acuerdo bien por dónde corriste entonces celoso y enamorado a este punto llegaba entonces don Quijote en su tan lastimero razonimiento cuando la hija de la ventera comenzó a crear a cesiar y a decirle señor mío lárguese acá a vuestra merced si he servido a cuyas señas y voz volvió don Quijote la cabeza y vio la luz de la luna que entonces estaba en toda su claridad como le llamaban del agujero que a él le pareció ventana y aún con rejas doradas como conviene que las tengan tan ricos castillos como él se imaginaba que era aquella venta y luego en el instante se le representó en su loca imaginación que otra vez como la pasada la doncella hermosa de la hija de la hija de la señora de aquel castillo vencida de su amor tornaba a solicitarle y con este pensamiento por no mostrarse descorter y desagradecido volvió la renda sanosidante y se llegó al agujero y así como vio a las dos moces dijo lástima os tengo hermosa señora que haya dispuesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y gentileza de lo que no debéis dar culpa a este miserable andante caballero a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otra que aquella que en el punto de que sus ojos la vieron la hizo señora absoluta de su alma perdonadme buena señora y recogedos en vuestro aposento y no queráis consignificarme con más vuestros deseos que yo me muestre más desagradecido y si del amor que me tenéis me tenéis halláis en mí otra cosa con que satisfaceros que el mismo amor no sea pedidmela que yo os juro por aquella ausente enemiga dulce mía de daros la incontinente si bien me pidieses una guadeja de los caballos de medusa que eran todos culebras o ya los mismos rayos del sol encerrados en una redomba no amenester nada de eso mi señora señor caballero digo este punto maritornes pues que ha de amenester discreta dueña vuestra señora respondió don Quijote solo una de vuestras hermosas manos dijo maritornes para poder desfojar con ella el gran deseo que este agujero la ha traído tan a peligro de su honor que si su señor padre lo hubiera sentido la menor tajada de ella fuera la oreja ya quisiera yo ver eso respondió don Quijote pero él se guardará bien de eso si ya no quiere hacer más el desastrado fin que su padre hizo en el mundo por haber puesto las manos en los delicados miembros de su enamorada hija parecióle maritornes que sin duda don Quijote darle la mano que le había pedido y proponiendo en su pensamiento lo que debía hacer se bajó del agujero y se fue a la caballeriza donde tomó el camestro del jumento de Sancho Panza y con mucha presteza se volvió al agujero a tiempo que don Quijote se había puesto a pie sobre la silla de Rocinante por alcanzar la ventana enrejada donde se imaginaba estar la ferida doncella y al darle la mano dijo tomad señora esta mano o por mejor decir este verdugo de los malhechores del mundo tomad esa mano digo a quien no ha tocado otra de mujer alguna ni aún la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo no os la doy para que la beséis sino para que mereis la contextura de sus nervios la trabazón de sus músculos la anchura y espaciosidad de sus venas de donde sacaréis que tal debe ser la fuerza del brazo que tal mano tiene ahora lo veremos dijo Maritornes y haciendo una lazada corrediza al cabestro se le echó en la muñeca y bajándose del agujero a todo lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente don Quijote que sintió la aspereza del cordel en su muñeca dijo más parece que vuestra merced me raya que no me regala la mano no la tratéis tan mal pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace ni es bien que en tan poca parte venguéis el todo de nuestro enojo mirad que quien quiere bien no se venga tan mal pero todas estas razones de Don Quijote ya no las escuchaba nadie porque así como Maritornes le ató ella y la otra se fueron muertas de risa y le dejaron nacido de manera que fue imposible soltarse estaba pues como se ha dicho de pie sobre Rocinante metido todo el brazo por el agujero y atado de la muñeca y al cerrojo de la puerta con grandísimo temor y cuidado que si Rocinante se desviaba a un cabo o a otro había de quedar colgado del brazo y así no sabía hacer movimiento algún puesto que de la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero en resolución viéndose Don Quijote atado en que ya las damas habían ido se debía imaginar que todo aquello se hacía por vía del encantamiento como la vez pasada cuando en aquel mismo castillo le molió aquel moro encantado del arriero y maldecía entre sí su poca discreción y discurso pues habiendo salido tan mal la primera vez de aquel castillo se había aventurado en entrar en él la segunda siendo advertimiento de caballeros andantes que cuando han probado una aventura y no han salido bien con ella es señal que no está para ellos guardada sino para otros y así no tiene necesidad de probarla una segunda vez con todo esto tiraba de su brazo por ver si podía soltarse mas él estaba tan bien nacido que todas sus pruebas fueron en vano bien es verdad que tiraba contento porque Rocinante no se moviese y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla no podía sino estar en pie o arrancarse la mano ahí fue el desear de la espada de Amadís contra quien no tenía fuerza en el encantamiento alguno ahí fue el maldecir de su fortuna ahí fue el exagerar la falta que haría en el mundo su presencia el tiempo que ahí estuviese encantado que sin duda alguna se había creído que lo estaba ahí el acordarse de nuevo de su querida dolcina del toboso ahí fue el llamar a su buen escudeo ahí fue el llamar a su buen escudero Sancho Panza que sepultado en sueño y tendido sobre la labarda de su jumento no se acordaba en aquel instante de la madre que la había parido ahí llamó a los sabios Lirgandeo y Alquerife que le ayudasen ahí invocó a su buena amiga Urgaranda que le socorriese y finalmente ahí le tomó la mañana tan desesperado y confuso que bramaba como un toro porque no esperaba que él porque no esperaba él que con el día se remediara su cuita porque la tenía por eterna teniéndose por encantado y hacía él a creer esto ver que Rocinante poco ni mucho se movía y creía que de aquella suerte sin comer ni beber ni dormir habían de estar él y su caballo hasta que aquel mal influjo de las estrellas se pasase o hasta que otro más sabio encantador le desencantase pero engañóse mucho en su creencia porque apenas comenzó a amanecer cuando llegaron a la venta cuatro hombres de a caballo muy buen puestos y aderezados con sus escopetas sobre los arzones llamaron a la puerta de la venta que aún estaba cerrada con grandes golpes lo cual vistó por don Quijote desde donde aún no dejaba de hacer la sentinela con voz arrogante y alta dijo caballeros o escuderos o quienquiera que seáis no tenéis para qué llamar a las puertas de este castillo que haces de claro que están tales horas o los que están dentro duermen o no tienen por costumbre de abrirse las fortalezas hasta que el sol esté tendido por todo el suelo desviados afuera y esperada que aclare el día y entonces veremos si será justo o no que os abran qué diablos de fortaleza castillo es este dijo uno para obligarnos a guardar estas ceremonias si sois el ventero montad que nos abran que somos caminantes que no queremos más de dar cebada a nuestras cabalgaduras y pasar adelante porque vamos de prisa parece a los caballeros que tengo yo talle de ventero respondió don Quijote no sé de qué tenéis talle respondió el otro pero sé que decís disparates en llamar castillo esta venta castillo es replicó don Quijote y a uno de los mejores de toda esta provincia y gente tiene dentro que ha tenido centro en la mano y corona en la cabeza mejor fuera al revés dijo el caminante el centro va en la cabeza y la corona en la mano y será si a mano viene que debe de estar dentro de alguna compañía de representantes a los cuales es tener a menudo esas coronas y cetros que decir que decís porque en una venta es tan pequeña y a donde se aguarda tanto silencio como esta no creo que se alojan personas dignas de corona y cetro sabéis muy poco del mundo replicó don Quijote pues ignoráis los casos que suelen acontecer en la caballería andante cansabanse los compañeros que con el preguntante venían del coloquio que don Quijote pasaba y así tornaron a llamar con grande furia y fue de modo que el ventero despertó y aún todos cuantos en la venta estaban y así se levantó a preguntar quién llamaba sucedió en este tiempo que una de las calvalgaturas que tenían en que venían los cuatro se llamaban se llevó a oler a Rocinante que melancólico y triste con las orejas caídas socenía sin moverse a su estirado señor y como en fin era de carne aunque parecía de leño no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias y así no se hubo movido tanto cuando se desviaron los juntos pies de Don Quijote y resbalando de la silla dieran con él en el suelo a no quedar colgado del brazo cosa que le causó tanto dolor que creyó que la muñeca le cortaban o que el brazo le arrancaban porque él quedó tan cerca del suelo que con los extremos de las puntas de los pies besaba la tierra que era en su prejuicio porque como lo sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra fatigábase y estirábase cuanto podía por alcanzar al suelo bien así como los que están en el tormento de la garrucha puestos a toca no toca que ellos mismos son causa de acrecentar su dolor con el ahínco que ponen a estirarse engañados de la esperanza que se les representa que con poco más que se lleguen que con poco más que se estiren llegarán al suelo como antes de continuar el siguiente capítulo como siempre vamos a llamarle la sociedad o las personas los normales la gente básica tiene esta capacidad como para meterse y causarle problemas al que es feliz dentro de su locura y como esto podría ser tal vez una invitación a que pensemos en que tanto todas estas normas sociales que nos impusieron fueron puestas para evitar que personas como Don Quijote nos recuerden a todos los demás que la felicidad es primero capítulo cuarenta y cuatro donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta en efecto fueron tantas las voces que Don Quijote dio que abriendo de presto las puertas de la venta salió el ventero despavorido a ver quién tales gritos daba y los que estaban fuera hicieron lo mismo Maritornes que ya había despertado las mismas voces imaginando lo que podía hacer se fue al pajar y desató sin que nadie se lo vese el cabestro que Don Quijote sostenía y él dio luego en el suelo a vista del ventero y de los caminantes que llegándose a él le preguntaron qué tenía qué tales voces daba él sin responder palabras se quitó el cordel de la muñeca y levantóse en pie subió sobre Rocinante embarazó su adarga enristó su lanzón y tomando buena parte del campo volvió a medio galope diciendo cualquiera que dijera lo que yo he sido con justo título encantado como mi señora la princesa mi comicona me dé licencia para ello yo le desmiento le rieto y desafío a singular batalla admirado donde se quedaron los nuevos caminantes de la palabra de Don Quijote pero el ventero les quitó de aquella admiración diciéndoles que era Don Quijote y que no había que hacer caso de él porque estaba fuera de juicio preguntaron al ventero si acaso había llegado a aquella venta un muchacho de hasta de edad de 15 años que venía vestido como mozo de mulas de tales y tales señas dando las mismas que traía el amante de Doña Clara el ventero respondió que había tanta gente en la venta que no había echado a ver el que preguntaban pero habiendo visto uno de ellos el coche donde había venido el oidor dijo aquí debe de estar sin duda porque ese es el coche que él dicen que sigue quédese uno de nosotros a la puerta y entró a los demás a buscarle y aún sería bien que uno de nosotros rodease toda la venta porque no se fuerce por las barlas de los corrales así se hará respondió uno de ellos y estirándose y entrándose los dos dentro uno se quedó a la puerta y el otro se fue a rodear la venta todo lo cual veía el ventero y no sabía atinar para qué se hacían aquellas diligencias puesto que bien creyó que buscaban aquel mozo cuyas señas le habían dado ya a esta sazón aclaraba el día y así por esto como por el ruido que Don Quijote había hecho estaban todos despiertos y se levantaban especialmente Doña Clara y Dorotea que a la una con el sobresalto de tener tan cerca su amante y la otra con el deseo de verle habían podido dormir y la otra con el deseo de verle habían podido dormir bien mal aquella noche Don Quijote que vio en ninguno de los cuatro caminantes hacía caso de él ni le respondía en su demanda moría y rabiaba de despecho y saña y si él hallara las ordenanzas de su caballería que lícitamente podía el caballero andante tomar y emprender otra empresa habiendo dado su palabra y fe en no ponerse en ninguna hasta acabar la que había prometido él le embistiera con todos y les hiciera responder mal de su grado pero por parecerle no convenirle ni estarle bien comenzar una nueva empresa hasta poner a mi comicon en su reino hubo de callar y estar sequedo esperando a ver en que paraban las diligencias de aquellos caminantes uno de los cuales halló al mancebo que buscaba durmiendo al lado de un mozo de mulas bien descuidado de que nadie ni le buscase ni menos que le hallase el hombre le trajo del brazo y le dijo por cierto señor Don Luis que responde bien a quien vos sois el hábito que tenéis que dice bien la cama que os halló el regalo que con vuestra madre os crió limpió el mozo y los soñolientos los ojos y miró despacio el que le tenía sido y luego conoció que era criado de su padre de que recibió tal sobresalto que no acertó no pudo hablarle palabra por un buen espacio y el criado pues siguió diciendo aquí no hay que hacer otra cosa señor Don Luis sino prestar paciencia y dar vuelta a la casa si ya vuestra merced no gusta de que su padre de que su no gusta que su padre y mi señor le dé al otro mundo porque no se puede esperar otra cosa de la pena con que queda por vuestra ausencia pues como supo mi padre dijo Don Luis que yo venía a este camino y en este paraje un estudiante respondió el criado a quien diste cuenta de vuestros pensamientos fue él el que lo descubrió movido a la lástima de que los vio que hacía vuestro padre al punto que os echó de menos y así despachó a cuatro de sus criados en vuestra búsqueda y todos estamos aquí a vuestro servicio más contento de lo que imaginarse puede por el buen despacho con que tornaremos llevándoos a los ojos que tantos quieren eso será como yo quisiere o como el cielo ordenase respondió Don Luis que habéis de querer o que ha de ordenar el cielo fuera de consentir envolveros porque no ha de ser posible otra cosa todas estas razones que entre los dos pasaban oyó el mozo de mulas junto a quien Don Luis estaba y levantándose de ahí fue decir lo que pasaba a Don Fernando y a Cardenio y a los demás que ya vestidos se habían a los cuales dijo cómo aquel hombre se llamaba de Don cómo aquel hombre llamaba de Don a aquel muchacho y las razones que pasaban y cómo le quería volver a casa de su padre y el mozo no quería y con esto y con lo que de él sabían de la buena voz que el cielo le había dado vinieron todos en gran deseo a saber más particularmente quién era y a dónde ayudarles si alguna fuerza le quisieran hacer y así se fueron hacia la parte donde aún estaba hablando y porfiriando con su criado salió honesto Dorotea de su aposento y traseña a Doña Clara toda turbada y llamando a Dorotea Cardenio aparte le contó en breves razones la historia del músico y de Doña Clara a quien él también dijo lo que pasaba de la venida a buscarle los criados de su padre y no se lo dijo tan callando que lo dejase de oír Doña Clara de lo que quedó tan fuera de sí que si Dorotea no llegara a atenderla diera consigo en el suelo Cardenio dijo a Dorotea que se volviesen al aposento que él procuraría poner remedio en todo y ellas lo hicieron y estaban todos los cuatro que venían a buscar a Don Luis dentro de la venta y rodeados de él persuadiéndole que luego sin detenerse un punto volviese a consolar a su padre él respondió que de ninguna manera lo podía hacer hasta dar fin a un negocio que le iba a la vida y la honra y el alma apretaron entonces los criados diciéndole que de ningún modo volverían sin él y que le llevarían quisiese o no quisiese esto no haréis vosotros replicó Don Luis si no es llevándome muerto aunque de cualquier manera que me llevéis será llevarme sin vida ya a esta sazón habían acudido a la porfiria todos los más que en la venta estaban especialmente Cardenio Don Fernando sus camaradas el oidor el cura el barbero y Don Quijote que ya le pareció que no había necesidad de guardar más el castillo Cardenio como ya sabía la historia del mozo preguntó a los que llevarle querían que qué les movía a querer llevar contra su voluntad a aquel muchacho muévenos respondió uno de los cuatro dar la vida a su padre que por la ausencia de este caballero que era en peligro a perderla a esto dijo Don Luis no hay para qué se dé cuenta aquí de mis cosas yo soy libre y volveré si me diera gusto y si no ninguno de nosotros me ha de hacer fuerza ahora se la vuestra merced la razón respondió el hombre y cuando ella no bastare con vuestra merced bastará con nosotros para hacer a lo que venimos y a lo que somos obligados sepamos que es esto de raíz dijo este tiempo el oidor pero el hombre que le conoció como vecino de su casa respondió no conoce vuestra merced señor oidor a este caballero que es el hijo de su vecino el cual se ha ausentado de su casa de su padre en el hábito tan indecente a su calidad como muestra ver como vuestra merced puede ver miróle entonces el oidor más atentamente y conociéndole y abrazándole dijo que ingeniería es honesta señor Don Luis o que causas tan poderosas que os hayan movido a venir de esta manera y en este traje que dice tan mal con la calidad vuestra al mozo ay caray al mozo se le vinieron las lágrimas a los ojos y no pudo responder palabra al oidor el cual dijo a los el cual dijo a los cuatro que se sosegasen y que todo se haría bien y tomando por la mano Don Luis le apartó una parte y le preguntó que a qué venida había sido aquella y en tanto que le hacía esta y otras preguntas oyeron grandes voces a la puerta de la venta y era la causa de ellas que dos huéspedes que aquella noche habían alojado en ella viendo a toda la gente ocupada en saber lo que los cuatro buscaban habían intentado irse sin pagar lo que debían más el vendero el ventero que atendía más su negocio que los ajenos les asió al salir de la puerta y pidió su paga y les asefeó su mala intención con tales palabras que les movió a que le respondiesen con los puños y así le comenzaron a dar tal mano que el pueblo ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro la ventera y su hija no vieron a otro más desocupado para poder socorrerle que a Don Quijote a quien la hija del ventero dijo socorra a vuestra merced señor caballero por la virtud que Dios le dio a mi pobre padre que dos malos hombres le están moliendo como a Sibera a lo cual respondió muy despacio Don Quijote con mucha flema hermosa doncella no alugar por ahora vuestra petición porque estoy impedido de entrometerme en otra aventura en tanto que no diera acima a una que en mi palabra me ha puesto más lo que yo podré hacer por servirlos es lo que ahora diré corre y decide a vuestro padre que se entretenga en esa batalla lo mejor que pudiera que no se deje vencer en ningún modo en tanto yo pido licencia a la princesa mi comicona para poder socorrerle en su cuita que si ella me la da tened por cierto a que yo le sacaré de ella pecadora de mí dijo a esto Maritornes que estaba delante primero que vuestra merced alcance esa licencia que dice estaré ya mi señora en el otro mundo dadme vos señora que yo alcance la licencia que digo respondió Don Quijote que como yo la tenga poco hará el caso a que él le esté en el otro mundo que de ahí le sacaré a pesar del mismo mundo que lo contradiga o por lo menos os daré tal venganza de los que le ya le hubieran enviado que quedéis más que inmediatamente satisfechas y sin decir más se fue a poner de enojos ante Dorotea pidiéndole con palabras caballerescas y andanantescas que la grandeza fuese servida de darle licencia de ayudar y socorrer al castellano de aquel castillo que estaba puesto en grande mengua la princesa se la dio de buen talante y él luego embarazado su adarga y poniendo mano a su espada acudió a la puerta de la venta donde aún todavía traían los dos huéspedes a maltraer al ventero pero así como llegó y en vasos estuvo quedo aunque maritones y la ventera le decían que en qué se detenía que socorréis a su señor y marido deténgome deténgome dijo don Quijote porque no me es lícito poner mano a la espada contra gente escuderil pero llamadme aquí a mi escudero Sancho que al toca y atañe esta defensa y venganza esto pasaba en la puerta de la venta y en ella andaban las puñadas y mojicones muy en su punto todo el daño del ventero y en rabia de maritornes la ventera y su hija que se desesperaban de ver la cobardía de don Quijote y de lo mal que lo pasaba a su marido señor y padre pero dejémosle aquí que no faltara quien le socorra o si no sufra y calle que el que se atreve más de lo que sus fuerzas le prometen y volvámonos a otras 50 pasos a ver qué fue lo que don Luis respondió al oidor que le dejamos aparte preguntándole la causa de su venida a pie y de tan vil terraje vestido a lo cual el mozo haciéndole fuertemente de las manos como en señal de que de algún gran dolor le apretaba el corazón y derramando lágrimas en grande abundancia le dijo señor mío yo no sé deciros otra cosa sino que desde el punto que quiso el cielo y facilitó vuestra vecindad que yo viese a mi señora doña Clara hija vuestra y señora mía desde aquel instante la hice dueño de mi voluntad y si la vuestra verdadero señor y padre mío no lo impide en este mismo día de ser mi esposa por ella dejé la casa de mi padre por ella me puse este traje para seguirla donde quise que fuere como la saeta al banco como el marinero al norte ella no sabe de mis deseos más de lo que ha podido entender de algunas veces que desde lejos ha visto llorar mis ojos ya señor sabéis la riqueza y la nobleza de mis padres y como yo soy su único heredero si os parece que estas son partes que os aventuráis a hacerme en todo virtuoso venturoso recibidme luego por vuestro hijo que si mi padre llevado de otros de signos suyos no gustaré de este bien que yo supe buscarme más fuerza tiene el tiempo para deshacer y mudar las cosas que las humanas voluntades cayen diciendo esto el enamorado Mancebo y el oidor quedó en oírle suspenso confuso y admirado así de haber oído el mudo de la discreción con que don Luis le había descubierto su pensamiento como en deberse en punto que no sabía el que poder tomar en tan repentino y no esperado negocio y así no respondió otra cosa sino que sosegase por entonces y entretuviese a sus criados que por aquel día no le volviese porque se tuviese tiempo para considerar lo que mejor a todos estuviese besóle las manos por fuerza a don Luis y aún se las bañó con lágrimas cosa que pudiera enternecer a un corazón de mármol no sólo el del oidor que como discreto ya había conocido cuán bien le estaba a su hija aquel matrimonio puesto que si fuera posible le quisiera afectuar con voluntad del padre de don Luis del cual sabía que pretendía ser del título a su hijo ya a esta sazón estaban en paz los huéspedes con el ventero pues por persuasión y buenas razones de don Quijote más que por amenazas le habían pagado todo lo que él quiso y los criados de don Luis aguardaban el fin de la plática del oidor y la resolución de su amo cuando el demonio que no duerme ordenó que aquel mismo punto entró en la venta el barbero a quien don Quijote quitó el yelmo de mambrino y Sancho Panza los aparejos del asno que trocó con lo del suyo el cual barbero llevando su jumento a caballeriza vio a Sancho Panza que estaba aderezando no sé qué de la alabarda y así como lo vio lo conoció y se atrevió a remeter a Sancho diciendo ah don ladrón que aquí os tengo venga mi vacía y mi alabarda con todos mis aparejos que me robaste Sancho que se vio acometer tan de improvisto y oyó los vituperios que le decían con una mano nació de la alabarda y con la otra dio un mojico en el barbero que le bañó los dientes de sangre pero no por esto dejó el barbero la presa que tenía hecha en la alabarda antes alzó la voz a tal manera que todos los de la venta corrieron al ruido y pendencia y decía aquí de rey y de la justicia que sobre cobrar mi hacienda me quiere matar este ladrón salteador de caminos mentís le explicó Sancho que yo no soy salteador de caminos que de buena guerra ganó mi señor don Quijote estos despojos y estaba don Quijote delante con mucho contento de ver cuan bien se defendía y ofendía a su escudero y tuve desde ahí adelante por hombre de pro y propuso en su corazón de armarle caballero en la primera ocasión que se le ofreciese por parecerle que sería en él bien empleada la orden de la caballería entre otras cosas que el barbero decía en el discurso de la pendencia vino a decir señores si esta labarda es mía como la muerte que debo a Dios y así la conozco como si lo hubiera parido y así y ahí está mi asno en el establo que no me dejará mentir si no pruébensela y si no le viniera pan pintiparda yo quedaré por infame y si hay más que el mismo día que en ella se me quitó me quitaron también una vacía de azofar nueva que no se había estrenado que era señora de un escudo aquí no se pudo contener don Quijote sin responder y no poniéndose entre los dos y aportándoles depositando la labarda en el suelo que la tuviese de manifiesto hasta que la verdad se aclarase dijo porque vean en vuestras mercedes clara y manifestamente el error en que está este buen escudero pues llamaba así a lo que fue y es y será el yelmo de Mambrino el cual se lo quité yo en buena guerra y me hice señor de él con legítima ilícita posesión en lo de la labarda no me entrimeto que en lo que en ello sabré decir es que mi escudero Sancho me pidió licencia para quitar los janeses del caballo de este vencido cobarde y con ellos adornar el suyo yo se la di y él los tomó y de haberse convertido de jaez en la labarda no sabré dar otra razón si no es la ordinaria que como esas transformaciones se ven en los sucesos de la caballería para confirmación de lo cual corre Sancho hijo y saca aquí el yelmo que este buen hombre dice ser vacía para diez señor hijo Sancho si no tenemos otra prueba de nuestra intención que la de que vuestra merced dice tan vacía es el yelmo de Mambrino como el jaez de este buen hombre a la labarda haz lo que te mando replicó don Quijote que no todas las cosas de este castillo han de ser guiadas por encantamiento Sancho fue a donde estaba la vacía y la trujo y así como don Quijote la vio la tomó en las manos y dijo miren vuestras mercedes con que cara podría decir a este escudero que este es vacía y no el yelmo que yo he dicho y juro por la orden de caballería que profeso que este yelmo fue el mismo que yo le quité sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna en eso no hay duda dijo esta sazón Sancho porque desde que mi señor le ganó hasta ahora no ha hecho con él más de una batalla cuando libró a los sinventura encadenados y si no fuera por este vasillelmo no pasara entonces muy bien porque hubo asas de pedradas en aquel trance me gusta mucho además como todas las historias se enredan como pasan de ser simplemente un caminante cualquiera a convertirse en otro de los participantes activos de nuestra historia y además sus historias se entrelazan la gente que viene con la princesa micomicona como escapa el chico de esta parte árabe del mundo como llega el otro wey correteándolos porque está enamorado de la hija del wey que escucha y como el wey que escucha es hermano del wey que se escapó de bla 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 y todos terminan dentro de este espacio donde Don Quijote digamos es el detonante de todas estas como maravillosas historias aunque podríamos discutir estas partes paradójicas de la vida en las que se habrían dado todas estas interacciones si Don Quijote no hubiera estado ahí si estamos parados en medio del desierto y gritamos ¿alguien más nos escucha? capítulo cuarenta y cinco donde se acaba de averiguar la duda del yelmo del mambrino y de la alabarda y otras aventuras son cedidas con toda verdad ¿qué les parece a vuestras mercedes señores? dijo el barbero de lo que afirman estos gentiles hombres pues aún por fían que esta no es vacía sino yelmo y que en lo contrario digiere dijo Don Quijote la haré yo conocer que miente si fuere caballero y si escudero que remiente mil veces nuestro barbero que a todo estaba presente como tenía también conocido el humor de Don Quijote quiso esforzar su desatino y llevar delante la burla para que todos riesen y dijo hablando con el otro barbero señor barbero a quien sois sabed que yo también soy de vuestro oficio tengo más de veinte años carta de examen y conozco muy bien todos los instrumentos de la barbería sin que me falte uno y ni más ni menos y un tiempo en mi mocedad soldado y sé también que es un yelmo y que es morrión y celada y de encaje y otras cosas tocantes a la milicia digo a los géneros de armas de los soldados y digo salvo mejor parecer remitiéndome siempre al mejor entendimiento que esta pieza que está aquí delante y que este buen señor tiene en las manos no solo no es vacía de barbero pero está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro y la verdad de la mentira también digo que este aunque es yelmo no es yelmo entero no por cierto dijo don Quijote porque le falta la mitad que es la barbera la babera así es dijo el cura que haya entendido la intención de ese amigo el barbero y lo mismo confirmó Cardenio don Fernando y sus camaradas y aún el oidor si no estuviera tan pensativo con el negocio de don Luis ayudara por su parte la burla pero las veras de lo que pensaba le tenían tan suspenso que poco o nada atendía a aquellos donaires valame Dios dijo esta sazón el barbero burlado que es posible que tanta gente honrada diga que esta no es vacía sino yelmo cosa parece esta que puede poner en admiración a toda una universidad por discreta que sea basta si es que esta vacía es yelmo también debe de ser esta albarda jaez de caballo como este señor ha dicho mi albarda me parece dijo don Quijote pero he dicho que en eso no me entremeto de que sea albarda o jaez dijo el cura no está en más decirlo el señor don Quijote que estas cosas de la caballería todos estos señores y yo le damos la ventaja por Dios señores míos digo don Quijote que son tantas y tan extrañas las cosas que en este castillo en dos veces que me he alojado me han sucedido que no me atreva a decir afirmamente ninguna cosa de lo que qué ninguna cosa de lo que acerca de lo que en él se contiene se preguntare porque imagino que cuanto en él se trata va por vía de encantamiento la primera vez me fatigo mucho un moro encantado que en él hay y a Sancho no le fue muy bien con otros sus secuaces y anoche estuve colgando de este brazo casi dos horas sin saber cómo ni cómo no vine a caer en aquella desgracia así que ponerme yo ahora en cosa de tanta confusión a dar a mi parecer a dar mi parecer será caer en juicio temerario quizá por no ser armados caballeros como lo soy yo no tendrán que ver con nuestras mercedes los encantamientos de este lugar y tendrán los entendimientos libres y podrán juzgar de las cosas de este castillo como ellas son real y verdaderamente y no como a mí me parecían no hay duda respondió esto don Fernando sino que el señor don Quijote ha dicho muy bien hoy que a nosotros toca la definición de este caso y porque vaya con más fundamento yo tomaré en secreto los votos de estos señores y de lo que resultare dar entera y clara noticia para aquellos que la tengan del humor de don Quijote era todo esto materia de grandísima risa pero para los que la ignoraban les parecía mayor disparate del mundo especialmente a los cuatro criados de don Luis y a don Luis ni más ni menos y a otros tres pasajeros que acaso habían llegado a la venta que tenían parecer de ser cuadrilleros como en efecto lo eran pero el que más se desesperaba era el balbero cuya vacía ahí delante de sus ojos se le había vuelto en yelmo de mambrino y cuya labarda pensaba sin duda alguna se le había de volver en jaez rico de caballo y los unos y los otros se reían de ver cómo andaba don Fernando tomando los votos de unos y en otros hablándolos al oído para que en secreto declarasen si era labarda o jaez aquella joya sobre quien tanto se había peleado y después hubo tomado los votos de aquellos que a don Quijote conocían dijo en alta voz el caso es buen hombre que ya yo estoy cansado de tomar tantos pareceres porque veo que ninguno preguntó lo que deseo saber que no me diga que no es disparate el decir que esta sea labarda de jumento sino jaez de caballo y aún de caballo castizo y así habréis de tener paciencia porque a vuestro pesar y al de vuestro asno este es jaez y no labarda y voy sabés alegado y probado muy mal de vuestra parte no la tenga yo en el cielo dijo el pobre barbero si todos vuestras mercedes no se engañan y que así parezca a mí animante Dios como ya me parece a mi alabarda y no jaez pero allá van leyes y no digo más y en verdad que no estoy borracho que no me he desayunado si de pescar no no menos causaban la risa las necedades que decía el barbero que los disparates de don Quijote el cual esta sazón dijo aquí no hay más que hacer sino que cada uno tome lo que es suyo y a quien Dios se la dio San Pedro se la bendiga uno de los cuatro dijo si ya no es esto que se si ya no es que esto sea burla pesada pensada no me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento como son o parecen todos los que aquí están se atrevan a decir y afirmar que esta no es vacía ni aquella labarda más como veo que lo afirman y lo dicen me doy a entender que no carece de misterio el porfiero una cosa tan contraria de lo que nos muestra la misma verdad y la misma experiencia porque voto tal y arrojole redondo que no me den a mí a entender cuántos hoy viven en el mundo al revés que esta no sea una vacía de barbero y esta la barra de asno bien podría ser de borrica dijo el cura tanto monta dijo el criado que el caso no consiste en eso sino en si eso no es a la barra como vuestras mercedes dice oyendo esto uno de los cuadrilleros que habían entrado que había oído la pendencia y en cuestión llenado de cólera y enfadado dijo tan labarda es como mi padre y el que otra cosa ha dicho o dijere debe de estar hecho de uva mentís como bellaco villano respondió don Quijote y alzando el lanzón que nunca dejaba de las manos le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza que a no desviarse el cuadrillero se le dejara ahí tendido el lanzón se hizo pedazos en el suelo y los demás escuadrilleros cuando vieron tratar mal a su compañero alzaron la voz pidiendo favor a la santa hermandad el ventero que era de la cuadrilla entró al punto por su por su varilla y por su espada y se puso al lado de sus compañeros los criados de don Luis rodearon a don Luis porque con el alboroto no se les fuese el barbero viendo la casa revuelta tornó a asir de su alabarda y lo mismo hizo Sancho don Quijote puso su mano a su espada y arremetió a los cuadrilleros don Luis daba voces a sus criados que le dejasen a él y acogiesen a don Quijote y a Cardenio y a don Fernando que todos favorecían a don Quijote el cura daba voces la ventera gritaba su hija se afligía Maritornes lloraba Torotea estaba confusa Lucinda suspensa y doña Clara desmayada el barbero aporreaba a Sancho Sancho molía al barbero don Luis a quien un criado suyo se atrevió a decirle del brazo porque no se fuese le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre el oidor le defendía don Fernando tenía abajo de sus pies a un cuadrillero midiéndole midiéndole el cuerpo con ellos muy a su sabor el ventero tornó a reforzar la voz pidiendo favor a la santa hermandad de modo que toda la ventera llantos voces gritos confusiones temores sobresaltos desgracias cuchilladas mojicones palos coces difusión de sangre y en la mitad de este caos máquina y laberinto de cosas se le representó en la memoria a don Quijote que se veía metido en los y de cos en la discoria del carpo de agramante y así dijo con voz que atornaba la venta biche viejo loco ténganse todos todos envainen todos se sosieguen oiganme todos si todos quieren quedar con vida cuya gran voz todos se pararon y él prosiguió diciendo no os dije yo señores que este castillo era encantado y que alguna región de demonios debe de habitar en él en confirmación de lo cual quiero que veáis por vosotros ojos cómo se ha pasado aquí y traslado entre nosotros la discordia del campo de agramante mirad cómo ahí se pelea por la espada y aquí por el caballo acuilla por el águila y por el yelmo y todos peleamos y todos nos entendemos venga pues vuestra merced señor oidor y vuestra merced señor cura y el uno sirva del rey agramante y el otro del rey sobrino y pongámonos en paz porque por Dios todopoderoso que es gran bella quería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas tan livianas los cuadrilleros que no entendían el frasis de don Quijote y se veían mal parados de don Fernando Cardeno y sus camaradas no querían sosegarse el barbero sí porque en la pendencia tenía desechas las barbas y la labarda Sancho a la más mínima voz de su amo obedeció como buen criado los cuatro criados de don Luis también se estuvieron quedos viendo cuán poco les iba a no estarlo solo el ventero porfiriaba que sabían de castigar las insolencias de aquel loco que a cada paso le alborotaba la venta finalmente el rumor se apaciguó por entonces la labarda se quedó por jaez hasta el día del juicio y la vacía por yelmo y la venta por castillo en la imaginación de don Quijote puestos pues y en sosiego y hechos amigos todos a persuasión del oidor y del cura volvieron los criados de don Luis a porfiriarle que al momento se viniese con ellos y tanto que él con ellos se avenía el oidor comunicó don Fernando Cardenio y el cura que debía hacer caso en aquel caso contándole con las razones que don Luis le había dicho en fin fue acordado que don Fernando dijese a los criados de don Luis quien él era y como era su gusto que don Luis se fuese con él a Andalucía donde hace su hermano el marqués sería estimado como el valor de don Luis merecía porque de esta manera se sabía de la intención de don Luis que no volvería por aquella vez a los ojos de su padre si le hiciesen pedazos entendida pues de los cuatro la calidad de don Fernando en la intención de don Luis determinaron entre ellos que los tres se volviesen a contar lo que pasaba a su padre y el otro se quedara a servir a don Luis y a no dejarle hasta que ellos volviesen por él o viese lo que su padre les ordenaba de esta manera se apacigó aquella máquina de dependencias por la autoridad del agramante y prudencia del rey sobrino pero viéndose el enemigo de la concordia y el émulo de la paz menospreciado y burlado y el poco fruto que había granjeado de haberlos puestos a todos en tan confuso laberinto acordó de probar otra vez la mano resucitando nuevas pendencias y desasosiegos es pues el caso de los cuadrilleros se sosegaron que los cuadrilleros se sosegaron por haber entroído la calidad de los que con ellos habían combatido y se retiraron de la pendencia por parecerles que de cualquier manera que sucediese habían de llevar lo peor de la batalla pero no de ellos que fue el que fue molido y pateado por don Fernando divino la memoria que entre algunos mandamientos que traía para prender algunos delincuentes traía uno contra don Quijote a quien la santa hermandada habían mandado prender por la libertad que dio a los galeotes y como Sancho con mucha razón la había temido imaginando pues esto quiso certificarse si las señas que de don Quijote tenía venían bien y sacando del seno un pergamino topó con el que buscaba y poniéndose el espacio porque no era buen lector a cada palabra que leía ponía los ojos en don Quijote y iba acotejando las señas del mandamiento con el rostro de don Quijote y halló que sin duda alguna era el que el mandamiento rezaba y apenas iba certificado cuando recogiendo su percamino en la izquierda tomó el mandamiento y con la derecha hacia don Quijote del cuello fuertemente que no le dejaba alentar y a grandes desvoces decía favor a la santa hermandad y para que se vea que lo pido de veras le hace este mandamiento donde contiene que se prenda a este salteador de caminos tomó el mandamiento el cura y vio como era verdad cuanto el cuadrillero decía y como convenía con las señas de don Quijote el cual viéndose tratar de aquel villano malandrín puesta la cólera en su pundo y crujiendo los huesos de su cuerpo como mejor pudo el asío el cuadrillero con entretampas manos de la garganta que a no ser socorrido de sus compañeros ahí dejara la vida antes que don Quijote la presa el ventero que por fuerza había de favorecer a los de su oficio ocurrió luego a darle favor la ventera que vio de nuevo a su marido en pendencias de nuevo alzó la voz cuyo tenor le llevaron luego maritornes y su hija pidiendo favor al cielo y a los que allí estaban Sancho dijo viendo lo que pensaba vive el señor que es verdad cuanto mi amo dice de los encantos de este castillo pues no es posible vivir una hora con quietud en él don Fernando departió al cuadrillero y a don Quijote y con gusto de entretambos los desencabijó las manos que el uno en el collar del sallo del uno y el otro en la garganta del otro bien asidas las tenían pero no por esto estaban los cuadrilleros de pedir su presto y que les ayudasen a darle atado y entregado a toda su voluntad porque así convenía el servicio del rey y de la santa hermandad de cuya parte de nuevo le pedían socorro y favor para hacer aquella prisión de que el robador y salteador de sentas y de carreras ríase de oír estas razones don Quijote y con mucho sosiego dijo venid acá gente soes y malnacida saltear de caminos llamáis a dar libertad a los encadenados soltar a los presos a correr a los miserables alzar a los caídos remediar a los menesterosos a gente infame digna por vuestro bajo y vil entendimiento que el cielo no os comunique el valor que se encierra en la caballería andante ni os de entender el pecado de ignorancia en que estáis en no reverenciar la sombra cuanto más la asistencia de cualquier caballero andante venid acá ladrones en cuadrilla que no cuadrilleros salteadores de camino con licencia de la santa hermandad decidme quien fue el ignorante que firmó el mandamiento de prisión contra un tal caballero como soy yo ay quien el que ignoró que son exentos de todo judicial fueron los caballeros andantes y que su ley es su espada sus fueros sus brillos sus premáticas su voluntad quien fue el mentecato vuelvo a decir que no sabe que no hay ejecutoria de Hidalgo con tantas preminiscencias ni extensiones como las que adhiere un caballero andante el día que se arma caballero y se entrega al duro ejercicio de la caballería que caballero andante pegó a pecho al cabala chapín de la reina moneda forera por tasco ni barca que sastre le llevó hechura de vestido que le hiciese que castellano le acogió en su castillo que le hiciese pagar el escote que reino le asentó a su mesa que doncella no se le afeccionó y se le entregó rendida todo su talante y voluntad y finalmente que caballero andante ha habido ahí habrá en el mundo que no tenga abríos para dar en él solo 400 palos a 400 cuadrilleros que se le pongan delante este es el capítulo 46 de la notable aventura de los cuadrilleros y la gran ferocidad de nuestro buen caballero don Quijote comencipiemos en tanto que don Quijote esto decía estaba persuadiendo el cura a los cuadrilleros de como don Quijote era falto de juicio como lo veían por sus obras y por sus palabras y que no tenían para qué llevar aquel negocio adelante pues aunque le prendiesen y llevasen luego la habían de dejar por loco a lo que respondió el del mandamiento que a él no le tocaba juzgar de la locura de don Quijote sino hacer lo que por su mayor le era mandado y que era expreso siquiera le soltasen 300 con todo esto dijo el cura por esta vez no la veis llevar ni aún él dejará llevarse a lo que yo entiendo en efecto tanto le supo el cura decir y tantos locuras supo don Quijote hacer que más locos fueran los pues que más locos fueran que no él los cuadrilleros si no conocieran la falta de don Quijote y así tuvieron por bien de apaciguarse y aún de ser medianeros de hacer las paces entre el barbero y el sancho panza que todavía asistían con gran rencor a su pendencia finalmente ellos como miembros de justicia me dieron la causa y fueron árbitros de ella de tal modo que ambas partes quedaron si no del todo contentas al menos en algo satisfechas porque se trocaron las albardas y no las hinchas y jaquimas en lo que tocaba a lo del yelmo de mambrino el cura a su capa y sin que don Quijote lo entendiese le dio por vacía ocho reales le dio por la vacía ocho reales y el barbero hizo una cédula de recibo y de no llamarse engaño por entonces ni por siempre jamás amén sosegadas pues estas dos pendencias que eran las más principales y de más tomo restaba que los criados de don Luis se contemplasen devolver los tres y que no se quedase para acompañarle que don Fernando le quería llevar y como ya la buena suerte y mejor fortuna había comenzado a romper lanzas y a facilitar dificultades en favor de los amantes de la venta y de los valientes de ella quiso llevarlo a cabo y dar a todo feliz suceso porque los criados se contentaron de cuanto don Luis quería de que recibió tanto contento doña Clara que ninguno en aquellos asón la mirara el rostro que no conociera el regocijo de su alma Zoraida aunque no entendía bien todos los sucesos yo tampoco que había visto se entristecía y alegraba bulto conforme veía y notaba los semblantes a cada uno especialmente de su español en quien tenía siempre puestos los ojos y traía colgada el alma el ventero a quien no se le pasó por alto la dadiva y recompensa que el cura había hecho al barbero pidió al escote de don Quijote con el menoscabo de sus cueros y falta de vino jurando que no saldría de la venta racinante ni el jumento de Sancho sin que se le pagase primero hasta el último ardite todo le apacigó el cura y lo pagó a don Fernando puesto que el oidor de muy buena voluntad había también ofrecido paga y de tal manera quedaron todos en paz y sosiego que ya no parecía la venta la discorrea del campo de Agramante como don Quijote había dicho sino la misma pasiquietud del tiempo del tiempo de Otaviano del todo lo cual fue como una opinión que se debían dar las gracias a la buena intención y mucha lacuencia del señor cura y la incomparable libertad liberalidad de don Fernando viéndose pues don Quijote limbre y desembarazado de tantas pendencias así de su escudero como suyas le pareció que sería bien seguir su comenzado viaje y dar fin a aquella grande aventura para que había sido llamado y escogido y así con resoluta determinación se fue a poner de enojos ante Dorotea la cual no le consintió que hablase palabra hasta que se levantase y él por obedecela se puso en pie y le dijo es como un proverbio hermosa señora que la diligencia es madre de la buena aventura y en muchas y graves cosas ha mostrado la experiencia que la solicitud del negociante trae a buen fin el pleito dudoso pero en ninguna cosa se muestra más esta verdad que en las de la guerra a donde la claridad y la presteza previene los discursos del enemigo y alcanza la victoria antes de que el contrario se ponga en defensa todo esto digo alta y preciosa señora porque me parece que la estrada nuestra de este castillo ya es sin provecho y podría hacernos de tanto daño que lo echásemos de ver algún día porque quien sabe si por ocultas espías y diligentes habrá sabido ya vuestro enemigo el gigante que yo voy a destruirle y dándole lugar al tiempo se fortificase en algún inexpugnable castillo o fortaleza contra quien valiesen poco mis diligencias y la fuerza de mi alcanzable brazo así que señora mía prevengamos como tengo dicho con nuestra diligencia sus designios y partámonos luego de la buena aventura que no está más de tener la vuestra grandeza como desea de cuanto yo tarde de verme con nuestro contrario cayó y no dijo más don Quijote y esperó con mucho sosiego la respuesta de la fermosa infanta la cual con ademán señoril le ha acomodado al estilo de don Quijote le respondió de esta manera salud yo os agradezco señor caballero el deseo que muestráis tener favorecerme en mi gran cuita bien así como caballero es quien es anejo consendiente y conserniente favorecer los huérfanos y menesterosos y quiero el cielo que el vuestro y mi deseo se cumpla para que vais veáis que hay agradecidas mujeres en el mundo y en lo de mi partida sea luego que yo no tengo más voluntad que la vuestra disponed de vos a mí a toda vuestra guisa y talante que la vez os entrego la defensa de su persona y puso en vuestras manos la restauración de sus señoríos no de querer ir en contra de lo que vuestra prudencia ordenaré a la mano de Dios dijo don Quijote pues así es que una señora me humilla no quiero yo perder la ocasión de levantalla y ponerla en su heredado trono la partida sea luego porque me va poniendo después espuelas el deseo y el camino porque suele decirse que en la tardanza está el peligro y pues no ha criado el cielo ni visto el infierno ninguno que me espante ni acobarde ensilla Sancho arrocinante y empareja tu fomento y palafrén de la reina y despidámonos del castellano y de estos señores íbamos de aquí luego al punto Sancho que todo estaba presente dijo meneando la cabeza a una parte y a otra ay señor señor y como hay más mal en el de Aguela que se suena con perdón se ha dicho de las trocas honradas que mal puede haber en ninguna aldea ni en todas las ciudades del mundo que pueda sonsarse en menoscabo mío villano si vuestra merced se enoja respondió Sancho yo callaré y dejaré de decir lo que estoy obligado como buen escudero y como debe ser un buen criado decir a su señor di lo que quisieses replicó Don Quijote como tus palabras no se encaminan a ponerme miedo que si tú le tienes haces como quien eres y si yo no le tengo hago como quien soy no es eso pecador fi yo a Dios respondió Sancho sino que yo tengo por cierto y por averiguado que esta señora que se dice ser reina del gran reino de mi comicón no lo es más que mi madre porque hacer lo que ella dice no se anduviera osicando con alguno de los que están en la rueda a vuelta de cabeza y a cada traspuesta parose colorada con las razones de Sancho Dorotea porque era verdad que su esposo Don Fernando alguna vez a hurto de otros ojos había cogido con los labios parte del premio que merecían sus deseos lo cual había visto Sancho y parecidole que aquella desenvoltura más era de dama cortesana que de reina de tan gran reino y no pudo ni quiso responder palabras Sancho sino dejóle proseguir en su práctica plática y él fue diciendo esto digo señor porque si al cabo de haber andado caminos y carreras y pasado malas noches y peores días ha de venir a coger el fruto de nuestros trabajos el que se está holgando de nuestra venta en esta venta no hay para que darme prisa a quien sigue arrocinante alabar de que el jumento y enderece el palafén pues será mejor que nos estemos quedos y cada puta hile y comamos oh bálame Dios y cuán grande fue el enojo que recibió Don Quijote oyendo las descompuestas palabras de su escubero digo que fue tanto que con voz atropellada y tartamuda lengua lanzando vivo fuego por los ojos dijo oh bellaco villano mal mirado descompuesto soy ignorante infacundo deslenguado atrevido murmurador maldiciente tales palabras has osado decir en mis presencia y en las de estas ilícitas señoras y tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tu confusa imaginación vete de mi presencia monstruo de la naturaleza depositario de mentiras almario de embustes silo de bellaquerías inventor de maldades publicador de sandeces enemigo del decoro que se debe a las reales personas vete no aparezcas delante de mí so pena de mi ira y diciendo esto enarcó las cejas hinchó los carrillos miró a todas partes y dio con el pie derecho una gran patada en el suelo señales todas de la ira que encerraba en sus entrañas a cuyas palabras y furibundos alemanes ademanes quedó Sancho tan encogido y medroso que se holgara en aquel instante se abrera debajo de sus pies en la tierra y se la tragara y no supe qué hacerse sino volver las espaldas y quitarse de la enojada presencia de su señor pero la discreta Dorotea que tan entendido tenía ya el humor de don Quijote dijo para temblarle la ira no os despachéis señor caballero de la triste figura de las sandeces que vuestro buen escudero ha dicho porque quizá a las nueve decir no las debe decir sin ocasión ni de su buen entendimiento y cristiana conciencia se puede sospechar que levante testimonio a nadie y así se ha de creer sin poner en duda en ello que como en este castillo según vos señor caballero decís todas las cosas van y suceden por modo de encantamiento podría ser digo que Sancho hubiese visto por esta diabólica vía lo que él dice que vio tan ofensa de mi honestidad por el inepotente Dios juro dijo esta sazón don Quijote que la vuestra grandeza ha dado en el punto y que alguna mala visión se le puso delante a este pecador de Sancho que le hizo ver lo que fuera imposible verse de otro modo que por el de encantos no fuera que siguió bien de la bondad de inocencia de este desdichado que no sabe levantar testimonios a nadie así es y así será dijo don Fernando por lo cual debe vuestra merced señor don Quijote perdonarle y reducirle al gremio de su gracia Sicut erat in principio antes que las tales visiones se le sacasen de juicio don Quijote respondió que él le perdonaba y el cura fue por Sancho el cual vino muy humilde hincándose de rodillas pidió la mano a su amo y él se la dio y después de haberse la dejado besar le echó la bendición diciendo ahora acabarás de conocer Sancho hijo ser verdad lo que yo tras muchas veces te he dicho que todas las cosas de este castillo son hechas por vías del encantamiento así lo creo yo dijo Sancho excepto aquello de la manta que realmente sucedió por Villa Ordinalia no lo creas respondió don Quijote que si así fuera yo te vengara entonces y aún ahora pero ni entonces ni ahora pude inhibir quien tomar venganza de tu agravio decían saber todos que era aquello de la manta y el ventero les contó punto por punto la volatería de Sancho Panza de que no poco se rieron todos y de que no menos se corrieran Sancho si de nuevo no le asegurara su amo que era encantamiento puesto que jamás llegó la sandez de Sancho a tanto que creyese no ser verdad pura y averiguada sin mezcla de engaño alguno lo de haber sido manteado por personas de carne y hueso y no por fantasmas soñadas ni imaginadas como su señor lo creía y lo afirmaba dos días eran ya pasados los que había que toda aquella ilustre compañía estaba en la venta y pareciéndoles que ya era tiempo de partirse dieron orden para que sin ponerse el trabajo de volver Dorotea y Don Fernando con Don Quijote a Soldea con la invención de la libertad de la reina micomicona pudiesen el cura y el barbero llevársele como deseaban y procurar la cura de su locura en su tierra lo que ordenaron fue que se concentraron con un carretero de bueyes que acaso aceptó pasar por ahí para que lo llevasen esta forma hicieron una como jaula de palos enrejados capaz que pudiese en ella caber holgadamente Don Quijote y luego Don Fernando y sus camaradas con los criados de Don Luis y los cuadrilleros juntamente con el ventero todos por orden y parecer del cura se cubrieron los rostros y se disfrazaron quien de una manera y quien de otra de modo que a Don Quijote le pareciera ser otra gente de la que aquel castillo había visto hecho esto con grandísimo silencio se entraron a donde él estaba durmiendo y descansando en las pesadas refriegas y descansando de las pesadas refriegas llegaronse a él que libre y seguro de tal acontecimiento dormía y haciéndole fuertemente le ataron muy bien las manos y los pies de modo que cuando él despertó con sobresalto no pudo menearse ni hacer otra cosa más que admirarse y sorprenderse de ver delante decir tan extraños visajes y luego dio en la cuenta de lo que su continua y desvariada imaginación le representaba y se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo y que sin duda alguna ya estaba encantado pues no se podía menear ni defender todo a punto como había pensado que sucedería el cura trazador de esta máquina sólo Sancho de todos los presentes estaba en su mismo juicio y en su misma figura el cual aunque le faltaba bien poco para tener la misma enfermedad de su amo no dejó de conocer quiénes eran todas aquellas contrahechas figuras mas no sude escocer su boca hasta ver en qué paraba aquel asalto y prisión de su amo el cual tampoco hablaba palabra atendiendo a ver el paredero de su desgracia que fue que trayendo ahí la jaula le encerraron dentro y le clavaron los maderos tan fuertemente que no se pudieran romper a dos tirones tomaron el luego en los hombros y al salir del aposento se oyó una voz temorosa todo cuanto la supo formar el barbero no el de la labarda sino el otro que decía oh caballero de la triste figura no te dé afincamiento a la prisión en que vas porque así conviene para acabar más pronto la aventura en que tu gran esfuerzo te puso la cual se acabará cuando el furibundo león manchego con la blanca paloma tobocina y así eran en uno ya después de humilladas las altas servicios al blando yugo matrimoniesco de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los bravos cachorros que imitarán las rampantes garras del valeroso padre y esto será antes que el seguidor de la fugitiva ninfa faga dos vagadas la visita de las lucientes imágenes con su rápido y natural curso ¿what? hay chile hay unas cosas que no les entiendo aunque estén en español y tú oh el más notable evidente y escudero que tuvo espada en la cinta barbos en rostro y olfato en las narices no te desmayen y descontente ver llevar así delante de tus ojos mismos a la flor de la caballería andante que presto si al plasmador del mundo le place te verás tan alto y tan sublimado que no te conozcas y no saldrán defraudadas las promesas que te he fecho de tu buen señor y asegúrate de parte de la sabia mentironiana mentironiana que tu salario te sea pagado como lo verás por la obra y sigue las pisadas del valeroso y encantado caballero que conviene que vayas donde paréis entre ambos y porque no me es lícito decir otra cosa adiós que dad que yo me vuelvo a donde yo me sé y al acabar la profecía alzó la voz de punto y disminuyó la después con tan tierno acento que aún los sabidores de la burla estuvieron por creer que era verdad lo que oían quedó Don Quijote consolado con la escuchada profecía porque luego coligió de todo lo que significación de ella y vio que le prometían el verse ayudado en santo y debido matrimonio con su querida Dulcina del Toboso del cuyo feliz vientre saldrían los cachorros que eran sus hijos para gloria perpetua de la mancha y creyendo esto bien y firmemente alzó la voz y dando un gran suspiro dijo oh tú quienquiera que seas que tanto bien me has pronosticado ruego que pidas de mi padre al sabio encantador que mis cosas tiene a cargo que no me deje perecer en esta prisión donde ahora me llevan hasta ver cumplidas tan alegres e incomparables promesas como son las que aquí se me han hecho que como esto sea tendré por gloria las penas de mi cárcel y por alivio entre cadenas me ciñe y no por duro campo de batalla este el hecho en el que me acuestan sino por cama blanda y tal amo dichoso y en lo que toca la consolación de Sancho Panza mi escudero yo confío en su bondad y buen proceder que no me dejará en buena ni en mala suerte porque cuando no suceda por la suya o por mi corta aventura el poder le yo dar la ínsula o cosa equivalente que le tengo prometida por lo menos su salario no podrá perderse que en mi testimonio que en mi testamento que ya está hecho dejó declarado lo que se le ha de dar no conforma esos muchos ni buenos servicios sino la posibilidad mía Sancho Panza se inclinó con mucho comedimiento y le besó en trambas las manos porque la una no pudiera por estar atadas en trambas luego tomaron la jaula en hombros aquellas visiones y la acomodaron en el carro de los bueyes como todo este tomo básicamente podríamos decir como todo este libro casi ya no lo vamos a acabar gira alrededor de las aventuras de la venta y yo la verdad pensé que las aventuras de Don Quijote iban mucho más allá de donde él estaba aunque podríamos decir que apenas vamos a llegar a la mitad de la historia no realmente entonces pero lo que sí me parece importante recalcar es esto como hay gente que convierte su vida o porciones de su vida en una misión de entrometerse en la tuya wey y como por ejemplo el el hombre con vestido que le reza al crucificado que anda con el barbero abandonan wey y dejan todo lo que tengan que hacer para irse a buscar a Don Quijote según por hacerle un bien cuando nosotros hemos sido testigos de como lo único que han estado haciendo es tanto alimentando su fantasía pero también entropreciéndola y causándole toda esta bola de conflictos y toda esta bola de problemas que no hubiera enfrentado a Don Quijote si no los hubiera conocido tal vez entonces estas son las bonitas paradojas de la vida como lo que platicábamos el otro día un poco de la paradoja del espacio tiempo wey piénsalo yo hoy estoy leyendo y la única manera en la que tú me veas en el mismo presente es que yo estuviera haciendo esta grabación en vivo pero aunque la hiciera en vivo seguiríamos dentro de la misma paradoja del espacio tiempo porque yo al subir la internet voy a estarle hablando en el presente al que me esté viendo aunque yo esté en el pasado y ellos a su vez estén en mi futuro wey su perra madre perdón pero bueno ese fue el capítulo que quedamos 41 no hombre wey 46 y pasemos al capítulo 47 del extraño modo con que fue encantado Don Quijote de la mancha con otros famosos sucesos cuando Don Quijote se vio de aquella manera muy enjaulado y encima del carro dijo muchas y muy graves historias he yo leído de caballeros andantes pero jamás he leído ni visto ni oído que a los caballeros encantados los lleven de esta manera y con el espacio que prometen estos perezosos y tardíos animales porque siempre los suelen llevar por los aires con extraña ligereza encerrados en alguna parda y oscura nube o en algún carro de fuego o ya sobre algún hipócrifo o alguna bestia semejante pero que me lleven a mí ahora sobre un carro de bueyes vive Dios que me pone en confusión pero quizá la caballería y los encantos de estos nuestros tiempos deben de seguir otro camino que siguieron los antiguos y también pudiera ser que como yo soy el nuevo caballero en el mundo y el primero que ha resucitado en el ya olvidado ejercicio de la caballería aventurera también nuevamente se hayan inventado otros géneros de encantamientos y otros modos de llevar a los encantados ¿qué te parece de esto Sancho hijo? no sé yo lo que me parece respondió Sancho por no ser tan leído como vuestra merced en las escrituras andantes pero con todo esto os haré afirmar y jurar que estas visiones que por aquí andan que no son del todo católicas católicas es mi padre respondió don Quijote ¿cómo han de ser católicas? si son todos demonios que han tomado cuerpos fantásticos para venir a hacer esto y a ponerme en este estado pues por eso los católicos no son ángeles y si quieres ver esta verdad tócalos y pálpalos y verás como no tienen cuerpos sino de aire y como no consisten más en la apariencia par Dios Señor replicó Sancho y ayer los he tocado y este diablo que anda aquí anda tan solicito es rollizo de carnes y tiene otra propiedad muy diferente de la que yo he oído decir que tienen los demonios porque según se dice todos huelen a piedra y azufre y a otros malos olores pero este huele a ámbar de media legua decía esto Sancho por don Fernando que como tan señor debía de oler a lo que Sancho decía no te maravilles de eso Sancho amigo respondió don Quijote porque te hago saber que los diablos saben mucho y puesto que traigan olores consigo ellos no huelen nada porque son espíritus y si huelen no pueden oler cosas buenas sino malas y de ondas y la razón es que como ellos dondequiera que están traen el infierno consigo y no pueden recibir género de libro de alivio alguno en sus tormentos y el buen olor sea cosa y el buen olor sea cosa que deleita y contenta no es posible que ellos huelan cosa buena y si a ti te parece que ese dominio demonio que dices huele ámbar o tú te engañas o él quiere engañarte con hacer que no lo tengas por demonio todos esos coloquios pasaron en tramo y criado y temiendo don Fernando y Cardenio que Sancho no viniese a caer del todo en cuenta de su invención a quien andaba ya muy en los alcances determinaron de abreviar con la partida y llamando a parte al ventero le ordenaron que enseñase Rocinante y en albardase el jumento de Sancho el cual lo hizo con mucha presteza ya en eso el cura se había concentrado con los cuadrilleros que le acompañasen hasta su lugar dándoles un tanto cada caída colgó Cardenio del arzón de la siña de Rocinante de él un cabo la larga y del otro la vacía y por señas mandó a Sancho que se subiese en su asno y tomase de las riendas a Rocinante y puso a los dos lados del carro a los dos cuadrilleros con sus escopetas pero antes de que se moviese el carro salió la ventera su hija y Maritornes a despedirse de Don Quijote fingiendo que lloraban de dolor de su desgracia a quien Don Quijote dijo no lloréis mis buenas señoras que todas estas desdichas son anejas a los que profesan lo que yo profeso y estas calamidades no me acontecieran y si estas calamidades no me acontecieran no me tuviera yo por famoso caballero andante porque a los caballeros de poco nombre y fama nunca le suceden semejantes casos porque no hay en el mundo quien se acuerde de ellos a los valerosos si que tienen envidiosos de su virtud y valentía por muchos príncipes y a muchos otros caballeros que procuran por malas vías destruir a los buenos pero con todo esto la virtud es tan poderosa que por si sola a pesar de toda la negromancería que se supo de su primer inventor sorobastes saldrá vencedora de todo trance y dará de sí luz en el mundo como la da el sol en el cielo perdonadme fermosas damas si algún desaguisado por descuido mío os he hecho os he fecho que de voluntad y a sabiendas jamás le di a nadie y rogad a Dios que me saque de estas prisiones donde algún malintencionado encantador me ha puesto que si de ellas me vio libre no se me caerán de la memoria las mercedes que en este castillo me habé desfecho para gratificarlas y servillas y recompensarlas como merecen en tanto que las damas del castillo esto pasaban con Don Quijote el cura y el barbero se desfriyeron de Don Fernando y de sus camaradas y del capitán y de su hermano y todas aquellas contentas señoras especialmente de Dorote y Lucinda todos se abrazaron y quedaron de darse noticia de sus sucesos diciendo a Don Fernando el cura donde había de escribirle para avisarle en lo que paraba Don Quijote asegurándole que no habría cosa que más gusto le diese que saberlo y que él a sí mismo le avisaría de todo aquello que él viese que podría darle gusto así de su casamiento como del bautizo de Zoraida y suceso de Don Luis y vuelta de Lucinda a su casa el cura ofreció de hacer todo en cuanto se le mandaba con puntualidad tornaron a abrazarse otra vez y otra vez se tomaron tornaron a nuevos ofrecimientos el ventero se llegó al cura y le dio unos papeles diciéndole que los había hallado en un aforro de la maleta donde se halló la novela del curioso impertinente y que pues su dueño no había vuelto más por ahí que se los llevase todos que pues él no sabía leer no los quería el cura se lo agradeció y los abrió los luego vio que al principio del escrito decía novela del rinconete y cortadillo por donde entendió ser alguna novela y cologio que pues la del curioso impertinente había sido buena que también lo sería aquella pues podría ser que fuesen todas de un mismo autor y así la guardó con por supuesto de leerla cuando tuviese comodidad subió al caballo y también su amigo el barbero con sus antifaces porque no fuesen luego conocidos de don Quijote y pusieronse a caminar tras el carro y la orden que llevaban era esta iba primero el carro guiándole su dueño a los dos lados iban los cuadrilleros como se ha dicho con sus escopetas seguía luego Sancho Panza sobre su asno llevando de rienda racinante detrás de todo esto iban el cura y el barbero sobre sus poderosas mulas cubiertos los rostros como se ha dicho con grave y reposado continente no caminando más de lo que permitía el paso tardo de los bueyes don Quijote iba sentado en la jaula las manos atadas tendidos los pies y arrimado a las verjas con tanto silencio y tanta presencia como si no fuera hombre de carne sin estatua de piedra y así con aquel espacio y silencio caminaron hasta dos leguas que llegaron a un valle donde les pareció el bollero ser lugar acomodado para reposar y dar pasto a los bueyes y comunicándolo con el cura fue de parecer el barbero que caminasen un poco más porque él sabía que detrás de un recuerdo que cerca de ahí se mostraba había un valle de más hierba y mucho mejor que aquel donde parar querían tomóse el parecer del barbero y así tornaron a proseguir su camino en esto volvió el cura el rostro y vio que sus espaldas venían hasta seis o siete hombres de a caballo bien puestos y aderezados de los cuales fueron presto alcanzados porque caminaban no con la flema y reposo de los bueyes sino como quien iba sobre mulas de canónigos y con deseo de llegar presto a sesentear a la venta que menos de una lengua de ahí se parecía llegaron los dirigentes a los perezosos y saludaronse cortesmente y uno de los que venían que en resolución era canónigo de Toledo y señor de los demás que le acompañaban viendo la concretada procesión del carro cuadrilleros Sancho Rocinante Curo y Barbero y más a don Quijote enjaulado y aprisionado no pudo dejar de preguntar qué significaba llevar a aquel hombre de aquella manera aunque ya se había dado a entender viendo las insignias de los cuadrilleros que debía de ser algún fin fascineroso salteador o otro delincuente cuyo castigo tocase a la santa hermandad ¿Épocas de la Inquisición o qué pedo? Uno de los cuadrilleros a quien fue hecha la pregunta respondió así Señor lo que significa ir a este caballero de esta manera dígalo él porque nosotros no lo sabemos oyó a don Quijote la plática y dijo por dichas vuestras mercedes señores caballeros son versados y peritos en esto de la caballería andante porque si lo son comunicaré con ellos mis desgracias y si no no hay para que me cansen decirlas y a este tiempo habían ya llegado el cura y el barbero viendo que los caminantes estaban en pláticas con don Quijote de la Mancha para responder de modo que no fuese descubierto su artificio el canónigo a lo que don Quijote dijo respondió en verdad hermano que sé más de libros que de caballerías que de las súmulas de Villalpando así que si no está más que en esto seguramente podéis comunicar conmigo lo que quisieres a la mano de Dios replicó don Quijote pues así es quiero señor caballero que sepades que yo voy encantado en esta jaula por envidia y fraude de malos encantadores que la virtud más es perseguida de los malos que amada de los buenos caballero andante soy y no de aquellos de cuyos nombres jamás la fama se acordó para eternizarlos en su memoria sino de aquellos que a despecho y pesar de la misma envidia y de cuantos magos crió Persia Bracamán es la India ginosofistas la Etiopía ha de poner su nombre en el templo de la inmortalidad para que sirva de ejemplo y de echado en los venideros siglos donde los caballeros andantes vean los pasos que han de seguir si quieren llegar a la cumbre y alteza honrosa de las armas dice verdad el señor don Quijote de la mancha dijo a esta sazón el cura que él va encantado en esta carreta no por sus culpas y pecados sino por la mala intención de aquellos que quieren la virtud enfada y la valentía enoja este es señor el caballero de la triste figura si ya le viste nombrar en algún tiempo cuyas bolerosas hazañas y grandes hechos serán escritas en bronces duros y en eternos mármoles por más que se canse la envidia en escurecerlos y la malicia en ocultarlos cuando el canón y goyó hablar al preso y al libre en semejante estilo estuvo por hacerse la cruz de admirado y no podía saber lo que le había acontecido y en la misma admiración cayeron todos los que con él venían en esto Sancho Panza que se había acercado y la plática para adobarlo todo dijo ahora señores quieranme bien o quieran en mal por lo que dijere el caso de ellos es que ahí va encantado mi señor Don Quijote como mi madre él tiene su entero juicio él come bebe y hace sus necesidades como los demás como los demás hombres y como los hacía ayer antes de que él le enjaulase siendo esto así como quieren hacerme a mí entender que va encantado pues yo he oído decir a muchas personas que los encantados ni comen ni duermen ni hablan y mi amo si no le van la mano hablará más que de treinta procuradores y volviéndose a mirar al cura prosiguió diciendo ah señor cura señor cura pensará a vuestra merced que no le conozco y pensará que yo no calo anduín y que adivino a dónde se encaminan estos nuevos encantamientos pues sepa que le conozco por más que se cubra el rostro y sepa que le entiendo por más que disimule sus embustes en fin donde reina la envidia no puede vivir la virtud ni a donde hay escasez la libertad ni a donde hay escasez la libertad mal haya el diablo que si por su reverencia no fuera esta fuera ya la hora de que mi señor estuviera casado con la infanta mi comicona y yo fuera conde por lo menos pues no se podía esperar otra cosa así de la bondad de mi señor el de la triste figura como el de la grandeza de mis servicios pero ya veo que es verdad lo que se dice por ahí que la rueda de la fortuna anda más lista que una rueda de molino y que lo que ayer y que los que ayer estaban en pingancitos en pinganitos hoy están por el suelo de mis hijos y de mi mujer me pesa pues cuando podían y debían esperar ver entrar a su padre por sus puertas hecho gobernador o visorrey de alguna ínsula o reino lo verán entrar hecho mozo de caballos todo esto que he dicho señor cura no es más de por encarecer a su paternidad haga conciencia del maltratamiento que a mi señor le hace y mire bien no le pida a dios en la otra vida esta prisión de mi amo y si le haga cargo de todos aquellos socorros y bienes que mi señor don quijote deja de hacer en este tiempo que está preso adobame esos candiles dijo a este punto el barbero también vos sancho sois de la cofradía de vuestro amo vive el señor que voy viendo que la habéis de tener en compañía en la jaula y que habéis de quedar tan encantado como él por lo que os toca de su amor y de su caballería en mal punto se empreñaste de sus promesas y en mal hora se os entró en los cascos la insula que tanto deseáis yo no estoy preñado de nadie respondió Sancho si soy hombre que me dejaría empreñar del rey que fuese y aunque pobre soy cristiano viejo y no debo nada a nadie y si insulas deseo otros desean otras cosas peores y cada uno es hijo de sus obras y debajo de ser hombre puedo venir a ser papá cuanto más gobernador de una insula y más pudiendo ganar tantas mi señor que le falte a quien darlas vuestra merced mire como habla señor barbero que no es todo hacer barbas y algo va de Pedro a Pedro dígolo porque todos nos conocemos y a mí no se me ha de echar dado falso y en eso del encantado del encanto de mi amo Dios sabe la verdad y quédese aquí porque es peor meneallo no quiso responder el barbero a Sancho porque no descubriese con sus simplicidades lo que él y el cura tanto procuraban encubrir y por este mismo temor había el cura dicho al canónigo que caminase un poco delante que él le diría el misterio del enjaulado con otras cosas que le diesen gusto y sólo así el canónigo y adelantóse con sus criados y con él estuvo atento a todo lo que decirle quiso de la condición vida locura y costumbres de Don Quijote contándole brevemente el principio y causa de su desvarío y todo el progreso de sus sucesos hasta haberlo puesto en aquella saula y designio que llevaban de llevarle a su tierra para ver si por algún medio hallaban remedio a su locura admiraronse de nuevo los criados y el canónigo de oír la peregrina historia de Don Quijote y acabándola de oír dijo verdaderamente señor cura me oye por mi cuenta que son perjudiciales en la república estos que llaman libros de caballería y aunque he leído llevado de un ocioso y falso gusto casi el principio de todos los más que hay impresos jamás me he podido acomodar a leer ninguno del principio al cabo porque me parece que cual más cual menos todos ellos son una misma cosa y no tiene más este que aquel ni este otro que el otro y según a mí me parece este género de escritura y composición cae debajo de aquel de las fábulas que le llaman milesias que son cuentos disparatados que atienden solamente a deleitar y no enseñar al contrario de lo que hacen las fábulas las fábulas apólogas que deleitan y enseñan juntamente y puesto que el principal intento de semejantes libros sea el deleitar no sé yo cómo puedan conseguir leyendo llenos de llantos llenos de tantos y tan desaforados disparates que el deleite que en el alma se concibe ha de ser el de la hermosura y concordancia que veo contempla en las cosas que la vista o la imaginación le ponen delante y toda cosa que tiene en sí fialdad y descompostura no nos puede causar contento alguno pues qué hermosura puede haber o qué proporción de partes con el todo y del todo con las partes en un libro o fábula donde un mozo de 10 y 6 años da una cuchillada a un gigante como una torre y le divide en dos mitades como si fuera de alfeñique y que cuando nos quieren pintar una batalla después de haber dicho que hay de la parte de los enemigos de un millón de compatientes como sea entre ellos el señor del libro ferozmente mal que nos pese habemos de entender que tal caballero alcanzó la victoria solo por el valor de su fuerte brazo pues qué diremos de la facilidad con que una reina o emperatriz heredera se conduce en los brazos de un andante y no conocido caballero qué ingenio si no es el de todo bárbaro e inculto pudiera contentarse leyendo que una gran torre llena de caballeros va por la mar adelante como una nave con próspero viento y hoy anochece en Lombardía y mañana amanece en tierras del preste Juan de las Indias o en otras que ni las describió Ptolomeo ni las vio Marco Polo y si a esto se me respondiese que lo de tales libros componen los escriben como las cosas de mentira y que así no están obligados a mirar delicadezas ni verdades responderle si a yo que en tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera y cuanto más sagrada cuanto más tiene de lo mejor y tanto más sagrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible ansia de cansar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren escribiéndose de suerte que facilitando los imposibles allanando las grandezas suspendiendo los ánimos admiren suspendan alborocen y entretengan de modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas y todas estas cosas no podrá ser el que hiere de la verosimilitud y de la imitación en quien consiste la perfección de lo que se escribe no he visto ningún libro de caballerías que haga un cuerpo de fábula entero con todos sus miembros de manera que el medio corresponda al principio y el fin al principio y al medio sino que los componen con tantos miembros que más parecen que llevan intención a formar una quimera o un monstruo que hacer una figura proporcionada fuera de esto son el estilo duros en las hazañas increíbles en los amores lascivos en las cortezas mal mirados largos en las batallas necios en las razones disparatados en los viajes y finalmente ajenos de todo discreto artificio y por esto dignos de ser desterrados de la república cristiana como gente inútil el cura le estuvo escuchando con grande atención y pareciole hombre de buen entendimiento y que tenía razón en cuanto decía y así le dijo que por ser él de su misma opinión y tener ojeriza en los libros de caballerías había quemado todos los de don Quijote que eran muchos y con todo el escrutilio que de ellos había hecho y los que habían condenado al fuego y dejado con vida de que no pongo ese río el canón yugo y dijo que con todo cuanto mal había dicho de tales libros hallaba en ellos una cosa buena que era el sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos porque daban largo y espacioso campo por donde sin empacho alguno pudiese correr la pluma describiendo naufragios tormentas reencuentros y batallas pintando un capi tan valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren mostrándose prudente previniendo las astucias de sus enemigos y el ocuente orador persuadiendo o disuadiendo a sus soldados maduro en el consejo presto en lo determinado tan valiente en el esperar como en el acometer pintando ahora un lamentable y trágico suceso ahora un alegre y no pensado acontecimiento ahí una hermosísima dama honesta discreta y recatada aquí un caballero cristiano valiente y comedido acuyá un desaforado bárbaro fanfarrón acá un príncipe cortés valeroso y bien mirado representando bondad y letal de vasallos grandezas y mercedes de señores ya puede mostrarse astrólogo ya cosmógrafo excelente ya músico ya inteligente en las materias de estado y tal vez le vendrá ocasión de mostrarse nigromante si quisiere puede mostrar las astucias de Ulises la piedad de Eneas la valentía de Aquiles las desgracias de Hércules las tradiciones de Sinón la amistad de Euralio la libertad liberalidad de Alejandro el valor de César la clemencia y verdad de Traján la fidelidad de Sópiro la prudencia de Catón y finalmente todas aquellas acciones que pueden hacer perfecto un varón ilustre ahora poniéndolas en uno solo ahora dividiéndolas en muchos y siendo esto con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención que tire lo más que fuere posible a la verdad sin duda compondrá una tela de varios y hermosos lazos tejida que después de acabada tal perfección y hermosura muestre que consiga el fin mejor que se pretende en los escritos que es enseñar y deleitar juntamente como ya tengo dicho porque la escritura desatada de estos libros da lugar a lo que el autor pueda mostrarse épico lírico trágico cómico con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y la oratoria que la épica también puede escribirse en la prosa como en verso con las acciones nos vemos una pausa, una pausa, una pausa capítulo 48 donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerías con otras dignas cosas de su ingenio así es, como vuestra merced dice, señor canónigo dijo el cura y por esta causa son más dignos de reprensión los que hasta aquí han compuesto semejantes libros sin tener advertencia a ningún buen discurso ni al arte y reglas por donde pudieran guiarse y hacerse famosos en prosa como lo son en verso los dos príncipes de la poesía griega y latina yo al menos replicó el canónigo he tenido cierta sentación de hacer un libro de caballerías guardando en él todos los puntos que he significado y si de confesar la verdad tengo escritas más de 100 hojas y para hacer la experiencia de si correspondían a mi estimación las he comunicado con hombres apasionados de esta leyenda dotos y discretos y con otros ignorantes que sólo atienden al gusto de oír disparates y de todos he hallado una gran, agradable aprobación pero con todo esto no he proseguido adelante así por parecerme que hago cosa ajena de mi profesión como por ver que es más el número de los simples que de los prudentes y que puesto que es mejor ser loado de los pocos sabios que burlando de los muchos necios no quiero sujetarme al confuso juicio del desavencido vulgo a quien por la mayor parte toca leer semejantes libros por lo que más me le quito de las manos y aún del pensamiento de acabarle fue un argumento que hice conmigo mismo sacado de las comedias que ahora se representan diciendo si estas que ahora se usan así las imaginadas como las de historia todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza y con todo eso el vulgo las oye con gusto y las tiene y las aprueba por buenas estando tan lejos de serlo y los autores que las componen y los autores que las representan dicen que así han de ser porque así las quiere el vulgo y no de otra manera se me hace que este señor ya estaba viendo Netflix y que las que la llevan y que las que llevan traza y siguen la fábula como el arte pide no sirven sino para cuatro discretos que las entienden y todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos que en opinión de los pocos de este modo vendrá a ser mi libro al cabo de haberme quemado las cejas por guardar los preceptos requeridos referidos y vendré a ser el sastre del cantillo y aunque algunas veces he procurado persuadir a los autores que se engañan en tener la opinión que tienen y que más gente traerán y más fama cobrarán representando comedias que sigan el arte que no son las disparatadas y están tan asidos y incorporados a su parecer que no hay razón ni evidencia que de los saque acuérdame que un día dije a uno de estos pertinaces decidme no os acordáis que hace pocos años que se representaron en España tres tragedias que compuso un famoso poeta de estos reinos las cuales fueron tales que las miraron alegraron y suspendieron a todos cuanto las oyeron así simples como prudentes así de vulgo como de los escogidos y dieron más dinero a los representantes ellas tres solas que treinta de las mejores que después acá se han hecho sin duda respondió el autor que digo que debe decir a vuestra merced por la Isabela la Filis y la Alejandra por esas digo le repliegue yo y mirad se aguardaban bien los preceptos del arte y si por guardarlos dejaron de parecer lo que eran y de agradar a todo el mundo así que no está la falta en el vulgo que pide disparates sino en aquellos que no saben representar otra cosa sí que no fue un disparate la ingratitud vengada ni le tuvo la numancia ni se leyó en la del mercader amante ni menos en la enemiga favorable ni en otras algunas que de algunos entendidos poetas han sido compuestas para fama y renombre suyo y para ganancia de los que las han representado y estas cosas añadí a estas con que a mi parecer le dejé algo confuso pero no satisfecho ni convencido de sacarle de su errado pensamiento en materia ha tocado vuestra merced señor canónigo digo estas dijo esta sazón el cura que ha despertado en mí un antiguo rencor que tengo con las comedias que ahora se usan tal que igual al que tengo con los libros de caballerías porque habiendo de ser la comedia según le parece a Tulio espejo de la vida humana ejemplo de las costumbres e imagen de la verdad las que ahora se representan son espejos de disparates ejemplos de necedades e imágenes de la cibia ¿por qué? ¿qué mayor disparate puede ser en el sujeto que tratamos que salir un niño en mantillas en la primera escena del primer acto y en la segunda saliría hecho hombre barbado? ¿y qué mayor que pintarnos un viejo valiente y un mozo cobarde un lacayo retórico un peaje consejero un rey ganapán y una princesa fregona? ¿qué diré? pues de la observancia que guardan en los tiempos en que puede no podían suceder las acciones que representan sino que en visto comedia de la primera jornada comenzó en Europa la segunda en Asia la tercera se acabó en África y aún si fuera de cuatro jornadas la cuatro acabara en América y así se hubiera hecho en todas o las cuatro partes del mundo y si es que la imitación es lo principal que se ha de tener la comedia ¿cómo es posible que satisfaga ningún mediano entendimiento? ¿qué? fingiendo una acción que pasa al tiempo del rey Pepino y Carlos Magno al mismo que en ella hace la persona principal le atribuyan que fue el emperador Heraclio que entró con la cruz de Jerusalén y el que ganó la casa santa como Godofre de Bullón habiendo infinitos años de lo uno a lo otro y fundándose la comedia sobre la cosa fingida atribuir libertades de historia y mezclarse pedazos de otras sucedidas a diferentes personas y tiempos y esto no con trazas verisímiles sino con patentes errores de todo punto inexcusables y es lo malo que hay ignorantes que digan que esto es lo perfecto que los demás en buscar gulurias pues que si venimos a las comedias divinas que de milagro fingen en ellas que de cosas apócrifas y malentendidas atribuyendo a un santo los milagros de otro y aún en las humanas se atreven a hacer milagros sin más respeto ni consideración que parecerles que ahí estará también el tal milagro y apariencia como ellos llaman para que gente ignorante se admire y venga a la comedia que todo esto es en prejuicio de la verdad y menoscabo de las historias y aún en lo pobre de los ingeniosos españoles porque los extranjeros que con mucha puntualidad guardan las leyes de la comedia nos tienen por bárbaros e ignorantes viendo los absurdos disparates de las que hacemos hasta que llegó a la iglesia y no sería bastante disculpa de esto decir que en la principal que el principal intento de las repúblicas bien ordenadas tienen permitiendo que se hagan públicas comedias es para entretener la comunidad con alguna honesta recreación y divertirla a veces de los malos humores que suele engendrar la sociedad y que pues este se consigue con cualquier comedia buena o mala no hay para qué poner leyes ni estrechar a los que las componen y representan a que las hagan como se debían hacerse pues como he dicho con cualquiera se consigue lo que con ella se pretende a lo cual respondería yo que este fin se conseguiría mucho mejor sin comparación alguna con las comedias buenas que con las no tales porque de haber oído la comedia artificiosa y bien ordenada saldría el oyente alegre con las burlas enseñando con las veras admirando de los sucesos discreto con las razones advertido con los embustes sagaz con los ejemplos airado contra el vicio enamorado de la virtud que todos estos efectos ha de despertar la buena comedia en el ánimo de los que la escuchare por rústico y torpe que sea y de toda imposibilidad es imposible dejar de alegrar y entretener satisfacer y contentar la comedia que todas estas partes tuviere mucho más que aquella que careciera de ellas como por la mayor parte carecen estas que de ordinario ahora se representan y no tienen la culpa de esto los poetas que las componen porque algunos hay de ellos que conocen muy bien en lo que hierran y saben extremadamente lo que deben hacer pero como las comedias han hecho mercadería vendible dicen y dicen verdad que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel juez y así el poeta procura acomodarse con lo que el representante que la de pagar su obra le pide y que esto sea verdad véase por muchas e infinitas comedias que ha compuesto un felicísimo ingenio de estos reinos con tanta gala con tanto don aire con tan elegante verso con tan buenas intenciones con tan buenas razones con tan graves sentencias y finalmente tan llenas de locución y alteza de estilo que tiene llena el mundo de su fama y por querer acomodarse al gusto de los representantes nos han llegado todas como han llegado algunas al punto de la perfección que requieren otras las componen tan sin mirar los que hacen que después de representadas tienen necesidad los recitantes de huirse y ausentarse temerosos de ser castigados como lo han sido muchas veces por haber representado cosas en prejuicio de algunos reyes y en deshonra de algunos linajes y todos esos inconvenientes cesarían y aún otros muchos más que no digo con que hubiese en la corte una persona inteligente y discreta que examinase todas las comedias antes que se representasen no sólo aquellas que se hiciesen en la corte sino todas las que quisiesen representarse en España sin la cual aprobación sello y firma ninguna justicia en su lugar déjase representar comedia alguna y de esta manera los comendiantes tendrían cuidado de enviar las comedias a la corte y con seguridad podría representarlas y aquellos que las componen mirarían con más cuidado y estudio lo que hacían temerosos de haber de haber pasar sus horas por el riguroso examen de quien lo entiende y de esta manera serían buenas comedias y se conseguiría felicísimamente lo que de ellas se pretende así el entendimiento del pueblo como la opinión de los ingenios de España el interés y seguridad de los citantes y el ahorro del cuidado de castigarlos y si se dice cargo a otro o este mismo examinase los libros de caballerías que de nuevo se compusiesen sin duda podrían salir algunos con la perfección que vuestra merced ha dicho enriqueciendo nuestra lengua del agradable y preciso tesoro de la elocuencia dando ocasión que los libros viejos se escureciesen a la luz que los nuevos saliesen para honesto pasatiempo no solamente de los ociosos sino de los más ocupados pues no es posible que este continuo el arco armado ni la condición y flaqueza humana se pueda sustentar sin alguna lícita recreación a este punto de su coloquio llegaban el canónigo y el cura condenantándose el barbero llegó a ellos y dijo al cura aquí señor licenciado es el lugar que yo dije que era bueno para que salteando cesteando nosotros tuviesen los bueyes fresco y abundoso pasto a mí me lo parece así me lo parece a mí respondió el cura y diciéndole al canónigo lo que pensaba hacer él también quiso quedarse con ellos convidado del sitio de un hermoso valle que a la vista se les ofrecía y así por gozar del como del como de la conversación del cura de quien ya se había aficionado y por saber más por el menudo de las hazañas de don Quijote mandó algunos de sus criados que se fuesen a la venta que no lejos de ahí estaba y trujesen de ella lo que se pudiese comer para todos porque él determinaba de cestear aquel lugar aquella tarde a lo cual uno de sus criados respondió que la clemilla del repuesto ya debía de estar en la venta traía recado bastante para no obligar a tomar de la venta más que cebada pues así es dijo el canónigo llévense ya todas las cabalgaduras y haced volver a la asemila en tanto que esto pasaba viendo Sancho que podía hablar a su amo sin la continua asistencia del cura y el barbero que tenía por sospechosos se llegó a la jaula donde iba su amo y le dijo señor para descargo de mi conciencia le quiero decir lo que pasa acerca de su encantamiento y es que aquellos dos que vienen aquí encubiertos los rostros son el cura de nuestro lugar y el barbero y imagino han dado esta traza de llevarle de esta manera de pura envidia que tienen como vuestra merced se les adelanten a ser famosos hechos presupuesta pues esta verdad síguese que no va encantado sino envahido y tonto pero prueba de lo cual le quiero preguntar una cosa y si me responde como creo que me ha de responder tocará con la mano este engaño y verá como no va encantado sino trastornado el juicio pregunta lo que quisieras hijo Sancho respondió Don Quijote que yo te satisfaré y responderé toda tu voluntad en lo que dices de aquellos aquí van y vienen con nosotros son el cura y el barbero nuestros compatriotos y conocidos bien pondría ser que parezca que son ellos mismos pero que lo sean realmente y en efecto eso no lo creas de ninguna manera lo que has de creer de entender es que si ellos se les parecen como dices debe de ser de los que me han encantado habrán tomado en apariencia y semejanza porque es fácil a los encantadores tomar la figura que se les antoja y haberán tomado las de nuestros amigos para darte a ti ocasión de que pienses lo que piensas y ponerte en un laberinto de imaginación que no aciertes a salir de él aunque tuvieses la sola del teseo y también lo habrán hecho para que yo vacile en mi entendimiento y no se patinar de donde me viene este daño porque si por una parte tú me dices que me acompañan el barbero y el cura de nuestro pueblo y por otra yo me veo enjaulado y sé de mis fuerzas humanas como no fueran sobrenaturales no fueran bastantes para enjaularme que quieres que digo piense sino de la manera que mi encantamiento excede a cuantas yo he leído en todas las historias que tratan de caballeros andantes que han sido encantados a que bien puedes darte paz y sosiego en esto de creer que son los que dices porque así son ellos como yo soy turco y en lo que a ti te toca querer preguntarme algo di que yo te responderé aunque me preguntes de aquí a mañana valgame nuestra señora respondió Sancho dando una gran voz y es posible que sea vuestra merced tan duro de cerebro y tan falto de meollo que no eche de ver que es pura verdad lo que le digo y que en esta supresión supresión y desgracia tiene más parte de la malicia que el encanto pero pues así es yo le quiero probar evidentemente como no va encantado si no dígame así Dios le saque de esta tormenta y así se vea en los brazos de mi señora Dulcinea cuando menos piense acaba de conjurarme dijo Don Quijote y pregunta lo que quisieres que ya te he dicho que te responderé con toda puntualidad eso pido replicó Sancho y lo que quiero saber es que me diga sin añadir ni quitar cosa alguna sino con toda verdad como se espera que la han de decir y la dicen todos aquellos que la profesan las armas como vuestra merced las profesas debajo del título de caballeros andantes digo que no mentiré en cosa alguna respondió Don Quijote acaba ya de preguntar que en verdad me cansas con tantas albas y plegarias y prevenciones Sancho digo que yo estoy seguro de la bondad y verdad de mi amo y así porque hace caso a nuestro cuento pregunto hablando con acatamiento si acaso después que vuestra merced lo ha enjaulado y a su parecer encantado en esta jaula le ha venido gana y voluntad de hacerse de hacer aguas mayores o menores como suele decirse no entiendo eso de hacer aguas Sancho aclárate más si quieres que te responda estrechamente derechamente es posible que no entienda vuestra merced de hacer aguas menores o mayores pues en la escuela destetan a los muchachos con ello pues sepa que quiero decir si le ha venido ganas de hacer lo que no se excusa ya ya te entiendo Sancho y muchas veces y aún ahora la tengo sácame de este peligro que no anda todo limpio con el capítulo cuarenta y nueve donde se trata del discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor Don Quijote recordemos los que acaban de llegar se van a tener que ir como siete capítulos hacia atrás para poder ver el tomo número uno creo que voy a empezar a ligar las listas de reproducción ¿no? sería algo cordial e inteligente pero bueno traen a Don Quijote enjaulado amarrado como puerco dentro de una jaula y Sancho Panza le viene diciendo que los que lo vienen agarrando no son quienes dicen ser sino quien Sancho dice que son a perros así que muchas gracias por venir yo soy Barbitas y a lo que nos truje chancha capítulo cuarenta y nueve donde se trata del discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor Don Quijote dijo Sancho cogida le tengo eso es lo que yo deshaga saber como el alma y como la vida venga acá señor podría negar lo que comúnmente suele decirse por ahí cuando una persona está de mala voluntad no sé que tiene fulano que ni come ni bebe ni duerme ni responde a propósito a lo que le preguntan que no parece sino que está encantado de dónde se viene a secar a sacar que los que no comen ni beben ni duermen ni hacen las obras naturales que yo digo estos tales están encantados pero no aquellos que tienen la gana de vuestra merced que vuestra merced tiene y que bebe cuando se lo dan y come cuando lo tiene y responde a todo aquello que le preguntan verdad dice Sancho respondió Don Quijote pero ya te he dicho que hay muchas maneras de encantamientos y podría ser que con el tiempo se hubiesen mudado de unos en otros y que ahora se use que los encantados hagan todo lo que yo hago aunque antes no lo hacían de manera que contra el uso de los tiempos no hay que arguir ni de que hacer consecuencias yo sé y tengo para mí que voy encantado y esto me basta para la seguridad de mi conciencia que la formaría muy grande si yo pensase que no estaba encantado y me dejase estar en esta jaula pero eso soy cobarde defraudando el socorro que podría dar a muchos menesterosos y necesitados que de mi ayuda y amparo deben tener a la hora de ahora precisa y extrema necesidad pues con todo eso replicó Sancho digo que para mayor abundancia y satisfacción sería bien que vuestra merced probase salir de esta cárcel que yo me obligo con todo mi poder a facilitarlo y aún sacarle de ella y probase de nuevo a subir sobre su buen rocinante que también parece que va encantado según va de melancólico y triste y hecho esto probásemos una vez la suerte de buscar más aventuras y si no nos sucediese bien tiempo nos queda para volvernos a la jaula en lo cual prometo a la ley del buen leal y escudero de encerrarme justamente con vuestra merced si acaso fuere vuestra merced tan desdichado o yo tan simple que no acierte salir con lo que digo la neta Sancho me cae re bien yo soy contento de hacer lo que dices Sancho Romano replicó Don Quijote y cuando tú veas coyuntura de poner en obra mi libertad yo te voy a decir en todo y por todo pero tú Sancho verás como te engañas en el conocimiento de mi desgracia en estas pláticas se entretuvieron el caballero andante y el mal andante escudero hasta que llegaron donde ya apeados los aguardaban el cura el canónigo y el barbero desnunció luego los boyes de la carreta el bollero y dejándolos andar a sus anchuras por aquel verde y apacible sitio cuya frescura convidaba a quererla gozar no a las personas tan encantadas como Don Quijote sino a los tan advertidos y discretos como su escudero el cual robo al cura que le permitiese que su señor saliese por un rato de la jaula porque si no lo dejaban salir no iría tan limpia aquella prisión como requería la decencia de un tal caballero como su amo que tenía el cura y dijo que de muy buena gana haría lo que le pedía si no temiere que este es el señor viéndose en libertad habría de hacer de las suyas y irse donde jamás las gentes le viesen yo le fío de la fuga respondió Sancho y yo y todo dijo el canónigo y más si él me da la palabra como caballero de no apartarse de nosotros hasta que sea nuestra voluntad si doy respondió Don Quijote que todo lo estaba escuchando cuanto más que el que está encantado como yo no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere porque el que le encantó le puede hacer que no se mueva de un lugar en tres siglos y si hubiera huido le hará volver en volandas y que pues esto será así bien podían soltarle haciendo tan provecho de todos y del no soltarle le protestaba que no podía dejar de fatigarle el olfato si de ahí no se desviaban tomóle la mano al canónigo aunque las tenía atadas y debajo de su buena fe y palabra le desenjaularon de que él se alegró infinito y en grande manera de verse fuera de la jaula lo primero que hizo fue estirarse todo el cuerpo y luego se fue donde estaba Rocinante y dándole dos palmadas en las ancas dijo un espero en Dios y en su bendita madre flor y espejo de caballos que presto nos hemos de volver a ver los dos cual deseamos tú con tu señora cuestas y yo encima de ti ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo y diciendo esto don Quijote se apartó con Sancho en remota parte de donde vino más aliviado y con más deseos de poner en obra lo que su escudero ordenase miraba al canónigo y admirábase de ver la extrañeza de su grande locura y de que en cuanto hablaba y respondía mostraba tener buenísimo entendimiento solamente venía a perder los estribos como otras veces se ha dicho en tratándole de caballerías y así movido de compasión después de haberse sentado todos en la verde hierba para esperar el repuesto del canónigo le dijo es posible señor Hidalgo que haya podido tanto con vuestra verset la amarga y ociosa lectura de los libros de caballerías que le hayan vuelto el juicio de modo que venga a creer que va encantado con otras cosas de este jaez tan lejos de ser verdaderas como lo está la misma mentira de la verdad y como es posible que haya entendimiento humano que se dé a entender que ha habido en el mundo aquella infinidad de amadices y aquella turba multa de tanto famoso caballero tanto emperador de Trapizonda tanto Félix Marte de Icrania tanto Palafrén tanta doncellandante tantas sierpes tantos endriagos tantos gigantes tantas inauditas aventuras tanto género de encantamientos tantas batallas tantos desaforados encuentros tanta bizarrería de trajes tantas princesas enamoradas tantos escuderos condes tantos enanos graciosos tanto billete tanto requiebro tantas mujeres valientes y finalmente tantas y tan disparatadas cosas como los libros de caballerías contienen de mí sé decir que cuando los leo en tanto que no pongo la imaginación en pensar que son todos mentira y livianidad me dan algún contento pero cuando caigo en la cuenta de lo que son doy con el mejor de ellos en la pared ya hundiera con él en el fuego si cerco presente le tuviera bien como merecedores de tal pena por ser falsos y embusteros y fuera del trato que pide la común naturaleza y como inventores de nuevas sectas y del nuevo modo de vida y como quien da ocasión que el vulgo ignorante venga a creer y tener por verdaderas tantas necedades como contiene la biblia y aún tienen tanto atrevimiento de que se atreven a turbar los ingenios de los discretos y bien nacidos hidalgos como se echa bien de ver por lo que con vuestra merced han hecho pues le han traído a términos que sea forzoso en cerrarle en una jaula y traerle sobre un carro de bueyes como quien trae o lleva algún león o algún tigre de lugar en lugar para ganar con él dejando que le vean ea señor don Quijote duélase de sí mismo y redúzgase al grisnio de la discreción y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de darle empleando el felicísimo talento de su ingenio en otra lectura que redunda en aprovechamiento de su conciencia y en aumento de su honra y si todavía llevado de su natural inclinación quisiese leer libros de hazañas y de caballerías lean la sacra escritura de los jueces que ahí haya verdaderas grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes un Viriato tuvo Lusitania un César Roma un Aníbal Cartajo un Alejandro Grecia un Conde Fernán Gorsales Castilla un Sid Valencia un Gonzalo Fernández Andalucía un Diego García de Paredes en Extremadura un García Pérez de Vargas Jerez un Galiciazo Toledo un Don Manuel de León en Sevilla cuya lección de sus valerosos hechos puede entretener enseñar deleitar y admirar a los más altos ingenios que los leyeren esta si sería lectura digna del buen entendimiento de vuestra merced señor Don Quijote de la cual saldrá erudito en la historia enamorado de la virtud enseñado en la bondad mejorado en las costumbres valiente sin temeridad osado sin cobardía y todo esto para honra de Dios provecho suyo y fama de la mancha do según es sabido trae vuestra merced su principio y origen atentísimamente estuvo Don Quijote escuchando las razones del canónigo cuando vio que ya había puesto fin a ellas después de haberle estado en un buen espacio mirando le dijo paréseme señor Hidalgo que la plática de vuestra merced se ha encaminado a querer darme a entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo y que todos los libros de caballería son falsos mentirosos dañadores e inútiles para la república y que yo he hecho mal en leerlos y peor en creerlos y más mal en imitarlos habiéndome puesto a seguir la durísima profesión de la caballería andante que ellos enseñan negándome que no ha habido en el mundo amadices ni de Gaula ni de Grecia ni todos los caballeros de que las escrituras están llenas todos al pie de la letra como vuestra merced lo va relatando dijo esta sazón el canónigo a lo cual respondió don Quijote añadió también a vuestra merced diciendo que me habían hecho mucho daño tales libros pues me habían vuelto al juicio y puesto en una jaula y que me sería mejor hacer la enmienda y mudar la lectura leyendo otros más verdaderos y que mejor deleitan y enseñan así es dijo el canónigo pues yo replicó don Quijote halló por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recibida en el mundo y tenida por verdadera que el que la negase como vuestra merced la niega merecía la misma pena que vuestra merced dice que da los libros cuando los lee y le enfadan porque querer dar a entender a nadie que a madiz no fue en el mundo ni todos los otros caballeros aventureros de que están colmadas las historias será querer persuadir que el sol no alumbra ni el cielo enfría ni la tierra ni el hielo enfría ni la tierra sustenta ¿por qué? ¿qué ingenio puede haber en el mundo que pueda persuadir a otro que no fue verdad lo de la infanta Floripés y Guy de Borgoña y lo de Firabras con la puente de Mantible ¿qué sucedió en el tempo de Carlomagno? ¿qué? voto a tal que es tanta verdad como esa hora de día y si es mentira también lo debe de ser que no hubo Héctor ni Aquiles ni la guerra de Troya ni los doce pares de Francia ni el rey Arturo de Inglaterra Artus que anda hasta ahora convertido en cuervo y le esperan en su reino por momentos y también se atreverán a decir que es mentirosa la historia de Guarino Mezquino y la de la demanda del Santo Grial y que son apócrifos los amores de Don Tristán y la reina Iseo como los de Ginebra y Lanzarote habiendo personas que casi se acuerdan de haber visto a la dueña Quinta Ñoña que fue la mejor escanciadora que vino que tuvo la Gran Betaña y esto es tan así que me acuerdo yo que me decía una de mi abuela de parte de mi padre cuando venía alguna dueña con trocas reverendas aquella nieto se parece a la dueña Quinta Ñona Quinta Ñona de Don de Argullo yo que la debió conocer ella por lo menos debió de alcanzar a ver algún retrato suyo pues quién podría negar no ser la verdadera historia de Pierres y la linda Magalona pues aún hasta hoy día se ve en la Almería de los Reyes la clavija con que se volvía el caballo de madera sobre quien iba el valiente Pierres por los aires que es un poco mayor que el timón de carreta y junto a la clavija está la silla de Bavieca y en Roncesvalles está el cuerpo de Roldán tamaño como una grande viga de donde se infiere que hubo doce pares que hubo Pierres Pierres que hubo Cides y otros caballeros semejantes de estos que dicen las gentes que a sus aventuras van sino dígame también que no es verdad que fue un caballero andante el valiente Luisitano Juan de Merló que fue a Borgoña y que combatió en la ciudad de Ras con el famoso señor de Chanrí llamado Monsen Pierres y después en la ciudad de Balicea con Monsen Enrique de Remestán saliendo de entre ambas empresas vencedor y lleno de honrosa fama y las aventuras y desafíos que también acabaron con Borgoña los valientes españoles Pedro Barba y Gutiérrez Quijada de Cuyalcurn ayude siendo por línea directa por línea recta de varón venciendo a los hijos del conde de San Paolo niegue más y mismo que no fue a buscar las aventuras Alemania Don Fernando de Guevara donde se combatió donde se combatió con mi ser Jorge caballero de la casa del al duque de Austria digan que fueron burra las justas de Suero de Quiñones del Paso las empresas de Monsen Luis de Falsés contra Don Gonzalo de Guzmán caballero castellano con otras muchas hazañas hechas por caballeros cristianos de estos y de los reinos extranjeros tan auténticas y verdaderas que torno a decir que el que las negase carecería de toda razón y buen discurso admirado que admirado que del canónigo de oír la mezcla que Don Quijote hacía en verdades y mentiras y de ver la noticia que tenía de todas aquellas cosas tocantes y concernientes a los hechos de su andante caballería y así le respondió no puedo negar yo señor Don Quijote que no sea verdad algo de lo que vuestra merced ha dicho especialmente en lo que toca a los caballeros andantes españoles y así mismo quiero conceder que hubo doce pares pero no quiero creer que hicieron todas aquellas cosas que el arzopispo Turpin de ellos describe porque la verdad de ellos que fueron caballeros escogidos por los reyes de Francia a quien llamaron pares por ser todos iguales en valor en calidad y en valentía a lo menos si no lo eran era razón que lo fuesen y era como una religión de las que ahora se usan de Santiago o de Caltrava que se presupone que los que la profesan han de ser o deben de ser caballeros valerosos valientes y bien nacidos y como ahora dicen caballero de San Juan o de Alcántara decían en aquel tiempo caballero de los doce pares porque fueron doce iguales los que para esta religión militar se escogieron en lo que hubo sí no hay duda ni menos Bernardo del Campio pero de que hicieron las hazañas que dicen creo que la hay muy grande en el otro de la clavija de vuestra merced dice el conde Pierres que está junto a la silla de Babieca en la armería de los reyes confieso mi pecado que soy tan perdón confieso mi pecado que soy tan ignorante o tan corto de vista que aunque he visto la silla no he echado a ver la clavija y más siendo tan grande como vuestra merced ha dicho pues ahí está sin duda alguna replicó Don Quijote y por más señas dicen que está metida en una funda de baqueta porque no se tome de moho todo puede ser respondió el canónio pero por las órdenes que recibí que no me acuerdo haberla visto más puesto que conceda que está ahí no por eso me obligo a creer las historias de tantos amadices ni las de tanta turbamulta de caballeros como por ahí nos cuenta ni es razón que un hombre como vuestra merced tan honrado y tan buenas partes y dotado de tan buen entendimiento se dé a entender que son verdades tantas y tan extrañas locuras como las que están escritas en los disparatos libros de caballerías tiene unas ilustraciones perras la neta el librito y antes de pasar al siguiente capítulo quiero que sigamos ahora que estuvimos discutiendo un poquito brevemente sobre las cuestiones filosóficas de este libro o de la filosofía irracional que nos ofrece el valeroso Hidalgo no les parece irónico que unas personas al nombre o a cargo de la santa hermandad se tomen la como te diré wey se les haga fácil decir que personajes de otros libros no son verdaderos no son verdaderos o sea con que cara si me entiendes pero bueno continuemos con la lectura capítulo 50 de las discretas altercaciones que don Quijote y el canónigo tuvieron con otros sucesos bueno está eso respondió don Quijote los libros que están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quien se remitieron y que con gusto general son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos de los pobres y de los ricos de los letrados e ignorantes de los plebeyos y caballeros finalmente de todo género de personas de cualquier estado y condición que sean habían de ser mentira y más llevando tanta apariencia de verdad pues nos cuentan el padre la madre la patria los parientes la edad el lugar y las hazañas punto por punto y día por día que el tal caballero hizo o caballeros hicieron calle vuestra merced no diga tal blasfeme y créame que le aconsejo en esto lo que debe de hacer como discreto si no léalos y verá el gusto que recibe de su leyenda si no dígame hay mayor contento que ver como si dijésemos aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez hirviendo a borbollones y que andan nadando y cruzando por él muchas serpientes culebras y lagartos y otros muchos géneros de animales ferozos y espantables y que del medio del lago sale una voz sale una voz tristísima que dice tú caballero quien quiera que seas que el temeroso lago estás mirando si quieres alcanzar el bien que debajo de estas negras aguas se encubre muestra el valor de tu fuerte pecho y arrónjate en mitad de su negro y encendido licor porque si no lo haces no serás digno de ver las altas maravillas que en sí encierran y contienen los siete castillos de las siete fadas que debajo de esta negrura yacen y apenas el caballero no acaba de oír la voz temerosa cuando sin entrar en más encuentras consigo sin ponerse a considerar el peligro a que se pone y aún sin despojarse de la pesadumbre de sus fuertes armas encomendándose a Dios y a su señora se arroja en mitad del bullente lago y cuando no se cata ni sabe dónde ha de parar si hay entre unos floridos campos con quien los eliseos no tienen que ver ninguna cosa ahí le parece que el cielo es más transparente y que el sol luce con claridad más nueva ofrécesele a los ojos una pasible floresta de tan verdes y frondosos árboles compuesta que alegra la vista su verdura y entretiene los oídos el dulce y no aprendido canto de los pequeños infinitos y pintados pajarillos que por los intrincados ramos van cruzando aquí descubre un arroyuelo cuyas frescas aguas de líquidos cristales parecen corren sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas de oro que oro cernido y puras perlas semejan a cuya ve una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso mármol compuesta acá ve otra lo brutesco ordenada adonde las menudas conchas de las almejas con las torcidas casas blancas y amarillas de calacol puestas en orden desordenada mezclados entre ellas pedazos de cristal luciente y de contrahechas esmeraldas hacen una variada labor de manera que el arte imitando a la naturaleza parece que ahí la vence a cuya de improviso se le descubre un fuerte castillo o vistoso alcázar cuyas murallas son de macizo oro las almenas de diamantes las puertas de jacinto de jacintos finalmente él es de tan admirable compostura que con ser la materia del que está formado no menos que de diamantes de carbucos de rubíes de perlas de oro y de esmeraldas es de más estimación su hechura y hay más que ver después de haber visto esto que ver salir por la puerta del castillo un buen número de doncellas cuyos galanos y vistosos trajes si yo me pusiese ahora a deciros como las historias no las cuentas sería nunca acabar y tomar luego lo que parecía principal de todas por la mano el atrevido caballero que se arrojó en el ferviente lago y llevarle sin hablarle palabra dentro del rico alcázar o castillo y hacerle desnudar como su madre le parió y bañarle contempladas aguas y luego untarle todo con olorosos ungüentos y vestirle una camisa de sendal delgadísima toda olorosa y perfumada y acudir otra doncella y echarle un mantón sobre los hombros que por lo menos dicen que suele valer una ciudad y aún más que es ver pues cuando nos cuentan que tras todo esto le llevan a otra sala donde haya puestas las mesas con tanto concierto que queda suspenso y admirado que el verle echar agua a manos toda de ámbar y dolorosas flores destilada que el hacerle sentar sobre una silla de marfil que verle servir todas las donceñas guardando un maravilloso silencio que el traerle tanta diferencia de manjares tan sobrosamente guisados que no sabe el apetito cual deba de alargar la mano cual será oír la música que en tanto que come y suena sin saberse quién la canta ni a dónde suena y después de la comida acabada y las mesas alzadas quedarse el caballero recostado sobre la silla y quizá mondándose los dientes como es costumbre entrar a deshora por la puerta de la sala otra mucho más hermosa doncella que ninguna de las primeras y sentarse al lado del caballero y comenzar a darle cuenta de que el castillo es aquel y de cómo ella está encantada en él con otras cosas que suspenden al caballero y admiran a los leyentes que van leyendo su historia no quiero alargarme más en esto pues de ello se puede colegir que cualquiera parte que lee de cualquier historia de caballero andante ha de causar gusto y maravilla a cualquiera que la leyere y vuestra merced créame y como otra vez le he dicho lea estos libros y verá cómo le destierran la melancolía que tuviera y le mejoran la condición si acaso la tiene mala de mí sé decir que después de que soy caballero andante soy valiente comedido liberal bien criado generoso cortés atrevido blando paciente sufridor de trabajos de prisiones de encantos y aunque tampoco me había encerrado en una jaula como loco pienso por el valor de mi brazo favoreciéndome el cielo y no me siento contraria a la fortuna en pocos días verme rey de algún reino a donde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra que mía fe señor el pobre está inhabilitado de poder mostrar su virtud de liberalidad con ninguno aunque en sumo grado la posea y el agradecimiento que solo consiste en el deseo de cosa es cosa muerta como es muerta la fe sin obras como es muerta la fe sin obras por esto querría que la fortuna me ofreciese presto alguna ocasión donde me hiciese emperador por mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos especialmente a este pobre de Sancho Panza mi escudero que es el mejor hombre del mundo y querría darle un condado que le tengo muchos días ha prometido sino que temo que no ha de tener habilidad para gobernar su estado casi estas últimas palabras soy yo Sancho su amo a quien dijo trabaje vuestra merced señor Don Quijote en darme este condado tan prometido que vuestra merced como de mi esperado que yo le prometo que no me falte a mi habilidad para gobernarle cuando me faltare ya yo he oído decir que hay hombres en el mundo que toman en arrendimiento a los estados de los señores y les dan un tanto cada año y ellos se tienen cuidado del gobierno y el señor se está pierna tendida gozando de la renta que le dan sin jurarse de otra cosa y así haré yo y no repararé en tanto más cuento sino que luego me desistiré de todo y me usaré de mi renta como un duque y allá se lo hallan eso hermano Sancho dijo el canónigo entiéndese en cuanto al gozar la renta empero al admirar justicia al entender el señor del estado y aquí entra la habilidad y el buen juicio principalmente la buena intención de acertar que si está la falta en los principios siempre irán errados los medios y los fines y así suele Dios ayudar al buen deseo del simple como desfavorecer al malo del discreto claro no sé esas filosofías respondió Sancho Panza nadie la sabe Sancho no te preocupes más solo sé que tan presto tuviese yo el condado como sabría regirle que tanta alma tengo yo como otro y tanto cuerpo como el que más y tan rey sería yo de mi estado como cada uno del suyo y siéndolo haría lo que quisiese y haciendo lo que quisiese sería a mi gusto y haciéndolo a mi gusto estaría contento y en estando no contento no tiene más que desear y no teniendo más que desear acabose y el estado venga y adiós veámonos como dijo un ciego a otro no son malas filosofías esas como tú dices Sancho pero con todo eso hay mucho que decir sobre esta materia de condados a lo cual replicó Don Quijote yo no sé qué haya más que decir solo me guío por el ejemplo que me da el grande Amadís de Gaula que hizo ese escudero conde de la ínsula firme y así puedo yo sin escrúpulo de conciencia hacer conde a Sancho Panza que es uno de los mejores escuderos que caballero andante ha tenido se me olvidó salud admirado que del canónigo de los concentrados disparates si disparates sufren concierto que Don Quijote había dicho del modo con que había pintado la aventura del caballero del lago de la impresión que en él habían hecho las pensadas mentiras de los libros que había leído y finalmente le admiraba la necesidad de Sancho que con tanto ahínco deseaba alcanzar el condado que su amo le había prometido ya en esto volvían los criagos del canónigo que a la venta habían ido por la semilla del repuesto y haciendo mesa de una lombra y de la verde hierba del prado a la sombra de unos árboles se sentaron y comieron ahí porque el bollero no perdiese la comodidad de aquel sitio como queda dicho y estando comiendo a deshora oyeron un recio estruendo y un son de esquilla que por entre unas arzas y espesas matas que ahí junto estaban sonaba y al mismo instante vieron salir de entre aquellas malezas una hermosa cabra toda la piel manchada de negro blanco y pardo tras ella venía un cabrero dándole voces y diciéndole palabras a su uso para que se detuviese o el rebaño volviese la fugitiva cabra temerosa y despavorida se vino a la gente como a favorecerse de ella y ahí se detuvo llevó el cabrero y haciéndola de los cuernos como si fuera capaz de un discurso y entendimiento le dijo ah cerrera cerrera manchada manchada y como andáis vos estos días del piel cojo que lobos os espantan hija no me diréis que es esto hermosa más que puede ser si no sois una hembra y no podéis estar sosegada que mal haya vuestra condición y la de todas aquellas a quien imitáis volved volved amiga que si no tan contenta lo menos estaréis segura en vuestro aprisco con vuestras compañeras que si vos que las habéis de guardar y encaminar andáis tan sin agua y tan descaminada en que podrán parar ellas contento dieron las palabras del cabrero a los que las oyeron especialmente el canónigo que le dijo por vida vuestra hermano que os soseguéis un poco y no os acuséis en volver tan presto a sacar a su rebaño que pues ella es hembra como vos decir ha de seguir su natural instinto por más que vos os pongáis a estorbarlo tomad este bocado y beber una vez con que templaréis la con que templaréis la cólera y en tanto descansará la cabra y el decir esto y el darle con la punta del cuchillo y los lomos de un conejo fiambre todo fue uno tomólo y agradecióle el cabrero bebió y se se goce y luego dijo no querría que por haber yo hablado con esta alimaña tan enceso me tuviesen vuestras mercedes por hombre simple pero en verdad que no carecen de misterio las palabras que le dije rústico soy pero no tanto que no entienda cómo se ha de tratar con los hombres y con las bestias eso creo yo muy bien dijo el cura que ya yo sé de la experiencia que de los montes crían letrados y las cabañas de los pastores encierran filósofos pues claro pura gente que se la pasa pensando güey a lo menos señor replicó el cabrero acoge nombres escarmentados y para que creáis esta verdad y la toquéis con la mano aunque parezca que sin ser rogado me convido si no os enfadáis de ello y queréis señores un breve espacio para darme oído atento os contaré una verdad que acredite lo que este señor señalando señalando perdón señalando el cura a dicho y la mía a esto respondió don Quijote por ver que tiene este caso aún no sé que de qué sombra de aventura de caballería yo por mi parte os oiré hermano de muy buena gana y así lo harán todos estos señores por lo mucho que tienen de discretos y de ser amigos de curiosas novedades que suspendan alegren y entretengan y entretengan los sentidos como sin duda pienso que lo ha de hacer vuestro cuento comenzad pues amigo que todos escucharemos saco la mía dijo Sancho que yo a aquel arroyo me voy con esta empanada donde pienso hartarme por tres días porque he oído decir a mi señor don Quijote que el escudero de caballero andante ha de comer cuando se le ofreciera hasta no poder más a causa que se le suele ofrecer entrar acaso por una selva tan intrincada que no aciertes no salir de ella en seis días y si el hombre no va harto o bien propeídas las alforjas ahí se podrá quedar como muchas veces se queda hecho carne momia tú estás en lo cierto Sancho dijo don Quijote vete a donde quisieres y come lo que pudieres que yo ya estoy satisfecho y solo me falta dar mi alma a su refacción como se la daré escuchando el cuento que de este buen hombre así le daremos todos nuestras causas todos a las nuestras perdón dijo el canónigo y luego rogó al cabrero que diese principio a lo que había prometido el cabrero dio dos palmadas sobre el lomo de la calma que por los cuernos tenía diciéndole recuéstate junto a mi manchada que tiempo nos queda para volver a nuestro áspero ah pero parece que lo entendió la cabra porque en sentándose su dueño se tendió ella junto a él con mucho sosiego y mirándole al rostro daba a entender que estaba atenta a lo que el cabrero iba diciendo el cual comenzó su historia de esta manera perdón pero bueno le quedan me parece que dos capítulos a nuestro libro y uno es súper corto así que a lo que nos truje chencho capítulo 51 que trata de lo que contó el cabrero a todos los que llevaban a don Quijote tan 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 tres leguas de este valle está una aldea que aunque pequeña es de las más ricas que hay en todos estos contornos en la cual había un labrador muy honrado y tanto que aunque es anejo al ser rico del honrado más lo era por la virtud que tenía que por la riqueza que alcanzaba más lo que le hacía lo que le hacía más dichoso según él decía era tener una hija de tan extremada hermosura rara discreción don aire y virtud que el que la conocía y la miraba se admiraba de ver las extremadas partes con que el cielo y la naturaleza le habían enriquecido siendo niña fue hermosa y siempre fue creciendo en belleza y en la edad de 10 y 6 años fue hermosísima la fama de su belleza se comenzó a extender por todas las incurvencinas las aldeas que digo yo por circunvecinas no más si se extendió a las apartadas ciudades y se enteró por las alas de los reyes y por los oídos de todo género de gente que como a cosa rara o como la imagen de milagros de todas partes venían a verla guardábala su padre y guardabase ella que no hay candados guardas ni cerraduras que mejor guarden a una doncella que las del recato propio bueno la riqueza del padre y la belleza de la hija movieron a muchos así del pueblo como a forasteros que por mujer se la pidiese más él como quien tocaba disponer de tan rica joya andaba confuso sin saber determinarse a quien le entregaría de los infinitos que le importunaban y entre los muchos que tan buen deseo tenían fui yo uno a quien dieron muchas y grandes esperanzas del buen suceso conocer que el padre conociera conocía a quien yo era el ser natural del mismo pueblo limpio en sangre en la edad floreciente en la hacienda muy rico y en el ingenio no menos acabado con todas estas mismas partes la pidió también otro del mismo pueblo que fue causa de suspender y poner en balanza la voluntad del padre a quien parecía que con cualquiera de nosotros estaba su hija bien empleada y por salir de esta confusión determinó decírselo a Leandra que así se llama la rica que en miseria me tiene puesto advirtiendo que pues los dos éramos iguales era bien dejar a la voluntad de su querida hija el escoger de su gusto la cosa digna de imitar de todos los padres que a sus hijos quieren poner en estado no digo yo que los dejen escoger en cosas ruines y malas sino que se las pongan buenas y de las buenas que escojan a su gusto no sé yo el que tuvo Leandra solo sé que el padre nos entretuvo a entrambos con la poca edad de su hija y con palabras generales que ni le obligaban ni nos desobligaban tampoco llámase mi competidor Anselmo y yo Eugenio porque vais con noticia de los nombres de las personas que en esta tragedia se contienen cuyo fin aún está pendiente pero bien se deja entender que ha de ser desastrado en esta razón vino a nuestro pueblo un Vicente de la Roca hijo de un pobre labrador del mismo lugar el cual Vicente venía de las Italias y de otras diversas partes de ser soldado llevóle de nuestro lugar siendo muchacho de hasta doce años un capitán que con su compañía por ahí acertó a pasar y volvió el mozo de ahí a otros doce vestido a la solta pintado con mil colores lleno de mil dijes de cristal y sutiles cadenas de acero hoy se ponía una gala y mañana otra pero todas sutiles y pintadas de poco peso y menos tomo la gente labradora que de suyo es maliciosa y dándole el ocio lugar es la misma malicia lo notó y contó punto por punto sus galas y preseas y halló que los vestidos eran tres de diferentes colores con sus ligas y medidas pero él hacía tantos guisados e invenciones de ellas que si no se los contaran hubiera quien jurara que había hecho muestra de más de diez pares de vestidos y de más de veinte plumas y no parezca impertinencia y demasía esto que de los vestidos voy contando porque ellos hacen una buena parte en esta historia sentabas en un pollo que debajo de un gran álamo está en nuestra plaza y ahí nos tenía todos la boca abierta pendientes de las hazañas que nos iba contando no había tierra en todo el orbe que no hubiese visto ni batalla donde no se hubiese hallado había muerto más moros que tiene Marruecos y Túnez y entrando en los más singulares desafíos según él decía que Gante y Luna Diego García de Paredes y otros mil que nombraba y de todos había salido con Vitoria sin que le hubiesen derramado una sola gota de sangre por otra parte mostraba señales de heridas que aunque no se divisaban nos hacía entender que eran arcabuzazos dados en diferentes reencuentros y facciones y facciones finalmente con una novista arrogancia llamaba de voz a sus iguales y a los mismos que le conocían y decía que su padre era su brazo su linaje sus obras y que debajo de ser soldado al mismo rey no debía nada añadióle a estas arrogancias ser un poco músico y tocar una guitarra a lo rasgado de manera que decían algunos que le hacía hablar pero no pararon aquí sus gracias que también le tenía de poeta y así de cada niñería que pasaba en el pueblo componía un romance de lengua y medida de escritura este soldado pues que aquí ha pintado este Vicente de la Roca este bravo este galán este músico este poeta fue visto y mirado muchas veces de Leandra desde una ventana de su casa que tenía la vista de la plaza enamoró al aeropel de sus vistosos trajes encantaron a sus romances que cada uno que componía daba veinte traslados llegaron a sus oídos las hazañas que él de sí mismo había referido y finalmente que así el diablo lo debía de tener ordenado ella se vino a enamorar de él antes que en él naciese presunción de solicitarla y como en los casos del amor no hay ninguno que con más facilidad se cumpla que aquel que tiene de su parte el deseo de la dama con facilidad se concretaron Leandra y Vicente y primero que alguno de sus muchos pretendientes cayera en cuenta de su deseo y a ella tenía el cumplido perdón habiendo dejando la casa de su querido llamado padre que madre no la tiene y ausentándose de la aldea con el soldado que salió con más triunfo de esta empresa que de todas las muchas que él se aplicaba admiró el suceso a toda la aldea y aún a todos los de él a todos los que de él noticia tuvieron yo quedé suspenso Anselmo atónito el padre triste sus parientes afrentados solicita la justicia los cuadrilleros listos tomaranse los caminos encuadriñaronse los bosques y cuanto había y al cabo de tres días hallaron a la antojadiza Leandra en una cueva de un monte desnuda en camisa sin muchos dineros preciosísimas joyas que de su casa había sacado volvieron a la presencia del lastimado padre preguntaron a su desgracia confesó sin apremio que Vicente de la Roca la había engañado y debajo de palabra de ser su esposo la persuadió que dejase de la casa de su padre que él la llevaría a la más rica y más viciosa ciudad que había en todo el universo del mundo que era Nápoles y que ella mal advertida y peor engañada le había creído y robando a su padre se le entregó la misma noche que había faltado y que él la llevó a un áspero monte y la encerró en aquella cueva donde la habían hallado contó también como el soldado sin quitarle su honor le robó cuanto tenía y la dejó en aquella cueva y se fue suceso que de nuevo puso en admiración a todos difícil señor se hizo de creer la continencia del mozo pero ella lo firmó con tantas veras que fueron parte para que el desconsolado padre se consolase no haciendo cuenta de las riquezas que le llevaban pues le habían dejado a su hija con la joya que si una vez se pierde no deja esperanza de que jamás se cobre su virginidad para los que no entendieron su virginidad el mismo día que apareció Leandra la despreció su padre de nuestros ojos la desa perdón el mismo día que apareció Leandra la despreció su padre de nuestros ojos y la llevó a encerrar en un monasterio de una villa que está aquí cerca esperando que el tiempo gaste alguna parte de la madre de la mala opinión que de su hija se puso los pocos años de Leandra sirvieron de disculpa de su culpa a lo menos con aquellos que no les iba algún interés en que ella fuese buena o mala pero los que conocían su discreción y mucho entendimiento no atribuyeron la ignorancia a su pecado sino a su desenvoltura y a la natural inclinación de las mujeres que por la mayor parte suele ser desatinada y mal compuesta encerrada Leandra quedaron los ojos de Anselmo ciegos a lo menos sin tener cosa que mirar que contento les diese los míos en tiniebla sin luz que ninguna cosa de gusto les encaminase con la ausencia de Leandra crecía nuestra tristeza apocabase nuestra paciencia maldecíamos las galas del soldado y abominábamos del poco recato del padre de Leandra finalmente Anselmo y yo nos concentramos de dejar en la aldea y venimos y venirnos a este valle donde el apacentado una gran cantidad de ovejas suyas propias yo un numeroso rebaño de cabras también mías pasamos la vida entre los árboles dando vado a nuestras pasiones o cantando juntos alabanzas o vituperios de la hermosa Leandra o suspirando solos y a solas comunicando con el cielo nuestras querellas a imitación nuestra otros muchos de los pretendientes de Leandra se han venido a estos ásperos montes utilizando el mismo ejercicio nuestro y son tantos que parece que este sitio se ha convertido en la pastoral Arcadia según está colmado de pastores y de apriscos y no hay en parte en él donde no se oiga el nombre de la hermosa Leandra este la maldice y la llama antojadiza varía y deshonesta aquel la condena por fácil y ligera tal la absuelve y perdona y tal la justifica y vitupera otro celebra su hermosura otro reniega de su condición y en fin todos la deshonran y todos la adoran y de todos se extiende a tanto la locura que hay quien se queje de desdén sin haberla jamás hablado y aun quien se lamente y sienta la rabiosa enfermedad de los celos que ella jamás dio a nadie porque como ya tengo dicho antes se supo su pecado que su deseo no hay hueco de peña ni margen de arroyo ni sombra de árbol que no esté ocupada de algún pastor que sus desaventuras a los aires cuente el eco repite el nombre de Leandra donde quiera que pueda formarse Leandra resuenan los montes Leandra murmuran los arroyos y Leandra nos tiene a todos suspensos y encantados esperando sin esperanza y teniendo sin saber de qué tememos entre estos disparatados el que muestra que menos y más juicio tiene es mi competidor Anselmo el cual teniendo tantas otras cosas de que quejarse solo se queja de la ausencia y al son de un rabel que admirablemente toca con versos donde muestra su buen entendimiento cantando se queja yo sigo otro camino más fácil y a mi parecer el más acertado que es decir mal de la ligereza de las mujeres de su inconstancia de su doble trato de sus promesas muertas de su fe rompida y finalmente del poco discurso que tienen en saber colocar sus pensamientos e intenciones y esta fue la ocasión señores que las palabras y razones que dije a esta cabra cuando aquí llegué que por ser hembra la tengo en poco aunque es la mejor de todo mi apero esta es la historia que prometí contaros si he sido en el contarla proligio no seré en serviros corto cerca de aquí tengo mi mojada y en ella tengo fresca leche y muy sabrosísimo queso con otras varias y sazonadas frutas no menos a la vista que al gusto agradables pero bueno siempre me da un poco como de melancolía felicidad un sentimiento medio raro cuando ya vamos a llegar al final de los libros por ejemplo este es el último capítulo capítulo 52 de la penencia que Don Quijote tuvo con el cabrero con la rara ventura de los con la rara aventura de los disciplinantes a quien do feliz se fin a costa de su sudor ya lo vamos a acabar oficialmente vamos a llegar a la mitad de Don Quijote de la mancha y si les puedo decir que estoy seguro que a pesar de ser un libro muy popular o inclusive el caballero de la triste figura ser una figura o un icono contemporáneo ya no tanto a lo mejor más para los que son de mi generación no tanto para ustedes los que son un poco más jóvenes pero siempre ha sido como una figura como del del personaje o del ser diferente no del ser distinto pero si te puedo decir te puedo asegurar que nadie nunca o por lo menos un 70-80% de la gente que utiliza Don Quijote no ha leído el libro completo wey porque es un señor libro entonces afortunados nosotros los que tenemos la oportunidad de leer slash escuchar este tipo de cosas porque son cosas que el grueso de la población o como dijera Cervantes que el vulgo ya no hace y siento que es la razón por la cual el vulgo tiene la sociedad que tiene hoy pero bueno no nos perdamos en cosas que van fuera de lugar en esta lectura capítulo 52 de la pendencia que Don Quijote tuvo con el cabrero con la rara aventura de los disciplinantes a quien dio feliz fin a costa de su sudor general gusto general gusto causó el cuento del cabrero a todos los que escuchando le había especialmente le recibió el canónigo que con extraña curiosidad notó la manera con la que había contado tan lejos de parecer rústico cabrero cuán cerca de mostrarse discreto cortesano y así dijo que había dicho muy bien el cura en decir que los montes criaban letrados todos se ofrecieron a Eugenio pero el que más se mostró liberal en esto fue Don Quijote que le dijo por cierto hermano cabrero que si yo me hayara posibilitado de poder comenzar alguna aventura que luego luego me pusiera en camino porque vos la tuvieras la tuviera desbuena que yo sacara del monasterio donde sin duda alguna debe de estar contra su voluntad a Leandra a pesar del abadesa ni de cuantos quisieran estorbarlo y os la pusiera en vuestras manos para que hicieras desde ella toda vuestra voluntad y talante guardando pero las leyes de caballería que mandan que a ninguna doncella se le ha fecho desaguisado alguno aunque yo espero en Dios nuestro Señor que no ha de poder tanto la fuerza de un encantador malicioso que no pueda más la de otro encantador mejor intencionado y para entonces os prometo mi favor y ayuda como me obliga mi profesión que no es otra sino de favorecer a los desvalidos y menesterosos me diole el cabrero y como vio a don Quijote de tan mal pelaje y catadura admirose y preguntó al barbero que cerca de si tenía señor ¿quién es este hombre que tal talle tiene y de tal manera habla? ¿quién ha de ser? respondió el barbero sin el famoso don Quijote de la mancha desfasedor de agravios enderezador de tuertos el amparo de las doncellas el asombro de los gigantes y el vencedor de las batallas eso se me asemeja respondió el cabrero a lo que se leen los libros de caballeros andantes que sean todo esto que de este hombre vuestra merced dice puesto que para mí tengo o que vuestra merced se burla o que este gentil hombre debe tener vacíos los aposentos en la cabeza sois un grandísimo bellaco dijo esta sesón don Quijote y vos sois el vacío y menguado que yo estoy más lleno que jamás lo estuvo la muy la muy jide puta puta que os parió y diciendo y haciendo arrebató de un pan que junto así tenía y dio con él al cabrero en todo el rostro y con tanta furia que le remachó las narices más el cabrero que no sabía de burlas viendo con cuántas varas le maltrataba sin tener respeto a la lombra ni a los manteles ni a todos aquellos que comiendo estaban saltó sobre don Quijote y haciéndole del cuello con entre ambas manos no dudaran de ahogarle si Sancho Panza no llegara en aquel punto y le haciera por las espaldas y viera con él encima de la mesa quebrando platos rompiendo tazas y derramando y esparciendo cuanto en ella estaba don Quijote que se vio libre acudió a subirse sobre el cabrero el cual lleno de sangre el rostro molido a coces de Sancho andaba buscando a gatas algún cuchillo de la mesa para hacer alguna sanguilonienta venganza pero estorbaron solo el canónigo y el cura mas el barbero hizo de suerte que el cabrero cogió debajo de Sia don Quijote sobre el cual llovió tanto número de mojicones que el rostro del pobre caballero llovía tanta sangre como la del suyo reventaban reventaban de risa el canónigo y el cura saltaban los cuadrilleros de gozo susaban los unos a los otros como hacen los perros cuando en pendencia están trabados solo Sancho Panza se desesperaba porque no podía deshacir que un creado del canónigo que le estorbaba que a su amo no ayudase en resolución estando todos en regocijo y fiesta sino los dos aporreantes que se carpían oyeron el son de una trompeta tan triste que les hizo volver los rostros hasta donde les apareció que sonaba pero el que más se alborotó de oírle fue Don Quijote el cual aunque estaba debajo del cabrero harto contra su voluntad y más que medianamente molido le dijo hermano demonio que no es posible que dejes de serlo pues has tenido valor y fuerzas para sujetar las mías rúgate que hagamos treguas no más de por una hora porque el doloroso son de aquella trompeta que a vuestros oídos llega me parece que alguna nueva aventura me llama el cabrero que ya estaba cansado de moler y ser molido le dejó luego y Don Quijote se puso de pie volviendo a sí mismo el rostro donde el son se oía y vio a deshora que por un recuesto bajaban muchos hombres vestidos de blanco a modo de disciplinantes era el caso que aquel año habían las nubes renegado a su rocío la tierra y por todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones rogativas y disciplinas pidiendo a Dios que abiese las manos de su misericordia y les lloviese y para este efecto la gente de una aldea que ahí estaba venía en procesión a una devota ermita que en un recuesto de aquel viaje de aquel valle había estaban rezando al güey equivocado se llama Tlaloc el de la lluvia Don Quijote que vio los extraños trajes de los disciplinantes sin pasarle por la memoria las muchas veces que los había de haber visto se imaginó que era cosa de aventura y que a él solo tocaba como caballero andante de la cometerla y confirmarle más esta imaginación pensar que una imagen que traían cubierta de luto fuese alguna principal señora que llevaban por fuerza aquellos follones y descomedidos malandrines y como esto le cayó en las mientes con gran ligereza arremetió a Rocinante que pasiendo andaba quitándole de razón el freno y la ardarga y en un punto le enfrenó y pidiendo a Sancho su espada subió sobre Rocinante y embarazó su ardarga y dijo en altavoz a todos los que presente estaban ahora valerosa compañía veredes cuánto importa que haya en el mundo caballeros que profesan la orden de la andante caballería ahora digo que veredes en la libertad de aquella buena señora que iba cautiva si se han de estimar los caballeros andantes quien diciendo esto apretó los muslos a Rocinante porque espuelas no las tenía y a todo galope porque carrera tirada no se lee en toda esta verdadera historia que jamás la diese Rocinante se fue a encontrar con los disciplinantes bien que fueron el cura y el canónigo y el barbero a detenerle mas no les fue posible ni menos le detuvieron a las voces que Sancho le daba diciendo adonde va señor don Quijote que demonios lleven el pecho que le incita a ir en contra de nuestra fe católica advierta malaya yo que aquella es procesión de disciplinantes y que aquella señora que llevan sobre la peama es la imagen benditísima de la virgen sin mansilla mire señor lo que hace que por esta vez se puede decir que no es lo que sabe fatigose en vanos ancho porque su amo iba tan puesto en llegar a los ensabanados quien librara a la señora enlutada que no oyó palabra y aunque la oyera no volviera si el rey se lo mandara llegó pues a la procesión y paró Rocinante que ella llevaba deseo de quitarse de quietarse un poco y conturbada y ronca voz dijo vosotros que quizá por no ser buenos os encubrís los rostros atendid y escuchar lo que os decir os quiero los primeros que se detuvieron fueron los que la imagen llevaban uno de los cuatro clérigos que cantaban las letanías viendo la extraña catadura de don Quijote la flaqueza de Rocinante y otras circunstancias de risa que notó y descubrió en don Quijote le respondió diciendo señor hermano si nos quiere decir algo dígalo presto porque se van estos hermanos abriendo las carnes y no podemos ni es razón que nos detengamos a oír cosa alguna si ya no es tan breve que en dos palabras se diga en una lo diré replicó don Quijote y es esta que luego al punto dejéis libre la hermosa señora cuyas lágrimas y tristes semblantes dan claras muestras que la llevan contra su voluntad y que algún notorio desaguisado le habe deshecho y yo que nací en el mundo para satisfacer semejantes agravios no consentiré que un solo paso delante pase sin darle la deseada libertad que merece en estas razones cayeron todos los que las oyeron que don Quijote debía de ser algún hombre loco y tomaronse a reír muy de gana cuya risa fue a poner pólvora a la cólora de don Quijote porque sin decir más palabra sacando la espada arremetió las andas uno de aquellos que las llevaban dejando la carga de sus compañeros salió al encuentro de don Quijote enarbolando un herquillo o bastón con que sustentaban las andas en tanto que descansaba y recibiendo en ella una gran cochillada que le tiró a don Quijote con que se la hizo dos partes con el último tercio que le quedó en la mano dio tal golpe a don Quijote encima de un hombro por el mismo lado de la espada que no pudo cubrir el alda larga contra la villana fuerza que el pobre don Quijote vino al suelo muy mal parado sancho panza que jadeando le iba a los alcances viendo lo caído dio voces a su moledor que no le dice otro palo porque era un pobre caballero encantado que no había hecho mal a nadie en todos los días de su vida mas lo que detuvo al villano no fueron las voces de Sancho sino del ver que don Quijote no bollía a pie ni mano y así creyendo que le había muerto con priezas alzó la túnica a la cinta y dio a oír por la campaña como un gramo y en esto llegaron todos los de la compañía de don Quijote a donde él estaba mas los de la profesión procesión que los vieron venir corriendo y con ellos los cuadrilleros con sus ballestas temieron algún mal suceso hiciéronse todos un remolino alrededor de la imagen y alzados los capirotes empuñando las disciplinas y los clérigos los iriales esperaban el asalto con determinación de defenderse y aún ofender si pudiesen a sus acometedores pero la fortuna lo hizo mejor que se pensaba porque Sancho no hizo otra cosa que arjarse sobre el cuerpo de su señor haciendo sobre él el más doloroso y risueño llanto del mundo creyendo que estaba muerto el cura fue conocido de otro cura que en la procesión venía cuyo conocimiento puso en sosiego el concebido temor de los escuadrones el primer cura dijo al segundo en dos razones cuenta de quién era don Quijote y así él como toda la turba de los disciplinantes fueron a ver si estaba muerto el pobre caballero y oyeron que Sancho Panza con lágrimas en los ojos decía oh flor de la caballería que con solo un garrotazo acabaste la carrera de tus también gastados años oh honra de tu linaje honor y gloria de toda la mancha y aún de todo el mundo el cual faltando tú en él quedará lleno de malhechores sin temor de ser castigados de sus malas fechorías oh liberal sobre todo los alejandros pues solo por pues pues por solos ocho meses de servicio me tenías dada la mejor ínsula que en el mar sinie y rodea oh humilde con los soberbios y arrogante con los humildes acometedor de peligros sufridor de afrendas enamorado sin causa imitador de los buenos azote de los malos enemigo de los ruines en fin caballero andante que es todo lo que decir se puede con las voces y gemidos de Sancho revivió Don Quijote y la primera palabra que dijo fue el que de voz vive ausente dulcísima Dulcinea a mayores miserias que estás que estás está sujeto ayúdame Sancho amigo a ponerme en sombra el carro encantado que no estoy para oprimir la silla de racinante porque tengo todo este hombro hecho pedazos eso haré yo de muy buena gana señor mío respondió Sancho y volvamos a mi aldea en compañía de estos señores que su bien desean y ahí daremos orden de hacer otra salida que no sea más de provecho y fama bien dice Sancho respondió Don Quijote y será gran prudencia dejar pasar el mal influjo de las estrellas que ahora corre el canónigo y el cura y barbero le dijeron que era muy bien en hacer lo que decía y así habiendo recibido grande gusto las simplicidades de Sancho Panza pusieron a Don Quijote en el carro como antes venía la procesión volvió a ordenarse y a proseguir su camino el cabrero se despidió de todos los cuadrilleros no quisieron pasar adelante y el cura les pagó los que se les debía el canónigo pidió al cura le avisarse el suceso de Don Quijote si sanaba de su locura o si proseguía en ella y con todo esto tomó licencia para seguir su viaje en fin todos se dividieron y apartaron quedando solos el cura y barbero Don Quijote y Panza y el bueno de Rocinante que a todo lo que había visto estaba con tanta paciencia como su amo el bollero anunció el bollero anunció sus bueyes y acomodó Don Quijote sobre un as de jeno y con su acostumbrada flema siguió el camino que el cura quiso y al cabo de seis días llegaron a la aldea de Don Quijote a donde entraron en la mitad del día que acertó a ser domingo y la gente estaba toda en la plaza por mitad de la cual atravesó el carro de Don Quijote acudieron todos a ver lo que en el carro venía y cuando conocieron a su compatrioto quedaron maravillados y un muchacho acudió corriendo a dar las buenas nuevas a su ama de su sobrina de que su tío y señor venía flaco y amarillo tendido sobre un montón de heno y sobre un carro de bueyes cosa de lástima fue oír los gritos que las dos buenas señoras alzaron las bofetadas que se dieron las maldiciones que de nuevo echaron a los malditos libros de caballerías todo lo cual se renovó cuando vieron entrar a Don Quijote por sus puertas a las nuevas de esta avenida Don Quijote acudió la mujer de Sancho Panza que ya había sabido que había ido con él sirviéndole de escudero y así como vio a Sancho lo primero que le preguntó fue que si venía bueno el asno Sancho respondió que venía mejor que su amo gracias sean dadas a Dios replicó ella que tanto bien me ha hecho pero contadme ahora amigo que bien habéis sacado de vuestras escuderías que esa bollana me traéis a mí que zapaticos a vuestros hijos no traigo nada de eso dijo Sancho mujer mía aunque traigo otras cosas de más momento y consideración de eso recibo yo mucho gusto respondió la mujer mostradme esas cosas de más consideración y más momento amigo mío que las quiero ver para que se me alegre este corazón que tan triste y descontento ha estado en todos los siglos de vuestra ausencia en cuentos las mostraré mujer dijo Panza y por ahora estad contenta que siendo Dios servido de que otra vez salgamos en viaje a buscar aventuras vos me veréis presto conde o gobernador de una ínsula y no de las de que por ahí sino de las mejor que pueda hallarse quédelo así el cielo marido mío que bien la vemos menester más decidme que es eso de ínsulas que no entiendo no es la miel para la boca del asno respondió Sancho a su tiempo lo verás mujer y aún te admirarás de oírte llamar señora de todos tus vasallos que es lo que decís Sancho del señorías y ínsulas y vasallos respondió Juana Panza que así se llamaba la mujer de Sancho aunque no eran parientes sino porque si usen la mancha tomar las mujeres el apellido de sus maridos no te acusies Juana por saber todo esto tan apriesa basta que te digo verdad y cose la boca solo te sabré decir así que pasó así de paso que no hay cosa más gustosa en el mundo que ser un hombre honrado en un escudero de un caballero andante buscador de aventuras bien es verdad que las más se hallan ¿what? bien es verdad que las más que se hallan no salen tan a gusto como el hombre que ría porque de cierto que se encuentran las 99 suelen salir a biesas y torcidas solo llovió de experiencia porque de algunas he salido manteado y de otras molido pero con todo eso es linda cosa esperar los sucesos atravesando montes escudriñando selvas pisando peñas visitando castillos alojando en ventas a toda discreción sin pagar ofrecido si el diablo el maravedí todas estas pláticas pasaron entre Sancho Panza y Juana Panza su mujer en tanto que el alma el ama y sobrina de Don Quijote le recibieron y le desnudaron y le tendieron en su antiguo lecho miraba a la sel con ojos atravesados y no acababa de entender en qué parte estaba el cura encargó a la sobrina tuviese gran cuenta con regalar a su tío y que estuviesen alerta de que otra vez no se les escapara contando lo que había sido menestré para traerle aquí a su casa aquí alzaron las dos de nuevo los gritos al cielo ahí se renovaron las maldiciones de los libros de caballería ahí pidieron al cielo que confundiesen el centro del abismo a los autores de tantas mentiras y disparates finalmente ellas quedaron confusas y temerosas de que se habían de ver sin su amo y tío en el mismo punto que tuviese alguna mejoría y así fue como ellas se lo imaginaron pero el autor de esta historia puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos de que Don Quijote hizo en su tercera salida no ha podido no liar noticia de ellos al menos por escrituras auténticas solo la fama ha guardado en las memorias de la mancha que Don Quijote la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza donde se ayudan unas famosas justas que en aquella ciudad se hicieron y ahí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento ni de su fin ni acabamiento pudo alcanzar a cosa alguna ni la alcanzara ni supiera si la buena suerte no le deparara a un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo que según él dijo se ve hallada en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba en el cual cajas habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas pero en versos castellanos que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso de la figura de Rocinante y de la filialidad de Sancho Panza y de la sepultura del mismo Don Quijote con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres y los que se pudieran leer y sacar en limpio fueron los que aquí se pone el fidedigno autor de esta nueva y jamás viste historia el cual autor no pide a los que ya a los que la leyeren el premio de inmenso trabajo que le costó inquirir y buscar todos los archivos manchegos por sacarla a la luz sino que le den el mismo crédito que suelen dar los discretos a los libros de caballería que tan válidos andan en el mundo que con esto se tendrá por bien pagado y satisfecho y se animará a sacar a buscar otras si no tan verdaderas a lo menos de tanta invención y pasatiempo las palabras primeras que estaban escritas en el pergamino que se halló en la caja de plomo eran estas los académicos de la agra masilla lugar de la mancha envidia y muerte del valeroso don quijote de la mancha de la mancha el monicomio académico de la gramacilla a la sepultura de don quijote epitafio el calvatrueno que adornó la mancha de más despojos de jazón de creta el juicio que tuvo la veleta aguda donde fuera mejor ancha el brazo que su fuerza tanto ensancha que llegó del catay hasta gaeta la mucha más horrenda y más discreta que grabó versos en brocinea plancha el que a cola dejó los amadices y en muy poquito a galor estuvo estribando de su amor y bizarrería el que hizo callar a los belianices aquel que en el rocinante rando anduvo yace debajo de esta loza fría del paniaguado académico de la garmasilla in la deum dulcinea del toboso soneto esta que veis de rostro amondongado alta de pecho y de mambrioso es dulcinea reina del toboso y quien fue el gran quijote aficionado pisó por ella el uno y otro lado de la gran sierra negra y el famoso campo de montiel hasta el herboso llano de aranjuez y el pie cansado culpa de rocinante o dura estrella que es manchegadama y este invito andante caballero que en tiernos años ella dejó muriendo de ser bella y él aunque quede en mármoles escrito no pudo huir de amor iras y engaños perdón del caprichoso discretísimo académico de la arga masilla en lo orde rocinante caballo de don quijote de la mancha soneto en el soberbio tronco diamantino que con sangrientas plantas huella amarte frenético el manchegoso estandarte tremola con esfuerzo peregrino cuelga las armas y el acero fino con que destroza suela raja y parte nuevas proezas pero inventa el arte un nuevo estilo al nuevo paladino y si de sus amadís se aprecia gaula por cuyos bravos descendientes desgrecia triunfó mil veces su fama en sancha hoy a quijota le corona el aula dobelona preside y del se precia más que grecia ni gaula la alta mancha nunca sus glorias el olvido mancha pues hasta rocinante en ser gallardo excede a brillador y a vallardo del burlador académico argamasillesco a sancho panza soneto sancho panza es aqueste en cuerpo chico pero grande en valor milagro extraño escudero el más simple y sin engaño que tuvo el mundo osjuro y certifico de ser corde de ser conde no estuvo un tantico si no se conjuraran en su daño insolencias y agravios del tacaño siglo que aún no perdonan a un borrico sobre él anduvo con perdón se miente este manso escudero tras el manso caballo rocinante y tras su dueño o van las esperanzas de la gente como pasáis comprometer descanso y al fin paráis en sombra en humo en sueño del calchidiablo académico de la argamasilla en la sepultura de don quijote epitafio aquí ya es el caballero bien molido y mal andante a quien llevó rocinante por uno y otro sendero sancho panza el majadero y hace también junto a él escudero el más fiel que vio el trato de escudero del tiquitoc académico de larga masilla en la sepultura de dulcinea del toboso epitafio reposa aquí dulcinea y aunque de carne es rolliza la volvió en polvo y ceniza la muerte espantable y fea fue de castiza ralea y tuvo a sumos de dama del gran quijote fue llama y fue gloria de su aldea perdónenme se me pone se me hace el nudo en la garganta bueno es cierto estos fueron los versos que se pudieron leer los demás por estar corcomida la letra se le entregaron a un académico para que por conjeturas los declarase tiene tiene esa noticia que lo ha hecho a costa de muchas vigilias y mucho trabajo y que tiene intención de sacarlos a la luz con esperanza de la tercera salida de don quijote force a altro cantera con miglior pletro fin de la parte primera y así nos aventamos los primeros dos tomos del valeroso hidalgo don quijote de la mancha ay güey como que está muy así sin baba ¿no? no sé qué pensar nos vemos a la próxima